La aldea perdida. Armando Palacio Valdés. Invocación. Etinarcadia ego. Sí, yo también nací y viví en Arcadia. También supe lo que era caminar en la santa inocencia del corazón, entre arboledas sombrías. Bañarme en los arroyos cristalinos, hollar con mis pies una alfombra siempre verde. Por la mañana el rocío dejaba brillantes gotas sobre mis cabellos. Al mediodía el sol tostaba mi rostro. Por la tarde, cuando el crepúsculo descendía de lo alto del cielo, tornaba al hogar por el sendero de la montaña y el disco azulado de la luna alumbraba mis pasos. Sonaban las esquilas del ganado, mugían los terneros. Detrás del rebaño marchábamos rapaces y rapazas, cantando a coro un antiguo romance. Todo en la tierra era reposo, en el aire todo amor. Al llegar a la aldea, mi padre me recibía con un beso. El fuego chisporroteaba alegremente. La cena humeaba. Una vieja servidora narraba después la historia de alguna doncella encantada, y yo quedaba dulcemente dormido sobre el regazo de mi madre. La Arcadia ya no existe. Huyó la dicha y la inocencia de aquel valle. Tan lejano, tan escondido rinconcito mío. Y sin embargo, te vieron algunos hombres sedientos de riqueza. Armados de piqueta, cayeron sobre ti, y desgarraron tu seno virginal, y profanaron tu belleza inmaculada. Oh, si hubieras podido huir de ellos como el almizclero del cazador, dejando en sus manos tu tesoro. Muchos días, muchos años hace que camino lejos de ti, pero tu recuerdo vive y vivirá siempre conmigo. Y aún no te he cantado, hermosa tierra, donde vi por primera vez la luz del día. Mi musa circuló ya caprichosa y errante por todo el ámbito de nuestra patria. Navegó entre rugientes tempestades por el océano. Paseó entre naranjos por las playas de Levante. Subió a las escaleras de los palacios y se sentó en la mesa de los poderosos. Bajó a las cabañas de los pobres y compartió su pan amasado con lágrimas. Se estremeció de amor por las noches bajo la reja andaluza. Elevó plegarias al Altísimo en el silencio de los claustros. Cantó enronquecida y frenética en las zambras. Y aún no ha cantado a los héroes de mi infancia. Aún no te ha cantado, magnánimo Nolo, ni a ti, intrépido Celso, ni a ti, ingenioso Quino. Aún no ha caído a tus pies, bella Demetria, la flor más espléndida que brotó de los campos de mi tierra. Hora es de hacerlo antes que la parca cierre mi garganta. Viajero, si algún día escalas las montañas de Asturias y tropiezas con la tumba del poeta, deja sobre ella una rama de madreselva. Así Dios te bendiga y guíe tus pasos con felicidad por el Principado. Y vosotras, sagradas musas, vosotras a quienes rendí toda la vida oculto, fervoroso y desinteresado, asistidme una vez más. Coronad mis sienes que ya blanquean, con el laurel y el mirto de vuestros elegidos, y que este mi último canto sea el más suave de todos. Haced musas celestes que suene grato en los oídos de los hombres y que, permitiéndoles olvidar un momento sus cuidados, les ayude a soportar la pesadumbre de la vida. Capítulo primero. La cólera de Nolo. De un modo o de otro, menesteres que los de Río Montán y de Fresnedo peleen esta noche con nosotros. Ya sabéis que parte de la mocedad de Villoria y de Tolvia aún ha venido de la sierra. De Entre Algo y de Canzana también hay algunos por allá. Podéis estar seguros que, de nuestros contrarios, no faltará uno solo. Los de Lorio y Ribota andan muy angreídos desde la paliza de Ovellayo. Los del condado están avisados por ellos y no faltarán tampoco. Si ahora nos quedamos sin la gente de los altos, temo que nuestras costillas vayan hoy molidas a la cama. El jueves, en La Pola, tropecé en la taberna del Colorado con Toribión de Lorio y Firmo de Ribota. Y después de ofrecerme un vaso de sidra me dijeron con sorna. «¡Adiós, Quino! ¡Que no faltes el sábado, de Entralgo!» Así hablaba Quino, de Entralgo, mozo de miembros recios y bien proporcionados. Morena la tez, azules los ojos, castaños los cabellos. El conjunto de su fisonomía agraciada y con expresión de astucia. Vestía calzón corto y media de lana con ligas de color, chaleco con botones plateados, colgada del hombro la chaqueta de paño verde sobre la cabeza, la montera picona de pana negra y en la mano un largo palo de avellano. Si no por el valor indomable, resplandecía en las peleas por su consejo, cuerdo siempre y atinado, por la astucia y el artificio de sus trazas. Resplandecía también por los lagares y esfallazas, por la oportunidad y don aire de su lengua, en las danzas por su extremada voz y el variado repertorio de sus romances, en los bailes por la destreza de sus piernas, por su aire gentil y desenvuelto. Pero mejor que en parte alguna resplandecía en cualquier rincón solitario, al lado de una bella. Ninguno supo jamás apoderarse más pronto de su corazón, ninguno más rendido y zalamero ni más osado a la vez. Pero tampoco hay, ninguno más inconstante. Más de una y más de dos podían dar en el valle de la vaina testimonio lamentable de su galanura y su perfidia. —Parece me quino, respondió Barto, que si te ha ido la lengua ya has hablado más de lo que está en razón. Bien está que vayamos a Fresnedo y a Labraña a dar satisfacción a los amigos. Pero de eso a decir que los de Lorío nos han de moler las costillas, hay lo menos legua y media de distancia. Mientras a Bartolo, el hijo de la tía Jeroma, no se le rompa en la mano este palio tan cuco de fresno, ningún cerdo de Lorío le molerá nada. —¡Vaya hombre, no seas guasón! —exclamó Celso, que por haber estado en el servicio militar tres años, había llegado al pueblo hablando en Andaluz. —A ti te molerán lo que tengan que moler, como a tú María Santísima, si pensarás que te han de dar más arriba del cogote. Yo no sé dónde me darán, pero si certifico puño, que antes de darme he de dejar dormidos a muchos de ellos. —Sí, a fuerza de sidra. —A fuerza de palos, puño. —¿Cuándo me has visto brincar atrás o esconder el cuerpo al empezar la bulla? —Al empezar, no. Pero al concluir, te han visto muchos entre los pellejos de vino o detrás de las hallas de las mujeres. —Mientes, puño. Mientes con toda la boca. —El día de lo bellayo. Si no es por mí, que di la cara a afirmo, os llevan los de ribota de cabeza al río. —La cara no la diste afirmo, sino la mata de zarzas y ortigas donde te sepultaste cuando él te buscaba. Eso me contaron el jueves en la pola. Si has ido firmo, ¿quién te lo ha contado? Yo le diré esta noche a ese cerdo quién es Bartolo de Entralgo. Este palo tan majo que corté en el monte ayer, nadie lo estrena más que él. Celso soltó una carcajada y tomando en la mano el palo de Bartolo, lo examinó con curiosidad unos instantes. —Lindo palo, en verdad. Bien pintado, bien trabajado. Si firmo, le echa la vista encima. Milagro será que no lo pruebes sobre tus espaldas. Con esto se encrespó de nuevo Bartolo y comenzó a vociferar tantas imprecaciones y bravatas que su primo Quino se impacientó al cabo. —¡Calla, burro, calla! Arría un poco más y no grites, que me duela la cabeza. Bartolo vestía al igual que Quino el calzón corto, el chaleco y la montera, pero todo más viejo y desaseado. Era un mocetón robusto de facciones abultadas y ojos altones. Su modo de andar tan torcido y desvencijado que parecía que le acababan de dar cuatro palos sobre los riñones. Era Celso, más bajo y más delgado que los otros, pero suelto y brioso y con un aire vivo y petulante que acusaba su estancia en tierras más calientes que la de Asturias. Vestía igualmente el chaleco con botones de plata, la chaqueta de paño verde y la montera de pico. Pero en vez del calzón corto y la media, gastaba aún el pantalón largo y encarnado que había traído del ejército, aunque remontado ya de pana negra por el trasero y muslos. Los dos primeros, primos hermanos, habitaban en Entralgo, el segundo en Canzana, lugar de la misma parroquia. Caminaban los tres la vuelta de Villoria un sábado del mes de julio, víspera de la romería del Carmen. En vez de seguir el camino real que por el fondo de la estrecha cañada conduce a aquel lugar, habían tomado por el monte arriba entre castañares y robledales, no tanto para guardarse de los rayos del sol como de las miradas de los indiscretos. Porque es de saber que los tres mozos llevaban a Villoria una embajada extraordinaria, una misión delicadísima que exigía tanto sigilo como diplomacia. Sus convecinos los habían diputado para dar satisfacción a los mozos de Río Montán, de Fresnedo y de La Braña. Estos, como todos los de la parroquia de Villoria, eran sus aliados, pero estaban con ellos desabridos desde hacía algún tiempo. El motivo del desabrimiento no podía ser más justo. Era una romería que se celebraba en lo alto de los montes que separaban los concejos altos vinieron a las manos con los de ayer por cuestiones de pastoreo. Algunos mozos de Entralgo que allí estaban no quisieron tomar parte en la reyerta. Se retiraron dejando solos y apaleados a los de Fresnedo. Desde entonces estos no quisieron tomar parte con los de abajo en sus riñas con los de Lorio. Su ausencia había ocasionado ya más de una derrota a los de Entralgo. Porque si no sumaban muchos los de Fresnedo y Río Montán eran sin duda los más recios y esforzados. Salieron por fin a las cumbres desnudas después de caminar buen rato entre el follaje de la arboleda. Detuviéronse un instante a tomar aliento y volvieron la vista atrás. Desde aquella altura se descubría gran parte del valle de la Viana que baña el Nalón con sus ondas cristalinas. Por todas partes los circundaban cerros de mediana altura como aquel en que se hallaban vestidos de castañares y bosques de robles tupidos unos otros dejando ver entre sus frondas la mancha verde como una esmeralda de algún prado. Por detrás de estos cerros se alzan hasta las nubes las negras coles de la peña mía a la derecha con su fantástica crestería de granito. La de la peña mayor a la izquierda más blancas y más suaves aunque no menos enormes. Por en medio del grandioso anfiteatro corre el río. A entre ambas orillas se extiende una vega más florida que dilatada donde alternan las plantas de maíz con las praderas. Unos y otros cercados porsetos de avellanos que salen de la tierra semejando vistosos ramilletes. El Nalón se desliza sereno unas veces otras precipitado formando espumosa cascada. pero en todas partes tan puro y cristalino que se cuentan las guijas de su fondo. A rato se acerca la falta ante los montes y en apacible remanso medio oculto entre alisos y mimbreras les cuenta sus secretos. A rato se adelanta al medio de la vega y marcha soberbio y silencioso reflejando los plantíos de maíz. Mirad mirad como ahuma el techo de mi casa exclamó Bartolo señalando al fondo sin duda la tía Jeroma te prepara la borona así te has guiado tú tan rollizo repuso Celso bromeando. Entrargo estaba en efecto a sus pies era un grupo de cuarenta o cincuenta casas situado entre el río Nalón y el pequeño afluente que venía de Villoria a la entrada misma de la cabaña que conduce a este pueblo. Por todas partes rodeado de espesa arboleda en medio de la cual parece sepultado como un nido sobre el pequeño cerro que lo domina en una meseta está Canzana lugar de más caserío rodeado de árboles mieses prados y bosques deliciosos sólo veían de él las manchas rojas de sus tejados tanto le guarnecen los emparrados de sus balcones y los frutales de sus huertas Estos dos lugares con otros cuatro o cinco pequeños caseríos distribuidos por los cerros colindantes constituían la parroquia El concejo de la Viana está dividido en siete La primera según se viene de la mar por los valles del Angreo y San Martín del Rey Aurelio es Tiraña La segunda La Pola capital y sede del ayuntamiento Enfrente de esta Carrio Más allá en Tralgo y detrás de él en los montes limítrofes de ayer Villoria la más numerosa de todas Por último en el fondo del valle a cada orilla del río están Lorio y Condado Allí se cierra y sólo por una estrecha abertura se comunica con Sobrescovio y Caso La juventud de las cuatro últimas rivalizaban desde tiempo inmemorial en gentileza y en ánimo De un lado en Tralgo y Villoria del otro Lorio y Condado Las tres primeras estaban descontadas Tiraña por hallarse demasiado lejos La pola porque sus habitantes más cultos más refinados se creían superiores y despreciaban a los rudos montañeses de Lorio y Villoria Carrio por ser la más pobre y exigua del consejo Después de reposar un instante los tres embajadores prosiguieron su camino por las cumbres que señorean el riachuelo de Villoria Bartolo iba adelante con marcha tortuosa y derrengada Míralo míralo exclamaba Celso con exótico acento Qué morrillo sabroso luce el maldito Qué buenas piernas qué nalgas Bien se conoce que la tía Jeroma no tiene otro pichón que cebar vaya un pimpollo Me han dicho que todas las mañanas le unta de manteca fresca para que esté suave y reluzca A ver, Bartolo Y se acercaba a él y le pasaba con delicadeza la mano sobre la cerviz Bartolo gruñía Estaba Celso en vena de humor jocoso y bromeaba imitando en cuanto le era posible el acento la desenvoltura y el donaire que había admirado en sus compañeros de cuartel allá en Sevilla Era su dulce manía Desde que llegara del servicio hacía ya cerca de un año había mostrado tanto apego a los recuerdos de su vida militar como horror y desprecio a las faenas agrícolas en que, por desgracia había vuelto a caer Hasta aceptaba haberlas olvidado y desconocer el nombre de algunos instrumentos de labranza Por esto sufría encarnizada persecución de su abuela Terrible mujer latía ambas y lisa Un día porque se le olvidó el nombre de la hoz le rompió el mango sobre las costillas Y hasta la misma guitarra portuguesa con un gran lazo verde que había traído de Córdoba corrió grave peligro de ir al fuego entre las astillas si a tiempo no la esconde en casa del tío Goro su vecino No hay para qué decir que Celso odiaba de muerte los puches de harina de maíz el pote de nabos las castañas y en general todos los alimentos de la tierra que consideraba harto groseros para su paladar meridional En cambio chasqueaba la lengua con entusiasmo al referir a sus amigos los misterios sabrosísimos del gazpacho blanco las poleas con azúcar las aceitunas aliñas las naranjitas y la mojama Mal rayo prosiguió escupiendo por el colmillo como un gitano de pura sangre ¿Sabes niño lo que yo haría en tu caso el día que la tía Jeroma cerrase el ojo? Pues metería en un cinto esa gran calceta de peluconas que tiene guardada compraría un jaco extremeño y no pararía hasta dar vista a la giralda y allí venga de cañitas de manzanilla y venga de pescado frito y de aceitunas y alcaparrones y venga de aquí batiendo las palmas y venga de allí moviendo las piernas y sobre todo venga de serranitas alás como las pesetas yo te certifico grandísimo zángano que antes de un mes no te pesarían tanto las nalgas como ahora ay niño si hubieses conocido a la carbonería gacho qué mujer venía con su madre a recoger la ropa de la compañía porque eran lavanderas el sargento le echaba piropos y el furriel de mi escuadra no la dejaba ni a sol ni a sombra pero ella prefería al gallego el gallego era yo ¿Sabes? allí nos llamaban gallegos a los de acá un domingo por la tarde salimos juntitos orilla del Guadalquivir por aquellos campos y merendamos en un ventorrillo y yo me puse como una uva vaya una tardecita aprovecha cuando volvimos nos tropezamos en el camino con el furrial ya podéis presumir cómo se le pondría el hígado el hombre nos saludó muy cortés y se acercó a nosotros pero al poco rato como necesitaba escupir la bilis sobre si yo había dejado por la mañana las tablas del camastro arrimadas a la pared o en el suelo me largó una bofetada allí veríais a la carbonerilla hecha una leona afajarse con él a pescozones pim pam de aquí pim pam de allá en fin que el hombre se vio negro para librarse de sus uñas a Celso se le hacía la boca agua contando estas aventuras románticas y las enjaretaba una tras otra sin dar paz a la lengua sin embargo Kino marchaba preocupado distraído nunca había concedido mucho valor a la charla de su amigo era hombre práctico sabía adaptarse al medio y donde el otro no veía más que tristeza y pena sabía el librar la dulce miel de la voluptuosidad pero ahora bajo el temor de una paliza encontraba las mentiras de su compañero mucho más insustanciales sabéis lo que os digo profirió al cabo levantando la cabeza que si Nolo de la braña no quiere esta noche manejar el palo podemos encomendar nuestras espaldas al santo Cristo del garrote la verdad es chiquillo repuso Celso poniéndose serio también que a Nolo le zumba el alma con el palo en la mano que si le zumba exclamó Kino aceptando sin comprenderlo el lenguaje pintoresco de su amigo habríais de verlo desenvolverse como yo le he visto el año pasado en la romería de Lotero tenía seis hombres encima de sí y no de los peores de Ribota pues no les volvió la cara ni creo que la hubiera vuelta aunque fuesen doce qué modo de revolverse qué modo de brincar qué modo de dar palos veis un oso cuando los perros lo acometen después de herido y al primero que se le acerca le da un zarpazo y lo tumba y los otros ladran sin atreverse a entrar hasta que uno más atrevido se lanza y vuelve a caer pues así estaba Nolo en medio de aquellos mozos pero el palo restalla y se le quiebra en las manos ya está perdido ahora sí que le van a morir las costillas caa más deprisa que te lo cuento da un salto adelante arranca el palo a un mozo vuelve a saltar atrás y empieza a sacudirlo como si fuera un junco del río muchachos en verdad os digo que era gloria el verlo yo estoy en fe de que en toda la parroquia de Villoria no hay ahora ninguno capaz de ponerse delante de Toribión de Lorio más que él y por qué no hemos de ser francos tampoco en la de Entralgo Bartolo dejó escapar un bufido dubitativo que gruñes tu burro que gruñes exclamó Quino con rabia acaso piensas tú ponerte delante de Toribión no sería la primera vez Quino y Celso cambiaron una mirada y sacudieron la cabeza entre irritados y alegres no sería la vez primera repitió Bartolo sin advertirlo una noche que fui a cortejar a Muñera tropecé con él cerca del puente de arco al revolver el camino vi a los pocos pasos un bulto muy grande como si fuese un buey puesto en dos pies alto me gritó tapando el camino ¿quién eres y a dónde vas? soy el hijo de mi padre respondí y voy a donde me da la gana pues por aquí no pasa nadie que no se quite la montera y dé las buenas noches pues ahora va a pasar uno sin quitarse la montera ¿quién va a ser? mi persona y revolviendo el garrote le doy con toda mi fuerza en el brazo y le hago soltar de la mano el suyo enseguida le arrimé tres o cuatro verdas cazos en el cogote toma para que te acuerdes del hijo de la tía Jeroma pero eres tú Bartolo perdona hombre no te conocía y viene y me da la mano diciéndome yo contigo nunca tuve sentimiento alguno siempre te estimé aunque seas de entralgo porque los mozos plantados y valientes como tú se estiman vamos y parecen bien donde quiera que vayan eso está bien hablado Toribio le contesté y si hubieras hablado siempre así yo no hubiera alzado el garrote Quino y Celso que le habían estado mirando con estupor durante el relato soltaron al cabo una estrepitosa carcajada Bartolo volvió la cabeza ¿de qué os reís? ¿de qué ha de ser? de ti respondió su primo ¿sabes lo que te digo Bartolo? manifestó Celso con mucha calma que si Toribión te sopla así y le sopló en el cogote te apaga como la luz de un candil habían llegado ya a las alturas que dominan el lugar de Villoria la cañada se ensanchaba un poco allí y en las amenas praderas que el riachuelo dejaba en trambas orillas estaba asentado el pueblo el más grande y poblado después de la capital no quisieron bajar a él porque de la fidelidad de sus campeones estaban seguros prosiguieron su camino por las cumbres hacia Fresnedo que se hallaba mucho más alto el sol descendía ya un poco del cénit cuando llegaron a él estaba colgado más que plantado el caserío en las estribaciones de la gran Peñamea era también extendido aunque no tanto como Villoria antes de penetrar en él nuestros embajadores conferenciaron brevemente decidiendo ir derechos a casa de Jacinto no tanto por ser uno de los mozos más recios y valientes que allí habitaban como por el parentesco que le ligaba con Nolo de la braña pero antes de trasponer las primeras casas tropezaron con el mismo Jacinto que venía guiando un carro de hierba era un hombre por la estatura un niño por la frescura y la inocencia imparcidas por su rostro los ojos azules el cabello rubio el cutis terso y brillaban como el de una zagala y con esta apariencia afeminada uno de los guerreros más bravos de la comarca detuvo el carro que chirriaba de un modo ensordecedor y delante de los bueyes apoyado con entrambas manos en la vara larga que traía para aguijarlos escuchó sonriente y benévolo la proposición de los de Entralgo por mí ya sabéis que no se queda nada subid a la braña y si mi primo no lo está conforme yo también lo estoy se dieron la mano el carro volvió a rechinar y los embajadores comenzaron a subir la empinada senda que conducía a la braña se encontraban ya en plena montaña delante la gran peña mea que parecía echárseles encima detrás verdes praderas en declive torrentes espumosos gargantas estrechas sombra frescura gratos olores un silencio augusto y solemne que sólo interrumpían de cuando en cuando las esquilas del ganado o el lejano chirrido de alguna carreta la brisa cargada de aromas templaba el rigor de los rayos solares repartidos por los montes en las mesetas y hondonadas algunos caseríos rodeados de castaños y noales los tres viajeros se detenían a menudo a tomar aliento y se sentían gozosos el olor penetrante del heno los embriagaba les hacía sonreír el mismo celso enamorado de la tierra del sol y las aceitunas no podía sustraerse al hechizo de aquellas montañas frescas y originales y la perspectiva de lograr su propósito contribuía más que nada a ponerlos alegres al cabo llegaron a la braña sólo se componía de tres casas asentadas sobre una pequeña meseta al pie mismo de la peña mea cuando el tío pancho padre del nolo se había ido a vivir allí con su mujer hacía treinta años no había más que una misera cabaña de madera gracias al esfuerzo tenaz incansable rabioso de los dos conyuges aquello había prosperado lindamente el tío pancho se quebraba a los riñones cercando y rompiendo terreno comunal para ponerlo en cultivo plantando avellanos construyendo almedrañas la tía agustina su mujer cuidando el ganado hilando fabricando queso y mantecas que llevaba a los jueves a vender a la pola y sin permitirse ni uno ni otro el más insignificante regalo ni una copa de aguardiente ni una onza de chocolate aquella vida de esfuerzos y privaciones tuvo al fin su recompensa los vecinos del llano que disfrutaban fértiles vegas y praderas riquísimas de regadío se dieron un día cuenta con asombro de que el tío Paco de la Braña era el paisano más rico de Villoria poseía más de treinta cabezas de ganado mayor casa huerta algunos campos extensos muchos castañares y sobre todo un número tan considerable de emparrados de avellana que le hacía recoger algunos años cuarenta cargas de esta fruta y en aquella época valía la carga veinte duros así que al casarse su hijo mayor el tío Pancho construyó una casa de piedra al lado de la suya para que se acomodase hizo otro tanto al casar a su hija y cuando a su tercer hijo Nolo le tocó en suerte el irte soldado el viejo aldeano montó a caballo y alegre como si fuese a una romería depositó en las oficinas de Oviedo trescientos duros en doblones de oro para redimirle del servicio la abundancia y la alegría reinaban en aquellas tres casas se trabajaba tan firme como en los primeros tiempos pero al soltar la azada o la guadaña los hombres se encontraban sobre el lar la comida sazonada y humeante el jamón añejo el queso fresco la sidra espumosa después de la cena se reunían todos en casa del padre y mientras los cuatro hombres sentados en tajuelas frente al fuego departían gravemente sobre la faena del día siguiente la madre y la hija hilando un poco más allá no perdían de vista a los niños que correteaban por la vasta cocina al cabo se rezaba el rosario cada cual se iba después para su casa y tranquilos y felices dejaban caer sus miembros fatigados sobre los blandos colchones tan blandos y esponjados como pudieran tenerlos el juez de la pola o el capitán de Entralgo los enviados rodearon la huerta y desembocaron en una espaciosa acorralada abierta delante de las tres casas en medio de ella en mangas de camisa y con la cabeza descubierta estaba Nolo partiendo leña al sentir el ruido de los pasos se enderezó el cuerpo se apoyó con una mano sobre el hacha y los miró sorprendido era un mozo de 22 años de elevada estatura y gallarda presencia la tez blanca las facciones correctas los cabellos negros y ensortijados los ojos grandes y negros también y de un mirar franco no exento de fiereza por debajo de la abierta camisa se veía un pecho levantado de atleta los brazos redondos y vigorosos acusando tanta flexibilidad como fuerza su actitud noble y tranquila su belleza imponente traían al recuerdo la imagen del dios Apolo cuando desterrado del Olimpo sirvió de pastor en casa de Ameto rey de Tesalia bienvenidos seáis amigos que os trae por estos sitios tan altos dijo y arrimando el hacha al copudo o castaño debajo del cual trabajaba vino hacia ellos y les apretó la mano el gusto de verte no vale la pena de subir tan alto respondió Celso no en verdad sobre todo con tanto calor replicó Nolo pero de todos modos bienvenidos seáis os digo porque aunque un poco enfadado con los de Entralgo a vosotros os estimo como mis vecinos gracias Nolo sobre eso mismo te venimos a hablar manifestó Celso bien está pero no será mejor que antes bebamos unos vasos de sidra y os refresquéis un poco los enviados cedieron con gratitud Nolo entró en la cocina de su casa y salió con algunas tajuelas sobre ellas se acomodaron los viajeros a la sombra del árbol no tardó en llegar la tía Agustina con un jarro de sidra madre tráiganos usted también pan y queso y algunos chorizos porque estos son amigos a quienes yo estimo por encima de todos los del llano la tía Agustina los saludó cariñosamente cediendo a las instancias de su hijo se presentó inmediatamente con un enorme pan de escanda tan oscuro como sabroso y poco después un queso fresco y chorizos fabricado todo de sus manos cuando hubieron comido y bebido según su apetito Quino el más prudente y el más ingenioso de los hijos de la Viana tomó la palabra y dijo Dios te guarde Nolo y a tus padres y a tus hermanos San Antonio guarde también el ganado que tenéis en la cuadra amigos somos desde que ni tú ni yo levantábamos una vara del suelo y nos metíamos en los zarzales buscando nidos y cortábamos cañas de sauco para hacer tiratacos mientras nuestros padres aserraban alguna haya para hacer madreñas que tú lo eres nuestro tampoco hay que dudarlo solo a los amigos se los recibe y se los convida del modo que acabas de hacerlo por eso nos duele mucho que desde hace una temporada no nos ayudes en las romerías y dejes que los del orio nos lleven por delante y no solo a nosotros sino a tus mismos vecinos de Villoria y Tolivia que en la función de Ovellayo ya sabes que corrieron tanto o más que nosotros no hay un solo mozo en la parroquia de Entralgo que no esté en fe de que si vosotros hubierais entrado en la gresca no se hubieran reído de nosotros porque te lo digo en conciencia te lo digo todo en verdad los de Fresnedo y Río Montán sois la nata de Villoria y tú Nolo vales más que ninguno de ellos ¿qué respondiste tú valeroso Nolo a tan hábil y halagüeño discurso? rechazaste con un gesto de modestia aquellas merecidas alabanzas y con amable sonrisa pintándose en tus ojos una suave ironía dijiste mucho me admira amigos que los mozos del llano tan plantados y tan galanes los que cantan en las enfollazas y echan y jujús en las romerías y ponen el ramo a las mozas y se crían tan rollizos con las truchas del nalón y la carne de los terneros se acuerden siquiera de estos pobretes de los altos si ellos criados con tajadas y vino de toro no pueden contener el empuje de los del orio ¿cómo han de poder estos míseros aldeanos criados con castañas y borona y el suero de la leche? lo mismo los del llano que vosotros los del monte todos conocemos el gusto de la borona y las castañas replicó Quino no está bien Nolo que te burles de nosotros pues allá todos te estimamos los de Fresnedo los de Río Montán los de las Meloneras y los Bobias lo mismo que los de Villoria y Tolivia todos habéis sido siempre unos con nosotros juntos han peleado nuestros abuelos juntos nuestros padres y juntos hemos estado también nosotros siempre cuando llegaba el caso de andar agarrotazos ¿por qué ahora andamos apartados? por un piqué que no merece la pena de mentarse por una miseria quedó serio repentinamente Nolo sus ojos adquirieron una expresión altiva y desdeñosa y mirando por encima de las cabezas de los enviados hacia lo alto profrió con voz firme no has faltado a la verdad Quino cuando has dicho que siempre hemos estado juntos en las bullas los del alto nunca echamos el cuerpo fuera mientras repartía la leña y a nosotros nos ha tocado tanto o más que a vosotros en la romería del Lorio el año pasado molieron sobre mí unos mozos como si estuvieran trillando trigo en más de una semana no pude hacer labor alguna porque estaba derrengado a mi primo Jacinto le dejaron en ribota más blando que un higo ni para dar ni para recibir garrotazos hemos tenido duelo de nuestros huesos pero si es faltado a la verdad al decir que estamos apartados por una miseria ¿cómo? es una miseria el dejar a uno solo cuando más necesita de la ayuda de los amigos al comenzar la jarana con los de ayer había sobre la campera más de 20 mozos de Entralgo y Canzana un minuto después ya no había ninguno ¿dónde se metieron? si os llamáis amigos nuestros ¿por qué no lo demostráis cuando llega el caso? ¿pensáis que los palos de los de ayer no duelen como los del orio? ¿o es que solamente somos amigos cuando nos encontramos allá a la orilla del río y acá sobre los picos ya no nos conocemos? a medida que hablaba Nolo se había ido exaltando las mejillas se le habían encendido los ojos brillaban la ira hacía estremecerse sus labios no las razones sutiles y el arte y el ingenio de Quino no las bromitas aladas de Celso ni las súplicas ardientes del temerario Bartolo consiguieron aplacar la cólera del héroe de la braña estaba resuelto a no tomar parte ahora ni nunca en las contiendas de los de abajo pero si tú no quieres ayudarnos tampoco querrán los de Fresnedo apuntó Quino yo hablo por mí los demás que hagan lo que les parezca repuso Nolo alzando los hombros con destén guardaron silencio los enviados al cabo profundamente tristes se vieron obligados a despedirse antes de partir Nolo les ofreció otro vaso de sidra que bebieron pensativos y callados de todos modos manifestó aquel sonriendo de nuevo hasta luego se supone ya tienes en la alumbrada quien te aguante grandísimo zorro exclamó el chispeante celso metiéndole el palo por el vientre a guisa de caricia capítulo segundo la alumbrada cuando los diputados llegaron a Entralgo el sol había traspuesto ya las colinas por el lado de Canzana reinaba extraña y gozosa animación en el lugar lino de Mardana uno de los criados del capitán acababa de traer la última carga de tojo y argoma el montón situado en uno de los ángulos de la plazoleta era en verdad enorme e imponente en torno de él saltaba y voceaba un enjambre de chiquillos la casa del capitán que aquellos cándidos aldeanos solían llamar palacio era un gran edificio irregular de un solo piso con toda clase de aberturas en la fachada ventanas puertas balcones corredores unos grandes otros chicos y de todo había parecía hecho a retazos y por generaciones sucesivas los corredores con rejas de madera estaban adornados con sendas cortinas de pámpanos entre los cuales maduraban unas uvas dulces y exquisitas que don Félix estimaba más que a las niñas de sus ojos la plaza que se abría delante de este edificio era el sitio más amplio y desahogado del pueblo y por eso por el respeto cariñoso que su dueño inspiraba el destinado desde tiempos antiguos para los recreos del vecindario sentados bajo los corredores o recostados contra la tapia de la apomarada había ya muchos grupos de hombres y mujeres a uno de estos grupos compuestos de jóvenes de 20 a 25 años se acercaron los tres embajadores para comunicarles la negativa e inflexible de Nolo de la braña sus corazones se llenaron enseguida de tristeza y consternación presagiando horribles desastres por en medio cruzaban a cada instante buhoneros tenderos vendedores de vino y sidra que alojados ya en las casas de algunos vecinos llevaban sus mulas a beber al río y entre las mozas transhumantes y los jóvenes indígenas se cambiaban frases galantes y bromitas más o menos ingeniosas sobresalía entre todos por la malicia tanto como por el donaire un hombre que se hallaba sentado a la puerta misma de la casa de 35 a 40 años de edad flaco rasurado al estilo campesino dejando no obstante unas cortas patillas por bajo de las sienes para sentar que no lo era de ojos pequeños y aviesos que bailaban constantemente de un lado a otro en busca de alguna víctima de pelo ralo y labios finos contraídos por sonrisa burlona su traje no era de aldeano ni de caballero chaqueta de pana pantalón largo potas altas y sombrero de fieltro colgando por encima del chaleco una gran cadena de plata bajo el reloj llamábase Pedro Regalado procedía de Villoria había ido al servicio llegó a Sargento cuando vino hizo el amor al ama de llaves del capitán se casó con ella don Félix le hizo su mayordomo gracias a esta posición gozaba de preeminencia entre el paisanaje al cual pertenecía por el nacimiento y al cual no trataba con excesivas consideraciones galanteador sempiterno rendido adorador del bello sexo su digna esposa la buena doña robustiana sufría con él la pena negra necesitando vivir noche y día alerta para desbaratar sus planes artificiosos de seducción el tiempo que le dejaban libre sus ocupaciones que era la mayor parte del día pasaba lo sentado a la puerta de la casa en la misma forma que ahora recreándose en dar valla a cuantas personas cruzaban por delante o en piropearlas si el transeúnte acertaba ser alguna zaga la fresca y sonrosada por eso se le temía y se le huía como a mosca de cuadra algunos viéndole de lejos solían volver los pasos atrás y dar un rodeo para ir al río o a la fuente ¡eh, eh, mozos! gritó Césdé su silla al grupo de jóvenes que se hallaba enfrente al lado de la tapia de la apomarada ¿a qué os huele la cabeza hoy? ¿a ruble o a espino? los chicos entre los cuales se hallaba Celso y Bartolo le dirigieron una mirada de soslayo y no se dignaron contestar ¿sabéis lo que yo haría en vuestro caso ahora mismo? prosiguió en alta voz pues me iría a casa comería los puches orinaría y me metería en la cama ¿por qué es triste que le anden a uno con las costillas en día tan señalado? si mañana fuese día de trabajo vaya con Dios que se gara el diablo por uno pero teniendo que mascar la torta por la mañana y las rosquillas por la tarde y ponerse el chaleco floreado y la montera de los días de fiesta no parece bien llevar las espaldas rameadas de verdascazos tu Quino ¿cómo te vas a presentar delante de Telva con un chichón en la frente? y tu Bartolo ¿con qué garbo vas a bailar en la romería si te dejan más renegado que lo que estás? iba a responder este acometido de súbita indignación pero Quino ilustre siempre por su prudencia le sujetó por la manga de la camisa diciendo en voz baja déjalo déjalo es peor se hicieron pues los suecos regalado prosiguió su monólogo que hacía volver la cabeza y sonreír a los que estaban cerca afortunadamente para los mancebos acertó cruzar por allí con un caldero en la mano maripepa era esta una mujer de cuarenta años lo menos fea coja desdentada a pesar de lo cual no había ni entre algo zagalilla más pagada de su veldad regalado se fingía enamorado profundamente de sus gachas la seguía la requebraba y a veces le daba también serenata a la puerta de su casa con la flauta pues era diestro o tañedor de este instrumento maripepa había llegado a creer en su pasión y aunque no la alentaba porque el mayordomo de don félix era casado la agradecía mostrándose con él afectuosa y compasiva los vecinos encontraban la broma sabrosa en vez de desengañar a la pobre mujer la enredaban más en ella fácil es que aunque tratasen de impedirlo no lo consiguieron porque la presunción y simpleza de la coja eran realmente increíbles aquí está lo que yo esperaba exclamó regalado en alta voz nada más que para esto he pasado tres horas sentado dejando mis labores abandonadas pero todo lo doy por bien empleado porque al cabo logré ver la gracia de Dios vaya vaya déjeme usted en paz que tengo prisa pero no se movía plantada en medio de la plazoleta con el cuerpo entornado por la cojera tanto como por el peso de la vasija estirado el cuello rugoso y la oscura boca abierta para sonreír parecía aquella mujer un endriago regalado se levantó de la silla y vino hacia ella y comenzó a hablarle en voz baja para mostrar reserva maripepa agradecida a esta referencia le respondía en voz baja también parecían dos enamorados abstraídos del resto del mundo todos los rostros estaban vueltos hacia ellos en cada grupo se comentaba con reprimida algazara aquel coloquio de amor pero he aquí que de uno de ellos sale una voz gritando maripepa que ahí viene pacha oírlo aquella y emprender rauda carrera todo lo rauda que le consentía su pierna defectuosa y el peso que llevaba fue todo uno en efecto una mujer de bastante más edad aunque no tan fea venía corriendo hacia ellos era su hermana mayor la cual creía también en la pasión de regalado pero que lejos de alentarla se mostraba exasperada a furiosa pasó como un torbellino en persecución de la incauta doncella gritándole con acento amenazador aguarda aguarda yo te arreglaré grandísima pícara los vecinos se retorcían de risa nadie sabía cuál de las dos mujeres era más simple solteras ambas vivían juntas manteniéndose de una escasa labranza y del trabajo de maripepa que era habilísima tejedora todo lo que hilaban las mujeres en entralgo y canzana lo convertía ella en tela pacha que le llevaba diez o doce años cosía por las casas y ejercía el mando de la suya pero lo que le daba más que hacer lo que la tenía inquieta siempre y recelosa era la guarda de maripepa una niña que no acababa de sentar la cabeza siempre vigilante siempre detrás de ella a fin de que no cayese en las redes que por todas partes le tendían sus apasionados porque no sólo era regalado quien nosaba turbar su cándido corazón otro sabía que guiados del mismo frenesí le ponían claveles en la ventana plantaban ramos delante de su casa y le cantaban al oído lisonjas y requiebros Dios sabe con qué torpes fines el jocoso mayordomo iba a caer de nuevo sobre el grupo de jóvenes guerreros cuando por el camino del río desembocando ya en la prazuela vio llegar a Eladia con una herrada sobre la cabeza era una joven de tez morena y no desprovista de gracia adiós Eladia hija mía saluda a los amigos mujer no sé por qué te pones así tan seria cuando está aquí no delante adiós yo no me pongo seria manifestó la joven poniéndose no solo seria sino encrespada si estás enojada porque hayas salido hoy del pueblo puedes tranquilizarte no he tomado el camino de Canzana yo mismo le he visto seguir el de Villoria la joven se puso roja como una amapola y con semblante airado respondió encarándose con el mayordomo a mí no me importa el camino que toman los demás esto queda para usted qué pasa la vida fisgando cuánto entra y cuánto sale y averiguando lo que hay y lo que no hay Kline había festejado por mucho tiempo a aquella joven su vecina y aún seguía festejándola con intermitencias pero su corazón inconstante volando hacia cuantas bellas acertaba encontrar le causaba mil tormentos últimamente se había aprendado de una niña de Canzana llamada Telva y por ella la tenía casi olvidada el dardo de regalado la había herido pues en lo más vivo no te enfades mujer porque te quiero bien y me pesa que tomes disgusto sin motivo es por lo que te he prevenido no faltaría alguno que te fuese con el cuento desfigurando lo que ha pasado vuelvo a decirle replicó la joven con más ira todavía que todo lo que usted me cuenta me tiene sin cuidado más que pasar la vida sentado en una silla metiéndose con todo el que pasa le estaría mejor ocuparse de sus labores pero como está usted ocioso bien comido y bien bebido salta y brinca como el ganado cuando tiene lleno el pesebre ¡ah Cristo! si usted majara a terrones como en otro tiempo que poco se cuidaría de los que van a su trabajo doña Robustiana que había oído las últimas palabras de la chica se presentó a la puerta de la casa pero hombre que siempre te has de entretener en mortificar a cuantos cruzan por aquí no le hagas caso eladie hija mía cuanto más enfadada te ven más gusto le has de dar ya ya todo es que está muy holgado cuando el diablo no tiene que hacer con el rabo espanta las moscas regalado se mostraba gozoso al ver tan irritada a la muchacha los demás reían a doña Robustiana le costaba a trabajo igualmente reprimir una sonrisa le hacía mucha gracia las bromas que su marido aunque por naturaleza fuese mujer de carácter apacible y bondadoso tenía alguna más edad que él y era gorda y vestía al mismo tenor un traje intermedio ni de señora ni de aldeana alejose eladia murmurando que no había desaparecido poco a poco también fueron abandonando la plazoleta cuantos en ella había pues la noche iba cerrando y la cena los esperaba al cabo regalado se levantó y tomando la silla se introdujo con ella en casa y cerró la puerta por espacio de una hora todo quedó en silencio de pronto se oyó del lado del ya del río en el camino de la pola el estampido de un cohete un estremecimiento de júbilo cruzó por las casas del lugar los niños saltaron de sus asientos sin querer terminar la cena los grandes salieron también a la puerta con el bocado en los dientes no tardó en percibirse el dulce lejano son de la gaita ya están pasando la barca gritaban los chiquillos para comunicarse con la pola el pueblo de Entralgo no tenía puente se necesitaba subir dos kilómetros río arriba para hallar uno de piedra de antiquísima construcción y como era molesto el rodeo los vecinos de la parroquia y también los de Villoria utilizaban una barca el estampido de los cohetes se fue aproximando y los sonidos de la gaita haciéndose más claros cuando el grupo de gente de la pola en cuyo centro venían el gaitero y el tamborilero desembocaron en la plazuela se hallaba ya esta poblada de hombres de mujeres y niños aunque todavía predominasen estos Linón de Mardana se dirigió con su tridente a la gran pirámide de Argoma tomó de ella una razonable cantidad la colocó en el centro y dio fuego una inmensa hoguera se produjo instantáneamente sus chispas volaron por el aire como estrellas filantes un grito de entusiasmo se escapó de todos los pechos a este grito se unió el redoble del tambor y las agudas notas de la gaita los rostros iluminados por aquella viva luz resplandecían de placer todos hablaban todos reían formando gozosa algarabía al poco rato comenzaron a desembocar por el camino de Carzana numerosos grupos de este pueblo que se unían a los de abajo las mozas buscaban a las mozas los viejos a los viejos algunos jóvenes comenzaron a saltar bravamente por encima de la hoguera valiéndose de sus largos palos unos lo hacían bien y eran aplaudidos otros se echabuscaban un poco y excitaban risa y algazara pronto se organizó el baile próximos a la alumbrada se colocaron en dos filas los mozos y las mozas y viva y concertadamente cada cual frente a su pareja comenzaron a bailar entre ellas y ellos había extremados bailarines mas entre todos como el roble entre los maíces descoyaba nuestro famoso quino que garbo que brío que variedad increíble de figuras los ojos una vez posados sobre él no querían apartarse pero ¿quién era su pareja? ¿quién ha de ser? Telva Telva de Canzana que orgullosa de su triunfo no le cae la sonrisa de la boca mientras su afligida rival la pobre Eladia se mantiene oculta en el rincón más oscuro de la plazuela en torno al baile se había agrupado mucha gente para hablar se necesitaban gritar porque el ruido del tambor y la gaita y las castañuelas era ensordecedor de cuando en cuando se producía viva llamarada en uno de los ángulos de la plazoleta subía un cohete y estallaba en el aire era Celso quien despreciando el bailoteo por grosero y prosaico se entretenía en dispararlos rodeado de niños tanto ruido y algazara fue causa de que no se advirtiese en un principio la llegada de la juventud del orio y condado se presentaron en gran número silenciosos fatídicos en vez de acercarse a la alumbrada y tomar parte en el regocijo se mantuvieron lejos en la sombra formando una espesa falange cuya cola o retaguardia se perdía en el camino fuera ya de la plazuela apoyados con ambas manos en sus largos palos de avellano inmóviles las picudas monteras alzando sus puntas negras y siniestras a los resplandores de la hoguera ofrecían un aspecto pavoroso se ocupiera el pavor en un corazón magnánimo diríamos que Quino lo había sentido porque al volver los ojos en una de sus graciosas volteretas y percibir la falange de sus contrarios dejó caer los brazos con abatimiento sus movimientos fueron desde entonces más lentos y desmayados pero ingenioso siempre y fértil en intrigas aprovechó un momento de respiro en el baile para dirigirse al grupo de sus enemigos y en tono franco y afectuoso les dijo amigos ¿no queréis bailar? sentadas por ahí se ven muchas guapas mozas que no tienen pareja y si os faltaran nosotros estamos dispuestos a cederos las nuestras los del orio respondieron con un sordo murmullo negativo y permanecieron en la misma actitud retraída e imponente no desmayó por esto el prudente Quino su cerebro artificioso le sugirió al instante nuevo recurso pretestando un quehacer cedió la pareja a su primo Bartolo y haciéndose escanciar dos vasos de sidra por Martinán el tabernero que había colocado debajo del corredor de don Félix algunos garrafones para el servicio del público se dirigió con ellos a Toribión del Orio y a Firmo de Ribota que se hallaban en primera fila y cortesmente los invitó a beber gracias respondieron con marcada displicencia no tenemos sed ahora entonces Quino comprendió que el asunto se ponía serio echó una mirada en torno vio que de Villori había acudido poca gente de los altos ninguna de Canzana mismo faltaban los más aguerridos y sintió cierto malestar muy explicable que nadie por supuesto confundiría con el miedo pocos en aquel jolgorio gozaban tanto sin embargo como el capitán don Félix suya era la casa ante la cual ardía la alumbrada bajo y menudo de cuerpo facciones agraciadas cabellos grises y ojos extremadamente vivos podría juzgársele por hombre de 50 años aunque pasaba bien de 60 con risa y ademanes verdaderamente juveniles andaba de grupo en grupo animando a las doncellas y ofreciéndoles confites embromando a los viejos comunicando a todos la franca alegría que rebosaba de su alma cuando Linón se descuidaba en atizar la hoguera él mismo la arrebataba el tridente de la mano y echaba sobre ella una gran porción de árgoma cuando el gaitero y el tamborilero desmayaban hacía que sus criados le sirviesen vino y algunas veces también corría al sitio donde se hallaba Celso y disparaba en su lugar algunos cohetes con tal precipitación que no andaba lejos de abrasarse y abrasar a los que estaban cerca porque era extraña y sorprendente la impetuosidad que aquel caballero imprimía sus movimientos vestía levita de paño oscuro pantalón ceñido con tablillas chaleco de terciopelo labrado y alto cuello de camisa con corbatín de suela sobre la cabeza un gorro de terciopelo allá lejos arrimadas a la puerta de su huerta acercó a ver dos dagalas a quienes la luz de la hoguera iluminaba el rostro de lleno ningún otro alumbraba más hermoso en aquel momento una de ellas era alta y corpulenta los cabellos rubios la tez blanca donde lucían unos grandes ojos negros como dos lámparas milagrosas sus facciones de pureza escultórica su hermosa frente erguida con arrogancia y la grave serenidad de su mirada no exenta de severidad traían a la memoria la cérebre cabeza de la Juno de Ludovici ceñía la garganta triple sarta de corales que manchaban de rojo su pecho de nieve vestía dengue de paño negro con ribetes de terciopelo justillo encarnado y camisa de lienzo blanco nota especie de manteleta o chal estrecho de picos largos que cubre el pecho y parte de la espalda anudándose a esta por la cintura dejando descubiertos enteramente los brazos y parte del tronco lo usan todavía las aldeanas en Asturias fin de la nota la otra formaba con ella vivo y gracioso contraste bajita morena sonriente con unos ojos que le bailaban en la cara y tan sueltos ademanes que su cuerpo no tenía punto de reposo estaban cogidas de la mano y se hablaban con extraordinario afecto abstraídas enteramente de la algazara que en torno suyo reinaba la primera se llamaba Demetria y era de Canzana hija de la tía Felicia que allí se encontraba sentada con otras mujeres y del tío Goro que fumaba tranquilamente su pipa departiendo con algunos vecinos la segunda se llamaba Flora era de Lorio no tenía padres vivía con sus abuelos morineros y colonos del capitán a quienes este otorgaba bastante protección mantenía desde muy niña amistad con doña Robustiana y tanto por esto como por la que a sus abuelos profesaba don Félix solía pasar algunas temporadas en Entralgo Demetria a pesar de su estatura no tenía más que 15 años Flora había cumplido ya 18 ni la diferencia de edad ni la oposición de caracteres habían impedido que estuviesen unidas por ternísima amistad tal vez el contraste mismo de su naturaleza la favoreciese Flora aprovechaba cuantas ocasiones se le presentaban para subir a Canzana y visitar a Demetria esta hacía frecuentes excursiones al orio y cuando otra ocasión no se ofrecía veíanse los jueves en el mercado de la pola cerca de ella sentadas en el suelo había un corro de cuatro mujerucas las cuales cuchicheaban desaforadamente dirigiendo miradas penetrantes a todos lados eran las sabias del lugar la tía Jeroma madre de nuestro diputado Bartolo la tía Brigada su prima hermana y madre del prudente Quino Elisa joven de 25 años recién casada con temperamento y aficiones de vieja y por tenerlas todas hasta fumaba con ellas cigarrillos envueltos en hojas de maíz por último la vieja Rosenda una mujer que vivía sola en un orreo y que algunos tenían por bruja nota caseta cuadrada de madera apoyada sobre cuatro columnas de piedra que la aíslan del suelo y sirve ordinariamente de granero cuando es cuadrilonga y tiene seis u ocho columnas se llaman panera fin de la nota todas las vidas todos los sucesos hasta los más ínfimos de la parroquia pasaban uno a uno por el tamiz de aquel corro y salían desmenuzados y cribados reducidos casi al estado atómico varias veces habían entornado la vista hacia nuestras zagalas y después de hablarse al oído sonreían con malicia al fin la vieja Rosenda les dirigió la palabra flora ¿qué decía usted tía Rosenda? respondió aquella volviéndose con la presteza que la caracterizaba digo que es gusto ver como las zagalillas que se parecen se juntan y se quieren ¿y en qué nos parecemos tía Rosenda? preguntó flora con tonillo sarcástico anda si nos parecéis en la cara os pareceréis en la historia la graciosa morenita hizo un gesto desdeñoso y se volvió hacia su amiga sin dignarse responder ¿qué dice esa bruja? le preguntó aquella que nos parecemos en la historia ¿y por qué dice eso? qué sé yo replicó con enfado flora el corro de mujerucas mientras tanto reía don Félix que había entrado en su casa y había salido rápidamente con dos envoltorios de papel en las manos se acercó a las jóvenes en aquel momento vengo a ofreceros estos cartuchitos de caramelos y lo hago con cierto temor porque no estoy seguro de que os gusten es tan raro que a las niñas les agraden los dulces Flora y Demetria tomaron riendo los cucuruchos que les ofrecía el capitán y le dieron las gracias don Félix las contempló un instante con admiración y exclamó sacudiendo la cabeza qué hermosas sois hijas mías qué hermosas sois quién se volviera a los veinte años las doncellas se ruborizaron y cómo es que estas rosas del valle estas cerecitas maduras no quieren bailar en una noche como esta nos agrada más charlar un poco ya que pocas veces tenemos el gusto de vernos reunidas replicó Demetria apretando tiernamente la mano de su amiga es dulce y agradable para una azagalita el contar a otra sus secretillos y aún las merudencias de su vida ¿has lavado ayer? ¿cuándo te has comprado esos corales? estuvo aquel en tu casa el sábado pero es mucho más agradable bailar un rato con el galán preferido hasta ahora es usted don Félix el primer galán que se ha acercado a nosotras y aunque nos ha regalado con caramelos no he visto que nos convidase a bailar replicó Flora con desenvoltura quítame cuarenta años de encima de los hombros querida y hasta que el gallo cante me tendrás dando vueltas como un trombo alrededor de ti pero no me quites nada vas a ver si con los que tengo a cuestas todavía puedo moverme andando prenda y tomando de la mano a la desenvuelta morenita la llevó hasta la fila de los bailarines en los cuales se produjo un movimiento de sorpresa y de gozo viva don Félix viva el capitán exclamaron muchos y las viejas que estaban acurrucadas se pusieron en pie y los viejos que departían allá lejos se acercaron el capitán se colocó en fila como los demás y se puso a bailar con tal primor y tan concertadamente que pocos entre los jóvenes pudieron competir con él y en verdad que era espectáculo raro y gozoso a la vez el contemplar aquel anciano moverse con tal agilidad y don aire ninguno más suelto y elegante la precisión y cadencia de sus pasos eran tan perfectas que en esto ya que no en el brío sacaba ventaja a los demás los jóvenes palmoteaban a algunos viejos se les saltaban las lágrimas recordando sus tiempos de juventud el tío Goro decía sentenciosamente dando chupetones a su pipa este es el baile antiguo muchachos así se bailaba en nuestro tiempo miradlo bien reparad los pasos ¿eh? ¿qué tal? ¿pierde alguna vez el compás don Félix? la moda que habéis traído de langreo será muy linda en verdad pero a mí no me agrada porque con tanto salto y tanto taconeo más que bailando parece que está estrellando la mies así habló el tío Goro de Canzana y el coro de viejos y viejas que le escuchaba aplaudió calurosamente su discurso sin embargo el anciano capitán sudaba ya por todos los poros de su cuerpo sus fuerzas mermaban a ojos vistas más antes que confesarlo hubiera caído exánime a los pies de su pareja esta vino en su ayuda con gracioso disimulo don Félix ya no puedo más busque otra pareja porque he trajinado todo el día y mis pobres piernas se están llamando a engaño el capitán agradeció la hipocresía y tomándola cariñosamente de la mano la condujo otra vez al lado de Demetria entonces fue cuando acertó a ver entre la muchedumbre la negra silueta de don Prisco el cura de la parroquia se fue como un cohete hacia él pero estaba usted aquí y no me avisaba vamos allá vamos allá respondió sordamente el clérigo que era un hombre de poca menos edad que él bajo rechoncho nariz gorda y ojos altones y sin decirse otra palabra ambos se introdujeron en la morada del capitán subieron a su gabinete encendieron un gran velón de dos mecheros cerraron cuidadosamente la puerta se sentaron a una mesa cubierta con tapete verde y poniendo sobre él una baraja reanudaron la partida de brisca que hacía ya más de 20 años tenían comenzada todo el mundo conocía aquella partida en el valle de la viana antes dejaría el ganado de pacer sobre las verdes praderas de Entralgo antes las nubes de rodar sobre la cresta de la peña mea que don Prisco y don Félix dejasen de ponerse el uno frente al otro con las cartas en la mano no era sin embargo la avaricia lo que los empujaba aunque ambos pecasen un poco por este lado la cantidad que se cruzaba era insignificante al cabo de unas cuantas horas las ganancias o las pérdidas sumaban cuatro o cinco pesetas pero ambos presumían de consumados jugadores y lo eran en efecto las fuerzas se hallaban tan equilibradas que si el militar ganaba un día era casi seguro que al siguiente el clérigo llevaría la ventaja tal igualdad en la destreza los desesperaba los enardecía constituía el verdadero incentivo de su incesante pelear mientras ellos batallaban a solas nuestra vivaracha Flora se veía de nuevo expuesta a los ataques insidiosos de la vieja Rosenda mucho te quiere el capitán Florita le decía aquella con sonrisa ambigua la misma sonrisa que se pintaba en el rostro de las otras tres mujeres que con ella estaban sentadas porque me ha de aborrecer nunca le hice daño respondió la joven con presteza tampoco yo le he hecho daño y no me quiere tanto será porque no le ha caído usted en gracia como dicen que se ocupa usted en fisgar todo lo que sucede en su casa quizá por eso no la quiera tanto el dardo fue certero y lanzado con vigor en efecto el horrio de la tía Rosenda próximo a la morada de don Félix por la parte de atrás era cómoda a talaya desde donde la vieja espiaba noche y día una verdadera pesadilla para el capitán más de cien veces había querido comprárselo le ofreció un precio exorbitante le ofreció construirle una casa la bruja no consintió jamás en trasladarse aquel espionaje constituía el mayor quizá el único atractivo de su vida se mordió los labios con ira y respondió por eso porque lo fisco todo sin duda es sabido que te regala pendientes de perlas y te da palmaditas cariñosas en la cara la verena se revolvió como si la hubiese picado una vispa mira usted lo que dice tía bruja porque si usted vuelve a insultarme aunque tenga pacto con el demonio y salga los sábados a chupar la sangre de los niños le juro por la mía que le arranco la lengua las mujeres se apresuraron a intervenir para calmarla Demetria también hizo lo posible no tomes por donde quema mujer manifestó Elisa la joven sabia que poseía el arte de persuadir se pueden hacer regalos y caricias sin ninguna mala intención todos sabemos en Entralgo que don Félix te quiere como una hija la compostura no agradó a la irritada zagala que iba a responder con acritud pero en aquel momento dos mozos gallardos se aparecieron de improviso dando cortesmente las buenas noches Jacinto de Fresnedo estaba delante de ella y no lo de la braña en frente a Demetria detrás se percibían esfumadas en la sombra la silueta de quince o veinte monteras que cobijaban las cabezas de otros tantos jóvenes de los altos de Villoria su llegada produjo cierta sensación en los grupos cercanos pero muy particularmente en nuestras zagalas que hicieron un movimiento de sorpresa Jesús qué diablos de hombres me habéis asustado exclamó Flora pasando instantáneamente del enojo a la risa Demetria no dijo nada pero clavó sus grandes ojos límpidos en Nolo con expresión amorosa este la miró también con tímida adoración ambos se ruborizaron y en un rato no supieron qué decirse habéis llegado un poco tarde dijo al cabo la niña suavemente más de la mitad de aquel montón donde Argoma se ha quemado ya en la hoguera Celso ha disparado una nube de cohetes y los bailarines andan cerca de rendirse su voz era dulce y pastosa su modo de hablar grave y sosegado transmitiendo a los demás la calma que reinaba en su espíritu desde la braña hasta aquí hay algunos pasos respondió Nolo con parecido sosiego tuve que bajar de la cabaña un carro de hierba y cenamos tarde además mi madre tampoco y quiso dejarme marchar sin el rosario ha hecho bien faltar a las oraciones por divertirse es doble pecado ¿y tu madre y tu hermana vendrán mañana? las dos me encargaron para ti muchos recuerdos mi hermana quería venir a la misa pero tiene a su niño un poco enfermo y acaso no podrá me ha dado este escapulario para que le hagas el favor de tocarlo a la virgen Demetria tomó el rollito de papel donde venía envuelto y lo guardó en su seno y hablaron del niño enfermo y de la faena de la hierba que había terminado en aquella semana y del ganado del tío Pancho que Demetria conocía como el suyo y del perro que lo guardaba y que la quería y agasajaba como si fuese de la familia hablaron de cien menudencias pero ni una palabra de amor y sin embargo cuántos se amaban su cariño era antiguo databa de cuando Demetria niña de nueve o diez años iba con su padre a Peñamea porque el tío Goro poseía en aquellos campos no lejos de la braña una cabaña con su establo y alrededor un prado cercado allí solía llevar parte de sus vacas en los meses de calor vacían el prado y las hierbas pertenecientes a los pastos comunales del concejo de la viana retirábalas al llegar el mes de octubre generalmente solía dejar a su cuidado un criadillo pero una o dos veces por semana iba él allá a enterarse de lo que ocurría y llevar provisiones de boca al pastor en estas excursiones le acompañaba alguna vez Demetria cuando tenía menos años ningún placer más grande para la niña que salir con su padre antes que rayase el alba pasar el día entero jugando sobre aquellas montañas y regresar a la noche cargada de zampoñas jaulitas para grillos y huevos de buitre todas estas cosas y otras le proporcionaba nolo que apacentaba las vacas de su padre cerca de las del tío goro el mancebo de 16 años y la niña de 10 se trabaron con estrecha y cariñosa amistad ella gozaba siguiéndole cuando se metía por entre los zarzales en busca de nidos o cortaba ramas de sauco para hacer flautas o varitas finas de salguera para fabricar jaulas él gozaba viéndola seguir con atención el trabajo de sus manos y aplaudiéndolo con gritos de entusiasmo cuando se hallaba terminado sentadas el uno al lado del otro sobre el menudo césped de las alturas a la sombra de alguna peña dejaban pasar las horas en silencio preocupados exclusivamente del artefacto que no lo tenía entre manos el más alto goce que Demetria experimentaba era cuando el tío goro se decidía pernoctar en la cabaña un día más aquello de dormir vestida entre la hierba porque allí no tenían camas y de cocer las judías y sazonarlas y batir los puches o picar la sopa causaba a la doncellita una felicidad inexplicable el tío goro viéndola tan feliz sonreía y se olvidaba de que las judías no tenían sal y los puches estaban medio crudos Nolo la preparaba de cuando en cuando alguna sorpresa un birlo con su jaula un gilguerito una pareja de palomas torcaces pero lo que le dio más alegría lo que le hizo realmente época en su vida fue el regalo de un corzo de cría que el zagal había logrado cazar al ver aquel animalito tan lindo tan tierno y vivo al mismo tiempo Demetria perdió la chaveta daba saltos y gritos le alzaba entre sus brazos lo besaba en el hocico no podía separarse un punto de él ni tenía ojos para otra cosa de tal suerte que Nolo al verse tan pospuesto no sabía si alegrarse o arrepentirse de habérselo regalado fue gran trabajo para el tío goro llevarlo hasta Canzana el animalito no quería o no podía andar la niña no bastaba a conducirlo en brazos pero cuando estuvo en Canzana se alegró de su fatiga al contemplar la dicha que embargó a su hija durante algunos días si algunos días nada más el ingrato corzo alimentado con leche recién ordeñada como el hijo de un caballero y renuevos tiernos de zarzamoras que la niña iba recogiendo todo el día por los caminos agasajado y mimado como ningún infante lo fuera pues hasta se le dio derecho a dormir en la misma cama que ella ¿quién lo diría? se huyó una tarde a los montes y no volvió a aparecer más la pena de Demetria no puede describirse su llanto su desesperación hubieran conmovido a aquel monstruo de ingratitud si hubiera podido verlos le hubieran hecho tal vez aceptar de nuevo un yugo tan dulce pero no vio nada en aquellos momentos triscaba solitario por el monte en espera de la noche tenebrosa y con ella de algún lobo cruel que castigara su perfidia fue el gran dolor de su vida hasta entonces el único quizá pues sus padres la criaban con melindres y regalo inusitados pocos días después experimentó otro sin embargo Nolo cortando una rama de castaño se dio un tajo terrible en la mano y soltó mucha sangre Demetria al verla empalideció concluyó por desmayarse y cuando al salir del desmayo observó que el joven sin hacer caso de su herida la había llevado a la fuente y le empapaba a las sienes con agua comenzó a sollozar perdidamente Nolo sonreía pero al acercarse el verano en el año anterior Demetria que cumplía catorce experimentó grandiosa transformación la niña de formas graciosas pero indecisas se convirtió durante aquel invierno en una joven de elevada estatura de gallarda y noble presencia Nolo quedó sorprendido y confuso al verla no supo hablar como antes al cabo irritado consigo mismo concluyó por protestar una ocupación y retirarse Demetria no volvió a aparecer por la braña en vano el zagal la guardó una y otra semana con valiosos regalos adquiridos a costa de no pocos trabajos y riesgos el tío Goro aparecía siempre solo el joven le ayudaba con solicitud en todos los menesteres que el ganado y el cuidado de su campo exigían procurando captarse su afecto pero no osaba preguntarle por ella poco a poco el deseo de verla se fue convirtiendo en anhelo luego en afán irresistible no sabía lo que le pasaba ni tenía aliento para trabajar ni para divertirse en las romerías dejaba transcurrir el tiempo tumbado sobre el césped mirando para el ganado o acariciando distraído la cabeza del mastín por fin llegó el otoño el tío Goro retiró sus vacas Nolón no pudo resistir más un sábado por la noche salió de casa bajó rápidamente el camino de Entralgó subió a Canzana y después de rodear algunas veces la casa del tío Goro y cerciorarse de que aún estaban levantados llamó quedó a la ventana de la cocina y comenzó a hablar disfrazando la voz como hacen los mozos cuando salen de noche a galantear el tío Goro se había retirado a descansar no estaban en la cocina más que Felicia hilando y Demetria concluyendo de limpiar la vajilla y colocarla en su sitio calla ya tenemos que nos ronde la puerta exclamó Felicia levantando la cabeza sorprendida y mirando a su hija con sonrisa maliciosa ésta se puso en cara amada y replicó con enfado ¿qué está usted diciendo madre? ¿será algún vecino que se haya equivocado? no, no esa tía a quien han llamado Demetria Demetria dijo la voz de afuera ¿lo oyes? abre hija mía abre a ese galán que acaso venga de lejos y tenga necesidad de descansar un rato manifestó la madre rebosando de orgullo yo no abro madre el que está ahí afuera sin duda quiere reírse de mí porque soy una niña Demetria abre y dame un poco de agua que tengo sed y estoy rendido dijo Nolo con voz a ronde falsete pobrecillo ¿por qué no le hemos de abrir? exclamó Felicia y levantándose de su tajuela y con la rueca sujeta a la cintura a guisa de lanza se dirigió a la puerta y la abrió Nolo pero eres tú ¿cómo habíamos de pensar? Demetria en pie en medio de la cocina se puso tan colorada que parecía imposible ponerse más sin embargo Nolo se puso aún más que ella la tía Felicia los miró a entrambos con gozo y fue a sentarse de nuevo en su tajuela los jóvenes se sentaron a la par en el escaño y en voz baja y con largos intervalos de silencio comenzaron a hablarse uno y otro tan tímidos que la hora que así estuvieron no se miraron una vez a la cara al sábado siguiente volvió Nolo también y al otro y al otro en fin todos los sábados no hubo necesidad de declaración de amor el amor se había declarado por sí mismo cierta noche al despedirse a la puerta Demetria entregó al mancebo un pequeño envoltorio de papel y le dijo con voz temblorosa toma pero júrame que no es de abrirlo antes que llegues a la braña no lo juró y cumplió su juramento llega a su casa media hora antes sube a su cuarto enciende el candil y abre el envoltorio dentro estaba la cinta del justillo de Demetria una cinta encarnada con sus serretes dorados en los cabos este es el grande y tierno testimonio que las nobles doncellas asturianas suelen dar de su amor Nolo embargado de emoción durmió con él debajo de la almohada y en la primera romería llevó la preciada cinta colgada de los botones de su chaleco Jacinto no era tan afortunado en sus amores la biobaracha flora le hacía sufrir crueles tormentos mostrábase con él indiferente desdeñosa rechazaba con empeño todos los obsequios que el amantelado mancebo le prodigaba a ti no te parecerá como a Demetria que hemos llegado tarde manifestó Jacinto dirigiéndose a ella con sonrisa triste tú lo has dicho a mí me parece que habéis llegado demasiado pronto toda la tarde me han picado las moscas es que yo soy una mosca flora no tú eres un moscón no picas pero zumbas zumbas sin cesar y me mareas ¿quieres entonces que me esté callado? sí estate calladito y no me digas las simplezas que me ensartaste el día pasado en ribota Jacinto bajó la cabeza y permaneció en pie y silencioso su rostro terso de adolescente expresaba profunda tristeza ambos callados y taciturnos contemplaron largamente la hoguera que el hinón acizaba pausadamente pero la morenita concluyó por impacientarse de este silencio ¿por qué no bailas Jacinto? porque a mí solo me apetece bailar contigo pues entonces puedes sentarte y esperar porque va para largo ¿no me quieres por pareja? sí pero más tarde el día en que principies afeitarte ¡qué picante eres flora! exclamó el zagal poniéndose colorado ¿no ves querido? manifestó la muchacha soltando una carcajada que con esa carita tan blanca y sonrosada va a parecer que bailó con otra mujer disfrazada el mancebo se sintió herido en lo profundo del alma y guardó silencio al cabo de un rato flora le clavó una mirada entre compasiva y maliciosa y dijo sacando de la faltriquera un puñado de avellanas tostadas y ofreciéndoselas toma como estas avellanas a ver si se te quita el enfado jacinto la rechazó con digno ademán ¿no las quieres? bien pues harás que coja un empacho porque llevo ya comido un celemín de ellas y se puso a cascarlas con sus blancos y menudos dientes no sé por qué no sé por qué te enfadas prosiguió al cabo de un instante ya debías estar acostumbrado a mis cosas tú jacinto te peñas en comer los higos cuando están verdes y claro no tiene más remedio que saberte agrios ¿eres tan despreciativa flora? mejor que mejor ¿no has oído cantar a los ciegos esta copla? morena tiene que ser la tierra para claveles y la mujer para el hombre morenita y con destenes y riendo como una loca se puso a charlar con su amiga Demetria dejando al buen jacinto afligido y hechizado al mismo tiempo las horas se iban deslizando algunas familias de canzana comenzaron a desfilar la tía Felicia vino a proponer a Demetria la marcha porque ella era tarde y además le parecía que no tardaría en haber bulla al cabo de un instante también se presentó doña Robustiana el ama de gobierno del capitán con la misma canción que iba a haber bulla y se llevó apresuradamente a flora ¿por qué iba a haber bulla? por lo de siempre por la iniciativa de los más ruines y cobardes jamás se diera el caso de que Firmo de Ribota ni Toribión de Lorio ni Nolo de la Braña ni Celso de Canzana ninguno en fin de los héroes gloriosos que brillaban en los combates provocase la pelea esta odiosa misión parecía encomendada algún chicuelo insolente algún despreciable zagal que después de prender fuego a la mecha solía desaparecer como si se le hubiese tragado la tierra y esto sucedió entonces un mancebito de Ribota saltó al cabo por encima de la hoguera y después de saltar gritó con voz recia ¡Viva Lorio! un estremecimiento de susto corrió por toda la plazoleta la inquietud y el malestar se pintaron en todos los semblantes otro chicuelo de Canzana hizo inmediatamente lo mismo y gritó con voz más recia aún ¡Viva Entralgo! ¡Vamos! ¡Vámonos! exclamó Felicia cogiendo a su hija por el brazo el tío Goro ya estaba allí también ¡Adiós Nolo! ¡Hasta mañana! ¡No! Yo voy acompañándolos un rato ¡Hasta Canzana! y seguido de sus compañeros se alejó del campo y fue dándoles escolta por la empinada cuesta que conducía al lugar Demetria se alegró vivamente se felicitó de que su amante estuviese picado con los de Entralgo en un instante no quedó mujer alguna delante de la casa del capitán de nuevo soltó el mancebillo de Ribota gritando ¡Viva Lorio! y otra voz le siguió el de Canzana contestando ¡Impetuosamente! ¡Viva Entralgo! Entonces de las filas espesas y amenazadoras de Lorio salió una voz varonil que dijo secamente ¡Muera! Fue la señal más de cien garrotes se levantaron al mismo tiempo para que inmediatamente sobre otras tantas cabezas y el ruido que hicieron al caer semejaba el chasquido de los guijarros del río cuando éste en una de sus furiosas avenidas lo remueve lo sacude contra las peñas de la orilla Peñas eran sin duda los cráneos de aquellos jóvenes valerosos cuando no se quebraron ni se abollaron siquiera ni uno solo vino a tierra como si tales garrotazos fuesen solamente toquecitos de llamada para despertarlos de su letargo se hirieron todos bravamente y comenzaron a vibrar sus palos nudosos la pelea se generalizó los guerreros de lorio se lanzaron sobre los de entralgo con furiosos gritos estos aunque menos en número resistieron el choque a pie firme sin pensar en oír crujía el aire con la violencia de los palos pestallaban estos y se quebraban algunas veces en las manos de los héroes sonaban los golpes de unos y de otros con fragor en el silencio de la noche escuchabanse gritos lamentos amenazas todo formaba infernal algarabía de muerte los resplandores de la hoguera alumbraban aquella lucha en que por ambas partes se peleaba con furia insaciable sin embargo el magnánimo quino fértil en astucias temiendo que la ventaja del número diese rápidamente la victoria a los del orio con algunos de sus compañeros rodeó la casa del capitán para sorprender a aquellos por la retaguardia y en efecto llevó a cabo la maniobra con habilidad y presteza cayó de improviso sobre las filas de los enemigos causando en ellas crueles estragos produciendo gran confusión y alarma pero fue momentánea repuestos prontamente se lanzaron sobre él más de 30 mozos del condado a cuyo frente se hallaba el impávido lín de la ferrera que ocupaba la retaguardia de la hueste y lo obligaron a replegarse con sus 10 o 12 compañeros hacia el barrero sitio más elevado del lugar por otra parte torbión de lorio el de las recias espaldas y la voz de bronce que gritaba tanto como 20 hombres juntos y el bravo firmo de ribota celebraron consulta rápidamente en medio de la pelea convinieron en que desembarazados de la gente de villoria los de entralgo por sí solos no tardarían en ceder dejando pues algunos de los suyos el cuidado del combatir a estos se lanzaron ambos con el núcleo de su fuerza sobre ramiro de tolivia y froilán de villoria que capitaneaban escasas pero aguerridas huestes estos nobles guerreros a pesar de su audacia y su fuerza no pudieron resistir mucho tiempo el esfuerzo de aquellos hombres indomables poco a poco fueron retrocediendo por el camino que desde la casa del capitán conduce al riachuelo de villoria allí se abre un campo donde los vecinos juegan a los bolos y a la barra en este campo lucharon todavía un rato protegidos por las sombras de la noche al cabo mal de su grado se vieron necesitados a replegarse y volviendo la espalda huyeron por la estrecha cañada sembrada de avellanos los de lorio y ribota los persiguieron largo trecho hasta los confines de la parroquia luego se volvieron apresuradamente para desbaratar a los que luchaban todavía en el pueblo hijos animosos de entralgo toribión de lorio y firmo de ribota han conquistado el campo de batalla en vano tú magnánimo quino luchaste con denuedo en lo alto del barrero aprovechando lo fuerte de la posición y las paredes de las casas que te guardaban las espaldas al cabo viendo crecer siempre el número de tus enemigos y sintiendo tus fuerzas agotadas supiste como hábil guerrero salir del campo de batalla sin ser notado y refugiarte entre los espesos castañares los demás buscaron asilo en las casas en vano tú fatal Bartolo pero no Bartolo no estaba allí ¿dónde estaba Bartolo? al comenzar la batalla quiso arrojarse en ella poniendo su fuerza inmensa al servicio de su patria pero la tía Jeroma la más noble de las mujeres le sujetó indignadamente por la cabellera y a pescozones le encerró mal de su agrado en casa privando a Entralgo de uno de sus guerreros más perniciosos y matando en flor mucha hazaña memorable en vano tú heroico celso sostuviste con bravura el combate medio de la plaza asistido solamente de quince o veinte guerreros de Canxana tu valor desesperado tu fuerza y tu coraje en aquella noche necesitarían varios cantos para ser narrados y otra lira más sonora que la mía para ser entregados a la admiración de los hombres tus compañeros atemorizados por la hora impetuosa que avanzaba sobre ellos te dejaron al cabo solo y pidieron refugio como ruines mujeres en la casa del capitán y tú guerrero infatigable luchaste solo solo en medio de las espesas filas de tus enemigos por fin caíste los hijos feroces de Lorio descargaron aún sobre ti su furia moliendo tu cuerpo como si fuese el trigo de las eras la victoria quedó por Lorio las falanges de Entralgo se disiparon como las bumas a los rayos del sol unos se escondieron entre los maizales de la vega los más se guardaron en sus casas los vencedores pasearon las calles del lugar celebrando con gritos de júbilo su triunfo llamando a cada puerta y dirigiendo a los vecinos sangrientos insultos ya os vemos ya os vemos valientes ya os vemos estáis hilando eso debierais hacer siempre frega también las escudillas y amasad la borona cuidado que salga bien cocida no os olvidéis de echar a remojo las habichuelas y lavar los pañales del chico tales y más crueles aún eran las palabras que salían de la boca de aquellos guerreros orgullosos yo las oí desde mi lecho infantil donde manos maternales me habían confiado contra mi voluntad desde bien temprano las oí y mi corazón quedó traspasado de dolor porque nacido en entralgo vergel precioso que dos ríos fecundan las lágrimas salieron de mis ojos y mordí a las sábanas con rabia ansiando llegar a hombre para vengar la afrenta de los míos también los oyó Nolo el intrépido y glorioso guerrero de la braña bajaba con sus compañeros de retorno la cuesta de canzana escuchad dijo quedando inmóvil con el oído atento ¿no oís los gritos y risotadas de esos peleles? seguro es que ya han logrado meter a los de entralgo en sus casas y permaneciendo un instante pensativo añadió aunque estemos picados con los de entralgo al fin son nuestros compañeros y lo han sido siempre ¿queréis que vayamos a esperar a esa canalla y les calentemos un poco las espaldas? si Nolo exclamaron todos a una voz adelante gritó entonces el mozo de la braña lanzándose con ímpetu por la calzada pedregosa como se ven las sombras del crepúsculo descender velozmente por las montañas ennegreciendo el valle así bajaron sombríos y rápidos los guerreros de Villoria los clavos de sus zapatos chocando con los pedernales despedían luces fatídicas fiero y erguido marchaba a su frente el intrépido Nolo su montera puntiaguda se alzaba sobre las demás semejante a una nube que avanza cargada de rayos por el firmamento cruzaron el puente sobre el riachuelo de Villoria entraron en el campo de la bolera pero en vez de atravesar el pueblo saltaron las tapias de la pomarada de don Félix y salieron por el extremo opuesto en el camino ya de Lorio avanzaron a marcha forzada por él y llegando a la peña de Sobellana se detuvieron era el sitio más a propósito para la siniestra emboscada que preparaban ocultos entre los avellanos y nogales que guarnecían el camino esperaron no se tardó media hora sin que llegasen a sus oídos los hijujús de los del condado que regresaban los primeros a sus casas henchidos de alegría y orgullo los dejaron pasar y cargando repentina y furiosamente sobre ellos los ponen en dispersión al instante se hartaron de machacarles los vientres los persiguieron largo trecho volviendo luego como un relámpago sobre sus pasos tropezaron con el grupo de ribota que marchaba igualmente cantando riendo lanzando gritos de triunfo nolo no se amedrenta por el número aunque era mucho mayor que el de los suyos lleno de fuerza y audacia se arrojó sobre ellos dejando escapar de su garganta terribles gritos tal como un león que sale del bosque hambriento y cae sobre un rebaño de ovejas devastándolo en sus garras poderosas así el mozo de la braña se introdujo en la falange de ribota causando en ella la consternación y el estrago los demás le siguen con igual ardor rompen las primeras filas los del alto de villoria hábiles en manejar el palo nudoso repelen a sus enemigos dispersándolos entonces temiendo ser envueltos porque la oscuridad de la noche les hacía imaginar que sus enemigos eran más numerosos los de ribota retrocedieron por el camino de Entralgo para unirse a sus compañeros los de villoria los persiguieron algún tiempo al cabo Nolo cuya alma estaba llena de valor y de prudencia se detiene basta ya compañeros los de ribota se van a unir pronto a los del orio y vendrán sobre nosotros es menester que se encuentren solamente con los árboles para saciar su rabia y seguido de sus amigos se lanzó por el monte arriba largo rato se oyeron sus gritos de triunfo el eco de las montañas los repitió hasta los confines del valle capítulo 3 Demetria los mirlos que dormían en las higueras y cerezos de la huerta del tío Goro estallaron en un trino formidable al despuntar a la aurora Demetria abrió los ojos y una sonrisa divina se esparció por su rostro se puso velozmente de rodillas sobre la cama y juntando las manos dijo su oración matinal se ciñó luego con prisa las enaguas se echó un pañuelito sobre el pecho y abrió el corredor emparrado la luz tibia y rosada del amanecer penetró en la estancia la brisa fresca de la montaña coloreó las mejillas de la doncella desde aquel corredor emparrado se descubría más de la mitad del valle de la viana allá abajo en el ángulo que forma el narón con su pequeño continente entra algo rodeado de pomaradas en frente del lado de allá del río un grupo mayor de casas blancas la capital río arriba los barreros peña corvera río abajo inguanzo puente de arco y derramados por las faldas de las colinas algunos pequeños caseríos sepultados entre bosquetes de castaños y avellanos el gran río cristalino herido por los rayos de la aurora parecía una franja de plata los maizales que bordan sus orillas salían del sueño de la noche desprezándose blandamente al soplo de la brisa el tenue blanco vapor que los cubría se perdía en la claridad del aire un rayo de sol vivo refulgente hirió la cabeza de la peña mea tiñéndola de color naranja una nubecilla arrebolada nadando por el cielo azul vino a besarla y después de darle largo y prolongado beso siguió más alegre su marcha los pampanos de la parra sacudidos por la brisa azotaron suavemente el rostro de Demetria un mirlo de corazón osado saltó de la higuera más próxima a la baranda del corredor miró descaradamente a la niña ladeando repetidas veces la cabeza tuvo manifiestas intenciones de dar un picotazo en sus mejillas pensando con razón que eran más frescas y más dulces que la cereza que acababa de comerse pero Demetria le clavó una mirada tan severa su pequeño corazón se encogió de susto y avergonzado volvió a ocultarse entre el follaje la luz crecía por momentos a los trinos aflautados de los mirlos respondía el grito estridente de los gallos en el establo mugieron las vacas allá lejos entre la espesura de las pomaradas ladraron los perros guardianes las sombras corrían perseguidas por las faldas de los montes a guarecerse en el fondo oscuro de las cañadas el ambiente adquiría una transparencia radiosa el paisaje se iba tiñendo lentamente de un verde claro sobre el cual se destacaban las masas oscuras de los castaños de la montaña venía un aire vivo el fresco aliento de los bosques que pasaba por las sienes de la niña refrescándolas del valle subía al orden o recién segado aroma de flores y frutas maduras de pronto un rayo de sol cayó sobre la punta más alta del cerezo plantado delante de la casa de la tía basilisa volteó un momento sobre las hojas y saltó a otra rama más baja dejando tras sí una estela de esmeralda otro salto más y se plantó en la higuera más próxima a la casa de tío Goro dentro de ella se agitó gozosamente como una llama feliz que aspira a curiosearlo todo zas otro salto ya la lero del tejado después con precauciones solapadamente descendió por el ramaje de la parra y oculto detrás de los pámpanos contempló algún tiempo el rostro peregrino de Demetria es claro le apeteció besarlo lo mismo le había pasado al mirlo pero más animoso que éste después de corta vacilación se dejó caer de golpe sobre lo que más le agradaba sobre los ojos cerró los la hermosa y sonrió de nuevo dejándose acariciar por él con suave condescendencia al cabo hizo un gracioso moín de impaciencia y se retiró al interior cielo santo cuánto tenía que hacer lo primero por supuesto era ordeñar las vacas como hacía todos los días bajó a la cocina tomó una vasija y se fue derecha al establo pero allí oh sorpresa se encontró con que el tío Goro ya se le había anticipado padre ¿por qué se ha levantado usted? hija respondió Goro gravemente hoy es el día de la virgen y tendrás demasiado que hacer sí era el día de la virgen el día más esperado del año el que salía a relucir en todas las conversaciones de los tagales de Entralgo para el tío Goro que frisaba en los cincuenta no tenía el mismo atractivo sin embargo a pesar de su gravedad y de su ilustración guardaba un cierto misterioso encanto que con todo cuidado procuraba disimular el tío Goro de Canzana era un hombre solemne instruido que fumaba en pipa y dejaba crecer la barba por el cuello a guisa de corbatín hablaba poco como todos los hombres que reflexionan mucho pero sus palabras eran oráculos sobre todo para su digna esposa la señá Felicia no tenía más que una pasión en su vida la lectura durante la semana no podía satisfacerla las faenas agrícolas en que se ocupaba lo impedían pero así que llegaba el domingo solía darse un hartazgo que le dejaba consolado y esclarecido hasta el domingo siguiente después que salía de misa se pasaba por casa del capitán este le daba un libro el primero que le venía a las manos el año cristiano el perfecto licorista tratado de fortificaciones marítimas en fin cualquiera pues al tío Goro le bastaba su cualidad de libro para respetarlo más que a las niñas de sus ojos y llevándolo entre sus manos pecadoras con la misma unción que si fuese portador del sagrado cáliz marchaba hacia el campo de la bolera allí se tumbaba sobre algún madero y en voz baja comenzaba a descifrar con regodeo las cláusulas misteriosas del impreso mientras sus convecinos se deleitaban en jugar a los bolos o a la barra o a los naipes o en otros fútiles entretenimientos indignos del sabio cuando se llegaba la hora de comer iba a depositar el venerado mamotreto en casa de su dueño pero más de una vez sucedió no acordarse de comer y pasar la tarde también devorando una a una las sílabas que se le ponían delante de los ojos como don Feli se cuidaba tan poco de la elección de libros cuando no tenía alguno a la mano le entregaba un paquete de números atrasados del boletín oficial no hay para que repetir que el tío Goro los iba paladeando con igual felicidad pues a pesar de tan vasta lectura era hombre sencillo buen labrador buen padre y buen esposo sin embargo es necesario confesarlo todo el tío Goro tenía una debilidad la de que su hija Demetria se presentase en las romerías más lujosa y ataviada que las otras doncellas si tal debilidad nació en él espontáneamente o había sido infundida por su digna esposa no es fácil decirlo algo pudiera haber de todo lo cierto es que no iba jamás a Langreo o a las ferias de Oviedo con ganado que no trajese en las alforjas algún pañuelo o pendientes o sarta de corales para su hija e idolatrada y es lo curioso que aunque siempre compraba lo más lindo y magnífico que el comerciante le presentaba a la tía Felicia nunca le parecía el regalo bastante rico a tal punto rivalizaban ambos cónyuges en agasajar a su hija Demetria se volvió a la cocina que ocupaba toda la planta baja de la casa solo en un ángulo habían fabricado con tabiques de tabla un cuartito para el pastor en otro de los ángulos había un gran montón que llegaba al techo de leña de allí tomó nuestra azagala algunos maderos los juntó adecuadamente sobre el yar puso entre ellos algunas ramas de árgoma y encendiendo un misto les dio fuego brotó la llama con fuerza pronto se extinguió cuando el árgoma quedó consumida entonces Demetria acercando el rostro cuanto podía se puso a soplar el fuego con todo el aliento de su pecho ¡oh! ¡cuán hechicera estaba la azagala inflando sus carrillos amasados con rosas y leche! si aquel mirlo tímido de la parra la hubiera visto ahora sin remedio la hubiera picoteado pese a su vergüenza ya está encendido el fuego toma un enorme pan lo corta en sopas las aliña y las pone a cozar se dirige arriba la planta alta de la casa constaba de una salita y cuatro dormitorios todos ellos con ventana al campo se dirige al de sus hermanos Pepín y Manolín ¡Sus! ¡Arriba! ¡Algazanucos! ¡Arriba! los niños antes de levantarse se hacen besuquear y acariciar largamente por su hermana el primero tenía diez años el segundo ocho ambos gordos y sonrosados quedaba envidia verlos una vez en pie conduce al primero de ellos al corredor y en una jofaina trasvertiendo de agua cristalina le mete la cabeza le refriga los hocicos hasta dejarlos bien limpios y todavía más colorados enseguida venga de peine para desenredar aquellas greñas rizadas pero he aquí que al hacerlo observa que algunos cabellos están unidos por un cuajarón de sangre ¿qué es esto chico? ¿cómo te has hecho esta herida? fue Tomasín respondió el niño confuso ¿qué Tomasín? el de la tía Colasa ¿y por qué te lo ha hecho? nos pegamos ¿y por qué os pegasteis? Pepín bajó la cabeza sin responder vamos niño di ¿por qué os pegasteis? repitió Demetria sacudiéndole por el brazo con impaciencia Pepín vaciló todavía algunos instantes al cabo profirió titubeando ¿por qué? ¿por qué? porque dijo que tú no eras mi hermana que tú eras del hospicio toda la sangre de Demetria fluyó al corazón quedó pálida como un cirio no pudo articular palabra después de algunos instantes prosiguió en silencio y con mano temblorosa su tarea no era la primera vez que había sonado en sus oídos tal noticia cuando más niña alguna compañera maligna la había injuriado de este modo no le había hecho caso ni siquiera había pensado en ello ¿por qué ahora le producía tan viva impresión? quizá por ser el día de la Virgen y tener el alma inundada de alegría quizá porque sólo entonces cruzó por su mente la idea de que pudiera ser cierto si me dijo que tú eras del hospicio prosiguió Pepín imaginando que el silencio de su hermana significaba aprobación ¿qué entonces? yo entonces le dije eso es mentira él entonces dijo es verdad que lo dijo mi padre yo entonces dije pues es mentira él entonces quiso pegarme pero yo con el puño así cerrado le di un golpe en las narices y empezó a sangrar entonces él cogió una piedra y me la tiró a la cabeza y echó a correr yo corrí tras de él pero no pude atraparle porque se metió en casa recontra en cuanto le coja solo le voy a dar unas cuantas así por debajo temetria le dejó esplayarse sin despegar los labios terminado el aseo principió el de manolín que se llevó a cabo con el mismo silencio y después que los hubo vestidos se bajó a la cocina de nuevo tomó la leche que había quedado de la noche anterior la vertió en el odre y salió de la casa dirigiéndose a la fuente para amazarla nota golpear la leche para separar la manteca a fin de la nota estaba la fuente un poco apartada del pueblo se iba ella por estrechos caminos sembrados de avellanos al aproximarse hay que subir un senderito labrado en el césped por los pasos de los vecinos al pie de una gran peña que la cobija rodeada por todas partes de zarzas y espinos y madre selva menos por la estrecha abertura que sirve de entrada brota de la piedra un chorro de agua limpia se desparrama sobre ella en hilos de plata cae formando burbujas en un recipiente de granito se trasvierte luego y fluye en menudos cristales y resbala por el césped cúbrela a modo de bóveda el ramaje que sale de la peña al cual se enreda la madre selva del suelo formando toldo espeso los rayos del sol se filtran por él con trabajo bañándola de una claridad suave y misteriosa Demetria se sentó en uno de los bancos de piedra que allí había aplicó la boca a la abertura del odre y lo infló lo amarró luego velozmente y lo dejó caer en la taza de la fuente para que la leche se enfriase con las manos cruzadas sobre las rodillas y la cabeza inclinada sobre el pecho aguardo una tristeza profunda oprimía su corazón debajo de aquella frente alta y pura de estatua helénica batallaban la duda el temor la esperanza el despecho escrutó con ansia su pasado recordó algunas insinuaciones malévolas bastantes palabras sueltas muchas sonrisas que a ella le indignaban más aún que las palabras virgen maría sería cierto aquello pero si era efectivamente de la inclusa y los que tenía por padres no lo eran porque la amaban más aún que a los dos niños no no podía ser todo era una calumnia las chicas del pueblo la envidiaban porque sus padres la regalaban y la vestían mejor que a ellas habían inventado esta mentira para humillarla más como se les había ocurrido semejante cuento porque había recaído sobre ella y no sobre alguna otra sacó el odre del agua y se puso a zarandearlo el ruido de la leche dentro hizo coro al gluglú de la fuente Dios mío del hospicio era horrible pensarlo y ella que adoraba a aquellos padres y ella que era tan orgullosa ¿qué diría Nolo cuando llegase a saberlo? por supuesto la dejaría porque un mozo tan galán y tan rico no podía en ley de Dios casarse con una pobrecita hospiciana aquí los sollozos ahogaron a la cándida doncella dejó caer de nuevo el odre y con la cara entre las manos estuvo llorando largo rato al cabo prosiguió su tarea pero las lágrimas no dejaban de resbalar por sus mejillas escaldándolas el aleteo y el piar de unos pajaritos la distrajeron un momento eran dos jilgueros que tenían allí su nido apenas se le veía como un punto negro en la espesura del follaje pero se oía el débil piar de los polluelos cuando sus padres con agitación iban y venían para cebarlos qué alegría la de aquellos animalitos al verles llegar con un mosquito en el pico qué gozo triunfal expresaba el trino de los padres luego que depositaban el alimento en la boca de sus pequeños cuando los hubo contemplado un rato bajó de nuevo los ojos al cristal de la fuente y se dijo llorando otra vez copiosamente ellos tienen padres yo no los tengo yo fui criada por lástima al cabo la leche quedó mazada la pelota de manteca batía ya con fuerza las paredes del odre lo desató extrajo el aire y anudándolo otra vez y lavándose después los ojos para borrar las huellas del llanto emprendió la vuelta de su casa ya estaba en pie felicia cuando llegó ella por qué no me has llamado como siempre picarona le preguntó dándole una palmadita cariñosa en la mejilla porque ayer se ha acostado usted tarde y quería que descansase respondió Demetria besándole la mano has mazado también hija mía para qué te has tomado ese trabajo yo lo hubiera hecho mientras te arreglabas la tía Felicia que era una mujer gruesa mofletuda sonrosada y tersa como si tuviese veinte años creyó advertir algo extraño en el rostro de su hija la miró con fijeza y profirió asustada tú has llorado llorar por qué Felicia la tomó por la mano la condujo hasta el corredor y repitió con más fuerza sí, sí tú has llorado no madre no se engaña usted respondió Demetria sonriendo no me lo niegues hija ¿te ha regañado tu padre? ¿mi padre? replicó la zagala con asombro mi padre no me regaña nunca es verdad pues tú has llorado algo te pasó entonces en la calle cuéntamelo hija mía ¿no tienes confianza en tu madre? y al mismo tiempo le pasó los brazos al cuello y la besó con efusión Demetria se sintió enternecida y rompió a llorar perdidamente Felicia quedó estupefacta ¿cómo? ¿qué es esto? ¿qué te pasa hija querida? y la buena mujer con el rostro contraído por el asombro y el dolor le sacudía la mano para instarla a que hablase al fin con voz entrecortada por los sollozos Demetria habló me han dicho que no soy que no soy hija de usted que soy del hospicio lo mismo que le había pasado a su hija poco antes toda la sangre de la buena Felicia fluyó al corazón quedó igualmente pálida y sin poder articular palabra ¿quién te ha dicho eso? logró proferir al cabo Pepín ¡ah pícaro! le voy a arrancar las orejas exclamó cambiando súbito su emoción en furor y ya se disponía a ir en busca del criminal pero Demetria le detuvo no madre no salió de él fue Tomás el de la tía Colasa quien se lo dijo y por eso se pegaron ¿el hijo de la Colasa? esa bruja había de ser desde que Goro la quitó de pacer su vaca en el castañedo del Reguera no nos puede ver más que al diablo ya sabes cómo para vengarse metió sus dedos entre nuestro maíz Goro quería llevarla al juzgado y que pagase el daño pero yo conseguí calmarlo y que la perdonase porque me daba lástima pues en vez de agradecerlo la picarona el otro día en la fuente me tiró unas indirectas tan picantes qué indirectas hija mía que si yo era una holgazana una comedora que hacía trabajar a mi marido como a un burro que echaba sobre ti el peso de la casa que os mataba de hambre mientras que yo me comía a solas magras de jamón y torta no sé cómo me contuve y no le arranqué los pocos pelos que tiene en el moño y todo porque uno defiende lo que es suyo por mí hubiera pacido su vaca toda la vida en el castañedo pero Goro me dijo mujer eso no puede permitirse si la vaca se comiera solo las hierbas y la maleza anda con Dios por un poco más o un poco menos de rozo no habíamos de reñir pero se come también la cría de los árboles ya ves tu mujer la cría la cría hasta los criminales la respetan cuando quemas los hombres yo que le iba a decir entonces entonces le dije Goro tienes razón trazas llevaba a la buena mujer de no terminar en toda la mañana su alegato pero advirtió que Demetria no parecía escucharla sollozaba cada vez con más desesperación ¿por qué lloras de ese modo hija? ¿por un dicho? ¿por una niñería? deja esa deslenguada que la coma la envidia es que yo madre profirió la niña con trabajo yo quería saber si ese dicho era cierto porque ya lo he oído otras veces aunque nunca se lo dije hasta ahora Felicia en vez de responder rompió llorar hilo a hilo con su hija de tal modo que ésta se vio al cabo necesitada a consolarla nunca pensara Demetria que me habías de dar un disgusto tan grande articulaba entre sollozos que le rompían el pecho Demetria atribulada la besaba y la abrazaba con anhelo perdóneme madre yo no quería disgustarla no llore madre no llore Felicia se calmó pero Demetria se quedó sin obtener respuesta satisfactoria a su pregunta anda hija mía voy a lavarte los ojos para que no conozcan que has llorado yo voy a hacer lo mismo arreglate también que el tiempo pasa y habrá que vestir el ramo tu padre ya bajó a entrar algo ¿quién le quita a él su rato de tertulia en el atrio de la iglesia antes de entrar en misa? Demetria hizo como se le mandaba cuando se estaba bañando los ojos con agua fresca llegó a sus oídos el penetrante son de la gaita y el redoble del tambor borose súbito la melancolía de su rostro una dulce sonrisa volvió a esparcirse por él y sin terminar de secarse salió apresuradamente al corredor el gaitero con su gaita adornada con cintas de colores y el tamborilero desembocaban ya frente a la casa seguidos de un enjambre de niños allí se pararon para tocar la alborada los vecinos salían a las ventanas y a las puertas pintándose en todos los rostros la alegría también salió celso el heroíno celso con la frente vendada para dar testimonio de lo descomunal que había sido la batalla la que habían librado la noche anterior fresco no obstante y espléndido como una rosa avanzó hasta en medio de la calle y despojándose de la montera y agitándola en la mano como si fuese a brindar la muerte de un toro profirió dirigiéndose a Demetria bendita sea tu sandunga chiquita y el cura que te puso la sal y la comadre que te cantó el roró y hasta el primero que te dijo por ahí te pudra serrana bendito sea tu salero y esos negros bozales que tienes en la cara que cuando los veo me hace pío pío el alma como si tuviese escondido un ruiseñor aquí dentro ¿qué están diciendo celso? no entiendo una palabra exclamó riendo la zagala los demás también reían sin comprender iba el flamenco a proseguir en sus piropos exóticos aprendidos allá en la tierra de María Santísima entre tragos de manzanilla y bocados de gazpacho blanco cuando una voz bronca gritó desde el corredor vecino celso celso y apareció el rostro espantable de la tía basilisa y el verde para el ganado grandísimo holgazán ¿todavía no lo has segado? ahora mismito abuela anda listo zángano comedor porque si no voy allá y te estrello en la cabeza la sartén el héroe agitó la cabeza con desesperación rechinó los dientes su alma sin un do de amargura cruel humillación para un hombre que había corrido tantas cuelgas a orillas del Guadalquiver miró al corredor y cerciorándose de que la vieja se había ya retirado exclamó con voz sorda anda calla abuela que tiene usted la cara más fea que la papeleta de la contribución y se encaminó a la casa en busca de la guadaña acompañado de la risa y alcazara de los espectadores Felicia salió con un vaso y una botella en las manos escanció el rojo licor de Castilla y lo ofreció liberalmente al gaitero y tamborilero que usted la goce muchos años tía Felicia y que esta manzanita encarnada que está al balcón no se la coma ningún pícaro sino un hombre de bien como el tío Goro la virgen del Carmen las proteja adiós adiós la gaita y el tambor se perdieron por las retorcidas callejuelas de la aldea Demetria disipada ya por entero la nube de tristeza que sombreaba su alma corrió a vestirse delante de un espejito fementido peinó su cabellera soberbia la cubrió después a medias con un pañuelo de seda azul cuyos flecos le caían graciosamente por la frente colgó de las orejas los pendientes de aljófar que su padre le había traído recientemente de Oviedo ciñó su garganta con tres artes de corales apretó su talle con el justillo de cien flores y cordones de seda torzal se puso el dengue de pana la salla negra de esta meña la media blanca el zapato de becerro fino ea ya está lista la zagala ahora a casa de Telva a vestir el ramo de canzana debían salir tres eran unos armatostes de palo a modo de jaulas alrededor de los cuales se colgaba una razonable cantidad de panes que vendidos luego servían para el culto de la virgen iban adornados con flores y cintas de colores solo mozos muy robustos y remudándose podían soportarlos hasta la iglesia a las diez se formó la procesión en la más amplia abertura que la aldea tenía en torno de cada ramo se agruparon las zagalas cuyas familias lo costearon todas iban engalanadas como el día de más fiesta del año sus pañuelos de cien colores agitándose producían mágico efecto en sus ojos pero sus rostros frescos de nieve y rosas y sus gargantas amasadas con puras natas hacían latir de felicidad del corazón colocaron a la novilla delante la novilla ofrecida a la virgen por el pueblo de canzana era un hermoso animal de pelo rojo y brillante adornaron sus cuernos con papel dorado ciñeron su cuello con cintas de diversos colores un mozo designado por la suerte la llevaba amarrada por los cuernos ya se pone en movimiento la comitiva ya comienza a descender por el áspero tortuoso sendero de la montaña sombreado de castaños las zagalas agitan sus panderos cantan a coro y sus voces puras bajan en alas de la brisa hasta el valle el tambor redobla alegremente la gaita grita la novilla ofrecida la virgen brinca y juguetea haciendo sonar la esquila que lleva al cuello delante de todos disparando cohetes marcha el valeroso celso el humo de la pólvora le embriaga los cantos le alegran un vértigo delicioso se apodera de su magullada cabeza y por un momento se borran de su mente las dulces memorias de la bética capítulo cuarto la misa yo no pruebo las ideas de mi sobrino antero hasta ahora hemos vivido a gusto en este valle sin minas sin humo de chimeneas ni estruendo de maquinaria la vega nos ha dado maíz suficiente para comer borona todo el año judías bien sabrosas patatas y legumbres no solo para alimentarnos nosotros sino para criar esos cerdos que arrastran en el vientre por el suelo de puro gordos el ganado nos da leche y manteca y carne si la necesitamos tenemos castañas abundantes que alimentan más que la borona y nos la ahorran durante muchos días y esos avellanos que crecen en los setos de nuestros prados producen una fruta que nosotros apenas comemos pero que vendida a los ingleses hace car en nuestros bolsillos todos los años algunos doblones de oro para qué buscar debajo de la tierra lo que encima de ella nos concede la providencia alimento vestido aire puro luz y leña para cocer nuestro pote y calentarnos en los días rigurosos del invierno así hablaba el capitán don félix sentado en el pórtico de la iglesia antes de celebrarse la misa se hallaban allí también sentados don césar de las matas de arvín su primo vecino y propietario de villoria quien jamás en su larga vida había dejado un año de oír la misa del carmen en entralgo el tío goro de canzana martinán el tabernero regalado el mayordomo y algunos otros vecinos de la misma gravedad aunque no tan señalados que antigüallas se están ensartando ahí querido primo exclamó el señor de las matas con sonrisa irónica que somos felices con nuestras castañas y nuestro ganado no sueltes por dios tales ideas delante de esos señores de la pola que capitaneaba a tu sobrino antero porque no concluirán de reírse de ti que valen nuestros tupidos castañares ni tus rebaños lucidos ni este aire puro de la montaña ni esa luz radiosa que el cielo nos envía delante de esas altas chimeneas que tiñen de negro sin cesar la tierra y el firmamento los contertulios sonrieron don félix dejó escapar un bufido desdeñoso el señor de las matas quedó pensativo unos instantes la sonrisa que contraía su boca se extinguió al cabo exclamó con voz sorda y tono profético hay de los pueblos que corren presurosos en busca de novedades hay de los que olvidando las pristinas y sencillas costumbres de sus mayores se entregan a la molicie hay de los aqueos hay de los dorios el régimen austero la vida sobria y sencilla que forró a los hombres de maratón y las termópilas desaparecerá muy presto los productos refinados de la industria las modas y los deleites corromperán nuestras costumbres debilitarán luego nuestros cuerpos y no quedarán al cabo más que hombres afeminados y corrompidos miserables sofistas despreciables parásitos que escucharán temblando el chasquido del látigo romano esto dijo don César de las Matas el hombre más docto que había producido jamás el valle de la Viana vestía fracazul con botón dorado chaleco floreado pañuelo de seda negro enrollado al cuello pantalón ceñido con tablillas y el sombrero blanco de copa alta contaría 70 años de edad alto enjuto aguileño rasurado todos guardaron silencio respetuoso y miraron con asombro aquel varón profundo honra de la comarca que le vio nacer sin embargo aquí el señor capitán va a recibir un buen puñado de indemnización si como asegura se abre para explotar esas minas de carrio una vía de hierro don Félix tiene ahí muchas propiedades y no dejarán de cortarle alguna manifestó Martinán el tabernero hombre de 40 a 50 años espantosamente feo de ingenio sutil disputador eterno aunque me las cubriesen de monedas de plata no quisiera que tocasen en ellas el día que escuche silbar por los castañares de carrio los pitos de esas endiabladas máquinas que llaman locomotoras será uno de los más tristes de mi vida alto allá don Félix esos señores que abren las minas traen muy bien repleta la bolsa al decirte la gente bueno será que repartan un poco entre los pobres que aquí estamos porque si usted no necesita de ese dinero hay por aquí muchos infelices a quienes les vendrá muy bien y piensas tú botarate exclamó el capitán con ímpetu que esos señores van a traer unos cuantos sacos de doblones y a toque de campana lo repartirán como si fuesen avellanas ten entendido que cada peseta que aquí dejen os costará bastantes gotas de sudor y entre sudar debajo de la tierra o a la luz del sol es preferible esto último no estoy conforme don félix no estoy conforme con eso exclamó martinán disponiéndose placenteramente a entablar la discusión el trabajo dentro de una mina lo he oído decir en langreo es menos duro que fuera en el invierno está ya dentro mucho más caliente en el verano más fresco ¿quién no tiene miedo en los meses crudos del año a salir a la intemperie? ¿a quién no le da pena ver en este tiempo a esos pobres segadores debajo de un sol abrasador pero están seguros de que no se les cae encima la montaña y los entierra como hormigas y que el aire no se encenderá para quemarles la cara y las manos no serán solamente gotas de sudor lo que derramaréis dentro de poco sino lágrimas lágrimas bien amargas dichosos los que tranquilamente reposan de su trabajo a la fresca sombra de un árbol y comen un pedazo de borona con alegría en efecto apuntó gravemente el señor de las matas el trabajo expuesto y penoso de las minas no es propio de los hombres libres tengan o no derecho de ciudadanía pienso que es solamente adecuado para los esclavos tracios y plafagonios y aun si se quiere para los periecos gente ruda por lo regular y cuyas vidas no tienen mucha estimación pero tú amado primo añadió sonriendo no eres un hombre de estos tiempos debiste nacer en las montañas de la arcadia feliz y dejar que tu vida se deslizase lejos del tráfico y estruendo de las ciudades sonando el dulce caramillo y rindiendo culto a pan y a las ninfas coronada la frente de mirto y roble no quiero otras montañas que esas que me han visto nacer la peña mea peña mayor el pico de la vara replicó el capitán extendiendo el brazo y apuntando a todos los puntos del horizonte pensando en ellas mi corazón se apretaba de angustia al comenzar las batallas pensando en ellas maldecía de los teatros y de los cafés cuando me hallaba de guarnición en Madrid todavía recuerdo una noche en que sentado en la butaca de un teatro escuchando cantar cierta ópera me preguntaba el amigo que tenía a mi lado ¿te gusta? no la respondí con rabia preferiría ahora estar sentado debajo del corredor emparrado de mi casa oyendo ladrar los perros también recuerdo otra noche en que al salir del café y retirarme a casa tropecé con tres hombres que iban cantando una de nuestras baladas más conocidas la del galán de esta villa no os podéis figurar amigos la alegría y la tristeza que sentí al mismo tiempo lo seguí como un tonto por más de una hora al través de las calles y cuando acordé en mí tenía las mejillas bañadas de lágrimas un murmullo de aprobación corrió por el pórtico de la pequeña iglesia todos se alegraban de que el capitán no los haya abandonado por los deleites de la ciudad como habían hecho otros propietarios de la viana don félix cantalicio ramírez del valle vestía en aquel momento su gran uniforme de teniente coronel de la guardia real es hora ya de decir que el capitán de entralgo no era capitán aquellos sencillos campesinos le apellidaban así porque después de general no había para ellos otra categoría más elevada en el ejército ramírez del valle se había batido como cadete durante la guerra de la independencia había caído pisionero le trasladaron a francia se fugó ascendió a oficial sirvió después en la guardia real y a la muerte de fernando séptimo y estallar la guerra civil cuando iba a ser ascendido a coronel tuvo el capricho de pedir la licencia absoluta no había cumplido cuarenta años ni representaba más de treinta porque había adoptado semejante determinación la repugnancia a tomar parte en una lucha fratricida decía él el amor entrañable a la tierra y la inclinación a la vida del campo decía todo el mundo don félix no tenía de militar más que la bravura exacto metódico económico aborreciendo las bromas y francachelas de sus compañeros siempre había hecho entre ellos papel poco airoso una vez retirado se casó con una señorita de Oviedo deuda suya murió esta tres años después de afección pulmonar dejándole un niño y una niña consagrado a ellos y ahorrando y adquiriendo cuanta tierra podía vivió sin salir de Entralgo más que tal vez a Oviedo o León para vigilar la venta de su ganado poco más de dos años hacía experimentó el inmenso dolor de ver morir tísico también como la madre a su hijo Gregorio de edad de dieciocho años era un joven de fisiolomía agradecida y claro talento estudioso simpático a quien todo el paisanaje adoraba falleció en Oviedo donde estudiaba la carrera de leyes su hija María que contaba esta fecha la misma edad no congeniaba con él aborrecía lo que don Félix amaba esto es el campo el trato de los paisanos los placeres y los alimentos rústicos amaba lo que él aborrecía a saber la vida de la ciudad el boato la etiqueta por esta razón y por lo endeble y vacilante de su salud pasaba solo cortas temporadas en Entralgo la mayor parte del año vivía en Oviedo en compañía de unas tías solteronas hermanas de su madre cuyo carácter se compadecía a maravilla con el suyo pacadas de su linaje austeras inflexibles en la etiqueta con la cabeza atestada de rancias preocupaciones las dos señoritas de Moscoso habían procurado infundir en la hija de don Félix sus manías y sus humos aristocráticos y lo habían logrado a la perfección el capitán unas veces se burlaba de sus cuñadas y de su hija otras se enfurecía contra ellas de todos modos para evitar choques procuraba estar el menos tiempo posible en su compañía tu conducta primo me hace recordar la del emperador diocleciano después de abdicar voluntariamente la corona del universo en Maximiano se retiró tranquilamente a su fundo de salona y se entregó al cultivo de árboles y plantas cuando de nuevo vinieron a rogarle que empuñara el cetro respondió sonriendo no hablemos de eso si hubieras visto las lechugas que produjo mi huerto este año mas yo no soy de tu temperamento tu eres dado a los goces campesinos te recreas con pastores ganados danzas rústicas zampuñas y labores agrícolas yo gusto más de los placeres que proporcionan las artes imitadoras el trabajo de las personas cultas y estimables la carátula los paseos formados por el arte las bibliotecas y los jardines estas palabras profirió el señor de las matas de Arvín dejando como siempre asombrados y confusos a sus oyentes que casi nunca medían el alcance de su discurso concertado y elegante mi primo César es un pozo de ciencia solía decir el capitán y en efecto lo era no hay que dudarlo para cerciorarse de ello no hay más que echar una ojeada a su folleto titulado nuevas luces acerca de las causas generadoras de la guerra del peloponeso impreso en los tórculos de Oviedo hacía ya bastantes años no eran muchos desgraciadamente los que lo habían leído por completo la edición casi entera yacía debajo de tres dedos de polvo en el desván de un canónigo grande amigo y admirador de don César en cambio pocos eran los mozalbetes de la capital que no supiesen de memoria algún párrafo del célebre folleto no para admirar su entonación severa y su lenguaje profético sino para tomarlos en irrisión a tal punto de vituperable impudencia y frivolidad había llegado la juventud asturiana Martínán el tabernero no se daba por vencido jamás había llegado el caso su espíritu era fértil como ninguno de la parroquia en argumentos la dialéctica poderosa de que hacía gala le colocaba a gran altura sobre los paisanos aunque no todos le reconocían de buen grado esta eminente cualidad iba a tomar la palabra y rebatir con intrincada y feliz argumentación las ideas de don Félix pero en aquel instante por el camino cortado de la colina que domina la iglesia aparecieron Nolo de la Braña y su primo Jacinto de Fresnedo ahí está el hijo del tío Pancho de la Braña dijo un vecino esta noche los de Lorio metieron en casa a nuestros rapaces pero no llegaron a la suya riendo Nolo y los de Fresnedo los alcanzaron cerca de la peña de Sobellana y les calentaron bien las espaldas todos levantan la cabeza y admiran el porte gallardo de entrambos jóvenes bravo mozo exclamó don Félix mirándole con complacencia no hay otro más real ni más valiente desde el condado a los barreros manifestó el vecino que había hablado si no estuviese picado con nuestros chicos hace una temporada ni hubiera pasado lo de Obeyayo ni lo de ayer tampoco ¿te acuerdas Goro? cuando tú y yo solos al pie del puente de Arco detuvimos a nueve mozos de Ribota dando tiempo para que los nuestros pasaran el río y los cogieran por la espalda el tío Goro de Canzana sonríe da una chupada a la pipa y responde era el día de Nuestra Señora de Septiembre tú y yo habíamos pasado a Muñera acompañando a unas rapazas cuando veníamos ya a casa nos tropezamos en el puente con los de Ribota yo te dije no corramos Manuel los nuestros están cerca hace poco los oí gritar entonces uno a cada lado del puente nos meníamos como pudimos a ti te dieron un palo en la cabeza y quisiste caer pero alzándote enseguida empezaste a repartir garrotazos que daba miedo verte a mí me molieron también los hombros pero hice soltar el palo a dos de ellos vamos vamos que aquí nos matan dijiste aguarda un poco te respondí porque había visto las monteras de los nuestros y gracias a Dios llegaron a tiempo el tío Goro de Canzana sonríe siempre pero sus ojos se humedecen al recordar los tiempos heroicos de su juventud eso está bien manifestó otro vecino y no es faltar a la ley el que los rapaces se den alguna vez dos verdascazos las manos se sueltan y el pellejo se endurece pero qué decir de lo que pasa en Langreo donde por un pique cualquiera echan mano la navaja barbera cuando no sacan esas pistolas de seis tiros como la que trajo de Oviedo el señor capitán el que saca una navaja no es mozo leal ni regular no se de huella a los hombres como a las reses repuso el tío Goro con la profundidad que le caracterizaba el estallido lejano de un cohete los hizo a todos levantarse de sus asientos y salir fuera del pórtico ahí están los ramos gritaron los chicos la pequeña iglesia de Entralgo se hallaba situada en la falda de la colina y dista del pueblo dos tiros de piedra desde el campo que hay delante se domina bastante bien el valle por la falda de la colina opuesta donde está sentada Canzana bajaba ya la procesión de los ramos llevando a su frente al valeroso Celso sonaban lejos las notas agudas de la gaita y el cántico de las mozas por fin entre los árboles que a modo de bóveda sombrían la calzada pedregosa se divisan los pañuelos de cien colores de las zagalas y los ramos de pan guarnecidos de flores y cintas y la novilla juguetona y empenachada los de Entralgo tiran sus monteras a lo alto saludando con alegría la pintoresca comitiva cuando llega salen a recibirla y se cambian entre unos y otros cordiales saludos el glorioso Bartolo aprovecha la confusión para acercarse a Nolo y le dice ya sé que esta noche en la peña de Sobellana habéis zurrado la piel a esos cerdos del orio todos te lo agradecemos Nolo en este pueblo siempre tendrás guardadas las espaldas muchas gracias Bartolo responde el héroe mientras en sus labios se dibuja una sonrisa altiva nada sé de eso que me dices desde aquí nos hemos ido a la cama ya sabes que la peña de Sobellana no está en el camino de Villoria aunque lo niegues es igual hasta los gatos saben en el pueblo lo que habéis hecho yo mejor que ninguno porque estaba en los maizales de la vega esperando a ver si quedaban algunos pocos rezagados para abollarles los cascos a mí no me han metido en casa a puño hasta que no puede más estuve arreando leña detrás del palacio del capitán y cuando ya me vi cercado por más de treinta salté la cerca de la pedregosa y me metí en la vega el palo se me había roto en dos cachos sobre la mollera de firmo de ribota y tuve que sacar un bérgamo de la sebe para defenderme esta mañana todavía estaban en el mismo sitio los dos pedazos del palo aquí los traigo para que nadie me llame embustero y el glorioso hijo de la tía jeroma sacó por debajo de la chaqueta que llevaba sobre el hombro los dos trozos del garrote mudos testigos de su valor indomable Nolo los contempla con expresión irónica y dice riendo lástima de palo no volverás a tener otro tan majo Bartolo me alegro de que haya sido mentira lo que me dijeron ¿qué te dijeron? preguntó un poco turbado el valiente que la tía jeroma te había llevado por las orejas a casa antes de comenzar la gresca ¿quién dijo eso? puño suéltalo enseguida porque quiero meterle estos trozos del garrote por los dientes exclamó hecho una furia el hijo de la tía jeroma Nolo se esquivó riendo y se introdujo entre la muchedumbre a ver si tropezaba con Demetria esta otras dos mozas de Canzana Rosaura y Telva y Eladia de Entralgo habían sido designadas por el señor cura para llevar en procesión la imagen de la virgen tal resolución sirvió para que el festivo regalado se proporcionase un rato de maligno placer a costa de Maripepa oye chica exclamó así que acertó a verla a todos nos ha sorprendido y disgustado que el señor cura no te llamase para llevar a la virgen porque a la verdad eso de haber elegido tres mozas de Canzana y solo una de Entralgo no está bien ya lo creo como que las de Canzana le traen los jarritos de leche caliente la manteca fresca la morcilla y el queso yo como soy una pobrecita no puedo traerle nada exclamó con acento de rabia Maripepa eso será porque tú eres tan buena como las demás para llevar la virgen y aunque no eres rica sabes vestirla como la primera la coja con tales lisonjas se esponjó lo indecible acometida de un furor orgulloso soltó por su boca desdentada mil improperios contra el párroco y contra las zagalas de Canzana que la perseguían cruelmente con su envidia esto causó el regocijo no solo de regalado sino de cuantos la escuchaban pero ya al son de la gaita y el tambor y con el estampido de los cohetes salía la sagrada imagen de la virgen del Carmen por la puerta de la iglesia rodeabanla las mozas con sus panderos delante marchaba el capitán portador del gran farol tradicional su uniforme resplandeciente causaba el asombro de aquellos campesinos particularmente de los niños que se amontonaban en torno suyo devorándole con los ojos todos los años gozaban del mismo espectáculo y cada año les parecía más nuevo y sorprendente detrás venían seis u ocho sacerdotes casi todos los que contaba el consejo dieron la vuelta al templo y sobre el altar portátil levantado a sus espaldas colocaron la imagen allí se celebraba la misa al aire libre el día de la fiesta la pequeña iglesia no podía contener a la muchedumbre de los fieles derramados por el frondoso bosque de castaños que en declive se extiende por detrás estaban ahora todos la mayor parte de Entralgo pero muchos también de las demás parroquias del valle comienza la misa las capas de tisú de oro de los sacerdotes oficiantes resplandecen al sol suena la gaita acompañando a los cantores desde una tribuna improvisada la muchedumbre arrodillada sobre el césped asiste recogida y silenciosa al santo sacrificio mientras la brisa de la mañana agita las hojas de los árboles y refresca suavemente sus sienes Demetria en pie como sus tres compañeras al lado de la virgen había encontrado los ojos de Nolo posados sobre ella en vez de sonreírle como siempre baja los suyos avergonzada sus frescas mejillas se tiñen de rojo la fatal palabra de su hermano vuelve a penetrar en su alma y a turbarla ella era una pobrecita recogida una hospiciana estaba casi segura Nolo no podía casarse con ella tal idea aferrada a su mente le traspasaba en angustia oprimía su pecho hasta impedirle la respiración hubo un instante en que la vista se le turbó y estuvo a punto de caer entonces elevando sus ojos a la sagrada imagen murmuró con fervor Virgen María asísteme la Virgen la asistió repentinamente quedó tranquila y se dijo con firme resolución antes que llegue a descubrirlo dejaré la casa y me iré a servir a un amo en Oviedo o Gijón cuando la misa termina vuelve la procesión en el mismo orden dando la vuelta a la iglesia las campanas redoblan alegremente estallan los cohetes cantan los clérigos el anciano capitán se pone en marcha y sus placas de oro ganadas en el campo de batalla despiden vivos destellos entonces un estremecimiento corre por la multitud todos grandes y chicos volvemos los ojos hacia la Virgen del Carmen nuestra madre y nuestra protectora que marcha lentamente sobre los hombros de las cuatro hermosas zagalas dos de estas zagalas son rivales el apuesto quino las festeja alternativamente pero saben disimular sus celos con arte femenino Eladia sonreía de cuando en cuando a Telva esta le devuelve su sonrisa ambas se esfuerzan en aparecer serenas y confiadas la procesión entra en la iglesia poco después la muchedumbre sale y se esparce por el pequeño campo de delante y al castañar de detrás quino se acerca a Telva y con frase insinuante la requiebra y la felicita arrimados a una columna del pórtico departen en voz baja mientras Eladia con la muerte en el alma les dirige miradas fulgurantes pero flora la gentil zagala del orio se acerca a ella y procura distraer su pena con su charla siempre alegre y graciosa deja que me esconda detrás de ti Jacinto me persigue y me sofoca ¿tanto te disgusta que te quiera? preguntó Eladia sonriendo tristemente no me disgusta pero hace demasiado calor en vez de miel yo necesitaría ahora un poco de agua de limón en efecto el pobre Jacinto había buscado y había hallado a su adorada flora pero esta le había huido como siempre también Nolo había querido acercarse a Demetria y con gran sorpresa pues no estaba acostumbrado a ello observó que la niña rehuía su encuentro por algunos instantes permaneció estático sin saber qué pensar de tal conducta pero antes que recobrase su serenidad y se resolviese a seguirla y pedirle una explicación se oye gritar por todas partes la despedida la despedida una nube de niños avanza hacia el pórtico de la iglesia detrás de ellos vienen los grandes todos se colocan en fila entre ambos lados de la puerta dejando una calle regularmente espaciosa por ella marchan las zagalas centra algo y canzana cantando y agitando los panderos y en esta forma penetran en el templo se arrodillan al entrar se levantan después y a los cuatro pasos se arrodillan otra vez y otra vez se levantan de esta manera llegan hasta a los pies de la virgen y allí se despiden cantando largo rato luego caminando hacia atrás sin volver la espalda doblando las rodillas cada pocos pasos y alzándose después salen de la iglesia sin dejar de cantar y de sonar los panderos fuera se diseminan todas llevan colgado al cuello el santo escapulario tocado a la virgen los mozos avanzan hacia ellas y se los piden para besarlos Telva y Eladia salían juntas el bizarro Quino las ve y se encamina hacia ellas va a demandar a Telva su escapulario pero con arranque caprichoso o tal vez para mostrar su omnipotencia lo pide a Eladia esta enrojece como una amapola y temblando de emoción se lo entrega mientras la desairada Telva se muerde los labios pálida de cólera no lo se acerca Demetria y le hace igual petición la niña se lo tiende con sonrisa melancólica luego emparejados se alejan departiendo entre los árboles ¿qué hacías tú mientras tanto linda y burlona morenita? el enamorado Jacinto llega a su presencia y con voz apagada te pide el escapulario entonces empujando a Maripepa que iba a tu lado le dices dale el tuyo querida que el mío lleva ya sobrados besos Jacinto se ve obligado a besar el escapulario de la horrible coja mientras tú ríes malignamente Capítulo V La romería del Carmen en la pomerada del capitán debajo de los árboles se había colocado una mesa a la cual se sentaban hasta una docena de comensales procedían casi todos de la pola sin embargo había un ingeniero de Madrid y un químico belga pocos días se hacía que habían llegado a la Viana para dirigir los trabajos de las minas recién abiertas sobre la aldea de Carrio los había acompañado a Entralgo y los había presentado a don Félix su sobrino Antero promuevedor incansable de los intereses de aquella región y apóstol elocuente del progreso recibía los el señor Ramírez del Valle con afable hospitalidad y los invitó a su mesa pero no sintió alegría de verlos ya sabemos que su corazón no estaba abierto a la influencia de las maravillas industriales Antero era un joven de carácter franco y fisonomía simpática locuaz ilustrado arrogante se había recibido de licenciado en derecho hacía pocos años no diremos que se creyese un genio pero si estaba seguro de que podía competir con los jóvenes más distinguidos de la provincia en cuanto a su valle natal ningún otro osaba hablar de política y literatura delante de él conocía bien la historia de la revolución francesa especialmente la de los girondinos estaba versado en economía política había leído la profesión de fe del siglo XIX de Pelletán algunos versos de Víctor Hugo y tres volúmenes de la historia universal de César Cantú además cuando se hallaba entre amigos de confianza osaba poner algunos reparos al texto de las sagradas escrituras en el cual encontraba ciertas contradicciones de volto hasta se decía que en cierta ocasión de sobremesa con varios sacerdotes los había puesto en grave aprieto hablando del Génesis por estas razones y otras que omito Antero Ramírez era lo que pudiera llamarse un gran hombre regional sin embargo don Félix no le reconocía de buen grado sus cualidades sobresalientes entre tío y sobrino existía una disimulada antipatía que a veces no se disimulaba Antero pensaba que su tío era una buena persona un militar valiente pero algo arrimado a la cola don Félix consideraba a su sobrino a pesar de los triunfos académicos que ostentaba como un joven superficial uno de tantos abogados charlatanes como producía la Universidad de Oviedo qué diferencia entre estos mocosos que hablaban de todo con impertinente suficiencia y aquellos varones antiguos como su primo César tan reposados tan profundos tan macizos estaba allí también el alcalde hombre de mediana edad afable y alegre que solía decir frases chistosas y reía con ellas hasta toser y tosía hasta reventar el recaudador bilioso taciturno lleno de prudencia excepto cuando bebía más de veinte vasos de sidra al beber al beber el 21 comenzaba a recordar sus triunfos universitarios los sobresalientes que le habían dado en derecho canónico y disciplina eclesiástica el accessit que había ganado en la licenciatura con notoria injusticia pues nadie dudaba que merecía el premio uno de los jueces se había negado a firmar el acta considerándolo así al pasar de treinta venían a su memoria las imágenes flotantes de las mujeres que había seducido y que éstas iba recordando los dulces pormenores de sus amoríos una de aquellas mujeres abandonadas se hallaba a la hora presente en un convento otra se había tragado una caja de fósforos por último cuando introducía en su estómago más de cuarenta vasos se iniciaba el periodo del heroísmo el recaudador resultaba entonces a pesar de su pecho hundido y escuálidas piernas un hombre terrible un ser cruel que había pasado su juventud hinchando las narices a sus condiscípulos y apaleando a los serenos el terror de la ciudad de Oviedo donde había quedado memoria perdurable de sus proezas felizmente para él porque en tales ocasiones se hacía impertinente y agresivo y solía encontrarse con alguna bofetada llegaba pocas veces a cifra tan elevada una gastralgia crónica le obligaba mal de su grado a mantenerse la sobriedad y moderación el escribano don Casiano no padecía ninguna clase de gastralgia ni aguda ni crónica por eso no se creía en el caso de usar la moderación del recaudador bebía como un buey y orinaba como otro buey y tenía un vientre mayor que el de los dos bueyes reunidos por su complexión ciclópea por su faz de escarlata la fuerza de sus jugos digestivos y la eterna risa que brotaba de su pecho como un torrente que se despeña pertenecía a otra edad remota no a la presente era digno de sentarse en algún festín pelásgico o cuando menos de asistir a la famosa hecatombe que Néstor rey de pilos arenosa celebró en honor de Neptuno y comerse uno de aquellos bueyes a medio asar sin embargo este don Casiano cuando se encerraba en el cuartucho polvoriento y fementido que le servía de despacho y se colocaba delante de una mesa testada de expedientes no resultaba un hombre primitivo sino bien refinado sus narices de ventanas dilatadas no le servían para olfatear el jabalí o el oso que cruzaban por el bosque sino las pesetas que podía devengar el proceso que tenía entre las manos y vengan providencias y notificaciones y resmas de papel sellado cuando los procesados eran personas solventes o poseían al menos un pañuelo de tierra o una yunta de vacas los enseres de la casa y hasta los pucheros del llar todo pasaba al instante por el esófago del escribano troglodita lo mismo acaecía con las herencias muriese testado o intestado todo paisano podía estar seguro de que una buena parte de su hacienda cuando no toda pasaría irremisiblemente al vientre de don Casiano acudió igualmente aquella tarde a Entralgo el farmacéutico Teruel hombre profundo inventor de ciertas pastillas contra las lombrices que eran el asombro y el orgullo del concejo de todos los rincones de Asturias solían venir demandas de estas famosas pastillas en Madrid mismo donde las incorporó una señora de Oviedo adquirieron proselitos habían salvado de la muerte a la esposa de un diputado asturiano el cual en recompensa había hecho condecorar al benemérito boticario con la cruz de Isabel la Católica más después de este esfuerzo químico tan prodigioso el ingenio de Teruel se había agotado o había dormido para siempre o considerando tal vez vanas y engañosas las lorias humanas había decidido renunciar a toda labor científica lo cierto es que desde hacía largos años estaba dedicado a pescar truchas con caña en el río y a beber sidra en los lagares quien regentaba la botica en su ausencia casi continua su digna esposa doña Teresa esta hacía los emplastos molía las drogas y despachaba cuantas recetas llegaban a la oficina Teruel había resuelto al mismo tiempo varios problemas sabrosos no trabajar no pagar dependientes y tener a su mujer preocupada irritaba esto la cólera del médico don Nicolás quien consideraba degradante que una hembra interpretase sus descripciones murmuraba agriamente de la holgazanería del boticario hablaba de poner en conocimiento del subdelegado de farmacia aquella ridícula y ofensiva sustitución no había en su indignación una migaja de envidia los vecinos decían que sí porque don Nicolás lejos de poseer una esposa bella laboriosa inteligente como Teruel tenía por compañera un endriago le llevaba diez o doce años de edad era fea achacosa impertinente ridícula y a cambio de estas cualidades exigía que se la adorase que el bueno de su marido la mimase todo el día le prodigase las caricias más subidas y exquisitas y si se descuidaba en hacerlo eran de oír sus protestas y recriminaciones no pasaba día sin que en la casa del médico no resonase con voces colericas gritos y lamentos don Nicolás para imponer la paz y aplicar la cólera de aquella víbora pisada se veía necesitado unas veces a emplear medios coercitivos poco compatibles con su educación otras a humillarse a ciertas condiciones que le repugnaban y fatigaban tristemente de todos modos su vida era amarga y contrastaba con la muelle y regalada que llevaba su compañero Teruel aunque más agitada no dejaba de ser dulce y sabrosa la que llevaba el capellán don Lesmes rasurado con primor más bien delgado que grueso de tez sonrosada nariz aguileña ojos pequeños y vivos y no poco pícaros de cuarenta años de edad no tenía más órdenes que la prima tonsura impuesta para que pudiese disfrutar las pingües rentas de una capellanía de familia le estaba vedado por tanto contraer justas nupcias pero no pensaba que le estuviesen vedadas las injustas en todo el valle no existía hombre más enamorado ni que poseyese armas amorosas de más alcance sus conquistas se contaban por docenas habitaba en el caserío de Iguanzo del lado de allá del río frente por frente de Entralgo desde este punto estratégico situado en el centro del concejo don Lesmes hacía constantes correrías por todo él dejando a los hombres pero no perdonando hembra alguna ni por fea ni por vieja nadie conoció jamás un caballo de tan buena boca si se pudiesen poner en ristra las víctimas de sus hechizos impondría terror por la calidad tanto como por la cantidad hay que hacerle justicia sin embargo nunca había atacado las plazas de sus pares esto es de los hidalgos de la Viana solamente a las del paisanaje llevaba la ruina y devastación por eso quizá disfrutaba aún de la luz del sol tan cara a los mortales todos estos señores y los demás que se sentaban a la mesa del capitán compartían las ideas del joven antero todos creían que la Viana por el número y riqueza de sus minas de carbón se hallaba destinada a representar pronto un papel importante no sólo en la provincia sino en la región cantábrica deseaban que aquellos tesoros subterráneos saliesen pronto a la luz estaban ávidos de que en la pola capital del concejo y partido judicial se introdujesen reformas y mejoras que la hiciesen competir dignamente con Sama capital del vecino concejo de Langreo en Sama se encendían por la noche faroles de petróleo para alumbrar a los transeúntes en la pola ni soñarlo siquiera en Sama se comía carne fresca todos los días en la pola salada todo el año excepto cuando algún vecino se le antojaba sacrificar una res y vender una parte de ella en Sama había ya un café con mesas de mármol en la pola solo algunas tabernas indecorosas por último y esto era lo que causaba más admiración y envidia entre nosotros en Sama se había abierto recientemente nada menos que un paseo con docena y media de castaños de indias puestos en dos filas y ocho o diez bancos de madera pintados de verde donde los particulares se repantigaban todos los días para leer las gacetas de Madrid para llegar a tal grado de civilización era necesario que los labianeses aunaran sus esfuerzos esto se repetía sin cesar en la pola los únicos que en aquella tertulia pensaban mal de las minas y no ansiaban las reformas a más del capitán eran su primo César el señor de las matas de Arvín y el párroco don Prisco el primero por su espíritu clásico y temperamento dórico el segundo porque era un gran filósofo don Prisco sólo hallaba dos cosas dignas de atención el cielo estrellado y la brisca en consecuencia o rezando o jugando esta era su vida todo lo demás estaba comprendido en dos palabras las predilectas quizá las únicas que salían claras de los labios de aquel hombre memorable miseria humana estos eran los dos vocablos que abrazaban la creación entera y sus múltiples relaciones unas veces proferidos con admiración otras con lástima otras con resignación o con ironía o con destén según las circunstancias para todos los casos servían por espinosos que fueran cuando algún feligrés venía a contarle una lástima o a exponerle quejas de su mujer o de sus hijos un murmullo ronco salía de las profundidades del pecho del párroco en aquel murmullo sólo se percibía distinta la profunda sentencia compendio y resumen de toda la sabiduría de don Prisco comieron el capón asado las truchas salmonadas las olorosas judías con morcilla y lacón la rica empanada de anguilas todo aderezado y servido por las manos primorosas de doña Robustiana a quien servía en esta ocasión de azafata la vibaracha flora bebieron el espeso vino de toro traído en odres desde Castilla al través de las montañas que separan a esta región de Asturias por el propio Martinán que ahora lo servía loando sin cesar su pureza y sus virtudes bebieron aún con más placer la sidra de la pomarada de don Félix el lagar estaba allí próximo una de sus puertas se abría sobre la pomarada la otra sobre el campo de la bolera donde en aquel instante se celebraba parte de la romería y cuando llegaron los postres el joven antero se levantó con la copa en la mano y habló de esta manera amaneció al cabo el día por nosotros tan ansiado el día de que nuestro valle salga de su profundo y secular letargo aquellos tesoros que nuestros padres pisaron siglos y siglos sin sospechar su existencia para nosotros los amontonó la naturaleza debajo del suelo para nosotros y para nuestros hijos los desgraciados habitantes de esta región que apenas pueden a costa de grandes esfuerzos llevar un pedazo de borona a la boca dentro de pocos días gracias a la iniciativa de una poderosa casa francesa que va a sembrar aquí sus capitales encontrarán medios de emplear sus fuerzas ganarán jornales jamás soñados por ellos y con estos jornales se proporcionarán muy pronto las comodidades y los goces que embellecen la vida porque el hombre no está destinado a vegetar como un hongo tomando de la tierra lo estrictamente necesario para no fenecer de hambre tiene otras necesidades dentro de nuestro corazón existe un impulso que nos hace apetecer nuevos y variados elementos de vida cambios incesantes que nos ofrezcan formas más y más interesantes de existencia ¿qué sería el mundo si todos nos limitásemos a recibir los usos de nuestros padres y a guardarlos como un tesoro intangible y precioso para que el hombre se eleve para que exista el progreso es necesario que prescintamos de ese respeto exagerado a la costumbre que no temamos crearnos necesidades las necesidades son acicates que sacuden nuestra indolencia es necesario que nos relacionemos con los países extranjeros para hacernos partícipes de sus adelantos que apetezcamos siempre algo nuevo y mejor y que hagamos esfuerzos incesantes para conseguirlo dentro de pocos meses oiréis resonar por estas montañas el agudo silbido de la locomotora es la voz del vapor que nos llama a la civilización todos acogen con hurras y palmadas este sensato discurso solo don Félix don César y don Prisco permanecen silenciosos y taciturnos al sentarse el sobrino del capitán se levantó un ingeniero que había llegado de Madrid era un joven de fisonomía inteligente y agraciada brindo dijo porque en breve plazo quede desterrado del hermoso valle de la Viana ese manjar feo pesado y grosero que se llama Borona no podéis imaginar con qué profunda tristeza he visto a los pobres labradores alimentarse con ese pan miserable entonces he comprendido la razón de su atraso intelectual la lentitud de su marcha la torpeza de sus movimientos la rudeza de todo su ser quien introduce en su estómago diariamente un par de libras de Borona no es posible que tenga la imaginación despierta y el corazón brilloso procuremos todos en la medida de nuestras fuerzas que pronto desaparezca de aquí o al menos que se relegue a su verdadero destino para alimento de las bestias que pronto se sustituya por el blanco pan de trigo con él no lo dudéis despertará la inteligencia se aguzará al ingenio crecerán los ánimos y por fin entrarán en el concierto de los hombres civilizados los habitantes de este país muchos se rieron y celebraron las palabras del joven ingeniero el actuario don Casiano se levantó de su silla y le apretó contra su vientre de tal modo que el ingeniero decía más adelante que por un momento se creyó dentro de él como Jonás dentro de la ballena y sin embargo don Casiano se comía con rematado placer media borona migada en leche pero se guardó bien de confesar esta flaqueza hubiera negado a la borona no tres veces como San Pedro a su maestro sino trescientas todos la negaron todos aunque había nutrido la infancia de la mayoría de ellos sólo el señor de las matas de Arvín se levantó de su silla y con reposado y noble ademán avanzó su copa hasta chocar con la del ingeniero y dijo hubo un tiempo señora en que delante de estos rudos campesinos alimentados con castañas y bellotas como las bestias corrían desbandadas las águilas romanas enviadas por Augusto más tarde las huestes sarracenas que habían paseado en triunfo todo el orbe vinieron a estrellarse contra los pechos de un puñado de labriegos ahí un poco más arriba en la sacra montaña de Covadonga pasaron muchos años empezaron a alimentarse con borona y otras águilas tan brillantes las del César Napoleón cayeron sobre nuestro país estos campesinos segándoles el cuello por montes y barrancos probaron que con la borona no habían perdido el ardimiento y en las luchas de la inteligencia y los nobles certámenes de las ciencias y de las artes muchos asturianos criados con borona alcanzaron señor honra imperecedera su voz ha resonado con elocuencia en la tribuna su pluma ha trazado páginas brillantes que admira al extranjero su cincel ha dado eterna vida a la piedra y a la madera no me sorprende en verdad que usted haga ascos a este manjar grosero hecho con la harina del maíz Dionisio de Siracusa también los hizo cuando le dieron a probar aquella sopa negra de los espartanos fabricada con sal y vinagre manteca de puerco y pedacitos de carne es detestable exclamó le falta algo respondió el cocinero que le falta que te hubieses bañado en el Eurotas y hubieses hecho todos los ejercicios de la palestra del mismo modo señor para conocer el gusto de la borona le ha faltado a usted bañarse en el nalón y habré pasado el día acabando la tierra conlazada tocó a su vez al capitán el levantarse y abrazar estrechamente a su primo el ingeniero contempló aquella figura estrafalaria y escuchó tales palabras con asombro los demás le hicieron disimuladamente señas de que se trataba de un excéntrico bien está lo que mi venerable amigo el señor de las matas de Arvín acaba de manifestarnos dijo Antero levantándose de nuevo los alimentos por groseros que sean no privan al hombre de sus aptitudes sobre todo de aquellas que le son comunes con las fieras las de luchar y defenderse más yo pregunto para qué serviría su actividad si no arrancase a la naturaleza sus secretos si no fuese gozando de todos los recursos que la providencia puso a su disposición si la situación del hombre si sus alimentos si sus vestidos no hubiesen de cambiar jamás esas artes esas ciencias de que nos hablaba don César serían inútiles y aún me atrevo a decir que imposibles comprendo el amor y el respeto que mi querido tío don Félix y el señor de las matas de Arvín sienten por el pasado pero no quisiera que ese amor los arrastrase a privar a este valle de lo que tiene derecho a alcanzar mayor bienestar para sus hijos que un puesto en la civilización por eso en este momento me atrevo a suplicar a mi buen tío que no se oponga a que por sus propiedades de carrio cruce la vía férrea necesaria para transportar los minerales su oposición aunque fuese vencida por la ley y al cabo dilataría algún tiempo la prosperidad de nuestro país me opongo y me opondré con todas mis fuerzas exclamó el capitán airado yo no creo que esa prosperidad traiga a este valle dicha ninguna el ejemplo del angreo que tenemos bien cerca me lo confirma los hombres trabajarán más que antes y no a la luz del día y respirando la gracia de Dios como ahora sino metidos en negros inmundos agujeros las mujeres lavarán más ropa sucia cuidarán más enfermos quedarán viudas primero los niños escucharán más blasfemias sufrirán más golpes yo me río de esa prosperidad y la maldigo qué me importa que traigáis un puñado más de oro si con él llega el vicio el crimen ni la enfermedad quiso antero discutir con su tío probarle que estas lacerías no son consecuencia obligada de la industria y las minas sino perturbaciones accidentales que al cabo quedan suprimidas por sí mismas cuando los obreros se hacen más cultos por la enseñanza y el trato pero don Félix se negó a escuchar colérico cada vez más y respondiendo a las razones de su sobrino con frases violentas o desdeñosas tanto llegó a exaltarse que el alcalde el boticario y otros comensales creyeron prudente intervenir encauzaron la conversación hacia otros asuntos y procuraron alejar al tío del sobrino se habían levantado ya todos de la mesa se diseminaron por la apomarada formando grupos la viva disputa de don Félix con Antero había producido cierto malestar se deploraba en voz baja que aquel tuviese un carácter tan violento al cabo renació la calma terminaron los comentarios y la alegría y la franquiza volvieron a reinar sobre los convidados algunas se acercaron al lagar penetraron en él y departieron con los labradores que allí estaban otros pasaron debajo de los árboles hasta los confines de la apomarada el señor de las matas fue uno de ellos enfrescado en sus meditaciones clásicas y repitiendo en voz baja la hermosa égloga primera de virgilio caminó paso entre paso por la finca y como llegase a una rinconada umbría se tendió sub termine falli recitando cada vez con más fervor los versos de cisne de mantua se sentía feliz la sidra le ponía siempre en una disposición poética tan lejana del furor báquico como del grosero sopor de los esclavos en otro tiempo cuando esto acaecía solía ver cruzar por el bosque a diana cazadora con su cortejo de ninfas medio desnudas y tendía hacia ellas sus brazos anhelantes y hacía años que habían pasado estas imaginaciones eróticas ahora en tales ocasiones ya no veían ninfas sino ánforas llenas hasta el cuello del chispeante vino de chipre o de rodas se hallaba pues reposando dulcemente como titiro cuando acertó a oír acerca y detrás de los árboles rumor de conversación no hubiera hecho alto en ello si no percibiese bien claro entre aquella charla su nombre se alzó acercose más y escuchó hablaban allí tendidos sobre el césped antero el ingeniero español y el químico belga es un tipo verdaderamente notable decía antero deben ustedes estudiarlo para él no existe nada digno de aprecio fuera de las termópilas y maratón odia a los medos y a los persas más que a los chicos que le roban la fruta es curioso exclamaba el ingeniero pero su enemigo mortal es Pericles ¿cómo? sí se ha empeñado en destruir su gloria y busca y rebusca por todas partes algo que pueda socavarla le echa la culpa de la ruina de Atenas y de todo lo malo que allí ha pasado le niega el talento le niega la elocuencia y la persigue con la misma hazaña que si lo hubiera estafado no tienen ustedes más que sacarle la conversación del olímpico como él le llama a Consorna y le verán ustedes deshecho por lo general es hombre pacífico y comedido más en cuanto se le habla de Pericles sale de sus casillas y suelta horrores por la boca hace algunos años escribió un folleto fulminante contra él en toda Asturias se conoce este documento que es chistosísimo oigan ustedes algo a buena fe Pericles a buena fe don traidor suspiros y lágrimas asad engendrará vuestra desbocada ambición la ley no es bien guardada la ley positiva de los tiempos heroicos de la Hélade el gran aparejo y atavío con que hornáis la ciudad de Teseo más liará tuerto que derecho holgados y descansados queréis a vuestros compatriotas dolientes y cobardes los hallaréis a la hora de la batalla graciosísimo exclamó el ingeniero riendo a carcajadas sed et onan profirió el químico que apenas podía comprender una palabra de aquel lenguaje en otro tiempo se le ocurrió a mi tío y a otros señores hacerle alcalde crean ustedes que ha dejado memoria perdurable de su paso por el ayuntamiento cuando presidía las sesiones se creía en el agora una vez en que se trataba de la limpieza de los pozos negros de la pola comenzó su discurso diciendo setecientos mil dragmas gastaron los dorios en dotar de alcantarillas a esparta desde entonces le llamamos por aquí el dorio a qué cestrol pero ese caballero es un loco de atar respondió el joven antero el señor de las matas sintió al escuchar tales palabras que la sangre se la golpaba al cerebro estuvo por avanzar unos pasos y confundir aquel mancebo frívolo tuvo sin embargo fuerzas para dominarse porque había estudiado en el pórtico y tenía grabadas en su mente las enseñanzas de Zenón con nobleza verdaderamente estoica se alejó pues despreciando tanta injuria mientras esto ocurría en la pomarada del capitán el castañar en declive que casi circunda la pequeña iglesia de Entralgo hervía de gente y regocijo al lado de los árboles se habían colocado bastantes tendencias para vender vino y sidra en torno de ellos departían bebiendo los hombres maduros en la parte más llana se había organizado un animado baile al son de la gaita y el tambor allí lucía de nuevo su primor y gentileza Quino el más prudente y astuto de los hijos de la viana su pareja ya no era Telva como la noche anterior sino Eladia con este arte maligno de tira y afloja tenía las dos zagalas rendidas deshechas de amor pero en aquel instante más que de su pareja se cuidaba de mirar con recelo la actitud de los lorio andaban estos en pandilla retozando por la romería riendo gritando sin querer tomar parte en los bailes como si otra vez tuviesen gana de gresca en medio del campo en el espacio más abierto se había formado una gran danza los hombres a un lado las mujeres a otro unos y otros cogidos por el dedo meñique cantaban una antigua balada asturiana primero las mujeres entonaban un par de versos los hombres respondían con otros dos y así se iba desenvolviendo la historia bien presente está en mi memoria para que pudiese penetrar en el corro alzabais amablemente vuestros brazos en medio del círculo seguía con los ojos estáticos vuestros acompasados movimientos escuchaba vuestros cantos inocentes que penetraban en mi corazón infantil inundándolo de una felicidad que nunca más hay he vuelto a sentir no toda la gente estaba en el castañar de la iglesia en las calles de la aldea había también alguna y en el campo de la bolera más todavía aquí se ejercitaban los hombres en el juego de bolos combatiendo a seis mozos de pola con otros tantos de entralgo los demás interesados en la partida miraban sentados en los maderos que por allá había diseminados entre ellos estaba una cuadrilla de mineros que de luengas tierras había traído la empresa que empezaba a beneficiar los ricos veneros de la viana se los conocía por sus boinas encarnadas que contrastaban con las negras monteras puntiagudas de los hijos del valle se lo reconocía aún más por sus rostros macilentos donde el agua no había logrado borrar por completo las manchas del carbón hablaban entre sí y dirigían miradas insolentes provocativas a todos los que allí había parecían sentir profundo desprecio por aquellos aldeanos y sus juegos delante de la puerta del lagar de don félix había un numeroso grupo de hombres entre ellos estaba Jacinto de Fresnedo rodeado de sus amigos los montañeses de Villoria que se habían bajado del castañar poco hacía por consejo de Nolo temía este con razón vista la actitud de los de Lorio que hubiese pronto riña y persistiendo en su orgulloso retraimiento no quería tomar parte en ella se hallaba sentado al lado de Demetria debajo de uno de los grandes nogales que circundan el campo otras muchas zagalas unas con sus galanes otras sin ellos se habían bajado también de la romería cansadas de bailar y andaban por allí diseminadas a la sombra de los árboles entre ellas se hallaba Flora la linda y desdeñosa morenita huéspeda de doña Robustiana el infiel esposo de esta señora nuestro amigo regalado salió del lagar echó una mirada por el campo y dirigiéndose a los jóvenes que allí había en el tono zumbón e impertinente que le caracterizaba les habló de esta manera llegó el momento mozos valerosos de que probéis vuestra enjundia delante de las hermosas de Entralgo mi amo don Félix me ha entregado este reloj de plata con su cadena para que lo regale al tirador que más lejos clave la barra de hierro de quince libras y como de mis manos no ha de parecerle tan bien el regalo como de las de alguna chavalita el mozo que gane el premio queda autorizado para elegir la que mejor le parezca entre las presentes para que se lo cuelgue del chaleco instantáneamente se deshizo el juego de bolos todos examinaban con admiración el grande reloj de plata y su cadena echando cálculos fantásticos acerca de su valor regalado di orden al hinón de Mardana para que trajera de la casa la barra de hierro no tardó mucho el adusto servidor en presentarse con ella la gente se separa dejando espacio libre a los tiradores de los parajes más lejanos del campo acuden hombres y mujeres a presenciar la lucha también don Feli sale por la puerta del lagar con sus comensales se les deja el sitio más elevado y cómodo para verla el primero que empuña el hierro cilíndrico es Pachón de los Barreros la barra parte de sus manos se cierne en el aire y cae a larga distancia de sus pies con admiración del concurso inmediatamente sale a la palestra Matías famoso tirador del valle del Angreo deja caer la montera toma la barra afianza los pies se revuelve con pausa y maestría y lanza el hierro al alto se clavó una cuarta más allá que la del mozo de los Barreros ¡Hurra! gritó la muchedumbre Pachón no se da por vencido toma de nuevo la barra y consigue ponerla dos pulgadas más allá que Matías pero éste la coge con prisa hace un esfuerzo supremo y la envía media vara lo menos más lejos que su rival entonces henchido de orgullo desgaja una ramita del nogal más cercano y la planta en aquel sitio donde se hincó su barra exclamando este es el tiro que ha hecho Matías de Langreo a ver si hay en la Viana un mozo que lo haga cambiar de sitio una tristeza profunda se esparce por el rostro de los labianeses Pachón empuña con rabia la barra pero no logra ponerla más allá que la vez anterior otros hijos del valle los unos de Entralgo los otros de la pola ensayan también sus fuerzas nadie consigue acercarse ni con mucho a la orgullosa ramita del hogal entonces todos los ojos se vuelven hacia Nolo de la Braña que allá lejos seguía departiendo con Demetria sin acercarse al teatro de la lucha Nolo le grita uno Matías de Langreo nos ha vencido a todos ¿quieres probar tu fuerza? si os ha vencido a todos ¿por qué no ha de vencerme a mí? replica con orgullosa malicia el héroe de la Braña todos deploran que no tome parte en el certamen porque Nolo pasaba por el mejor tirador de barra de toda la ría del nalón caudaloso entonces Jacinto de Fresnedo aguijado por el deseo de honrar al dueño de su albedrío más que demostrarse vencedor en el juego sale al medio del corro rápidamente se descuelga la chaqueta de paño verde se despoja del chaleco floreado tira la montera y agarrando la barra afianza sus pies en el tiro y se yergue no hay nadie que no admire la gentileza de aquel mozo imberbe su musculatura atlética contrasta con las líneas puras delicadas de su rostro de adolescente la barra se escapa de sus manos vibra en el aire con zumbido temeroso roza al caer la rama de nogal plantada por Matías y va a clavarse más lejos viva viva grita la muchedumbre frenética el mozo del angrio se muerde los labios de desprecho toma de nuevo la barra y la hace partir no logra mejorar su tiro segunda vez pide al jurado permiso para aprobar fortuna y lo obtiene más ahora agotadas las fuerzas la barra se queda más atrás de la rama entonces de aquella multitud ebria de entusiasmo se eleva un clamoreo inmenso viva la viana viva billoria estos son los gritos que resuenan sin cesar en el campo de la bolera todos quieren abrazar al gallardo mancebo regalado se aproxima con el reloj en la mano y abandonando su acostumbrada ironía le dice con visible emoción pues al cabo también él había nacido en billoria el jurado te declara vencedor jacinto elige la moza que ha de entregarte el reloj jacinto tarda algunos instantes en responder al cabo haciendo un esfuerzo pronuncia muy quedo el nombre de flora ven acá florita grita regalado tú eres la elegida toma el reloj y entregáselo yo no tengo nada que entregar puesto que nada es mío responde con acritud la doncella pero has sido elegida por el vencedor niña ningún trabajo te cuesta entregarlo si me cuesta o no trabajo no lo sabe usted lo que le digo es que no quiero en vano fue que la guistaron muchos de los presentes a todos sus ruegos y razones respondía cada vez con mayor energía no quiero no quiero el mismo capitán fue desairado perdóneme usted don félix le respondió con resolución la altiva zagala todo cuando usted me mande lo haré menos eso dejadla dejadla exclamó jacinto con voz alterada no la molestéis más ya no quiero esa prenda de sus manos que me la entregue quien no me desprecie y colgándose de nuevo la chaqueta del hombro tomó el reloj que le dio el mismo capitán volviendo enseguida la cabeza para ocultar las lágrimas que saltaban a sus ojos bendita sea tu sandunga no te parece Plutón que ha hecho bien la morenita en negarse a dar el reloj a ese palurdo dijo uno de los mineros de la boina colorada a otro de sus compañeros y que lo digas joyana respondió el interpelado dirigiéndose sus ojos a Nolo y Demetria que allá lejos proseguían su plática amorosa no sería lástima que un caramelo tan rico cayese en la boca de ese zángano de la cara de pan volvió a decir joyana apoyando su proposición con una blasfemia más lástima que aquella paloma blanca caiga entre las uñas del zote que tiene a su lado replicó Plutón devorando con los ojos a la hermosa Demetria y remachando sus palabras con otra blasfemia joyana y Plutón así llamados el primero por el pueblo en que nació el segundo por el mote que le puso un ingeniero eran dos mineros hábiles que había traído consigo el director llevaban ya bastantes años en el oficio y habían recorrido algunas provincias mineras de España ejerciéndolo de casi todas habían sido arrojados por su natural díscolo propenso a bullas y reyertas Plutón había estado ya dos años en presidio joyana unas cuantas veces en la cárcel eran temidos por sus compañeros los capataces los mimaban por su destreza y acaso también por miedo ambos eran bajos de estatura y no muy corpulentos sin embargo Plutón aunque de piernas flacas tenía el torso robusto los brazos largos la mirada dura insolente denotando su estructura de mono bastante agilidad y fuerza Nolo de la braña pagó la mirada agresiva y sarcástica de los mineros con otra de curiosidad no exenta de desprecio alzando su arrogante figura de atleta frente a la de aquellos gorilas los estuvo contemplando largo rato sin pestañear después como su oído experto le dijera que allá en la romería había algún tumulto hizo señas a sus compañeros y despidiéndose de Demetria se alejó con ellos atravesando el puente y dirigiéndose a Villoria por la margen izquierda del riachuelo ya era tiempo de que lo hiciera allá en la romería a espaldas de la iglesia los de Lorio después de provocar con pesadas palabras y acciones groseras la cólera de los de Entralgo habían logrado al cabo despertarla sin considerar su inferioridad numérica pues muchos de los combatientes habían bajado ya a la bolera se precipitaron a la lucha la desesperación les prestó una fuerza incontrastable animándose los unos a los otros lograron contener en los primeros momentos el empuje de los de Lorio chasqueaban los palos arremolinábase la gente enrodaban las cestas de fruta por el castañar abajo volcándose las mesas de los confiteros ambulantes quebrándose vasos y botellas todo era confusión y alarma y gritaría y polvo en el campo de la romería las mujeres los niños y los pocos hombres de edad madura que habían quedado buscaban refugio en el pórtico de la iglesia desde allí seguían con ojos ansiosos las peripecias del combate los niños enardecidos alentábamos con gritos a los nuestros costaba gran trabajo a las mujeres sujetarnos para que no volásemos al medio de la pelea prosiguió esta encendida e indecisa bastante tiempo por una y otra parte se peleaba con vivo ardor los del orio engreídos por sus victorias pasadas y confiados en sus fuerzas se lanzaban con impetuoso alarde sobre los de entralgo estos con el alma sangrando de coraje y despecho se defendían sin retroceder una pulgada y móviles en su sitio como si estuviesen clavados a la tierra allí vi a Angelín de Canzana repartiendo garrotazos con tanta furia y cólera que nadie se ponía al alcance de su palo que no sintiese pronto sus efectos perniciosos este palo era un regalo primoroso que le había hecho un pastor de sobrecobio buscaba este por los montes de Raigoso una ternera que se le había perdido Angelín que allí estaba apacentando sus vacas le ayudó en la tarea durante largas horas por este servicio le hizo presente de aquel magnífico garrote pintado y esculpido finamente con su correa para sujetarlo a la mano adornado en la porra con lucientes clavos dorados allí estaba Simón de María llamado el cojo de Mardana que aunque lisiado de nacimiento se revolvía mejor que los que estaban bien completos el garrote pesado de Acebuche parecía una paja entre sus manos indomables no lejos de él combatía furiosamente Tanasio de Entralgo que en vez de garrote liso empuñaba un callado enorme con el cual llevaba la ruina y el estrago a las huestes enemigas mas quien fue el bravo que brillaba en la batalla como un astro refulgente que hace empalidecer a los que fulguran a su lado Celso el animoso y magnánimo nieto de la tía Basilisa Celso anhelando tomar venganza se lanzaba impetuosamente tanto grito horrible sobre los del orio no consideraba que sus fuerzas estaban mermadas por los estacazos de la noche anterior ni su cabeza vendada y dolorida ni sus riñones derrengados podían abatir su coraje en cada uno de sus asaltos desesperados hacía rodar por el suelo algún enemigo de tal modo que Lázaro del condado dejando su puesto se lanzó a toda la carrera hacia aquel más lejano donde peleaba Toribión del orio Toribión le dijo ¿por qué te entretienes aquí sacudiendo a esta amorralla que no vale una castaña asada cuando allá abajo el nieto de la tía Basilisa más burioso que un jabalí está boleando los mozos como si fuesen pucheros de barro el grande y fuerte Toribión escucha estas palabras y sin responder abandona prontamente aquel sitio y se precipita al paraje en que Celso peleaba con gloria imperecedera delante de él huían los mozos de Entralgo y Villoria como los corzos al aproximarse el cazador en aquella carrera furiosa sacudió un garrotazo a Gabriel de Arvín que le hizo morder el polvo machacó las costillas a Pepín de Solano y alcanzó también con un palo en la cabeza al bravo Angelín de Canzana que se vio necesitado a retirarse del combate antes de llegar cerca de Celso este le salió al encuentro el insensato no sabía que Torbión le aventajaba mucho en valor y en fuerzas el poderoso mozo de Lorio rompe las filas de los suyos y aproximándose a Celso antes que éste hubiera tenido tiempo a levantar su palo le sacudió con ambas manos un garrotazo en medio de la cabeza que le hizo venir al suelo sin conocimiento cuando el ingenioso Quino pudo verle así extendido por tierra un violento dolor oscureció sus ojos y mezclándose cautelosamente entre los combatientes sin ser percibido por Toribión arrastró a su amigo fuera de la pelea y echándoselo luego sobre los hombros lo condujo hasta el pórtico allí las manos piadosas de las mujeres lo rociaron la cara con agua fresca hasta volverle al sentido oprimieron los tolondrones tamaños como huevos que tenía en la cabeza con monedas de cobre de dos cuartos y restañaron la sangre de sus arañazos con telarañas que recogieron en la iglesia sin embargo el valiente y artificioso Quino después que dejó a su amigo en seguro se lanzó otra vez a la refriega observando que los suyos antes tan animosos cedían al empuje poderoso de Toribión y perdían terreno gradualmente una tristeza profunda le traspasó el corazón entendió claramente que no tardarían en darse a la fuga entonces se acercó a ellos en cuatro saltos y les gritó con voz penetrante había de daros vergüenza más tuerzos esta mañana tanta ronca en el lagar y que habíais de hacer y acontecer y comeros crudos cada uno a siete mozos de lorio y ahora vais a volver el culo delante de un hombre solo ¿dónde están vuestros hígados? ¿es que no servía más que para amascar la torta al pie del llar y asar las castañas? así dijo y dando ejemplo de heroísmo se precipitó como un jabalí lleno de audacia sobre los enemigos pero fértil siempre en astucias en vez de atacarlos por donde combatía Toribión se lanzó por el sitio en que las vilas le parecían más flacas y en efecto las rompió fácilmente los de Entralgo picados del ejemplo y aún más de las palabras de su compañero redoblaron sus esfuerzos combatieron con tanto coraje que en pocos minutos lograron ganar el terreno perdido y aún hicieron retroceder a los de Lorio entonces Toribión viéndolos flaquear quiso reanimar su valor y les gritó con voz fuerte amigos compañeros mozos del condado y de Lorio arread firme a esa canalla ¿semos hombres o no semos hombres? acordaos de la romería de Lo Bellayo cuando estos pobretes corrían delante de nosotros como una manada de carneros acordaos de ayer noche cuando estacazo limpio los metimos en sus casas y los dejamos acurrucados en la cocina debajo de las hallas de sus madres y hermanas si sois hombres y sabéis tener el palo no tardarán mucho tiempo en volver el culo arrea Lázaro arrea firmo con estas palabras reanimó el valor de sus amigos al cabo lograron rechazar a los de Entralgo hacia el camino de Villoria así como un león confiado en sus garras se precipita sobre un rebaño de bueyes y desgarra uno y a otro y a todos los aterra del mismo modo Toribión lleno del sentimiento de su fuerza se abandona a todo su furor con el palo en la mano los de Lorio y Condado a su vista se arrojan con más brío que los de Entralgo y Villoria y redoblan su valor y sus esfuerzos ni el coraje indomable de Angelín de Canzana que después de refrescarse un poco la cabeza con agua había vuelto a la pelea con más ardor que antes ni el esfuerzo heroico del cojo de Mardana ni el callado fulminante de Tanasio de Entralgo fueron bastante a detener el retroceso gradual de los suyos sin embargo allá en medio del campo lejos ya de sus amigos combatía el magnánimo Quino delante de su palo asolador caían los mozos de Ribota y Lorio pero arrastrado de su ardimiento había ido demasiado lejos cuando menos lo pensaba se encontró solo entonces al echar una mirada en torno y verse rodeado enteramente de enemigos flaqueó su corazón y olvidó su fuerza indomable tres veces gritó con voz penetrante demandando socorro a sus amigos cinco mozos de Ribota y tres de Lorio le tenían envuelto y acosado como jaurilla de perros a un cabalí feroz Quino rodeando con la chaqueta su brazo izquierdo a modo de escudo paraba y contestaba con habilidad los garrotazos que le dirigían pues era diestro esgrimidor del palo llegó un instante sin embargo en que los golpes menudeaban de tal manera que le fue imposible pararlos entonces hubiera sucumbido ciertamente si Tanasio de Entralgo no oyese sus gritos se batía esta en retirada al lado del cojo de Mardana pero en buen orden y causando grandes estragos en las filas enemigas cuando llegó a sus oídos la voz de auxilio de su amigo Simón le dijo al cojo oigo la voz de Quino me parece que está en mucho aprieto allá arriba si pronto no le ayudamos estoy en fe que le van a poner esos cerdos como un higo ambos se lanzaron en socorro suyo animados de un valor intrépido llegaban al círculo de enemigos que acorralan al industrioso Quino Zanasio para romperlo se vale de su enorme callado cortado en el monte raigoso con él tira velozmente de las piernas a tres o cuatro mozos de ribota y los hace caer en bruces gracias a la confusión que origina con tal estratagema logran romper las filas y arrancan a Quino de las manos de sus adversarios unidos los tres se baten con arrojo y cuando ven la ocasión propicia vuelven la espalda y se dan a la fuga los del orio quedaron otra vez dueños del campo una parte de ellos persigue a los fugitivos por el camino de Villoria otros siguen a los que huyen por la calzada de Entralgo Toribión desdeña esta persecución con el garrote en alto y dando feroces gritos que resuenan temerosamente en el valle pasea su furor y su triunfo por todo el campo de la iglesia capítulo sexto Bartolo media hora después no quedaba un ser viviente en este campo la noche había cerrado y todo el mundo se retiró a sus casas los confiteros las fruteras los taberneros ambulantes habían levantado y plegado sus bártulos los habían acomodado sobre sendos borricos y caminaban la vuelta de sus casas comentando la ciega jornada de las de Entralgo en la bolera tampoco había nadie solo dentro del lagar de don Félix esclarecido por un candil departían amigablemente cinco o seis paisanos apurando vasos de sidra Martinán les escanciaba hacía años que había contratado con el capitán la venta de la sidra y aunque no tenía la taberna allí sino en su propia casa situada en el centro del pueblo los días festivos solía trasladarse al lagar y hacer en él su comercio porque la bolera era el campo acostumbrado para los recreos del vecindario Martinán era un hombre famoso y popular no solo en la parroquia sino en todo el valle de la Viana y aún no diríamos mentiras si afirmásemos que su fama se extendía a los consejos limítrofes de sobrecobio y langreo nadie recordaba haberle visto triste jamás en medio de las mayores tribulaciones conservaba el humor jovial los chascarrillos las grotescas salidas de payaso a las cuales daba realce su cara espantosamente fea surcada de costurones causados por la viruela tampoco le abandonaba su genio filosófico inclinado a buscar las causas de todos los efectos y escudriñar las ocultas relaciones de las cosas su fuerte era la dialéctica recoger una idea vertida por cualquiera en la conversación examinarla en todos sus aspectos darle vueltas tirarla al alto jugar con ella a la pelota y luego arrojarla a las narices del que la había soltado tal era el mayor el único placer de su vida porque Martinán comía poco y sólo bebía por complacer a algún parroquiano que se empeñase en ello en cuanto a los goces del hogar eran nulos para él no tenía hijos estaba casado con una mujercilla fea y vieja y de genio tan desapacible que nadie podría sufrirla si no poseyese la inagotable alegría de su consorte pero éste no sólo la sufría sino que la amaba a todos sus regaños y asperezas respondía con alguna salida jocosa y cuando esto no bastaba un abrazo guardaba para ella las caricias más tiernas los regalos los epítetos más apasionados que emplean los amantes apellidaba la medio en serio medio en broma estrella botón de rosa lucero clavel de tal modo que la gente de la parroquia dio en llamar a esta desagradable mujeruca clavel y no se la conocía por otro nombre ¿cómo va clavel? le preguntaban los parroquianos a Martinán al entrar en la taberna tan buena respondía allá está en la cocina amasando la torta vivía con este matrimonio una sobrina aquella heladia simpática que ya conocemos no sufría por cierto con tanta paciencia los rigores y asperezas de su tía respondía a veces de mal talante había disputas frecuentes gritos amenazas y hasta golpes costaba Lea a Martinán mucho trabajo poner paz entre ellas cuando después de una de estas reyertas quedaba la pobre heladia llorosa y con algún rasguño en las mejillas solía tomarla su tío de la mano y conducirla a un rincón para emplear con ella las fuerzas dialécticas con que Dios le había dotado vamos a ver niña respóndeme ¿quién ha hecho a tu tía? el adial le miraba estupefacta sin despegar los labios vamos respóndeme ¿quién ha hecho a tu tía? ¿la has hecho tú? yo no entonces ¿quién? será Dios respondía la joven con mal humor ¡ah! Dios exclamaba triunfante Martinán ¿y si tú la hubieses hecho? ¿no le habrías dado un genio más suave más alegre? ya lo creo luego tú eres capaz de hacer las cosas mejor que Dios ¿no es cierto? vaya vaya tío déjeme en paz replicaba la chica desesperada y saliendo como un huracán por la puerta esto mismo le acaecía a Martinán con todos los que aprisionaba en las redes de su lógica en vez de declararse rendidos y confesar que lo tenían sentido común o se marchaban o se mofaban de él o le insultaban el descrédito de Martinán como el de los grandes filósofos alemanes procedía de que no siempre lograba ponerse al alcance de las inteligencias vulgares como Kant y Hegel solía abroclarse detrás de un tecnicismo extraño incomprensible bárbaro que a muchos hacía reír y a otros indignaba había por ejemplo en sus discursos una fuente impervertical de la cual manaban rayos convergentes que nadie sabía que mil diablos significaba ni de dónde él la había traído aunque la emplease como soberano recurso en las disquisiciones más profundas había también unas ínsulas metódicas de unas gravitaciones intermitentes que dejaban estupefactos e inquietos a sus oyentes pero en general se debe confesar que Martinán no se sumía en estas oscuridades de la lógica sino cuando algún paisano tenía la mala ocurrencia de hacerle beber quieras que no unas copas de aguardiente formaban la base de su sistema ciertos axiomas que consideraba fuera de discusión el primero y principal era este todo lo justo no puede ser al cual servía de corolario este otro lo justo no cabe por ninguna parte después había otros de menos importancia pero igualmente inflexibles por ejemplo con un si me planto yo en Pekín el cuando no existía al comenzar el mundo de aquí que Martinán no admitiese en la discusión ni si es ni cuándos lo cual como debe suponerse hacía extremadamente embarazosa y molesta la posición de sus contrarios no es maravillosa pues que estos llegasen alguna vez a esperarse y que el filósofo tropezase más de una ocasión con alguna bofetada de cuello vuelto pero no turbaba bofetada más o menos la admirable serenidad de su espíritu seguro que hacía una obra de redención persuadiendo a su adversario de que era un asno proseguía su tarea con nuevo ardor hasta ponerlo por completo en evidencia una cosa sorprendente a pesar de su vocación metafísica y de la atención intensa que necesitaba para desenvolver sus intrincados razonamientos jamás equivocaba en el número de vasos de sidra o vino que escanciaba a los parroquianos y al llegar la hora de retirarse y hacer la cuenta Martinat decía sin vacilar Manuel tiene 17 el tío Goro 13 Pepón 34 etc maravilloso cerebro que aun elevándose a las más altas esferas de la filosofía no abandonaba la inspiración matemática en este momento se debatía la cuestión de las minas y del ferrocarril proyectado para extraer sus productos el asunto preocupaba hondamente a los labradores vagamente todos sentían que una transformación inmensa completa se iba a operar pronto en la viana el mundo antiguo un mundo silencioso y patriarcal que había durado miles de años iba a terminar y otro mundo un mundo nuevo ruidoso industrial y traficante se apasionaría de aquellas verdes praderas y de aquellas altas montañas corría por todo el valle un estremecimiento singular el ansia y la inquietud que despierta siempre en lo desconocido en los lagares en la tierra en los senderos de las montañas y en torno del llar no se habla de otra cosa los paisanos en general aunque un poco recelosos se mostraban satisfechos esperaban tomar algún dinero ya sea de los jornales de sus hijos pues se aseguraba que admitían en la mina hasta los niños de diez años ya de la venta de las frutas huevos manteca etcétera pero las mujeres aparecían unánimemente adversas en la reforma su espíritu más conservador les hacía repugnar un cambio brusco luego aquellos hombres de boina colorada y ojos insolentes agresivos que tropezaban por las trochas de los castañares les infundían miedo luego y esto era lo principal temían por sus hijos la idea de que al padre le acomodase enviarlos a la mina y quedasen sepultados o quemados dentro como se decía que pasaba en otras partes las hacía estremecer todo eso para que decían acercando con mano trémula los pucheros al fuego no habéis vivido hasta ahora sin necesidad de hurgar la tierra como los topos os ha faltado un pedazo de borona y un sorbo de leche que más queréis servid a Dios y morid en vuestras camas como cristianos y no como perros en esas cuevas de infierno los maridos sentados alrededor del fuego y picando sus cigarros en espera de la cena rebatían tales argumentos era necesario beneficiar lo que Dios había puesto debajo de la tierra sin aquel valle había leña en otras partes no y necesitaban el carbón para calentarse y guisar su comida además pasar toda la vida con borona leche y judías era bien duro puesto que debajo de los pies tenían el dinero necesario para procurarse algunas comodidades por qué no recogerlo en otras partes los jornaleros comían pan blanco tomaban café bebían vino y en vez de aquellas camisas de hilo gordo que ellos gastaban se ponían a raíz de la carne unas camisetas de puntos suaves suaves como la pura manteca los niños estaban de parte de sus padres estos les prometían comprarles un tapabocas y unas botas altas como gastaban los mozalbetes de langreo así que ganasen por sí mismos algunos cuartos con tal perspectiva no los arredraban bajar a la mina hasta preferían esto a la escuela orgullosos de la precoz independencia que su calidad de obreros les proporcionaba en Canzana y en Carrio parajes donde se habían hecho las primeras excavaciones y donde se proyectaba trazar el ferrocarril para mejor beneficiarlas el viento de la ambición había levantado los cerebros fuera del tío goro que por su cualidad de hombre letrado se creía en el caso de opinar siempre como el párroco y el capitán de Entralgo apenas quedaba un individuo del sexo masculino que no se hallase excitado por la idea de enriquecerse y como de Carrio y de Canzana eran los cinco o seis paisanos que en el lagar quedaban rezagados no es maravilla que todos estuviesen conformes en celebrar los nuevos acontecimientos y en vaticinar enormes prosperidades para el concejo Martinán que por la mañana pensaba lo mismo y quiso discutir con don Félix ahora había dado la vuelta espíritu dialéctico ante todo y aficionado a las batallas intelectuales por el placer que esto le producía y los triunfos que alcanzaba jamás veía aparecer en el horizonte una idea una opinión cualquiera que no desprendiese de su carcaj una saeta para encajársela todos contra él él contra todos los labriegos bien cargados ya de sidra voceaban se descomponían mientras el tabernero con la cabeza siempre despejada y bien repleta de argumentos quizá también de sofismas sonreía contesten dices Juan que las minas serán nuestra felicidad eso eso digo exclamaba el paisano con furor pues yo te digo que acaso acaso sea nuestra desgracia Martinán eres un burro gritó otro paisano que allá en un rincón libaba silenciosamente el jugo de la manzana te digo que acaso sea nuestra desgracia y voy a probártelo expresó Martinán con calma sin hacer caso de la interrupción tú bien sabes que las minas se matan algunas veces los hombres no me lo negarás y eso qué importa profirió Juan más enfurecido porque un pelafustán se muera va a dejar el consejo de aprovechar la riqueza que tiene bajo tierra pero me lo niegas no te lo niego pues bien por la muerte de un hombre se pierde una familia ya sabes que cuando falta el padre se marcha el pan la mujer y los hijos perecen no me lo negarás no te lo niego adelante por la ruina de una familia se pierde un caserío tampoco me lo negarás ya ves lo que sucedió en las hianas en cuanto el tío Roque cerró el ojo los rapaces vendieron al capitán los prados y las tierras y embarcaron en Gijón para La Habana las rapazas se fueron a servir a Oviedo el tío Meregildo que mientras vivió su hermano fue buen paisano comenzó a dormir en las tabernas hasta que hundió lo que tenía en fin ya lo sabes allí no hay más que unos cuantos establos bien bien ¿qué quieres decir con eso? arrea un poco ten paciencia hombre ten paciencia verás que pronto todo lo que tú has dicho se lo lleva el viento Martinán eres un burro volvió a gritar el borracho recalcitrante desde un rincón Martinán se volvió tranquilamente hacia él y le dijo si soy un burro mándame mañana una fanega de cebada y te daré las gracias los paisanos rieron a carcajadas todos le abrazan hechizados por tan espiritual salida Martinán henchido de orgullo y regodeándose anticipadamente con la derrota de aquellos bobalicones y va a proseguir y cerrar su victorioso sodite cuando de pronto se abre con estrépito la puerta que daba la bolera y aparece Bartolo el hijo belicoso de la tía Jeroma con el rostro espantosamente pálido sin garrote en las manos y sin montera en la cabeza echó una mirada torva y ansiosa por el recinto y antes que los presentes pudiesen decirle una palabra corrió un tonel vacío y se metió de cabeza por la pequeña compuerta desapareciendo como un relámpago no habían pasado cinco segundos cuando se dibujó en la puerta la silueta de firmo de ribota buenas noches amigos buenas las tengas firmo no ha entrado aquí hace un momento Bartolo el de la tía Jeroma martinán dando prueba brillante de diplomacia y corazón la respondió si acaba de entrar pero ha salido sin detenerse por la otra puerta y se ha metido en la pomarada firmo quiso seguirle martinán le dijo es inútil que le busques la pomarada está más oscura que una cueva y tú no la conoces como él antes que dieras muchos pasos en ella ya él la habrá saltado y estará en su casa el mozo de ribota se encogió de hombros con cólera y desdén y profirió sordamente bueno otro día será échame un vaso de sidra a martinán el tabernero se apresuró a cumplir la orden firmo se arrimó para beberlo alto en él mismo en que estaba escondido Bartolo al cabo de unos momentos de silencio uno de los paisanos le preguntó sonriendo ¿querías decir un recado a Bartolo? si una palabrita al oído nada más respondió el mozo fijando sus ojos airados en el techo nuevo silencio todos le contemplaban con atención y curiosidad si tienes mucha prisa esta misma noche antes de retirarme pasaré por su casa y se lo diré manifestó con sorna martinán no replicó firmo es menester que yo le vea y después de vacilar un poco añadió es que quiero que me enseñe los pedazos de un garrote toma y por eso tienes tanta prisa exclamó martinán riendo de noche se ve mal déjalo para cuando haga día claro además ¿para qué diablos quieres ver un palo roto? es que dice que lo ha roto ayer en mis espaldas que anda por ahí enseñando los cachos a todo el mundo a todo el mundo menos a ti claro y ya ves tú tiene de tener más gusto que yo en ver cómo ha quedado ese verdasco los paisanos celebraron la ocurrencia el mozo se humanizó y bebió sonriendo otro vaso ¿acaso te habrán engañado? firmo manifestó uno de ellos bartolo es un infeliz incapaz de hacer daño a nadie bartolo es un burro profirió el mozo volviendo a encresparse y más cobarde que una liebre entre todos los mozos centralgo no hay ningún zampatortas más que él por eso es el único que chilla siempre relatando hazañas y en cuanto tocan a repartir leña ya se está escondiendo ¿cómo escondiendo? exclamó martinán estás equivocado firmo nunca supe yo que bartolo se haya escondido los paisanos prorumpieron en grandes carcajadas siempre siempre dijo firmo con impetu en la romería de Ovellayo se acurrucó en una mata de zarza y allí se estuvo mientras hubo palos ayer noche al comenzar la gresca buscó la puerta de su casa y se atrancó y hoy antes que le alcanzara ningún verde escazo se echó por el castañero arriba camino de las llanas para venir ahora ¿y cómo diste con él? llegábamos unos cuantos amigos de correros de Villoria cuando vimos un mozo saltar al camino delante de nosotros así Dios me mate si aquel no es bartolo dije yo enseguida le conocí aunque la noche no está muy clara por lo derrengado me he hecho a correr detrás y le grito aguarda aguarda un poco bartolo hay amigos ¿quién le veía escapar por el prado del señor cura abajo? bien podéis creer que perdía el culo todo no pero un poco no le vendría mal perderlo aseguró un paisano sí aún le quedaría bastante replicó firmo pero yo no puedo creer que bartolo se esconda vamos dijo otro recalcando el chiste de martinán pues que se esconda o no se esconda profirió firmo en cuanto le veía le salto todas las muelas podéis decírselo a ese zote y adiós que me esperan pagó los dos vasos y terciando la montera para dar testimonio visible de aquella resolución tomó el garrote que tenía arrimado al tonel y traspuso majestuosamente la puerta los contertulios esperaron a que bartolo saliese de su escondite pero viendo que no daba cuenta de sí y temiendo que le hubiera ocurrido algo malo uno de los labriegos llamó con el garrote sobre el tonel bartolo el rostro del hijo belicoso de la tía jeroma apareció en la compuerta ya escapó ese cerdo preguntó paseando una mirada siniestra por el lagar y como le respondiesen que sí se apresuró a desempaquetarse una vez en pie bramando de ira se arroja sobre el garrote de uno de los paisanos se lo arranca de las manos lo empuña con las suyas indomables y se lanza a la puerta rugiendo puño repuño tanto insulto no lo aguanta el hijo de mi madre aunque se esconda debajo de la tierra he de atrepar hoy a ese puerco y le he de abrir la cabeza los contertulios claro está se apresuraron a detenerle le sujetan forcejea él desesperadamente soltando espumarajos de cólera por la boca al cabo logran que se siente y después beba un vaso de sidra y se calme evitando de esta suerte una noche ciega para arribota capítulo séptimo ninfas y sátiros la aurora dejaba el lecho del bello titón para esclarecer el frondoso valle de la viana cuando regalado dejó el de su esposa doña Robustiana la más noble de las mujeres inmediatamente anuncia su propósito de marchar al angreo donde tiene que perseguir algunos deudores morosos de su principal va a la cuadra hace limpiar al gallardo su caballo tordo preside el acto solemne de enjaezarlo y después entra de nuevo en casa y prepara con gran cuidado las alforjas en el corazón magnánimo de doña Robustiana se cuela de rondón una extraña inquietud que le quita el aliento para tomar el chocolate habitual pregunta con voz trémula a su marido si necesita alguna habitualla responde él negativamente se propone pasar allí dos o tres días y se alojará en la célebre posada de la garduña ella duda el día anterior le vio en la romería hablando quedo y aparte con Celedonia una viuda hermosa del valle de Vimenes y se alarma pensando si su esposo correría como otras veces olvidar el lecho nupcial en los brazos de aquella sirena engañadora aprovechando un instante en que el mayordomo sale de casa para dar otra vuelta por la cuadra examina las alforjas que ya tenía preparadas mete la mano en ellas y tropiza con algunas libras de chocolate dos botellas de vino de Jerez y un tarro de cabello de ángel lo más exquisito que ella misma había fabricado aquel año su alarma crece mete la mano más dentro y tropieza con el estuche de la flauta doña Robustiana palidece queda consternada un torrente de lágrimas se desprende al fin de sus ojos aquel pormenor musical acaba de aniquilarla en esta triste situación la sorprendió Flora al entrar para darle los buenos días vuela hacia ella la abraza y le pregunta anhelante qué le sucede doña Robustiana temiendo que llegue su marido la toma de la mano y la conduce al cuartito que ocupaba la zagala y allí desahoga en ella su pecho un tarro de dulce tres libras de chocolate botellas de Jerez señora ya sabe usted que el chocolate es malo en las posadas y para qué quiere tres libras no sabrá el tiempo que necesite permanecer en Langreo y la flauta la flauta para qué necesita la flauta les va a tocar a los colonos alguna polca para hacerles pagar la renta exclamaba la buena señora con desesperación doña Robustiana no conocía la mitología no estaba por tanto enterada de que el tracio orfeo había llevado a cabo empresas mayores con su lira como tampoco lo estaba Flora no pudo tranquilizar su espíritu con esta cita histórica quedó pues silenciosa y perpleja mientras la atribulada señora se entregaba cada vez más reciamente al llanto pero al cabo nació una idea en su frentecita morena debajo de sus ricitos negros y sin comunicarla a su protectora sale de la estancia baja las escaleras se detiene delante de la habitación de don Félix y llama suavemente con la mano nadie responde vuelve a llamar más fuerte ¿quién es? pregunta con aspereza una voz soy yo don Félix si no le molestase ah eres tu hija mía responde otra voz mucho más suave inmediatamente se escuchan unos pasos son ancerrojos y cadenas se abre la puerta y aparece el capitán envuelto en una bata que había sido verde esmeralda luego fue verde malva y ahora era gris plomo en los pies babuchas y en la cabeza un gorro de terciopelo negro con borla de seda ¿qué te ocurre hija mía? antes de responder Flora pasé una mirada de infantil curiosidad por la estancia cosa que al capitán le hace poca gracia en vez de ocupar una de las grandes habitaciones del gran piso principal el señor Ramírez del valle dormía se lavaba y leía y hacía sus cuentas en un pequeño cuarto de la planta baja que tenía su entrada por el portal y una ventana enrejada a la calle si no comía allí también era porque las migajas atraían los ratones en este cuarto había una cama de madera con cortinas de damasco de lana un lavabo de hierro una mesa y una pequeña librería lo demás todo armas armas en los rincones armas colgadas de las paredes armas sobre la mesa armas en la librería y hasta armas debajo de la cama y entre sus colchones trabucos carabinas de chispa carabinas de pistón de un cañón de dos cañones pistolas de arzón cachorrillos sables puñales y navajas sería que el capitán a pesar de su pregonado amor a la paz y sus instintos bucólicos guardase allá en los repliegues de su corazón grato recuerdo de su vida de guerrero no por cierto aquel repleto arsenal respondía tan solo al constante temor en que vivía de los ladrones lo sabía en la viana tampoco pero lo sabía en castilla desde donde habían llegado ciertas noches formando una partida montada y salvando la cadena de montañas a robar a su pariente don zacarías de bello en el concejo limítrofe de ayer como don zacarías él también ahuchaba doblones de oro en botes de hojalata y los escondía en el desván nada tendría de extraño que aquellos bandidos se tomasen la molestia de andar un poco más para recogerlos antes que esto a que hiciese don feliz estaba resuelto a defenderse hasta quemar el último cartucho en este caso duraría el fuego lo menos 15 días había pensado también fortificarse colocando un cañón en la azotea de la casa pero los albañiles le dijeron que se quebrarían las paredes si alguna vez los disparase y desistió de todos modos aquel cuarto con rejas de hierro en la ventana y triple cerrojo en la puerta era una fortaleza inexpugnable a menos que el capitán hiciese una salida temeraria no lograría al enemigo apoderarse de ella si no le molestase volvió a decir flora no, no me molesta respondió con dulzura y sonriendo el capitán regalado se va ahora mismo al angreo ¿le envía usted allá? el capitán se puso serio repentinamente a pesar de la predilección que sentía por aquella chiquilla no pudo menos de reconocer que la pregunta era atrevida e indiscreta shh negocios negocios de hombres murmuró sordamente anda ve decir en la cocina que me hagan el chocolate es que doña robustiana está llorando y dice que su marido no va al angreo sino a Vimenes en busca de una viuda que se llama Celedonia manifestó con graciosa entereza la chica don Félix abrió los ojos sorprendido y al instante brilló en ellos una sonrisilla maliciosa este regalado exclamó sacudiendo la cabeza con amable condescendencia las flaquezas amorosas de su mayordomo le causaban más gracia que disgusto se las perdonaba de buen grado porque él mismo había caído en ellas y aún parecía dispuesto a caer si la ocasión se ofreciese en cambio ya se guardaría de equivocarse en dos pesetas al rendir cuentas le habría arrojado el tintero a la cabeza bueno bueno añadió sin dejar de sonreír ve a tranquilizar al ama ya arreglaremos eso y en efecto hizo llamar al mayordomo y le dijo que aquella tarde era preciso ir a Villoria a ver un castañar que le proponían en venta con esto se deshizo por entonces la maquinación seductora de regalado quien se fue a la cocina con las orejas gachas sospechando enseguida por ciertos signos de donde procedía el obstáculo mientras engullía el almuerzo silenciosamente arrojaba miradas furiosas sobre su esposa y flora en cuanto terminó se levantó con violencia del escaño sacó la flauta de las alforjas y se fue camino del molino donde había una molinera obesa con quien también daba celos a doña Robustiana pero ésta adivinando que aquellos amoríos no interesaban ya a su corazón inconstante quedó sosegada y tardó poco en recuperar su buen humor habitual flora quería ir a lavar al río así lo había convenido con Demetria para juntarse las dos y pasar algunas horas de charla sin manifestar lo último a doña Robustiana le propuso lo primero cedió enseguida a la mayordoma la ropa blanca era su dulce manía subieron al piso alto amontonaron la ropa sucia en una gran cesta pero antes de colocarla sobre la cabeza de la doncellita doña Robustiana tuvo la condescendencia para ella siempre sabrosa de mostrarle una vez más los armarios de la ropa la emoción con que un sacerdote místico abre el sagrario donde se guarda el sacramento no es comparable al gozo inefable y al respeto con que doña Robustiana abría las puertas de aquellos grandes vetustos armatostes de Nogal donde se guardaba la ropa blanca de la noble casa de Ramírez de Alvalle en cuanto daba la vuelta a las llaves y los goznes rechinaban el resto del mundo desaparecía no sólo para sus ojos sino para su memoria ya podían allá abajo morir los reyes y desquiciarse los imperios hundirse las islas y abrirse los volcanes doña Robustiana arrobada en las contemplaciones de tantas y tantas docenas de sábanas bordadas y manteles adamascados no saldría bien seguro de su éxtasis feliz por ventura allá en Madrid la reina tendría en sus armarios tanta ropa quizá doña Robustiana sin embargo se autorizaba el dudarlo luego que con mano trémula hubo expuesto a la vista de la joven aquellos mágicos tesoros de hilo y la obligara por medio de un silencioso recogimiento a penetrarse de su grandeza la ayudó por fin a colocarse la cesta sobre la cabeza y la despidió dándole un sonoro beso en la mejilla anda hija mía no te mojes mucho no te pongas al sol no matas demasiado la ropa contra la piedra no gastes mucho jabón y allá y allá aflora camino del río con mucho más peso en la cabeza que las damas que pasían con sombreros de argnier que gasión por el retiro pero acaso con menos en el corazón el sol bañaba por completo la aldea se derramaba por el césped ocupándose en deshacer las gotas de rocío brillaba rojo en los tejados penetraba en las copas de los árboles transformándolos en enormes globos de transparente esmeralda hallaba flora el camino estrecho que conduce desde la casa de don Félix a la bolera tapizado por entrambos lados de zarzamora estaba solitario mas una legión de ninfas y de amores que retozan en aquel instante por la pomarada de don Félix asoman su cabeza por encima de las paredillas y de las zarzas que las recubren para contemplar a la gentil aldeana señalan con el dedo sus labios de cereza sus ojos negros brillantes su marcha airosa cuchichían y sonríen hallaba flora el céfiro recordando los encantos de su esposa inmortal que llevaba el mismo nombre cree verlos reproducidos y se estremece de gozo tiembla en sus labios acaricia con suavidad sus mejillas tersas se introduce entre sus rizos negros y los agita blandamente sobre la frente al desembocar en el campo de la bolera cuyo borde lame el riachuelo de Villoria tiene un encuentro el capellán don Lesmes venía de este pueblo caballero en una jaca torda linda y briosa era don Lesmes como ya sabemos hombre apuesto se hallaba en la flor de la edad y era además fachendoso y sobre todo galán y enamorado no es maravilla pues que al ver a la aldeana hiciese parar en firme a su caballo y pusiera cara de pascua buenos días florita buenos días no esperaba yo antes de llegar a casa tan feliz encuentro pero Dios es muy bueno y cuando menos se piensa favorece a sus criaturas qué criaturita de Dios exclamó Flora riendo con malicia de Dios soy hija mía pero también quisiera ser tuyo virgen y qué iba a hacer yo con usted si fuese mío cuánto quisiera ser hermosa ningún corderito de ocho días sigue a su madre con más afán que yo te seguiría balando y todo balando también respondió el tonsurado después de titubear un instante pues principio usted ahora a ver cómo lo hace oh qué mala qué mala eres florita exclamó acariciando al mismo tiempo con la punta de su látigo la mejilla de la joven ¿vas al río? al río voy ¿quién fuera trucha para morderte una pantorrilla y chupar esa sangrecilla dulce quién fuera anguila para deslizarme entre tu ropa y registrar tus secretos pero no quién fuera ratón para ir ahora mismo a tu cuarto y esperarte allí y salir por la noche para soplarte al oído madre mía dijo la aldeana riendo pues no quería usted ser pocos animales cordero trucha anguila ratón ni el arca de noé es posible que flora no supiera todo lo linda que era es posible igualmente que lo supiese demasiado bien pero lo que no puede dudarse es que don lesmes quedó en aquel instante tan profundamente convencido de ello que se puso serio de repente dejó escapar un suspiro y acariciando con su mano temblorosa el cuello de la jaca exclamó ay florita qué hermosa qué hermosa eres estarás muchos días en entralgo algunos todavía pues cuando menos lo pienses vendré por la noche a llamar a tu ventana adiós florita adiós botón de rosa adiós claver de italia adiós adiós y don lesmes descargó su emoción hincando las espuelas a la jaca que botó como una pelota y se alejó brincando con fragor por la calzada pedregosa flora permaneció un instante inmóvil contemplándole con ojos risueños y triunfantes luego haciendo un gracioso moín de desdén se volvió y emprendió de nuevo su camino cuando se hubo acercado al riachuelo tendió la vista a ver si había llegado Demetria no la vio por allí entonces siguió un instante por sus orillas sombreadas de avellanos hasta el paraje más oculto y sombrío donde solían lavar las doncellas de Entralgo cuando en el verano los rayos del sol quemaban demasiado allí la encontró acababa de llegar y tenía depositado en tierra su cesto de ropa sin haberlo tocado todavía flora hizo lo mismo con el suyo y después de haber cambiado algunos besos cariñosos charlando alegremente comenzaron su tarea sacan todo aquel lienzo lo sueltan en el remanso que el arroyuelo hacía se despojan de la falda de los zapatos y las medias del pañuelo se quedan medio desnudas con el blanco seno y los brazos al descubierto y tomando de aquel montón de ropa flotante cada cual una prenda empiezan a sacudirla a frotarla a estrujarla y también por intervalos azotarla contra la piedra lisa que cada una tenía delante la charla no se interrumpe ni cuando oprimen la ropa ni cuando la empapan en jabón ni cuando la sueltan para que el agua la bañe pero cuando se hace más íntima más discreta es en los cortos momentos del respiro cuando las nobles doncellas se yerguen para hacer descansar sus brazos y sus piernas entumecidas entonces se hablan al oído y sonríen mientras el arroyo cristalino besa con placer sus pies desnudos mas se aquí que Demetria se va quedando grave sin saber por qué grave y pensativa Flora lo advierte y le pregunta el motivo tarda en responder la zagala al cabo desahoga su pecho y le cuenta sus inquietudes sus tristezas engendradas por las palabras que se le escaparon a su hermano pepín el día del carmen verdad es que estas palabras llovían sobre mojado por eso sin duda le habían causado impresión tan honda Flora se apresuró a tranquilizarla todo aquello no era más que envidia cuentos y chismes que debía despreciar y el último resultado aunque fuese verdad por qué se apuraba tanto lo de la inclusa no tenía avisos de cierto de ningún lado que se mirase el tío Goro y la tía Felicia siendo jóvenes y esperando todavía familia no estaban necesitados en aquella época a sacar de la inclusa una niña para adoptarla en todo caso lo probable sería que fuese la hija de algunos señores que la hubiesen dado a criar a persona de su entera confianza decía esto Flora porque hacía ya tiempo que tenía sospechas vementes del origen de su amiga a esta no la consolaban sin embargo tales palabras amaba tanto a los que siempre había llamado padres que la idea de que no lo fuesen la llenaba de dolor Flora también quedó silenciosa al cabo ambas prosiguieron un buen rato su tarea sin decirse palabra al cabo aquella levantó la cabeza y sonriendo maliciosamente exclamó si será verdad lo que dijo la tía Rosenda la noche de la alumbrada Demetria ya no se acordaba la miró sorprendida sí que tú y yo nos parecemos en la historia porque yo también sospecho que no soy lo que parezco añadió ruborizándose Demetria profundamente interesada olvidándose en un punto de sí misma la instó para que se explicase la gentil morenita se hizo derrogar le daba vergüenza manifestar quien sospechaba que fuese su padre aciértalo aciértalo le decía a su amiga riendo pero cómo exclamaba esta verás voy a darte las señas es un caballero no es un aldeano guapo rico tú le conoces Demetria permaneció un instante pensativa donantero preguntó al cabo inocentemente Flora soltó una carcajada pero niña tú no estás sana de la cabeza si donantero tendrá unos treinta años y yo voy a cumplir dieciocho me había de tener a los doce Demetria se puso colorada es más viejo que donantero prosiguió Flora y es más rico también y más llano y más campechano y amigo de los pobres es de la viana sí de la viana es de la pola anda si te digo eso ya lo tienes acertado pero en fin te lo diré pues de otro modo llevas traza de no acertarlo en la vida no no es de la pola Demetria volvió a quedar pensativa dibujándose al cabo una sonrisa en sus labios de coral preguntó tímidamente ¿el capitán? Flora bajó la cabeza sin responder y se puso a restregar con furia la prenda que tenía entre las manos ambas permanecieron silenciosas al fin Flora sin levantar su rostro y con voz un poco temblorosa dio cuenta a su amiga de los motivos que tenía para sospechar que era hija de don Félix jamás había oído el nombre de su padre sabía que su madre la había dado a luz en Castilla pero había ido allá en Cintaya era soltera si algún labrador fuese su padre tendría que ser de la Viana y no dejaría de saberse luego una vez siendo niña estando en la cama oyó hablar a sus abuelos que la creían dormida y por ciertas palabras vino a sospechar que recibían dinero del capitán a causa de la niña la niña no podía ser más que ella luego don Félix la trataba con tal afecto la linda morenita se entretuvo largo tiempo a contar por menores la mayor parte de ellos pueriles mas no por eso los escuchaba Demetria con menos atención cuando más embebidas se hallaban en su plática novelesca suena fuertemente el emparrado de avellanos que las resguardaba aparecen de improviso en aquel recinto dos negras y siniestras figuras las de aquellos dos mineros que ya conocemos Plutón y Joyana Flora da un grito penetrante y corre desolada por la margen del riachuelo Demetria queda inmóvil y pálida y clavándoles una mirada colérica les pregunta ¿quiénes sois y qué venís a hacer aquí? somos dos lobos y venimos al olor de la carne responde cínicamente Plutón clavando una mirada codiciosa en el alto pecho de la doncella esta se apresuró a abrochar la camisa y respondió con acento de soberbio de Zen si no sois lobos no parecéis hombres con esas caras negras de infierno en efecto los dos compadres acababan de salir de la mina y venían embadurnados de carbón Flora avergonzada de su cobardía y viendo a Demetria hablar con ellos volvió sobre sus pasos ¿qué diablo de hombre? se exclamó riendo me habéis asustado de poco te asustas morena dijo Joyana acercándose a ella para saciar mejor sus ojos lúbricos y poniéndose almibarado añadió tú sí que me tienes a mí asustado y encogido y muerto con esa carita de cielo y ese garbo y esa sal que derramas ¿que derramos sal? prueba esta agua y verás como no está salada repuso la traviesa niña tomando un poco del río con el hueco de la mano Joyana quiso probarla en efecto pero antes que lo efectuase Flora se la arrojó a la cara con esto el minero se alegró mucho más y sonreía haciendo muecas de mono oye Plutón ¿no es verdad que apetece comerse esta manzanita colorada sin mondarla siquiera? ¡ay Plutón! exclamó Flora soltando una estrepitosa carcajada ¡ay Plutón! ¡qué gracia! toma a Plutón ¡aquí Plutón! y se retorcía de risa dándose en las rodillas con las palmas de las manos ¿de qué te ríes tú bestia? profirió el designado por aquel nombre mirándola ir a cundo Flora no hizo caso alguno de su colera y siguió riendo a boca llena por fin dijo me río porque don Félix tuvo hace unos años un perro que se llamaba como tú por cierto que rabió y regalado lo mató de un tiro pues yo sin rabiar si te descuidas te voy a clavar los dientes manifestó Plutón echándole una mirada torva no seas tan valiente profirió la niña sin perder un punto de su alegría ¿y por qué te llamas Plutón? ese no es nombre de cristiano porque les da la gana respondió el minero secamente la verdad es que él mismo no sabía el origen mitológico de su mote su padre que era guarda de herramientas en la mina de Arnao cerca de Avilés tenía en el fondo de ella una caseta de madera donde solía dormir allí sorprendieron los dolores de parto a su madre de allí le echó al mundo Mr. Jacobi ingeniero director de la explotación hombre letrado y no poco bromista comenzó a llamarle Plutón por haber nacido debajo de tierra y Plutón le quedó parece siguió después el minero mirándolas a entrambas con sus ojos de fiera traidora que no os gustan las caras manchadas de carbón os alegran más las que están salpicadas de leche y borona como las de aquellos zotes que os acompañaban en la alumbrada del Carmen podían no gustarnos más exclamó con desenfado Flora aquellos son hombres y vosotros unos micos pues a ese zángano que te corteja profirió Plutón dirigiéndose bruscamente a Demetria nadie le corta el pescuezo más que yo sabes lo que digo manifestó al cabo encarándose con Plutón que si no lo te coge con un dedo te manda dando volteretas por encima de aquel monte que allí ves y se llama Peña Mea lo veremos profirió el minero con voz ronca sí te veremos por el aire y te verán los paisanos del consejo de ayer cuando allá caigas replicó la traviesa zagala con la misma risa burlona Joyana se acercó a su compañero y le habló unas palabras al oído los ojos sangrientos de Plutón brillaron con gozo malicioso luego se acercaron un poco más a las jóvenes Joyana hacia Flora Plutón hacia Demetria y haciéndose una seña se arrojaron de improviso sobre ellas sujetándolas fuertemente y aplicando al mismo tiempo sonoros besos en sus mejillas a pesar de los rabiosos esfuerzos de las zagalas para desasirse de sus gritos y de sus insultos los infames sátiros las estuvieron besando hasta que se saciaron y cuando se hubieron saciado las soltaron y se alejaron riendo mientras ellas sacudidas por una violenta colera agarraban del río enormes pedruscos y se los lanzaban con una fuerza que sólo la indignación y la vergüenza pueden prestar desaparecieron al cabo de su vista por detrás del espeso mato real de mimbreras y avellanos quedaron las zagalas un momento inmóviles al encontrarse después sus ojos se dejaron caer una en brazos de otra sollozando amargamente desahogada por el llanto su aflicción notaron que tenían el rostro manchado y por un movimiento simultáneo comenzaron a tomar apresuradamente agua del río y a frotarse con tal ahínco que al poco tiempo sus cándidas mejillas quedaron más rojas que las cerezas capítulo octavo el capitán don félix cantalicio ramírez del valle descansaba en la fortaleza blindada que tenía por dormitorio pocos días después del suceso que acabamos de narrar habían sonado ya las dos de la noche en el reloj con música del salón de arriba se hallaba en la cama desde las once y sin embargo sólo había logrado echar un sueñecito de media hora le acaecía esto muchas veces el capitán era hombre de poco dormir al menos de noche de día solía echar siestas repentinas y fantásticas donde menos pudiera imaginarse en el establo cuando iba a inspeccionar el ganado en la iglesia oyendo misa y hasta montado a caballo cuando recorría los caminos pedregosos del concejo tan molesto trastorno en las horas de reposo le enfadaba mucho consigo mismo pero infinitamente más con cualquiera que osase ponérselo de manifiesto aunque se viese dormido por el día no había que hacer de ello mención don félix tomaba cualquier advertencia cerca de este punto como un insulto había encendido la luz ya tres o cuatro veces y tomado entre las manos un tomo de la historia sagrada había creído conciliar el sueño otras tantas pero en cuanto daba un soplo al velón volvía a quedar despabilado al fin se resignó a permanecer en esta forma con los ojos abiertos dejando vagar su pensamiento por aquellos asuntos que más le interesaban lo que más le interesaba por el momento eran las indemnizaciones que iba a tomar pronto por los terrenos expropiados en carrio al fin no había tenido más remedio que ceder ante la fuerza mayor las tierras iban a ser partidas por el ferrocarril minero y un puñado de oro iba a caer en sus manos lo agrio por lo dulce porque si don Félix amaba apasionadamente su tierra no amaba con menos pasión el oro bastante de este precioso metal tenía escondido dentro de las paredes del desván y a los ángulos oscuros de sus vigas también le preocupaba en aquel instante flora que debía partir por la mañana para el orio aquella aldeanita risueña cariñosa traviesa se le iba metiendo por el corazón adentro le costaba cada vez más trabajo prescindir de ella ¿sería cierta la sospecha que la zagala había osado comunicar con su amiga a orillas del río? sí era cierta don Félix poco después de quedar viudo había tenido por criada a una muchacha hija de unos arrendatarios de lorio y aunque embargado todavía por el dolor de la pérdida de una joven esposa y adorando su memoria su temperamento ardiente y exuberante le arrastró a seducir aquella doméstica quedó encinta don Félix para evitarse la vergüenza envióla a Castilla facilitándole todo lo necesario murió allá el capitán hizo que se transportase la criatura al orio donde fue criada por los abuelos a quienes desde entonces protegió con eficacia si no muy ostensiblemente mientras sus hijos legítimos fueron niños el fruto de su desliz le preocupó poco lo había rara vez porque el amor de ellos llenaba su corazón más al fallecer su hijo Gregorio en Oviedo y al partirse para allá María la imagen de Flora fue adquiriendo mayores proporciones en el círculo de sus pensamientos ya no se limitaba a sentir cuando doña Robustiana le proponía llamarla a pasar unos días en Entralgo él mismo se arrojaba a proponerlo o buscaba ocasión para ello el ama de llaves fomentaba esta inclinación porque Flora era con ella tan tierna como respetuosa a don Félix le pesaba pues de su marcha tanto que ya buscaba en su cerebro algún pretexto para llamarla de nuevo así que transcurriese en algunos días embebecido en estas imaginaciones se hallaba cuando sonaron en la puerta dos golpecitos discretos di un salto en la cama y preguntó despavorido ¿quién va? el capitán era bravo pero vivía con la perpetua pesadilla de los ladrones un día u otro esperaba el asalto soy yo señor soy yo dijo una voz de falsete al través de la cerradura ah eres tú robustiana ¿qué hay? señor hay ladrones en casa el capitán dio un salto mucho mayor y quedó en pie sobre el pavimento al fin había llegado el momento supremo había sonado la hora del combate sin encender luz introdujo la mano por entre los colchones y sacó un enorme fusil de pistón después se acercó a la puerta y posando los labios sobre la cerradura preguntó en voz de falsete también ¿dónde están? un hombre saltó la tapia de la huerta le sentí caer sobre el montón de leña que hay allí arrimado me asomé y le vi acercarse en la casa y escalar la pared respondió doña robustiana por el mismo procedimiento ¿despertaste arregalado? sí señor y espera armado con su escopeta a que usted le ordene qué ha de hacer don Félix meditó algunos momentos el plan de batalla sentía en aquel momento una viva emoción que acaso no fuera enteramente desagradable la perspectiva de un combate después de tantos años de paz despertaba sus dormidas energías de soldado se creyó pues en el caso de apelar a sus conocimientos militares hallolos un poco polvorientos allá en un rincón de su cabeza de buena gana hubiera abierto el antiguo tratado de estrategia que tenía en su librería más polvoriento aún pero no había tiempo di a tu marido manifestó al cabo con autoridad militar como si se dirigiese a un ayudante de órdenes que suba al corredor de la parra por si intenta el asalto por entrambas fachadas despierta inmediatamente a Manolete y le das este fusil y que suba al corredor de la cocina de arriba para que en todo caso sus fuegos se crucen con los de regalado despierta también a Linón y dale este trabuco y que me siga la huerta yo voy al descubierto para ver si flanqueo al enemigo y le tomo por retaguardia ay madre mía del Carmen amparadnos exclamó doña Robustiana temblando fuertemente con las dos armas en la mano silencio tú y Flora y la criada os encerraréis en el gabinete de atrás y arrimad los colchones al balcón por si alguna bala atraviesa la madera ay santo cristo de candas silencio te digo despierta a Linón sin hacer ruido no le chilles sacúdele doña Robustiana se alejó en la oscuridad el capitán se dirigió a tientas a uno de los rincones tomó otro fusil y salió al portal de allí penetró en la gran cocina de los jornaleros abrió con sigilo la puerta de la huerta y entró en ella en cuanto dio unos pasos y echó una mirada a la casa pudo ver a la escasa claridad de las estrellas el bulto de un hombre encaramado en el balcón del cuarto que ocupaba Flora acercose solapadamente hasta ponerse debajo de él y oyó que llamaba suavemente y decía muy quedo Flora Florita así Dios me mate si no es don Lesmes dijo para sí don Félix reconociendo en el colmo de la sorpresa y la indignación al capellán de Iguanzo tan inesperado desenlace le llenó de despecho porque en aquel momento no le hubiera pesado de andar a tiros se creyó en ridículo y desairado además encontraba altamente ofensiva para él la conducta de aquel sujeto así que sin vacilar sacó la baqueta del fusil y aproximándose y empinándose cuanto pudo le aplicó un par de palos en la pierna con toda su fuerza don Lesmes reprimió un grito y se dejó caer al suelo el capitán le atizó con igual rabia otros tres estacazos en las espaldas sin proferir una voz sin quejarse tampoco lo recibió el capellán y en cuanto pudo se dio a correr como un gamo hacia la tapia y la asaltó con agilidad increíble en aquel momento llegó Linón con su trabuco y en calzoncillos don Félix le metió la boca por el oído para decirle es un mozo que venía a galantear a flora el adusto Linón sonrió en la oscuridad ya sé quién es el hijo de la tía Javiera de Fresnedo manifestó con su habitual sagacidad don Félix no quiso desengañarle ni tampoco a regalado y su mujer con quienes inmediatamente se reunió no le pareció bien divulgar la calaverada de un personaje eclesiástico por más que solo de un pelo estuviese colgado de la santa madre iglesia así el pobre Jacinto de Fresnedo cargó de un modo real con la culpa de don Lesmes y de un modo ideal con los palos Florita se prometió hacerle pagar cara la vergüenza y la molestia que le hizo experimentar terminada de tal modo feliz aquella aventura teberosa cada cual se volvió a la cama zángano más que zángano pendejo rijoso ¿para qué quieres tú a esta niña? ¿para casarte? no porque si sueltas las rentas de la capellanía te mueres de hambre para seducirla y reírte de ella después como has hecho con otras ¿verdad? yo velaré yo velaré tu nante y en estas disposiciones protectoras el capitán en vez de velar se durmió como un santo eran ya bien las ocho de la mañana cuando se despertó lo primero que pensó al mirar el reloj fue que Flora pudiera verse marchado sin despedirse y llamó en altavoz a doña Robustiana no Flora aún estaba en su cuarto arreglándose don Félix cuando se hubo retirado el ama de gobierno abrió su armario acercó él una silla se encaramó sobre ella sacó algunos legajos y tomó un bote de hojalata que había detrás de ellos lo abrió y después de contemplar con emoción su contenido sacó de él una moneda de oro de ocho duros y volvió a colocarlo en su sitio y a cerrar el armario enseguida silenciosamente subió y fue al cuarto de Flora pensaba que te habías marchado sin despedirte de mi niña dijo suavizando de un modo sorprendente su voz me desperté tarde contra mi costumbre había de marchar sin decirle adiós señor qué idea tiene de mí preguntó la zalamera morenita andando sobre la cabeza su pañuelito de seda encarnada y retocándose los rizos frente a su espejillo mal azogado bien bien me alegro repuso don Félix algo cortado porque empezaba a sentir cierta cortedad frente a esta muchacha has de decirle a tu abuelo que si uno de los molares está casi inútil como me mandó a decir puede renovarlo y que me lo ponga en cuenta y que no permita al colono de don Casiano que tome agua de la acequia que no tiene derecho a ello y que si necesita cortar algún roble para arreglar el estanque puede hacerlo no te olvides ¿eh? no, no se olvidaría tampoco se olvidaba de colocarse bien sobre la garganta la triple sarta de corales y colgarse de las orejas los pendientes de perla regalo del capitán y estirar con las puntas de los dedos los cabos del pañuelo a fin de que cayesen con gracia sobre las sienes mira Florita te voy a hacer un regalo hija mía pero no se lo digas a nadie siguió el capitán con voz levemente alterada y al decir esto se llevó la mano al bolsillo pero en el mismo instante echó una mirada a la calle por el balcón medio abierto y vio a la vieja Rosenda que desde lo alto de su horrio los espiaba ya está aquella bruja fisgando exclamó poniéndose serio ven acá Florita ven a mi cuarto y enderezando los pasos hacia la escalera la bajó seguido de la joven y se entró en su cuarto toma esta media onza dijo sacando al cabo la moneda de oro del bolsillo es para ti para ti nada más para que te compres cintas confites lo que quieras no digas nada a tus abuelos porque ya sabes llorando miserias te sacarían los cuartos ¿verdad que no? Flora hacía signos negativos con la cabeza pero en el fondo de su alma estaba diciendo ¿qué cosas tiene este don Félix? ¿cómo voy a negar el dinero a mis abuelos si veo que lo necesitan? bueno ahora adiós hija mía has de volver pronto ¿eh? cuando recojamos el maíz ya ya es follaza ya te avisará Robustiana Dinón te habrá puesto jamugas en el caballo ¿verdad? ¿no? bien bien ya sé que montas perfectamente pero ten cuidado hija no vayas a caerte que te acompañe Manolete de espolista para traer luego el caballo adiós hija adiós no te des atracones de avellanas ya sabes que te hacen daño el irascible capitán no sólo parecía un padre en aquel momento sino una madre tierna y cuidadosa nos atrevió a darle un beso aunque buenas ganas se le pasaron pero tomó su linda barba entre los dedos y la acarició más como al hacerlo volviese los ojos por ese secreto instinto que nos advierte el peligro hacia la ventana observó que cruzaba por delante rosenda la vieja había dado rápidamente la vuelta a la casa vio lo que quiso ver y sonrió maldita bruja que Dios confunda un día la mato la desterrajo un tiro exclamó el capitán pálido y paseando sus ojos airados por la habitación como si buscase el arma homicida flora se había puesto como una amapola al fin se partió para el lorio y don Félix quedó solo y contra su costumbre un poco melancólico vino a sacarle de su tristeza la llegada súbita e inesperada del ganado que tenía pastando en los montes de Raigoso este ganado no bajaba definitivamente a invernar hasta los primeros días de octubre y estábamos en los de agosto pero solían traerlo a Entralgo una vez durante el verano para que su dueño viese por sus ojos el estado en que se hallaba y si era necesario dejar alguna res en casa o venderla la entrada triunfal de aquel lindo rebaño compuesto de 40 o 50 vacas con sus crías era siempre un acontecimiento magno en la pequeña aldea al oír sonar de lejos ya las grandes esquilas que llevaban las reses colgadas al cuello la turba infantil de la población se estremecía dejaba a sus juegos o las faldas de sus madres y corría al encuentro de la vacada luego la seguía con gritos de alegría hasta la plazoleta donde se alzaba la casa de don Félix huyósele a este por completo la tristeza del alma al escuchar las esquilas y los mugidos de su ganado salió a la puerta con faz sonriente y comenzó a examinar sus vacas y a charlar animadamente con los dos zagalones que las conducían haciéndoles mil preguntas y encargos en un momento se reunió allí medio pueblo mira la cereza que gorda viene exclamaba un chico mira la garbosa ya tiene una cría decía otro mirad mirad la morica que grande se ha puesto era una becerra y ya parece una novilla apuntaba un tercero todos conocían a las vacas por sus nombres y sabían sus cualidades y sus defectos como si fuesen propias no te acerques a la parda que es muy traidora veréis veréis la garbosa como empieza a hacer de las suyas ya la está metiendo los cuernos por el vientre a la salia y no sólo los pequeños sino también los grandes de la aldea rodeaban el rebaño y daban su opinión con voz sorda y además recogido y suficiente no a gritos descompasados como la plebe menuda el ganado mugía se agitaba tropezándose a menudo las terneras se empeñaban en mamar a sus madres los criados las arrancaban prontamente de la teta el capitán en medio tomándolas por los cuernos y pasándolas la palma de la mano por el lomo gozaba más en aquel instante que César en medio de sus legiones victoriosas y los dos grandes perros mastines manchego y navarro traídos cachorros de castilla caracoleaban en torno suyo solicitando también una caricia pero era necesario llevar aquellos animalitos a reposarse don Félix dio orden a los vaqueros para que los condujesen a Cerezangos y él también marchó con ellos Cerezangos era una gran pradera distante menos de un kilómetro de la casa estaba sentada en la falda de una de las colinas que aprietan la estrecha garganta por donde corre el riachuelo de Villoria por debajo linda con este y a su orilla tiene un hermoso soto de avellanos y tilos por arriba y por ambos lados se extiende la colina vestida de frondosos castañares aquel campo abierto aquella mancha de un verde claro contrastando con el más negro de su cinturón selvático espaciaba la vista y la alegraba aquel campo era la finca predilecta del capitán su regocijo y sus amores en cuanto ponía los pies en él sentía un extraño fresco en el cuerpo y el alma se le disipaban inquietudes y penas no se pasaba día alguno en que no le hiciese su visita muchas veces dormía allí su siesta debajo de un tilo arrullado por el gluglú del riachuelo otras veces cuando el sol transponía por encima de la colina solía tenderse de espalda sobre el césped y pasar largo rato contemplando los abismos azules del cielo entonces se acordaba de su joven esposa de su hijo Gregorio muerto en la flor de la edad creía verlos nadar en el éter sonriéndole y algunas lágrimas resbalaban suavemente por sus mejillas los criados encerraron el ganado en el establo que había en el cimero del prado y le dieron pienso don Félix asintió con el debido respeto a este acto solemne luego dio orden para que se retirasen y volviesen poco antes de ponerse el sol a fin de conducir de nuevo el rebaño al monte él permaneció todavía un rato en el establo examinando y acariciando a sus vacas hablándoles como si fuesen personas y no seres irracionales cuando se hubo cansado de ellas salió por la puerta trasera del establo que se alza sobre un estrecho camino de la montaña saltó la paredita de un castañar de su propiedad también y pico arriba ascendió por él lentamente entre los enormes copudos castaños que le daban sombra en lo más tupido y frondoso de este bosque había una fuente que emanaba del suelo y formaba hoyo la opinión de don Félix explícitamente declarada en público y en privado era que no había agua más fina más clara ni de mejor paladar en todo el concejo hay del que osase impugnar directa o indirectamente esta aserción sentóse a su vera reposó allí al calor un poco cuando le pareció conveniente se alzó y después de sacar del bolsillo su enorme reloj de plata con estuche de concha comenzó a descender con el mismo sosiego la vuelta de su casa era ya muy cerca del mediodía el sol brillaba en lo alto enfilando el pico de la peña mía como su resplandor era demasiado intenso el capitán en vez de bajar por medio del prado a Entralgo prefirió seguir la calzada estrecha que lo rodeaba sombreada de avellanos y castaños por ella caminaba tranquilo y alegre cuando delante de él apareció de improviso don Lesmes caballero en su briosa jaca hola amigo don Lesmes que encuentro tan feliz como a estas horas por aquí eslamó en tono jovial y un si es no es burlón el capellán se puso colorado hasta las orejas voy a ver al señor cura de Villoria que me han dicho se encuentra un poco enfermo siempre practicando obras de misericordia y que tiene el señor cura pues según parece es un enfriamiento dice su sobrino que una de estas noches sintiendo demasiado calor en la cama se salió al corredor y se estuvo allí un rato en mangas de camisa ya ve usted que imprudencia replicó don Lesmes reponiéndose instantáneamente porque era hombre avisado y corrido ya ya ha sido una temeridad desengañese usted don Lesmes hay que andar con mucho tiento en eso del ponerse a los balcones aunque sea en estas noches calurosas el capellán enrojeció de nuevo para disimular su turbación comenzó a dar palmaditas en el cuello a la jaca narró con cierta incoherencia los pormenores de la enfermedad del párroco tales como se los había oído a don Nicolás el médico la tarde anterior en la pola la conversación se prolongó algún tiempo hablaron también de las minas de carrio y del ferrocarril cuyos trabajos estaban comenzando mas por muchos esfuerzos que hacía no lograba don Lesmes adquirir a plomo entre ambos interlocutores flotaba como una nube el recuerdo de la paliza de la noche y este recuerdo alegraba maliciosamente los ojos del capitán quien tristecía y avergonzaba a los suyos por fin se despidieron el capitán prosiguió su camino con cara de risa murmurando vaya unos baquetazos lindos que te has ganado esta noche vuelve por otros tunante el capitán le siguió con torvo semblante y rechinando los dientes decía maldita sea tu estampa algún día me las pagarás viejo estúpido al atravesar el puente y entrar en el campo de la bolera tropezó don Félix con Maripepa que iba con un jarro de barro negro a la fuente estaba tan alegre que la detuvo y se puso a charlar con ella pero la coja no se hallaba de tan buen humor al instante comenzó a llorar hilo a hilo quejándose amargamente de su hermana pacha que aquella noche la había castigado con inusitado rigor en su misma cama solo porque regalado había ido a tocar la flauta delante de su casa unos azotitos ¿verdad? preguntó don Félix pugnando por no reír no azotes no respondió inocentemente la coja me ha tirado del pelo me ha dado de bofetadas y me ha pellizcado los brazos mira usted mira usted qué verdugo me ha hecho y arremangándose la camisa mostró en efecto en su brazo negro y rugoso una mancha morada tanto no es un exceso manifestó don Félix pero unos azotitos de cuando en cuando no te viene mal porque eres una chica muy coquetuela que no don Félix que no exclamó la coja rebosando ya de gozo nunca ha sido coqueta si los hombres vienen detrás de mí ¿tengo yo la culpa? ¿cómo voy a impedir que me digan alguna tontería al pasar o que se planten delante de casa por la noche? pero tú les echas unas ojeadillas muy provocativas y claro ellos acuden a la miel nada de eso los miro sin intención ninguna bien puede usted creerme con la sonrisa de vanidad triunfante que contraía su boca desdentada maripepa estaba tan horrible que don Félix necesitó volver la cara y proseguir rápidamente su camino para no soltar la carcajada en esta disposición alegrísima llegó a su casa delante de ella sentado bajo el corredor emparrado con el sombrero en la mano y sudando como lo que era como un buey estaba el actuario don Casiano cerca de él regalado alzose rápidamente al ver al capitán adelantándose a él y le estrechó contra su pecho ciclópeo como solía hacer este cíclope con los individuos de la raza humana más débil que la suya cuando quería demostrarle su benevolencia al mismo tiempo estallaba siempre sin saber por qué en sonoras bárbaras carcajadas quizá para dar algún desahogo al aliento todopoderoso de sus pulmones don Félix se dejó abrazar con más resignación que otras veces que antes de enterarse de lo que allí le traía dio orden a regalado para que hiciese traer unas botellas de sidra observó que el rostro de éste contra su costumbre no estaba alegre sino sombrío pero no hizo alto en ello tampoco el de doña Robustiana que acompañó a la criada cuando vino a servir la sidra expresaba como otras veces un humor jovial y sereno entonces sospechó que algún disgusto había ocurrido entre los cónyuges pero le llamó la atención el que Manolete Linón la criada todos cuantos por allí andaban se mostrasen serios y hasta airados ¿y qué es lo que le trae a usted por entre algo con este calor don Casiano? preguntó el capitán cuando hubieron bebido el primer vaso que diablo vaya con don Félix y qué bueno está no pasan días ni años por él pronunciando estas palabras quiso de nuevo abrazarle pero don Félix que empezaba a sentirse vagamente inquieto reulló el abrazo ambos estaban en pie las botellas y los vasos descansaban sobre el pollo de piedra que rodeaba el nacimiento de la parra por supuesto algún negocio lucrativo ¿eh? desgraciado el paisano que caiga en poder de tal lupus rapax oh oh qué mala idea tiene usted de nosotros don Félix no soy lupus sino agnus dei y riendo se escanció bonitamente tres o cuatro vasos de sidra y uno en pos de otro dándose casi la mano los introdujo en las inmensas oquedades de su vientre donde apenas se notó su presencia el capitán empezó a sentirse más inquieto ya sabemos que era hombre de poco aguante antes que don Casiano se llevase a la boca el vaso lleno que tenía en la mano le dijo con impetu pero vamos a ver hombre acabe usted de una vez qué diablo le trae a usted por aquí el actuario bebió el vaso de sidra con toda calma lo depositó igualmente en el pollo sacó el pañuelo y se limpió la boca tres o cuatro veces con más osiego aún bajo la mirada impaciente de don Félix usted habrá oído hablar de una sociedad establecida en Gijón que se llama Unión Carbonera no señor ni gana respondió el capitán con su acostumbrada viveza es una sociedad muy respetable compuesta de personas de posición que se dedica a la explotación de minas sí de minas y tontos todas esas sociedades son pillaría no 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 don Félix exclamó el actuario inflando los carrillos y abriendo mucho los ojos esta es muy respetable bueno es una pillaría respetable adelante pues esta sociedad prosiguió don Casiano no sin sacudir antes con severidad su cabeza de troglodita tiene denunciados hace años dos cotos mineros en la Viana uno en Tiraña y otro en la cuenca del río de Villoria y es el caso que ahora quiere empezar la explotación de este último empleando la línea férrea de carrio hasta Villoria don Casiano se detuvo adelante hombre adelante exclamó con impaciencia don Félix para ello es necesario entenderse con los dueños de las fincas que atraviesa comprarlas o indemnizarles de los perjuicios causados otra vez se detuvo y al parecer la línea debe pasar por en medio de su finca de cerezangos el capitán saltó como si le hubiesen clavado un alfiler ¿qué está usted diciendo? el ingeniero así lo ha manifestado a la sociedad y ésta me ha comisionado a mí para que me entendiese con usted expresó el actuario con alguna vacilación observando el efecto desastroso que sus palabras habían causado a don Félix pues yo le digo que me río de esa sociedad de ese ingeniero y de usted que me viene con semejantes embajadas exclamó aquel aunque sin reírse como afirmaba sino presa de un furor insano que no hago más que cumplir un encargo don Félix la sociedad quisiera entenderse con usted en buena armonía le digo a usted que me río de esa sociedad gritó don Félix enteramente descompuesto don Casiano que estaba en pie se dejó caer sobre el asiento turbado y abatido serene es usted don Félix serene es usted y hablaremos en razón articuló trabajosamente estoy sereno perfectamente sereno cuando me ha visto usted perder la serenidad vociferó el capitán echando espumarajos por la boca la empresa antes de acudir a la expropiación forzosa está dispuesta está dispuesta a dar a usted mucho más de lo que vale dígale usted a la empresa que se meta todo su dinero donde le quepa es que es que nada hemos hablado ya bastante don Félix hizo un gesto perentorio para imponer silencio y empezó a dar paseos por la plazoleta con la violencia de fiera enjaulada de cuando en cuando salían de su boca temerosas interjeciones y de su nariz resoplidos más temerosos aún regalado los criados y algunos vecinos que por allí cruzaban le contemplaban con asombro y respeto de cuando en cuando dirigían miradas de odio al insolente que le había puesto en tal estado al mísero don Casiano este con la cabezota baja maldecía interiormente del instante en que había aceptado semejante comisión don Félix se detuvo repentinamente delante de él y tomándole por la solapa y sacudiéndole le gritó con frenesí ¿sabe usted lo que le digo? que antes que un ni de pú de esos ponga un pie en cerezangos le meto quince balas de plomo en la cabeza si algún cetáceo supo alguna vez lo que era el miedo fue don Casiano en aquella ocasión capítulo noveno los hidalgos aunque se sentó a la mesa no pudo comer la cólera se le transvertía de tal modo que no había lugar para que pasase el alimento a duras penas pudo doña robustiana lograr que sorbiese una taza de caldo se alzó de la silla bajó a su cuarto atolondrado confuso sin saber qué partido tomar ante aquel la luz que se le venía encima aquella gran desgracia porque tal consideraba la profanación de su retiro ameno y deleitoso el capitán era más expedito de corazón que de inteligencia por eso después de pasar cerca de una hora prensándose la cabeza no halló arbitrio mejor en aquel aprieto que ir a consultar el caso con su primo César uno de los pocos sabios que en el mundo han sido el octavo de Grecia a no haberse retrasado algunos siglos su nacimiento tomó pues su bastón se despojó del gorro sustituyéndolo con un sombrero blanco de fieltro y sin querer que ensillaran el caballo porque su extremada agitación le impedía a caminar emprendió el viaje a Villoria seguido del fiel talín este talín era un perrillo de color canela nada grande nada bello nada inteligente pero más impetuoso aún y casi tan magnánimo como su amo fue siempre su humor caprichoso y fantástico y por él se había dejado arrastrar a simpatías injustificadas y antipatías más injustificadas aún que ocasionaran no pocos disgustos en la casa pero con la edad pues era ya un viejo can este humor se había exacerbado de modo increíble sus manías se habían convertido en verdaderas chocheces en el pueblo se murmuraba bastante de él en realidad no faltaba motivo para ello porque si bien jamás había sido confiado y cariñoso hasta los últimos tiempos no llevó sus recelos al extremo ridículo de no consentir que la persona que hablase con su amo moviese poco o mucho los pies como si meditase que los enemigos declarados no había que temerlos pues el capitán daría buena cuenta de ellos pero había que vigilar mucho a los que se presentaban con cara de amigos así que uno de estos se acercaba a don Félix le estrechaba la mano y se ponía a conversar con él ya estaba Talín con ojos a vizor se colocaba cerca de su amo con la mirada fija en los pies del interlocutor en cuanto éste descuidadamente los movía se arrojaba sobre ellos y le hincaba los dientes desgarrándole el calzado y algunas veces la piel puede imaginarse el susto del buen hombre y el brinco quedaría don Félix montaba en colera arrimaba un puntapié al indecente perro lo llenaba de denuestos lo arrojaba de su presencia todo inútil a la primera ocasión Talín se mostraba igualmente suspicaz y grosero pues ahora caminaba adelante con las orejas hacia atrás y el rabo tieso mirando a menudo a su amo con ojos donde a la alegría natural que le producían las excursiones se juntaba cierta extraña inquietud lo mismo acaecía siempre que a su amo se le antojaba ir a Villoria y había motivo para ello el perro del mayordomo del marqués era su enemigo desde hacía largo tiempo no podía pasar por delante del palacio fuese de día o de noche sin que se arrojara sobre él como un tigre ircano Talín no pensaba haberle dado pretexto para un odio tan encarnizado en otro tiempo habían sido amigos sin saber por qué de la noche a la mañana la amistad se troncó en aborrecimiento este cambio brusco inesperado lo llenó de asombro y dolor porque si bien entre los hombres es frecuente entre los perros no lo es tanto y no sólo se le declaró enemigo irreconciliable sino que logró arrastrar a otro sujeto con quien no había tenido en la vida reyerta alguna el perro de Tomasón el molinero tanto le odiaba al uno como el otro no comprenderás pues que Talín caminase nervioso como su amo aunque por diferente modo la estrecha cañada por donde corre el riachuelo de Villoria es de una belleza encantadora las colinas que la forman verdes cubiertas a trechos de árboles el río desciende tan pronto suave como rumoso pero siempre límpido el camino sombreado de avellanos algunas veces la cañada se ensancha un poco y entonces entre el camino que sigue pegado a la falda de la colina y el río queda cierto espacio que se prolonga formando una pradera más larga que ancha todas estas praderas pertenecían al marqués de Campo Sagrado y eran los pedazos de tierra más fértiles de la comarca don Félix las admiraba se le hacía la boca agua cuando pasaba cerca de ellas hubiera dado tres veces su valor por adquirirlas pero aún más las admiraba y las veneraba su criado Manolete ninguno más aficionado que él a los prados feraces entre los bípedos y acaso entre los cuadrúpedos cuántas veces había insinuado a su amo que tratase de comprar estos prados imposible el marqués no pensaba en venderlos con poco más de media hora de camino dio a nuestro capitán en el lugar de Villoria a Talín le temblaban las carnes de pasar por delante de la casa del marqués pero al fin pasaron y oh dicha nadie se metió con él su enemigo dormía o no estaba en casa cuando salieron por el otro extremo de la aldea comenzó a correr alegremente y dando brincos sin pensar en la vuelta mas he aquí que unos cien pasos más allá al revolver de la colina divisa en un maizal a sus dos enemigos y es lo peor que también ellos lo divisaron y en cuanto lo divisaron emprendieron hacia él una carrera vertiginosa Talín por su parte apretó los pies de tal modo que por mucho que corrieron aquellos bandidos no lograron darle alcance volvieronse mohinos al cabo de algún tiempo y al tropezar con el capitán su despecho los incitó a gruñirle pero éste alzó el bastón de modo tan airado que huyeron sin realizar su propósito para bromitas estaba nuestro hidalgo un poco más allá de Villoria dejó la orilla del río y tomando un camino de montaña capaz solo para las carretas del país comenzó a subir la colina en dirección a Arvín la cuesta era agria pero no muy larga antes de un cuarto de hora tropezó con las tapias de la pomarada de su primo siguió pegado a ella algún tiempo y dio pronto con la casa que estaba en lo más alto la posesión de don César no era grande ni feraz los terrenos de las colinas no son como los del valle pegados por todas las aguas que de ellas bajan pero estaba tan admirablemente cuidada que alegraba la vista y daba mayores rendimientos que las mejores del llano y esto no por otra causa sino porque su dueño era el agricultor más inteligente de la viana y aún de todo su partido ¿quién lo diría de un hombre tan aficionado a los placeres urbanos y a las artes imitadoras? la necesidad hace ley don César nacido para los salones y las academias y los teatros nunca había poseído medios para vivir en la capital su hacienda era corta la posesión de Arvín y pocas más fincas en Villoria que le rentaban algunas fanegas de trigo por eso se aplicó con ahínco al cultivo de sus tierras alcanzando pericia envidiable su pumbarada con ser más pequeña que la del capitán producía doble cantidad de sidra su huerta era rica como ninguna en frutas sazonadas en legumbres y hortalizas vendía la sidra a los taberneros de la pola y la angreo y vendía también los sobrantes de la huerta hasta tenía tiempo y humor para cultivar un número crecido de flores que eran el asombro y regocijo de las doncellas de Villoria al poner el pie en la plazoleta que había delante de la casa dos perros salieron furiosos ladrando quieto faón quieto safo gritó el capitán los perros helénicos comprendieron que no era un bárbaro quien osaba pisar el suelo sagrado de la hélade le reconocieron y le rindieron acatamiento moviendo el rabo al mismo tiempo talín se acercó a ellos y cambió con faón un saludo amical rozándole el hocico faón jamás había sentido celos de talín quizá porque la figura de éste no podía inspirarlos quizá también porque ya estuviera hastiado de su ardiente amiga y meditase abandonarla la casa del señor de las matas era de piedra amarillenta y carcomida cuadrada de un solo piso grandes balcones de hierro forjado enorme puerta claveteada formando arco más antigua y más señorial que la de don Félix pero también más pobre en una de sus esquinas tenía el escudo y en el centro sobre la puerta de entrada una hornacina donde en otro tiempo según los viejos había estado un guerrero de piedra don César lo había sustituido por otra estatua de piedra también que le había regalado su amigo el canónigo de Oviedo esta escultura representaba un hombre barbado y vestido de larga túnica con su libro abierto en una mano y un compás en la otra era el conocido personaje emblemático que simbolizaba la arquitectura pero nuestro hidalgo quiso que representase a Sócrates y le puso este nombre encima y debajo del siguiente dístico aunque la ingrata patria tus afanes no premie al compás de tus obras siempre atiende bien sabía don César que Sócrates no había escrito obra ninguna pero se valía de este ardiz retórico para expresar la influencia que los altos pensamientos del filósofo habían ejercido justificando de paso los objetos que tenía en las manos traspuso don Félix la puerta y no viendo a nadie subió la escalera sin llamar como quien tiene derecho a ello halló a su primo sentado en un viejo sillón de cuero con un libro en la mano esto es en su posición natural de sabio en el momento de sorprenderle sus labios finos se plegaban en una sonrisa irónica pero al levantar los ojos y ver a su primo aquella expresión maliciosa se trocó en otra de cordial alegría alzose vivamente del asiento y vino a abrazarle salud primo soldado valeroso en otro tiempo hoy rico propietario de esta comarca largo tiempo hace que esta humilde morada no ha tenido el honor de cobijarte don Félix respondió de buen grado a tan cariñoso saludo haciendo esfuerzos por sonreír estabas leyendo te he interrumpido ¿verdad? un deudo de tu valía no es importuno jamás el libro que tenía en la mano puedo tomarlo y dejarlo cuando se me antoje pero a ti primo querido solo te tomo cuando te quieres dar leía en este momento los arcaínanos de Aristófanes y me ría viendo de qué modo el poeta pinta pericles lanzando como Júpiter rayos y relámpagos que van a transformar a Grecia ya a Cratinos le llamaba humorísticamente el padre de todos los dioses tú gozas siempre que encuentras alguna palabra contra el olímpico me parece que llevas el odio demasiado lejos Pericles aunque disipó los tesoros de Atenas y contribuyó a su corrupción me ha dicho el cura de la pola que vivía con modestia y frugalidad retirado de la sociedad renunciando a los placeres y que en los cargos que le confiaron mostró un desinterés y una probidad inalterables el capitán era también enemigo de Pericles don César había logrado arrastrar en su odio a todos sus parientes y amigos íntimos pero la disposición colérica en que ahora se hallaba le impulsó a llevar la contraria a su primo pura comedia exclamó este exaltándose su reserva su exterior modesto y su andar pausado eran un papel aprendido y bien desempeñado para embaucar al pueblo de Atenas a ese demos bobalicón que pinta Aristófanes en los caballeros como un viejo irascible y sordo que se deja conducir por los charlatanes frugalidad desprecio de los placeres que se lo pregunten a la milisiana Aspasia Pericles fue un corruptor en todos los órdenes un tirano que saqueó indignamente a los aliados para recrear a los atenienses y tenerlos propicios ya sé ya sé añadió con voz sorda y temblorosa que se ha dicho por ahí que yo era partidario de los peloponesos es una vil calumnia jamás he pertenecido a la liga ni tuve conatos de acercarme a ella yo no hubiera firmado la vergonzosa paz de antálcidas aunque me cortasen la mano derecha puedes decírselo así al señor cura de la pola que de poco tiempo a esta parte encuentra tan admirable a Esparta añadió sarcásticamente y puedes recordarle también las sangrientas palabras de Plutarco por la batalla de Leuctres había perdido la preponderancia más por la paz de Antálcidas perdió el honor no quiso a don Félix llevar más adelante la contraria a su primo viéndole irritado no tenía interés en ello porque era como se ha dicho más bien enemigo que amigo de Pericles aunque sólo de oídas conociese al olímpico sabía medianamente el latín y conocía un poco la historia de Roma pero la de Grecia ni saludarla siquiera bueno dejemos a los diegos y vengamos a los españoles yo tenía que consultar contigo un asunto y para eso he subido hasta aquí don César se serenó de pronto era el hombre más apacible de la tierra siempre que no se tocase a su enemigo me gusta tu franqueza exclamó riendo no puedes negar que eres un veterano de la independencia tienes la misma pasta que los vencedores de maratón y de platea más por Júpiter que no te dejo hablar otra palabra si no consientes en reposar un poco el calor y tomar algún corto refrigerio cedió de buen grado don Félix porque se hallaba un poco cansado y hambriento el señor de las matas llamó con las palmas de la mano no tardó en presentarse una zagala ni hermosa ni limpia que le servía para aderezarle la comida cuidar y ordeñar su única vaca llevar el rocín a beber y darle pienso etc porque nuestro hidalgo no tenía otro servidor la huerta y la pomarada él las cuidaba con sus propias lénicas manos cuando necesitaba ayuda se la pedía a algún vecino que por corto estipendio y a veces sin él se la prestaba por eso la sala en que ahora estaba leyendo dejaba mucho que desear en cuanto al aseo los muebles antiquísimos y polvorientos el suelo desigual y polvoriento los libros rugosos y polvorientos también poseía don César un número considerable de volúmenes aunque ninguno había salido de los tórculos menos de dos siglos antes pero nuestro hidalgo los amaba como si se hallasen en la frescura de su juventud tardó poco la mozuela que no se llamaba amarilis ni mirtales sino pena en traer un tarro de miel un queso pan moreno de la tierra y vino de castilla la miel era de las colmenas que cerca de la casa poseía don César este sostenía que era más dulce y más fragante que la del imeto cosa que nadie se cuidaba de poner en duda en la viana cuando el capitán hubo comido según sus deseos que ya los tenía vivos su primo le ayudó a beber la botella de vino blanco de la nava no sin antes dejar caer algunas gotas al suelo en honor de los dioses era su costumbre siempre que él ibaba sorprendía un poco a los que con él se hallaban pero don César nunca dio explicación de este proceder quizá por temor de que lo echasen a broma quizá también por el desprecio real que sentía hacia los bárbaros salieron por fin de casa y entraron en la huerta allí tuvo ocasión una vez más don Félix de admirar la habilidad y profundos conocimientos de su primo en materia de horticultura qué orden qué cuadros de coles rozagantes y frescos qué esparraguera deleitosa qué primor en albaricoqueros y cerezos colocados en escalera no se hartaba el buen capitán de examinarlo todo y de hacer preguntas y preguntas aspirando con ansia a penetrarse de aquel arte supremo pero bien persuadido de que jamás lo lograría respondía el señor de las matas con amable condescendencia y la misma convicción porque sabido de antiguo tenía que su primo era un excelente ganadero pero nada más que mediano hortelano de la huerta pasaron a la pomarada y aún fue mayor la alegría y admiración de don Félix al verse entre aquellos manzanos tan finos y peinados como elegantes damiselas no eran como los suyos enormes frondosos pero en cambio soportaban en cada rama cuantas manzanas pendían y éstas eran más fragantes y azucaradas don César los trataba con una severidad inflexible que pasmaba a su primo les exigía siempre la misma o mayor cantidad de fruto y si alguno se descuidaba o se mostraba reacio concluía por arrancarlo de cuajo y plantar otro en su lugar subieron a lo más alto de la finca en aquel paraje había construido don César un templete circular sostenido por columnas no eran éstas de mármol desgraciadamente porque los recursos del hidalgo no lo consentían pero estaban enjalbergadas primorosamente y de lejos producían el mismo efecto desde aquel templete abierto se disfrutaba una vista deleitosa un gran círculo de colinas y montañas desparramados sobre sus faltas multitud de caseríos y lo más alto a la izquierda la gran Peñamea en el fondo a la derecha el pueblecito de Villoria un grupo de casas blancas donde se destacaba la iglesia y el oscuro palacio medio derruido de los marqueses de Campo Sagrado cuando se hubieron sentado en los toscos sillones que allí había el capitán expuso a su primo el objeto de su visita quedóse pensativo don César algunos momentos al cabo profirió con su majestad acostumbrada nada hay para el hombre más pesado que advertir cómo le arrebatan cuando menos lo imagina aquellos bienes que constituyen su dicha el único recreo de sus días no dudo primo querido que será para ti asad doloroso verte privado de esa hermosa finca donde tenías puestos tus amores donde jugaste de niño donde reposas de viejo donde los árboles que tu mano ha plantado se yerguen soberbios en el espacio y las reses que tú criaste pasen con sosiego sus hierbas aromáticas pero esta es la ley fatal del universo nada hay estable en él el fuego esparcido por la naturaleza lo consume y lo renueva sin cesar todo corroe todo marcha nada se detiene dice Heracrito no se baja dos veces por el mismo río en vano es que nuestras débiles manos quieran detener la rueda de la vida pasaron los viegos pasaron los romanos y pasamos nosotros hace ya tiempo que siento el ruido de la ola que nos ha de arrebatar desde que comenzó la explotación de las minas de langreo comprendí que nuestra vida patriarcal nuestras costumbres sencillas iban a fenecer y en efecto amado primo te lo diré con franqueza Demetria ha muerto ¿cómo que ha muerto? exclamó el capitán alzándose con su acostumbrada presteza y dirigiendo a su primo una mirada de consternación ayer la he visto buena y sana no no es la hermosa zagala de canzana por quien tú te interesas la que ha muerto repuso don César con sonrisa malévola es la gloriosa Demetria la diosa de la agricultura la diosa que alimenta como la llama Homero esa que vosotros los latinistas llamáis Ceres añadió con cierta inflexión desdeñosa Demetria ha muerto y se prepara el advenimiento de un nuevo reinado el reinado de Plutón saludémosle con respeto ya que no con amor con amor no yo no puedo amar a ese dios subterráneo que negrece los rostros y no pocas veces también las conciencias la Arcadia ha concluido esta raza sencilla y belicosa de nuestros campos desaparecerá en breve y será sustituida por otra criada en el amor de la riqueza y en el orgullo ya conozco esa raza las pocas veces que algún negocio me lleva a Oviedo al atravesar la comarca de Langreo mi pantalón de tablillas mi frac mi sombrero de felpa y el pobre rucio que monto excitan la risa de aquellos mineros desde sus viviendas suntuosas unos hombres de la nada hijos de labriegos y menestrales me señalan con el dedo a sus vecinos haciendo escarnio de mi figura y mi pobreza ¿qué vamos a hacer? la lucha es imposible amado primo a la aristocracia sucede la plutocracia pero esta pasará también consolémonos con ello sufre pues con paciencia que profanen tu hermoso asilo Eurípides lo ha dicho contra el destino y la necesidad no existe refugio pero contra los bandidos y canallas existen los trabucos y yo tengo en mi casa algunos cargados hasta la boca exclamó desesperado el capitán no fue posible convencerle el señor de las matas se esforzó en vano en traerle a la razón representándole la inutilidad y los peligros de cualquier oposición a todo respondía con palabras descompuestas y furiosas agitado con frenesí de colera que no le permitía ni ver claro ni hablar con coherencia por último se despidió dejando a su primo inquieto y melancólico y emprendió la vuelta de Entralgo en un estado de excitación que no predecía nada bueno el mismo talín volvió a sus inquietudes no tanto por advertir la excitación de su amo como por la necesidad de pasar nuevamente por Villoria y en efecto aunque procuró refugiarse entre las piernas de aquel a cruzar por delante del palacio del marqués no le valió el perro del mayordomo cayó sobre él con tal impetu que a poco lo descuartice gracias a que don Félix lo socorrió prontamente descargando varios garrotazos en el lomo del pirata logró escapar de sus garras y cuando salieron del pueblo por largo trecho el buen talis fue resoplando unas veces otras gimiendo otras blasfemando en un estado de agitación sólo comparable al de su dueño el sol reclinaba el camino más fresco y más sombrío que antes el aire embalsamado con los aromas del campo el dulce murmullo del río no lograban calmar a nuestro hidalgo pero al revolver de una de las sinuosidades de la cabaña vio de pronto el rostro mofletudo de don Prisco y súbito descendió la calma a su espíritu siempre la que hacía lo mismo la cara del párroco de Entralgo sin saber por qué ejercía un efecto sedante bien definido sobre sus nervios venía este caballero en un rucio matalón enjaezado con albarda ¿hacia dónde caminamos don Prisco? preguntó ya alegremente el capitán teniendo del ramal al burro Villoria manifestó aquel con su acostumbrado laconismo ¿va usted a dormir allá? sí el cura está enfermo mañana San Roque ah, no recordaba cierto, cierto mañana San Roque de modo que hoy no podemos serlar aguardando toda la noche sí, sí lo creo no me fue posible tuve que hacer una visita a mi primo César manifestó don Félix poniéndose de nuevo sombrío si usted quiere aquí traigo baraja gruñó don Prisco llevando la mano con vacilación a las alforjas hombre bien exclamó el capitán tornándose a serenarse es una buena idea tres jueguecitos nada más ¿verdad? nada más masculló el cura echose un poco hacia atrás este hasta quedar sentado sobre el trasero del borrico dejando un buen pedazo de albarda al descubierto y sobre este pedazo a guisa de mesa colocaron la baraja y comenzaron su brisca don Prisco montado el capitán en pie con los codos apoyados sobre la montura después de los tres juegos se echaron otros tres y después otros tres otros tres enseguida hasta que la noche los sorprendió en tan interesante situación cuando ya no vieron las cartas las soltaron y se despidieron hasta el día siguiente capítulo décimo la torga en los días siguientes la clara del capitán en vez de calmarse se fue exacerbando de un modo imponente no hablaba de otra cosa el día y la noche se la pasaba vociferando contra los mineros y especuladores jurando amenazando que siga que siga ese expediente de expropiación forzosa cuando llegue el momento de que alguno de esos canallas ponga el pie en cerezangos ya verá cómo se la recibe y ya tenía formado un plan estratégico y distribuidas las fuerzas linón y celso en lo cimero del prado él con manolete en el fondero los dos criados pastores en el centro como fuerza de reserva todos los vecinos todos los vecinos de entralgo estaban inquietos sacudían la cabeza con tristeza vaticinando una catástrofe porque todos conocían el carácter violento arrebatado del capitán no dudaban que exasperado como estaba pudiera cometer una acción que ocasionase su ruina la providencia no quiso más que un bravo caballero fuese a morir en una cárcel se encargó de sacarle aquella espina del corazón con otra mayor tres días después de la visita de don César recibió carta de su cuñada Beatriz en que le notificaba que su hija María había sufrido un vómito de sangre el médico no le había concedido gran importancia pero se había manifestado que urgía llevarla a Panticosa a tomar sus aguas salutíferas esperaban por él para acompañarla aquella noticia desgarró su corazón sí, sí como su madre como su hermano el buen Hidalgo sollozó cual si ya la hubiese perdido arregló su equipaje con presteza dejó en cargo arregalado para que lo enviase a Oviedo en un mulo y montando a caballo partió el delante acompañado de su criado Manolete la nueva causó en la aldea dolor todos amaban aquella familia y deploraban que don Félix quedase a su edad enteramente solo y su noble casa sin herederos se había forjado la ilusión de que la señorita María casase con algún caballero de Oviedo o Gijón y veniese a establecerse a Entralgo y lo alegrase con tertulias y fiestas a que era tan inclinada pasados algunos días el suceso trascendió a todo el concejo y llegó a oídos de Flora que habitaba con sus abuelos un molino apartado un tiro de carabina del pueblo de Lorio y así como lo supo quiso hacer una visita a su amiga doña Robustiana y enterarse de si era tan grave la enfermedad como la pintaban una tarde después de comer y haber terminado con todos los menesteres de la casa se encaminó a pie hacia Entralgo encontró al ama de gobierno muy afligida y se enteró de que don Félix había salido ya de Oviedo para Panticosa con la señorita María la buena de doña Robustiana como los demás vecinos tampoco concebía grandes esperanzas pensaba que la señorita estaba herida de muerte cuando hubieron charlado largamente Flora se despidió de ella prodigándole cuantos consuelos pudo la mayordoma quería que se quedase unos días en Entralgo pero la joven le hizo presente que los lunes era día de colada o lavado en su casa y no podía aceptar la invitación le prometió sin embargo venir pronto a acompañarla al salir Flora tropezó reunidas más allá del barrero en el camino que dominaba la vega a las tres sabias del lugar la tía Jeromá madre del glorioso Bartolo Elisa y la vieja Rosenda departían según su costumbre fumando cigarrillos envueltos en hojas de maíz y sentadas en el suelo orilla del camino al verla se alzaron muy solícitas y le hablaron con agasajo inusitado se enteraron de las noticias que había de don Félix y su hija y las comentaron largamente con la garrolería bien sabida de las comadres Flora se despidió al cabo cuando se hubo apartado unos pasos Elisa la llamó Florita ¿qué decías? ¿ves esa hermosa tierra que tanto produce? manifestó con sonrisa maliciosa apuntando la vega sembrada de maíz que se extendía debajo del camino pues más tarde o más temprano será tuya ¿mía? sí, tuya y cuando lo sé acuérdate de estas pobrecitas amigas y no le subas la renta las otras dos mujerucas le clavaron igualmente sus ojos sonrientes maliciosos Flora entendió que una ola de sangre le subió al rostro y le apretó la garganta ella tan charlatana no pudo proferir una palabra volvióse rápidamente y se alejó a paso vivo el rubor no la dejó en todo el camino marchaba en un estado de confusión y vergüenza que le impedía ver el suelo que pisaba de cuando en cuando sus labios se movían murmurando ¡qué brujas! Dios mío ¡qué brujas! pero debajo de aquella vergüenza latía un pensamiento dulce más vergonzoso aún y Flora que era una excelente muchacha hacía esfuerzos inútiles por sofocarlo por volverlo al infierno de donde sin duda había salido era sábado a la noche luego que hubieron cenado se puso a limpiar y frotar los utensilios de la cocina mientras su abuela devanaba en el argadillo algunas madejas de hilo y su abuelo arreglaba una nasa de mimbre para pescar truchas en la presa del molino este se componía de cuatro estancias separadas portaviques de varas de avellanos entrelazadas y recubiertas de cal y arena una mucho más grande que las otras donde rodaban las tres muelas dentro de sendos cajones de madera la cocina de menor tamaño pero también grande y dos pequeños dormitorios en la ventanita de uno de ellos el destinado aflora sonó un golpe levantaron los tres la cabeza con sorpresa pero observando que no repetían la bajaron otra vez imaginaron que sería el viento al cabo de un rato sonó otro golpe entonces flora se dirigió resuelta a su cuarto y preguntó ¿quién anda ahí? soy yo flora respondió la voz de jacinto de fresnedo ¿puedes abrir? la joven tardó unos instantes en contestar como si vacilara perdona jacinto nos íbamos en este momento a acostar porque ya es un poco tarde niña exclamó desde la cocina el abuelo eso no está puesto en razón en mi tiempo nunca se dejó marchar a un mozo que viene de lejos sin convidarle a descansar abre a ese muchacho flora atravesó la estancia de los molares y abrió la puerta que se hallaba en el fondo jacinto tardó unos segundos en acudir porque tuvo que dar la vuelta al edificio flora le condujo sin despegar los labios a la cocina santas noches tía blasa dios le guarde tío lalo los viejos recibieron con agrado al joven porque les gustaba y tenían en estima a su familia se informaron de ella con interés también del ganado jacinto les notició que la pinta había parido hacía tres días un jato el tío lalo torció el hocico aquella vaca no le daba más que becerros es verdad repuso jacinto pero en cambio la morica ya nos dio tres jatas seguidas y váyaselo uno por lo otro el joven se sentó enfrente de los viejos al otro extremo de la cocina en una tajuela dejando en el medio el yar sobre el cual ya no había fuego flora después de vacilar un poco vino a sentarse a su lado ¿habéis metido ya toda la hierba en la tenada? preguntó el tío lalo está toda dentro desde el miércoles ¿mucha? poca poca nuestro terreno es de secano y este año ha caído poca agua verdad pero en ese terreno cunde mejor la vellana que en el nuestro estoy en fe que tu padre no apañó menos este año de diez o doce cargas diga usted quince tío lalo y dirá la verdad replicó el chico sonriendo triunfalmente ¿lo ves tú? el tío lalo se puso a loar las tierras de secano por lo mismo que las suyas eran de regadío al cabo observando que Jacinto tenía deseos de hablar aparte con flora cerró la boca y siguió componiendo la nasa mientras la abuela hacía rodar el argadillo también en silencio el mozo de Fresnedo murmuró algunas frases al oído de la joven con su timidez acostumbrada flora le respondió con displicencia con mayor displicencia de la que solía usar con él aunque siempre había abusado bastante Jacinto quedó confuso tornó a hablarle y ella a responderle con igual esperanza entonces permaneció silencioso al cabo de algunos momentos flora le interpeló con violencia cerca de su visita nocturna entre algo aquello estaba muy mal hecho debía comprender que no hallándose en su casa era indecente el ir a llamar de noche al balcón de su cuarto don Félix lo había oído y salió pensando que era un ladrón todos en la casa se levantaron un verdadero escándalo aquella no se lo perdonaba Jacinto oyó la filípica estupefacto negó rotundamente que hubiera estado en entre algo ni menos que se hubiera atrevido a llamar en el balcón de su cuarto flora no quiso creerlo sin embargo tanto juró y perjuró y tan sofocado se puso que la irritada zagala no pudo menos de rendirse al calor de sus palabras aunque quedándole todavía alguna duda guardaron silencio prolongado Jacinto con la cabeza baja y el semblante triste jugaba con su garrote esparciendo las cenizas del yar flora con la cabeza baja también y el rostro ceñudo enredaba con su delantal haciéndole pliegues a cabo de largo rato sin levantar los ojos y conmovido habló el mancebo de este modo bien lo veo flora bien lo veo hace tiempo para ti no soy nada soy menos que una castaña pilonga o que una cereza negra por más que trabajo para darte gusto para que me mires con algún apego no puedo en verdad lograrlo ni te agrada ninguna de mis palabras ni reparas siquiera en las penas que por ti estoy pasando si te digo algo de lo que aquí dentro del pecho tengo sueltas a reír como una loca y cambias enseguida la conversación si me ves con claveles prendidos a la montera que solo para ti los prendo yo entornas los ojos a otro lado como si no quisieras verlos porque yo no te los ofrezca si te traigo de la romería rosquillas no las quieres si te doy un puñado de avellanas las tomas por compromiso cascas una entre los dientes y das las otras a las amigas en fin que mi persona te apesta y mis palabras te cansan más que el chillar de un carro si quieres que no venga más por aquí dilo de una vez y no volveré ni me verás más en las romerías a tu lado ni te sacaré a bailar ni te volveré a plantar el ramo delante de tu ventana a la noche de San Juan y si también lo mandas no volveré a decirte siquiera adiós flora cuando pases por mi vera pasaré cerca de ti como si no te conociese aunque el corazón me quiera salir por la boca ni sufrirás tampoco mucho tiempo la pena de encontrarme por esta tierra allá en La Habana tengo un tío que es hermano de mi madre y que ya escribió muchas veces para que fuese con él alguno de nosotros pues bien en el mes de octubre después que ayuda mi padre a cortar el maíz y sacudir la castaña me embarcaré en Gijón y no me verás más nunca más el joven Jacinto allá morirá solo y sin consuelo tú cásate cásate flora cásate con un mozo más guapo más rico que yo y que Dios te haga con él muy feliz pero cuando vayas a la iglesia y te arrodilles delante del Cristo de la misericordia acuérdate del pobre Jacinto que tanto te quiso y reza por su alma un padre nuestro al pronunciar las últimas palabras se le anudó la voz en la garganta al mancebo las lágrimas saltaron a sus ojos y trató de levantarse para marchar pero Flora le detuvo tirándole por la manga de la camisa también ella estaba llorando no Jacinto no soy tan dura como piensas articuló quedo y con trabajo mi corazón no es de piedra pero soy rapaza y no sé bien lo que hago sin querer te habré ofendido más de una vez y si es así perdóname si tú me quieres como dices yo nunca dejé tampoco de quererte pero las mozas no podemos decir lo que nos pasa dentro del pecho como vosotros ni está bien que lo digamos tú bien lo sabes la vergüenza nos traba la lengua y el miedo a que os riáis de nosotras nos hace aliscas aunque estemos por dentro más derretidas que una manteca no llores Jacinto no llores porque me partes el alma vive seguro de que si algún mozo logró hasta ahora que le tuviese ley fuiste tú te lo juro por esta cruz bendita y al decir esto Flora besó como vida sus propios dedos que había puesto en cruz Jacinto vio de repente todos los ángeles y arcángeles serafines y querubines tronos y dominaciones del cielo y viéndolos desfilar tan hermosos tan brillantes y risueños permaneció atónito arrobado con tal expresión de estúpido embeleso que si Flora no estuviese tan como vida y hubiese vuelto hacia él su rostro le suelta sin remedio una carcajada ¿Quieres más Cerramplín? ¿Quieres más? exclamó ella al cabo de un rato entre risueña e irritada limpiéndose con el delantar las lágrimas que corrían de sus ojos ya me sacaste del alma lo que tenía allí guardado un gran zorro y al mismo tiempo le aplicó en el brazo un soberano pellizco Jacinto lo recibió con más gusto que si todos aquellos ángeles y serafines que vi a cruzar radiantes lo hubiesen besado en la mejilla pero aún estuvo algunos momentos sin poder articular una palabra al fin se les desató a ambos la lengua ella vencida ya aquella vergüenza que la obligaba a parecer desteñosa mostró en seguida la travesura y alegría de su genio él no tardó más tiempo en recobrarse y nunca se recobró del todo porque su timidez era congénita ¿Cómo has venido esta noche por acá? le preguntaba ella yo pensé que estarías en la alumbrada de la pola ya sabes que no me gustan las alumbradas no digas esos di que te tiraba más la carencia hacia el orio aunque sea mentira replicaba ella clavándole una mirada enloquecedora oh no es mentira si es mentira embustero es mentira ¿ves cómo te pones colorado? porque es mentira y al mismo tiempo le propinaba otro bárbaro pellizco que el bienaventurado Jacinto recibía con el mismo éxtasis y recogimiento ¿viniste por Entralgo? no vine por el monte a caer sobre Ribota has hecho bien porque podías tropezar con los mozos de este pueblo que son muy burros el joven se encogió de hombros con profundo desprecio los mozos del orio no me hacen a mi daño que saben que los de Fresnedo estamos apartados hace tiempo de toda bulla no te fíes son muy burros apuntaba por segunda vez esta opinión tampoco favorable al desenvolvimiento psíquico de sus compatriotas y contraria enteramente a la ley de la evolución Flora se creyó en el caso de dar otro pellizco a Jacinto aunque más suave que los anteriores y decirle que era un grandísimo cazurro y quisiese el favor de no provocarla más Jacinto no sospechaba que la hubiese provocado pero lo dio por bueno y sonrió con toda la malicia de que era capaz que no era mucha visto lo cual Flora persistió en tomar venganza de sus torrerías pellizcándole sin piedad y dándole fuertes empujones que le hacían tambalearse en la tajuela los viejos mientras tanto silenciosos proseguían su obra pero el sueño empezaba a acometerlos y daban alguna que otra cabezada la sequía que corría por debajo del molino con su murmullo sordo y el ruido monótono que hacían los molares de piedra al rodar en los cajones convidaban a dormir la charla de los jóvenes en voz baja era cada vez más íntima un gato gris con rayas amarillas comenzó a restregarse contra las faldas de flora y concluyó por saltar a su regazo la joven le acarició distraídamente por el lomo más sea aquí que jacinto ha cometido de súbita ternura por el animalito quiere también acariciarlo pero se equivoca y en vez de pasar la mano por su lomo la pasa por la de flora no hay para qué añadir que esta equivocación lamentable le costó un buen zurriagazo la noche avanzaba y el mozo de fresnedo que antes había mostrado tal prisa de marcharse ahora estaba pegado con pez a la tajuela flora viendo que sus abuelos daban cada vez más frecuentes y más largas cabezadas le insinuó la idea de que se fuese pero él se hizo el sueco al poco rato tornó a insinuárselo de un modo más perentorio a otra puerta jacinto siguió incrustado en el asiento como si allí hubiese nacido y criádose pasaron algunos minutos más y observando que el tío lalo estaba ya dormido con las narices sobre la mesa y a la tía blasa se le había caído el ovillo le dijo con impaciencia rapaz márchate ya y al mismo tiempo le dio un fuerte empujón que le hizo perder el equilibrio y caer con la tajuela qué risa la de flora qué risa la de jacinto al ruido se despertaron los viejos los miraron con asombro y prosiguieron su tarea naturalmente era necesario otro cuarto de hora para celebrar la ocurrencia y así se cumplió a la letra vaya vaya ya estás aquí de más jacinto dijo al cabo ella haciendo esfuerzos inútiles para ponerse seria si no te vas enseguida te restrego la cara con ceniza caa no haría ella eso no se atrevería tanto que no me atrevo ahora verás y tomando un puñado de ceniza se la arrojó a la cara jacinto comenzó a toser y a estornudar porque se le había metido por boca y narices y venga de sacudirse con el pañuelo y venga de reír a carcajadas uno y otro con esto levantaron de nuevo la cabeza los viejos más atónitos que antes y claro fue necesario otro cuarto de hora para celebrar tan peregrina bromita mas al fin oh dolor no hubo más remedio que levantarse jacinto lo hizo con todas las precauciones imaginables como si se hallase atacado de un reuma agudo y no pudiese soportar el más leve movimiento despidióse de los abuelos que medio dormidos le dieron las buenas noches y muchas memorias para sus padres flora desprendió el candil que colgaba de la campana de la chimenea y le acompañó hasta la puerta una vez allí le invitó a que tuviese un momento o la luz mientras ella iba a su cuarto por un recado al instante volvió y con mano temblorosa esforzándose por parecer serena le colgó de los botones de plata del chaleco los cordones con erretes de su justillo para que los ruzcas mañana en la romería de nuestra señora de lotero le dijo bajito muy bajito y no pudiendo soportar la vergüenza de un soplo al candil un empellón a jacinto ya trancó la puerta apresuradamente el mozo de fresnedo tornó a ver las visiones de antes pero mucho más brillantes mucho más deslumbradoras y como estaba deslumbrado comenzó a marchar trompicando por el camino pedregoso en dirección a su pueblo los viejos se habían ido a la cama flora hizo lo mismo pero antes abrió la ventana de su cuarto porque se hallaba harto sofocada miró al valle qué hermoso estaba bañado por la dulce claridad de la luna la presa del molino como una cinta retorcida de plata corría hacia el río entre dos filas de avellanos jirones de tenue niebla colgaban de la punta de los altos solmos y abedules miró al cielo cómo brillaba la luna allá en lo alto serena majestuosa qué guiños maliciosos le hacían las estrellas azuladas faunos ninfas y amores que la visteis desde la pomarada de don Félix venid ahora venid a contemplar el rostro de flora encendido en pura grana allá se oía el ruido de los zapatos claveteados de jacinto que se alejaba la voz del mozo rompió el silencio de la noche cantando ay que su amigo la espera ay que su amigo la guarda al pie de una fuente fría al pie de una fuente clara una sonrisa divina iluminó el semblante de la niña y cantó también muy quedo siguiendo el romance que por el oro corría que por el oro manaba dejaron de sonar los pasos del joven su voz se fue perdiendo en las encrucijadas del camino flora permaneció todavía algunos instantes a la ventana pensativa y sonriente al fin la cerró se desnudó a toda prisa y se metió en la cama murmuró sin dejar de sonreír las oraciones acostumbradas y sonriente siempre sonriente se quedó dormida ah si supiera jacinto marchaba con paso ligero hacia fresnedo por el camino llano de entralgo en vez de tornar por el monte como había venido era más largo pero no tenía prisa de llegar a casa su corazón necesitaba narrar su dicha a los árboles y al río al valle y a los montes a la luna y a las estrellas y como adivinaba que la tarea iba a ser larga procuró dar un rodeo para ganar tiempo marchaba cantando y mientras cantaba iba recordando y mientras recordaba iba soñando despierto antes de llegar a ribota en un recodo del camino sombrío y tenebroso oyó una voz que gritó alto y a pocos pasos delante de sí distingió los pultos de unos cuantos mozos que sin duda venían de la alumbrada del otero ¿quién me da el alto? preguntó con arrogancia el joven soy yo jacinto soy yo respondió la voz de Toribión de Lorio con la misma altivez ¿y qué me quieres? di quiero que grites viva Lorio o que pagues el portazgo ni yo grito viva Lorio ni tú eres capaz de hacerme pagar el portazgo replicó el mozo dando un paso atrás y blandiendo su garrote ahora lo veremos rugió Toribión lanzándose sobre él chasquearon los garrotes jacinto resistió abriosamente el ímpetu de aquel coloso y esquivando con destreza sus golpes pudo alcanzarle con más de un garrotazo pero los amigos que con él venían le secundaron innoblemente todos alzaron los palos en vano brincando hacia atrás con increíble ligereza y haciendo molinete con su palo se defendía de la lluvia de golpes al fin se vio perdido y comprendió que era necesario volver la espalda y huir mas al hacerlo se vio sujeto por las manos de un mozo que cautelosamente y aprovechando la oscuridad se había deslizado hasta ponerse detrás otras manos cayeron sobre él al instante y le aprisionaron le arrancaron el palo y con él para más ignominia le sacudieron las costillas ¿qué hacemos ahora? preguntó al cabo Toribión ¿le dejamos marchar? no debemos torgarle para que no vuelva a cortejar fuera de su quintana manifestó un mozo que había rondado a Flora algún tiempo sin resultado los otros dos pues eran tres los que acompañaban a Toribión quisieron oponerse sin embargo Toribión se puso de parte del primero ¡atorgarle! ¡atorgarle! exclamó soltando bárbaras carcajadas que vaya a contar a los de Villoria como tratamos a los que no quieren gritar ¡viva Lorio! Toribión sentía celos de aquel bravo mozo que osaba resistírsele además era primo de Nolo a quien temía y aborrecía al mismo tiempo y en efecto le otorgaron esto es le amarraron su propio palo por la espalda a los brazos con las corrías de los zapatos una vez así crucificado le soltaron el botón de los calzones que cayeron a los pies sirviéndole de grillos y riendo de la gracia y dirigiéndole groseros sarcasmos siguieron hacia Lorio dejándole en medio del camino en tan triste y bochornosa disposición era punto menos que imposible caminar de aquel modo el estorbo de los calzones hacía que sus pasos fuesen tan menudos que para salvar corto trecho necesitaba largo tiempo por otra parte aunque quisiera tomar el camino del monte la forma en que llevaba los brazos no lo consentía pues era estrecho y desigual y se exponía a caer y no poder levantarse se resignó a seguir el de entre algo bien avanzada la noche llegó a este pueblo tuvo intento de llamar en una puerta para que le librasen de aquel martirio pero al hacerlo le acometió tal vergüenza que renunció a ello y prefirió seguir hasta Villoria cuando alcanzó a ver las primeras casas era ya muy cerca del amanecer se dirigió a la de uno de sus tíos que allí vivía quien le desató al cabo le consoló y le ofreció una cama para descansar harto lo necesitaba el desesperado mancebo capítulo undécimo madre e hija una viajera en aquella misma hora asciende con fatiga por la cuesta de Canzana el sol todavía no asomaba su disco resplandeciente por encima de las montañas la fresca brisa de la mañana juega con sus cabellos grises levanta el fino chal de seda con que se envuelve su figura es arrogante su rostro marchito conserva las huellas de una hermosura singular su tez es blanca sus labios finos sus ojos altivos es doña Beatriz de Moseoso de la clara estirpe de los moscosos próxima deuda del capitán había llegado la noche anterior a entralgo sobre un caballo con jamugas y acompañada de un solo criado es polique la sorpresa de doña Robustiana fue inmensa al verla entrar por casa señorita exclamó con voz angustiada y pregando las manos no, no ha muerto respondió gravemente la señora comprendiendo la tácita pregunta que aquella exclamación significaba han llegado felizmente a Panticosa y parece que no está peor no dijo más la mayordoma no su preguntarle tampoco porque bien conocido tenía el genio altivo de las cuñadas de su señor cuando hubo cenado antes de retirarse a descansar preguntó dónde se hallaba el pueblecito de Canzana regalado y su esposa se lo explicaron informóse después de si habitaba en él un cierto sujeto llamado Gregorio que tenía por esposa una mujer llamada Felicia efectivamente allí vivían tales sujetos nada más preguntó dio las buenas noches y se retiró a la habitación que doña Robustiana le había preparado cuando ésta y su consorte se encontraron solos miraronse con ojos donde brillaba la sorpresa y el triunfo ella es exclamó regalado con voz de falsete ella es respondió doña Robustiana sin alzar más la voz si era ella cuánto tiempo cuánta astucia cuánta saliva habían gastado para averiguar aquel secreto sin conseguirlo y ahora se les venía a las manos cuando menos la imaginación habían sido de los primeros en sospechar que Demetia no era hija del tío Goro y la tía Felicia estos tenían efectivamente una niña de pocos meses que estuvo a punto de morir de un ataque de epilepsia la ofrecieron al Cristo de Candás y se salvó y como la fiesta de esta venerada imagen se efectuaba en aquellos mismos días la llevaron allá cuando volvieron observaron los vecinos que la niña no parecía la misma pues si bien en el tamaño no se diferenciaba gran cosa estaba mucho menos adelantada como si en vez de tener tres meses fuese solo nacida de algunos días nadie sin embargo osó formular ninguna sospecha de sustitución hasta que Regalado pudo observar que entre don Félix y el tío Goro me daba una relación oculta una vez los vio hablar con animación y en voz baja en el pórtico de la iglesia callándose inmediatamente cuando él se aproximó en otra ocasión al pasar por delante del dormitorio de su señor observó que éste conversaba también en secreto con el tío Goro escuchó un momento y pudo convencerse de que don Félix le entregaba dinero nació en su mente la idea de que la niña Demetria era hija de su señor se lo comunicó a su esposa en secreto esta con igual reserva lo puso en conocimiento de una de las comadres más adictas a su persona en poco tiempo y en reserva se lo comunicaron unos a otros los vecinos de la parroquia y vino a saberse en toda ella duró esta creencia o presunción algunos años sin embargo al cabo por algunas circunstancias que a su atención se ofrecieron Regalado vino a sospechar que se hallaba en un error que Demetria si bien era hija del tío Goro tampoco lo era del capitán buscó investigó cabiló todo fue inútil el resto de los vecinos como no tenía los motivos que el mayordomo para cambiar de opinión siguieron aferrados a la antigua poco después de amanecer doña Beatriz salió de su habitación vestida se desayunó cambiando pocas palabras con doña Robustiana y volvió a enterarse del camino que conducía a Canzana el ama de gobierno la invitó a asomarse a uno de los balcones y le mostró allá sobre la meseta de la colina el pintoresco pueblecito y medio oculto entre los árboles el camino que desde Entralgo llevaba a él aunque Regalado trató de acompañarla y guiarla doña Beatriz se opuso resueltamente a ello salió sola de casa llegó al campo de la bolera salvó el puente de madera echado sobre el riachuelo y comenzó a ascender lentamente el sendero de la montaña su fisonomía serena impasible no denotaba la agitación que en su alma reinaba jamás había soñado en tomar la resolución que ahora estaba realizando cuando aquel bandido la engañó su orgullo padeció aún más que el corazón entregó con absoluta indiferencia el fruto de sus amores y juró interiormente no verlo más en la vida don Félix que se hallaba a la sazón en Oviedo lo recogió y se encargó de llevarlo a criar a la montaña pero la casualidad hizo que sus convecinos el tío Goro y Felicia pudieran prohijar aquella desgraciada niña la suya se había muerto de un segundo ataque de epilepsis al pasar por Oviedo de regreso de Candás fue un capitán del batallón de Pontevedra el autor de aquel fiero desagisado festejó rendido a doña Beatriz mientras estuvo de guarnición en Oviedo ganó también el favor de su madre doña Leonor viuda de Moscoso y de doña Rafaela su hermana porque era el oficial hombre galán afable y divertido y se hacía querer de cuantos le trataban entraba en casa y se le consideraba como un hijo cuando vino repentinamente la orden al batallón de trasladarse a Victoria la noticia cayó como una bomba en aquella casa tranquila y conventual el capitán solicitó de doña Leonor el permiso de casarse en secreto con su hija antes de partir pues de otro modo era imposible a causa de las muchas diligencias que se necesitaban cedió la viuda efectuose la ceremonia en casa de la novia bendijo a los desposados el capellán del batallón asistieron solo tres compañeros del capitán finalmente este partió y al cabo de dos o tres meses se supo que estaba casado ya hacía años en Sevilla y separado de su esposa puede calcularse la estupefacción el dolor la indignación de aquella noble familia doña Beatriz estaba encinta su madre adoleció tan gravemente que antes de un mes pasó a mejor vida le aconsejó a la traicionada joven quisiese perseguir al criminal y le enviase a presidio lo mismo que a sus cómplices pero ella se negó resueltamente a ello el orgullo más que la piedad fue parte a mantenerla en una actitud de soberbio de Zen en bastantes años no puso pie en la calle ni con su misma hermana cambió una palabra cerca de la niña que había llevado a criar don Félix solo de cuando en cuando entregaba a este algún dinero en silencio también lo recibía a su cuñado y lo entregaba después a quien iba destinado la compañía de su sobrinita María que comenzó a pasar largas temporadas en Oviedo y por último casi vino a vivir enteramente alegró aquella casa sepulcral la niña parecía tenerles amor y acomodarse bien a sus costumbres y manías pero aquella súbita enfermedad aquel vomito de sangre heraldo siniestro de una muerte cierta causó profunda impresión en el alma de las linajudas damas Doña Beatriz en particular sintió su corazón desgarrado y en virtud de la gran turbación que de ella se apoderó comenzaron a punzarle los remordimientos imaginó que Dios le enviaba aquella severa advertencia por el abandono cruel en que había dejado a su hija cabilosa y triste durante algunos días y consultada con su confesor y con su hermana resolvióse a recoger el fruto de sus amores llamar la hija y hacerla su heredera el médico había aconsejado que María pasase el invierno en Málaga Don Félix acató tal consejo y decidió no volver a Asturias hasta el verano siguiente pocos días después de su partida Doña Beatriz emprendió el camino de Entralgo la cuesta de Canzana es agria la dama sometida desde hacía largos años a una clausura casi completa la sube con trabajo a menudo se detiene y derrama una mirada por el valle que se extiende a sus pies no su incomparable hermosura la cautiva no la brisa matinal suave y fragante la embriaga una ruga profunda surca su frente signo de intensa preocupación de temor y de anhelo su faz ordinariamente blanca se tiña ahora de carmín por la fatiga cuando menos lo esperaba en una de las revueltas del retorcido camino se encontró con las primeras casas de la aldea conoces a un hombre que se llama Gregorio preguntó a un niño que jugaba en la calle el niño la miró con asombro y no respondió vamos ti conoces a un hombre que se llama Gregorio que tiene por mujer a una que se llama Felicia volvió a preguntar con impaciencia el mismo asombro y el mismo silencio por parte del chico pero una mujer que estaba en un corredor tendiendo ropa y había oído la última pregunta respondió por él sí señora sí el tío Goro y la tía Felicia viven en aquella casa que tiene un árbol grande delante vea usted ahora sale el tío Goro con un jarro a ordeñar doña Beatriz se dirigió a la casa señalada el tío Goro ya había entrado en el establo acercóse a la puerta que como de costumbre en el campo estaba abierta y manifestó su presencia con el saludo tradicional exclamando en alta voz ave María Purísima sin pecado concebida respondió desde arriba a Felicia bajando acto continuo al encontrarse frente de la dama fue grande su sorpresa me conoce usted preguntó doña Beatriz con lacónica severidad el semblante de Felicia se cubrió de intensa palidez sí señora la conozco no la había visto más que una sola vez en su vida y apenas había tenido tiempo para grabar sus fracciones en la memoria pero ahora más que la memoria se lo decía al corazón me sorprendo y me alegro de que usted me reconozca no quise que nadie me acompañase desde entre algo cuanto menos gente se entere mejor ya adivinará usted a lo que vengo Felicia la miró con intensa atención sin despegar los labios vengo por Demetria ¿dónde está? Felicia se puso todavía más pálida arriba está dijo con voz apenas perceptible repentinamente se había quedado ronca llámela usted Demetria baja quiso gritar la pobre mujer pero su voz salió tan débil que apenas pudo llegar arriba sin embargo Demetria que había oído rumor de conversación bajaba ya a la escalera al ver una señora se detuvo sorprendida hubo unos momentos de silencio aquellas tres personas se miraron sin despegar los labios al cabo Felicia con voz temblorosa dijo Demetria acércate esta señora viene a buscarte lo que te han dicho era la verdad aquí tienes a tu madre yo no lo soy al pronunciar las últimas palabras estalló la pobre mujer en sollozos que ocultó el rostro entre las manos el de Demetria se cubrió también de palidez y miró de frente a la dama con ojos donde no se leía el amor filial acércate niña acércate profirió doña Beatriz dulcificando su voz yo soy tu madre las circunstancias han hecho que hasta ahora no haya podido darte el nombre de hija pero Dios no ha querido que muera privada de ese placer acércate hija mía Demetria bajó todas las escaleras y se aproximó a la señora me das un beso dijo esta tomándola de la mano y con voz donde se traslucía la emoción la joven se aproximó aún más y gravemente puso los labios en el blanco rostro de su madre si aquel beso tuvo propósito de llegar al corazón cosa que debe ponerse en duda se quedó en la mitad del camino la noble dama no lo sintió llegar su frente se arrugó de sus ojos se borró la expresión de enternecimiento está bien profirió adquiriendo súbito aquel acento altivo indiferente que la caracterizaba me complazco en ver que aunque vistes de aldeana y te has criado como si fueses tal por tu rostro y tu figura manifiestas que has nacido señora y mereces la posición en que te voy a colocar déjanos ahora un instante pues tengo que hablar cosas secretas con los que hasta hoy has creído tus padres Demetria se dirigió en silencio al sitio de las cerradas tomó una y fue hacia la puerta poco antes de llegar se volvió acercóse a Felicia que seguía sollozando separó sus manos del rostro y estampó en él un largo y nuevo beso llegaría por casualidad aquel beso al corazón si si no hay duda que llegó doña Beatriz tuvo noticia de ello enseguida bajo los ojos y la ruga que cruzaba su frente se hizo más profunda mientras en casa del tío Goro se celebraba la conferencia que iba a decidir de su suerte Demetria caminaba a paso lento hacia la fuente antes de llegar tropezó con su íntima amiga Teiva que ya volvía con la herrada llena sobre la cabeza algo extraño debió de observar aquella zagala en el rostro de la hija del tío Goro ¿qué te pasa Demetria? parece que vienes descolorida nada me pasa respondió la joven con un acento que demostraba bien claramente todo lo contrario si algo te pasa dímelo niña ¿no te he contado yo siempre mis secretos? la tomó de la mano y la miró con ojos escrutadores Demetria bajó la cabeza y permaneció silenciosa vamos di niña repitió la zagala sacudiéndole la mano ya lo sabrás Telva ahora no puede ser profirió Demetria sordamente pronto pronto lo sabrás lo único que puedo decirte añadió después de una pausa es que en este momento me alegraría de estar cuidando cabras en los montes de raigoso y no bajar jamás al llano dos gruesas lágrimas rodaron por sus mejillas y sin decir otra palabra se apartó con presteza prosiguiendo su camino Telva asombrada la siguió unos instantes con la vista luego se encaminó hacia el pueblo atormentada por la curiosidad justamente cuando pasaba por delante de la casa del tío Goro salían este y su esposa acompañando a una señora Telva se dirigió resueltamente a ellos y los saludó han tenido ustedes alguna desgracia tía Felisa preguntó viendo a esta con los ojos hinchados de llorar para mí bastante desgracia Telva exclamó la buena mujer rompiendo de nuevo a sollozar Demetria se nos va pues Felicia guardó silencio pero el prudente Goro le habló de esta manera las cosas las cosas de este mundo Telva no están siempre en el mismo ser un hombre era rico ayer y hoy amanece pobre o porque las vacas se le mueren de peste o porque el río le lleva la tierra o la siembra de guijarros cuando más segura tenemos la cosecha llega una nube de piedra y nos deja sin nada cuando esperamos que una vaca nos dé por San Juan cría echa un mal paso en el monte y se despeña y se la comen los buitres así va todo ayer Telva teníamos una hija y hoy nos quedamos sin ella esta señora viene a buscarla porque es su madre verdadera aunque nosotros la hemos criado Telva miró con sorpresa a doña Beatriz después dijo ya maliciaba yo que algo les pasaba encontré a Demetria camino de la fuente y vi que iba llorando el rostro de la señorita de Moscoso se contrajo al escuchar estas palabras el tío Goro dirigió una mirada de reprensión a la indiscreta zagala cuando ésta se hubo alejado doña Beatriz se despidió sin consentir que nadie la acompañase dejando ordenadas todas las medidas necesarias para que Demetria se trasladase en breve plazo a Oviedo capítulo duodécimo el desquite cuando un mensajero enviado de Villoria anunció a Nolo la humillación que los mozos de Lorio habían infringido a su primo en el primer momento se resistió a creerlo rendido sin embargo a la evidencia fue acometido de un furor insano que puso en huida al zagal que le trajo la noticia se arrancaba los cabellos pateaba el suelo como potro no domado batía contra las paredes de su casa a los aperos de labranza lanzaba terribles imprecaciones y amenazas al fin cayó en una calma más terrible aún que su furor quedó pálido y profundamente sosegado subió a su cuarto para vestirse el traje de los días de fiestas el calzón corto de paño verde con botones dorados de filigrana el chaleco floreado la blanca camisa de lienzo que la tía Agustina había hilado con sus manos primorosas ciñó a sus pies los borceguíes de becerro blanco cubrió la cabeza con la montera picuda de terciopelo echó enseguida sobre sus hombros la chaqueta tomó su palo así ataviado se puso en marcha y bajó a Fresnedo llamó en una de las primeras casas preguntó por uno de sus amigos le dijo algunas palabras al oído el semblante del mozo se contrajo Nolo le hizo una pregunta en voz baja respondió el mozo con un signo de afirmación Nolo se despidió en esta forma recorrió las casas de los más bravos guerreros de Fresnedo luego envió emisarios a las meloneras a los tornos y a Navaliego después bajó a Irmisa a Tolivia a las tres de la tarde se reunían en las afueras de esta aldea hasta cincuenta mozos de los altos de Villoria la flor de la juventud montañesa del valle de la Viana y emprendieron la marcha hacia la romería de Lotero ¿por qué tan tarde? a la hora en que llegaréis galanes la romería estará muy cerca de deshacerse las hermosas tagalas buscarán ya con la vista a sus parientes para reunirse a ellos y tomar el camino de su casa no importa hoy nos día de festejar a las rapazas marchaban fieros y graves el rostro contraído la mirada fija ninguna chanza alegre se escuchaba entre ellos como otras veces ni una palabra salía de sus labios sus pasos sonaban huecos y lúgubres por la calzada pedregosa así os vi cruzar por entralgo con vuestras monteras sin flores con vuestros palos enhiestos como una nube que avanza negra por el cielo para descargar su fardo de cólera sobre alguna comarca próxima mi corazón infantil palpitó y desde el corredor emparrado de mi casa os grité Nolo ¿váis a zurrar a los del orio? llévame contigo yo te vi sonreír intrépido guerrero de Villoria alzaste la mano y me enviaste un gracioso saludo en vez de cruzar en barca subieron un poco río arriba y lo salvaron por un vado descalzándose previamente a toda costa no querían llamar la atención y caer sobre la romería de improviso una vez en el camino de la pola ascendieron por la montaña hacia el santuario de Otero no siguiendo el camino trillado sino por senderos extraviados el campo donde la fiesta se celebraba era un prado casi circular y llano sobre la misma colina más de la mitad de él por la parte superior estaba rodeado de un espeso bosque de robles los de Fresnedo se ocultaron allí sin ser vistos de la gente de la romería hallábase ésta en todo su esplendor hervía el campo con rumor gozoso de cantos y risas y pláticas ruidosas una muchedumbre vestida de día de fiesta discurría por él entrando y saliendo de la iglesia parándose delante de los puestos de bebidas comprando frutas y confites o agrupándose en torno de los bailarines debajo de un orrio próximo al templo sonaba la gaita y el tambor y allí más de dos docenas de mozos y mozas se entregaban con furor al baile más lejos en paraje descubierto danzaban otros formando enormes círculos que gritaban candenciosamente al compás de sus cantos florita ¿dónde tienes a Jacinto? preguntó una joven de la pola a la gentil molinerita del orio ambas se hallaban próximas al orrio contemplando el baile madre ¿es algún gato Jacinto que se trae y se lleva en una cesta? respondió Flora enseñando para reír las perlas de sus dientes si no lo es alguna vez quisiera convertirse aunque no fuese más que para saltarte sobre el regazo calla tonta pronto le diría zape los gatos dejan muchos pelos en la ropa exclamó la zagala dando un cariñoso empujón a su amiga que por poco le hace caer de espaldas vaya que antes ya le pasarías la mano sobre el lomo pobrecito pobrecito minino fu fu zape gritaba a la niña emprendiéndola a pellizcos con la burlona y retorciéndose de risa sin embargo al cabo quedó seria estaba sorprendida y despechada al mismo tiempo de no ver a su novio en la romería si iría a hacer el desdeñoso aquel zarramplín después de haberle arrancado la confesión de su amor esta idea inquietaba su orgullo y arrugaba su frentecita lo ves como te queda seria le dijo su amiga mirándola con ojos maliciosos no puedes ocultar que estás coladita perdida por jacinto hizo un moín de desprecio la linda morenita yo perdida por ese cachorro no me conoces carmela y para demostrar lo contrario llamó a uno de sus primos que por allí andaba y le invitó a bailar bailaba con sobrado coraje la molinera del orio para que no dejase sospechar que había en ello más jactancia que alegría sin embargo la romería iba cerca de su fin el sol se acercaba lentamente a las cumbres de la vara encima de canzana pronto les daría el beso de despedida andaban por el campo de la fiesta bastantes mozos de villoria y tolivia y algunos de entralgo pero desparramados mustios y con apariencia de huidos las repetidas victorias de los del orio los tenían acobardados y recelosos sin gana alguna de emprender nueva quimera aunque sus enemigos les daban para ello sobrado motivo es indecible el grado de orgullo y de insolencia a que estos habían llegado no sólo con miradas y gestos provocativos les quemaban la sangre sino también con picantes indirectas y con insultos groseros los ponían en el trance a cada instante de perder la paciencia y experimentar una nueva y vergonzosa derrota pero el más insolente el más provocativo el más fachendoso de todos era Toribión del orio imposible mirar solamente aquel hombre sin sentir el corazón henchido de rabia por eso los de Entralgo y Villoria se apartaban cuando podían de los parajes en que el jefe poderoso del orio relampagueaba de orgullo y de jactancia jamás se le viera más alegre y fanfarrón que aquella tarde con la montera terciada y el garrote empuñado por el medio iba de un lado a otro sonriente provocativo embromando a unos injuriando a otros como si el campo de la romería fuese suyo o no hubiera en dos leguas a la redonda más reín y más amo que él y en verdad que no aparecía en toda la comarca mozo más fornido su padre labrador rico del orio lo había criado no con nabos y castaña sino con sabrosos torrenos de jamón y cecina con pan de escanda y buenos tragos de vino de toro que los arrieros de castilla acarrean por el puerto de San Isidro por eso era capaz de alzar sobre los hombros un carro de hierba por eso nadie osaba competir con él ni en la siega ni partiendo leña llevaba aquel año envuelta la cabeza para mayor gala en un pañuelo floreado de seda y la montera encima apretaba sus piernas membrudas de gigante fino calzón de segovia colgaban de la abotonadura de su chaleco los cordones del justillo de flora que había arrancado la noche anterior al infortunado jacinto cuando se hartó de caracolear por los diversos grupos decidióse entrar en la danza su presencia causó disturbio y malestar entre los mozos porque Toribio no sólo con los enemigos sino con los suyos se mostraba intemperante ora daba terribles empellones a los mozos que tenía más próximos haciéndolos vacilar cuando no caer de bruces ora se gozaba en apretarles la mano hasta hacerles exhalar gritos de dolor reía gritaba cantaba y hablaba a destiempo ¿dónde están los pollos de Entralgo y de Villoria? porfría riendo a carcajadas hace ya mucho tiempo que no oigo su pío pío andan de rama en rama los pajaritos o están todavía en el nido esperando a que su madre los cebe dicen que los espanta el milano cua cua corred corred pollitos que allá va el milano cua cua y extendía los brazos y chillaba imitando el grito de las aves de rapiña y su risa era tan grande que el exceso de alegría bañaba sus mejillas de lágrimas y jujú concluyó gritando con su voz de bronce viva lorio un hombre un hombre salió en aquel momento en medio del corro y gritó con voz extentoria muera aquel intrépido guerrero era el hijo del tío pancho de la braña muera 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 tres veces repitió el mismo grito su voz poderosa llegó hasta los últimos confines de la romería produciendo en ella un estremecimiento de terror corrieron los niños a refugiarse entre las faldas de sus madres desbandaronse los hombres chillaron las mujeres volcaronse las mesas de confites y las cestas de frutas un miedo pánico se apoderó de aquella muchedumbre tan alegre momentos antes Toribión del orio empalideció también pero reponiéndose presto se lanzó sobre su rival soltando espumarajos de cólera alzó su garrote enorme como una tranca que sólo él era capaz de manejar y lo descargó con tal impetu sobre la cabeza de Nolo que se la hubiera partido así este no hubiera evitado el golpe esquivando el cuerpo ha cerrado el golpe Toribión profirió con voz entera el héroe de la braña si tuvieses las manos tan ligeras como la boca pronto darías cuenta de mí pero confío en que ahora vas a pagar tu fachenda de siempre y la marranada de ayer muera el cerdo del orio ambos combatientes se arrojaron el uno sobre el otro con el corazón henchido de un furor salvaje Nolo aunque de la misma estatura que el caudillo del orio era menos corpulento más lo que le cedía en cuerpo se lo ganaba en flexibilidad y ligereza se habían arrollado la chaqueta al brazo izquierdo para que le sirviese de escudo el palo de Nolo era corto de acebuche pintado al fuego y sujeto la muñeca por una correa el de Toribio largo y pesado de roble los mozos del orio se habían aproximado de una parte los de Entralgo y Villoria de otra pero los dos bandos se mantuvieron apartados por tácito acuerdo dejando amplio trecho para que sus héroes más famosos saldasen solos y cara a cara la cuenta que tenían pendiente Toribión así que hubo errado el golpe levantó de nuevo la tranca pero antes que tuviese tiempo de descargarla se le anticipó con increíble presteza el de la braña y le atizó un estacazo en la cabeza que le obligó a tambalearse reponiéndose instantáneamente volvió sobre su adversario como un león hambriento o un jabalí que necesita abrirse paso no lo pudo parar su golpe con el brazo izquierdo que aún con la almohada de la chaqueta se resistió bastante lanzó un rugido de dolor el guerrero de la braña y acometido con rabia homicida comenzó a brincar en torno de su enemigo con un tigre sediento de sangre atacándole por todas partes con incansable furor temblaba la tierra bajo los pies de tan formidables guerreros crujían sus palos al chocarse escuchábase de lejos su resuello temeroso todo el campo de la fiesta se estremecía pendiente de aquella descomunal batalla por fin el hijo del tío pancho alcanzó el brazo derecho de su contrario con un garrotazo soltó el palo de la mano de Toribión y quedó inerme frente a su adversario entonces viéndose perdido no halló otro recurso que volver la espalda y darse a correr moviendo con ligereza las piernas pero el valiente Nolo le seguía de cerca lleno de confianza en sus pies rápidos dos veces dieron la vuelta entera al campo de la romería como un galgo persigue al través de la verde llanura a la liebre que acaba de levantar entre la maleza así el héroe de la braña seguía y apretaba cada vez más al ilustre guerrero de Lorio los de uno y otro bando se mantienen suspensos y anhelantes contemplando la carrera de sus jefes el uno fugitivo el otro corriendo sobre sus pasos la mala aventura de Toribión quiso que al hacer la tercera vuelta se le enredase en los pies entre un helecho y cayese de bruces alzose rápidamente pero antes que pudiera emprender de nuevo la carrera un garrotazo de Nolo le hizo dar con su pesado cuerpo en el suelo entonces el irritado mozo sació sobre él su furor descargando sobre sus espaldas algunos garrotazos mientras le decía lanzándole una mirada feroz echa roncas ahora pelele echa roncas te creíste que porque Dios te ha dado mucha fuerza los demás somos de manteca si ayer noche fuera yo con Jacinto no lo hubieras torgado gran cerdo toma por ladrón toma por cerdo los del orio viendo a su compañero así caído y golpeado volaron al fin a su socorro mas los de Entralgo y Villoria animados con la presencia de Nolo y su buen suceso lo salieron al encuentro cuando los de uno y otro bando se hubieron encontrado sonó un formidable clamor los hombres chocaron con los hombres los palos con los palos escucharonse a la vez gritos de triunfo y lamentos imprecaciones y vivas como los ríos impetuosos que caen en la montaña y sus aguas y sus aguas se tropiezan en el valle con fragoroso estruendo que se oye a lo lejos así los dos ejércitos rivales cayeron el uno sobre el otro igual furor le anima el mismo deseo de gloria agita sus corazones sin embargo los de Entralgo eran menos numerosos y ante la avalancha formidable de sus enemigos no tardaron en ceder terreno entonces Nolo de la braña se salió un instante del sitio de la lucha y lanzó un silbido penetrante los cincuenta guerreros de Fresnedo Meloneras y Navaliego al oír aquella señal surgieron de improviso del bosque donde se hallaban ocultos y cayeron como buitres hambrientos lanzando gritos horrísonos sobre los mozos del condado Eilorio quien pudiera resistir el impetu de aquella juventud magnánima una tromba de agua y pedrisco no causaría más daño en un sembrado la mala arborotada arrojando sobre la tierra sus espumas amargas no infundiría más espanto todo cae todo huye todo grita delante de su furor indomable los delorio aterrados apenas pueden resistir breves instantes en vano el valeroso firmo de Ribota los anima con grandes voces de combate y dando el ejemplo se arroja con temerario coraje en medio de la pelea el mísero sucumbe al fin bajo el garrote de Jacinto de Fresnedo cae aturdido y es pisoteado musas decidme los nombres de los guerreros que allí cayeron o salieron descalabrados bajo los garrotazos de los hijos de Entralgo porque yo no acierto a contarlos tú bizarro angelín de Canzana tumbaste de un estacazo en medio de la cabeza al esforzado Luisón de la granja hijo del tío Ramón famoso tomador de potros confiado en sus fuerzas extraordinarias quiso hacerte frente pero lograste pronto volcarle y fue pisoteado el valeroso Ramiro de Tolivia midió varias veces las espaldas con su garrote a Juan de Pando afamado en todo el valle no sólo por su valor sino por la habilidad en el baile ninguno con más primor ejecutaba las mudanzas y saltaba delante de su pareja en esta ocasión no le valieron sus ágiles piernas aunque corría como un gamo por el monte abajo Ramiro le alcanzó repetidas veces con su palo Froilán de Villoria desarmó y apaleó sin piedad a Pindeporoñes sobrino del cura de Condado a quien su tío estaba enseñando latín para enviarle al seminario de Oviedo y ordenarle insacris por la carrera abreviada antes que el obispo le consagrase Froilán logró hacerle un buen chichón en la corona pero más que todos estos se distinguió en aquella jornada memorable Tanacio de Entralgo su callado fulminante cortado en el monte raigoso abatía cuanto encontraba delante imposible contar el número prodigioso de bollos y tolondrones que aquel mortífero instrumento causó en breve tiempo no era un arma en sus manos sino rayo fragoroso resonante que sembraba el terror y la alarma por doquiera que pasaba a quien sacrificaste tu impetuoso celso honor y gloria de mi parroquia bajo tus acometidas invencibles cayeron muchos y bravos guerreros del orio y del condado el famoso Lázaro que después de Toribión y Firmo era tenido por el más esforzado de los enemigos de Entralgo no le valió su garrote nudoso de acebuche ni le valieron sus saltos prodigiosos tú derribaste de un garrotazo su montera adornada de claveles y luego le tentaste varias veces la cabeza y las costillas a quien inmolaste tú industrioso Quino el más galán y más prudente de los hijos de Entralgo bajo tu palo gimieron muchos bravos en aquella ciega jornada y por fin tuviste el honor de ver huir delante de ti al valeroso Lin de la Ferrera si no le diste alcance no fue porque te faltasen piernas sino porque no quisiste que los mozos del condado te cortasen la retirada pero en aquella ocasión por su fuerza y por su audacia se distinguió Nolo el hijo del tío Pancho de la Braña entre todos los hijos de Villoria y Entralgo y ganó gloria imperecedera parecido a una llama impetuosa penetra entre las filas de los contrarios sembrando en ellas el pavor tan pronto está en un sitio como en otro aquí tumba un mozo más allá desarma a otro en otra parte persigue a un fugitivo imposible averiguar a qué campo pertenecía si peleaba del lado de Lorio y de Entralbo como un río impetuoso se despeña en el invierno sobre el valle y rompe los diques que las manos del hombre le han puesto y arrastra los árboles y las casas y destruye las más florecientes heredades de tal modo que el hijo del tío Pancho penetra en las espesas falanges de los de Lorio introduciendo en ellas el desorden y el espanto ¿Dónde estabas tú pelicoso Bartolo? ¿Dónde estabas tú en aquel momento de perdurable memoria para nosotros? Habías llegado tarde a la romería y te habías acercado al orrio donde los zagales y zagalas se entregaban al baile allí tropezaste con un amigo que te invitó a beber unos vasos de sidra y descuidadamente sin pensar que los de Entralgo iban a necesitar pronto de tu invencible brazo te entretuviste alegremente narrando amores y combates en vano te dijeron Bartolo parece que hay palos en la romería tú no hiciste caso acostumbrado como estabas a despreciar los peligros y enardecido por la práctica y la sidra seguiste relatando la historia maravillosa de tus hazañas cuando al cabo algunos fugitivos vinieron a refugiarse bajo el orrio y pudiste cerciorarte de que la bulla no era niñería con terrible calma cubriste tu cabeza con la montera pediste otro vaso de sidra lo bebiste y después de haberte limpiado repetidas veces los labios con el dorso de la mano dijiste con sosiego aterrador vamos a ver lo que quieren en esos pelafustanes y saliste arrojando miradas homicidas a todos lados pero ya la victoria estaba declarada por los de Entralgo los del orio y condado corrían desbandados y seguidos de cerca por los primeros las mujeres los niños y los hombres pacíficos se habían refugiado en el pórtico que los alrededores de la iglesia el campo de la romería estaba poco menos que desierto sembrados por él y aturdidos por los garrotazos yacían algunos guerreros uno de ellos se levantó y derrencado sin palo y sin montera enderezó sus pasos trabajosamente hacia la iglesia era el famoso Toribión el caudillo ilustre del orio Bartolo lo vio y animado de un valor intrépido salió sobre él como un león y de un par de estacazos le hizo de nuevo medir el suelo ya caíste entre mis uñas Toribión exclamó con sonrisa diabólica mucho tiempo hacía que tenía ganas de verme cara a cara contigo cuando te levantes marcha al orio y cuenta a tus compañeros cómo te ha hecho morder la tierra al hijo de la tía Jeroma de Entralgo después sereno majestuoso semejante a un dios recorrió el campo de la fiesta sin que nadie se opusiera a su marcha triunfante hartos de apalear y perseguir a los de lorio no tardaron en llegar los zagales victoriosos de Entralgo y de Villoría lanzando gritos de triunfo de nuevo se puebla el campo de romeros y por algún tiempo reina la misma animación los mozos vencedores ebrios de alegría quieren depositar su triunfo a los pies de las rapazas y les ofrecen sus monteras llenas de confites y avellanas tostadas sonríen ellas se hacen las melindrosas insisten ellos y a pesar de su fuerza indomable se muestran ruborosos y humildes como niños Jacinto se acerca a Flora su rostro aún está contraído sus manos tiemblan todo su cuerpo manifiesta extraña agitación ¿qué mosca te ha picado Jacinto? le pregunta la linda morenita mirándole con sonrisa maliciosa ¿sabes lo que han hecho ayer noche conmigo tus vecinos? exclama rudamente el mozo Flora le mira sorprendida pues en cuando salí de tu casa antes que llegase a Ribota entre Toribión y otros tres me torgaron un relámpago de ira pasó por los ojos de la zagala ¿no te dije que no te fiases de ellos Jacinto? que eran muy burros muy burros capítulo décimo tercero adiós así fue como los de Entralgo lograron el desquite ganando inmensa gloria pero el hijo intrépido del tío Pacho de la Braña no pudo saborearla porque no halló en la romería a Demetri aunque largo tiempo la buscó por todas partes nadie le daba noticia de ella ni del tío Goro ni de Felicia preguntó a Flora y éste tampoco sabía por qué su amiga dejara de asistir a fiesta tan renombrada con el corazón lleno de tristeza el héroe de la Braña iba y venía de un grupo a otro siempre con la esperanza de hallar en alguno a su dueño bien querido cuando se llegó la noche y aquella muchedumbre se fue dispersando tomó la resolución de ir a Canzana y así lo comunicó a sus compañeros pero el prudente Quino le habló de esta manera no, no dudo que vayas a Canzana esta noche aunque bien sabes que los de Lorio no dejarán de esperarte en el camino si todos los hemos agraviado ahora a nadie más que a ti guardarán rencor grande alegría les darías si pudiesen saciar en ti su venganza porque tú fuiste quien les preparó la garduña en que cayeron mi parecer es que dejes la visita hasta mañana y que la hagas a la luz del día cuando todos esos mozos estén en el trabajo y si es que no quieres dejarla entonces nosotros te acompañaremos después a esta billoria el hijo de tío Pacho lanzándole una mirada feroz le respondió pasmárame a mí que no salieses con alguna de las tuyas quien sino tú pudiera meterme miedo con esos mamones que todavía están corriendo y no pararán hasta esconderse debajo del escaño de su casa tienes el corazón de liebre y vales más para comer la torta y la leche al pie del llar que para sacudir garrotazos en las romerías guárdate guárdate en casa esta noche que yo no necesito que nadie me dé escolta nada te he dicho Nolo que merezca que me insultes de ese modo y no es de mozos criados en ley de Dios hacer ofensas a los amigos que se han portado bien si yo como la torta al pie del llar tú la comes también porque no te mantienes del aire y si tú das garrotazos en las romerías garrotazos sacudo yo cuando se tercia vete solo si quieres que no será quino de entrargo quien te lo estorbe iba a contestar Nolo con otras palabras pero el intrépido celso de Canzana temiendo que la disputa llegase a la pelea se apresuró a intervenir ya que lo veo necesario Nolo voy a decirte lo que sé y que según las trazas nadie ha querido contarme hasta ahora esta mañana se presentó en Canzana una gran señora y preguntó por el tío Goro y la tía Felisa entró en su casa habló con ellos y también con Demetria y se fue enseguida allí se dice que esta gran señora es la madre de tu rapaza y que se la lleva para Oviedo o Gijón ahora ya sabes por qué no ha venido esta tarde a la romería si quieres ir a Canzana puedes hacerlo y si a la braña lo mismo de todos modos los mozos de Entralgo estamos siempre para lo que gustes mandar quedó Nolo suspenso y cortado al escuchar estas palabras una gran tristeza inundó su corazón quien palidecieron sus mejillas apenas pudo murmurar las gracias repuesto un poco al cabo se despidió de sus amigos manifestando que iba derecho a su casa se acostó en la cama pero no pudo gozar las dulzuras del reposo todas sus ilusiones se huían aquel amor profundo el primero y el único de su vida se disipaba como un sueño aquel amor profundo el primero y el único de su vida se disipaba como un sueño lo que tenazmente se susurraba hacía tiempo y había llegado varias veces a sus oídos resultaba cierto Demetria no era hija de aldeanos sino de señores y señora ella misma por tanto ¿cómo se acordaría a las alturas de su nueva posición de la bajeza de aquel aldeano que la amaba? ¡oh cuánto la amaba! el pobre Nolo daba vueltas en su lecho cual si tuviese espinas por la mañana pensó en comunicar con su madre tan tristes noticias pero no pudo hacerlo la voz no pudo salir de su garganta temía echarse a llorar como un niño salió a trabajar pero en vez de hacerlo dejóse caer bajo un árbol y allí se estuvo toda la mañana inmóvil con los ojos estáticos un deseo punzante le acometió el deber por última vez a Demetria y despedirse de ella quizá no se hubiese marchado quería ver siquiera aquella casa en que ella respiró y sentarse en la misma tajuela y hablar con los que siempre había tenido por padres comió apresuradamente y salió con disimulo sin decir una palabra bajó a Villoria una vez allí en vez de tomar el camino real de Entralgo a la derecha del riachuelo siguió la margen izquierda por la falda de la montaña a la altura de Canzana tampoco Demetria logró dormir aquella noche había pasado todo el día sumida en profunda tristeza llorando a ratos amargamente haciendo sin embargo penosos esfuerzos por mostrarse serena a fin de no aumentar el dolor de la buena Felicia que estaba inconsolable lo que más contristaba a la zagala era que ésta perdiera aquella confianza maternal para tratarla y reprenderla se mostraba a par que afligida un poco confusa en presencia de la que ya no podía llamar hija esperó con ansia la noche para ver a Nolo pues no dudaba que éste no hallándola en la romería viniese a Canzana amargo desengaño experimentó al observar que se llegaba la hora de irse a dormir sin que el mozo de la braña llamase a su puerta y el mismo punzante deseo que a Nolo la cometió a ella el de despedirse y darle testimonio de su constante amor al día siguiente toda la mañana empleó en los preparativos de su viaje efectuaronse estos en silencio y tristemente la casa estaba como si hubiera muerto alguno después de comer manifestó que iba a Lorio a despedirse de Flora le avergonzaba mucho manifestar su verdadero designio bajó la calzada de Entralgo pero antes de transponer el puente siguió la margen izquierda del río pasó por Locimero de Cerezangos y se dirigió a Villoria los caminos eran de montaña unas veces senderos en los prados otras en los bosques de castaños otras en fin calzadas estrechísimas entre paredillas recubiertas de zarzamora y madreselva en el recodo de una de estas calzadas se encontró de improviso con Nolo ambos quedaron sorprendidos y sonrieron avergonzados sin pronunciar palabra fue Demetria quien primero rompió con franqueza el silencio iba a la braña a Nolo y yo a Canzana a Demetria tenía que hablarte y yo a ti también Demetria le miró sorprendida ¿sabes algo? le preguntó vacilante sí ayer me dijeron lo que había pasado por la mañana en tu casa los dos guardaron silencio se habían arrimado a la paredilla el uno al lado del otro Demetria arrancó un retoño verde de la zarza y lo deshizo entre los dedos con la mirada fija en el suelo Nolo con los ojos abatidos igualmente daba golpecitos con su nudoso garrote sobre las piedras del camino nunca estuve más descuidada y alegre que ayer por la mañana profirío al cabo en voz baja a la joven había lavado y vestido a mis hermanos y tenía mi ropa extendida sobre la cama para ponérmela cuando volviese de la fuente pensaba en la romería pensaba en bailar hasta caer rendida pensaba en ver a Flora cuando bajé la escalera encontré a mi madre llorando delante estaba una señora tan alta como yo seria con el pelo casi blanco llevaba pendientes que relucían como si tuviesen fuego dentro y a las muñecas unos anillos grandes con piedras verdes que relucían también cuando mi madre me dijo Demetria esta señora es tu madre yo no lo soy pensé que me venía el techo encima quedé sin gota de sangre después me dijeron que iban a llevarme a Oviedo y vestirme de señora y no te alegras de eso preguntó Nolo sin levantar los ojos no respondió secamente la zagala hubo una pausa Nolo volvió a preguntar tímidamente será por el tío Goro y la tía Felicia te han criado como padres y tú los quieres como si lo fuesen si por ellos es y por ti también añadió rápidamente y en voz más baja un estremecimiento sacudió el cuerpo del mozo de la braña oh por mí bien te acordarás cuando seas señora y vistas de seda y cuelgues de las orejas pendientes que reluzcan como candelas de este pobre aldeano que allá en la braña destripa terrones calla Nolo calla profirió ella con acento severo no me obligues a decir lo que no debo lo que soy yo ahora lo seré siempre para ti ya pueden ponerme los vestidos que quieran debajo de ellos siempre estará Demetria la misma rapaza para quien hacías zampoñas y buscabas nidos allá en el monte la misma que acompañaste en las romerías tantas veces el mozo de la braña escucha estas nobles palabras con alegría y guarda silencio paladeando su sabor delicioso si en canzana hubieran querido añadió la joven después de un rato con acento no exento de amargura nadie me sacaría de casa ¿qué iban a hacer los pobres si no son tus padres? murmuró Nolo ellos nada dejarme a mí que lo hiciera bien sabes Demetria que eso no puede ser ni tenían razón para ello ni se habrán atrevido a aconsejártelo cayó la zagala comprendiendo que no lo tenía razón que su queja era injustificada de todos modos profirió después con resolución si ahora me marcho algún día volveré nadie me quitará de venir a ver a mis padres y si me lo quitan ya sabré lo que he de hacer ¿cuándo te marchas? mañana regalado el mayordomo de don Félix quedó encargado de llevarme acerca del viaje y sus preparativos de la aflicción de sus padres y de sus pequeños hermanos departieron todavía un rato de una palabra volvieron a hablar de sí mismos la plática corría lánguida y apagada debajo de sus palabras indiferentes se transparentaba una tristeza profunda ambos tenían la voz levemente enronquecida y temblorosa al cabo después de una larga pausa Demetria dejó escapar un suspiro y como si saliese de un sueño exclamó bueno Nolo es hora ya de separarnos no sé si tendré tiempo de ir al orio a despedirme de flora y volver antes de la noche si lo tienes mira el sol está muy alto todavía Demetria guardó silencio y permaneció inmóvil mirando por encima de la paredilla a las altas montañas de Mea y sin apartar de ella los ojos profirió vendrás mañana a despedirme no respondió el mozo con firmeza haces bien para qué llamar la atención de la gente y después de una pausa añadió tendiéndole la mano adiós Nolo que Dios te proteja como ahora que proteja a tus padres y a tus hermanos y al ganado que tenéis en la cuadra adiós Demetria él te guarde tan buena como eres y te traiga pronto por acá se estrecharon las manos se miraron con amor a los ojos unos instantes y se apartaron con el corazón desgarrado pero grandes serenos como la naturaleza que lo rodeaba hermosos y castos como dos mármoles de la antigüedad oye Demetria dijo él volviéndose rápidamente Demetria también se volvió toma estos claveles añadió quitándose la montera y arrancando de ella los que llevaba prendidos si pasas por la iglesia de Entralgo déjalos a la Virgen del Carmen es nuestra madre y ella nos juntará otra vez tomó los lazagalas sin decir una palabra ambos se alejaron con paso rápido ella lloraba él con los ojos secos y la mirada altiva marchaba erguido y arrogante aunque llevase la muerte en el alma en vez de seguir el mismo camino y pasar a Entralgo por el puente del campo de la bolera Demetria bajó al río lo atravesó por unas grandes piedras pasaderas que debajo de Cerezangos hay y siguió la margen derecha hasta dar pronto en la iglesia de Entralgo empujó con mano trémula la puerta y entró se hallaba el templo solitario en aquella hora la zagala se postró ante la sagrada imagen de la Virgen y sollozando con palabras fervorosas pidió protección para ella y para Nolo pesó repetidas veces el ramo de claveles que éste le había dado y los dejó a los pies de la madre de los desconsolados al salir tropezó cerca del pórtico con la tía Brígida y la tía Jeroma aquellas venerables hermanas que tuvieron la dicha de dar al mundo al prudente Quino y al pernicioso Bartolo de fama inmortal la habían visto desde un prado próximo entrar en la iglesia y picada a su curiosidad bajaron rápidamente a esperarla ambas quedaron fuertemente sorprendidas al hallarla con los ojos enrojecidos por el llanto ¿quién diría hermosa al verte con los ojos llorosos que ha caído sobre ti la bendición de Dios? exclamó la tía Brígida poniéndole cara a la hueña todos los vecinos estamos alegres más que las pascuas a ver cómo la fortuna te ha entrado por las puertas porque no hay ninguno que no te haya estimado por la rapaza más guapa más limpia más honrada de nuestra parroquia tú sola eres la triste Demetria ¿cómo es eso? va lágrimas de un día exclamó la tía Jeroma bien se acordará de llorar cuando mañana se ve a noviado sentada en un sillón que se hunde tomando chocolate con bizcochos y con una criada detrás para que le espante las moscas Demetria permaneció grave y silenciosa las comadres trataron de tirarle de la lengua pero fue inútil sus esfuerzos se estrellaron contra la actitud fría y reservada que siempre había caracterizado la hija del tío Goro de Canzana despidióse presto y se encaminó velozmente a Lorio Flora lloró primero rió después volvió a llorar y trató de consolarla cuánto habló aquella vivaracha criatura en poco tiempo pues aún no pareciéndole bastante resolvió acompañar a su amiga hasta entre algo dormir allí y despedirla al día siguiente así se efectuó y no hay para qué decir que durante el camino no cerró la boca Demetria la escuchaba embelesada y de cuando en cuando aplicaba un sonoro beso en sus mejillas de rosa no fue mucho tampoco lo que pudo dormir la zagal aquella noche aguardó sin embargo que su padre la llamase y se vistió como si fuesen a conducirla al suplicio cuando se asomó al corredor vio delante de la casa a todas sus compañeras quince o veinte zagalas de Canzana que habían resuelto bajar a despedirla un torrente de lágrimas escapó de sus ojos su padre el irreprochable goro la tomó de la mano y le dijo paréceme Demetria que llegó la hora de decirte algunas palabras instruidas porque la sabiduría no la olvides hija es la mejor cosecha que un hombre puede recoger vale más que el maíz y que el trigo y si es caso vale más que el mismo ganado ahora que vas a viedo y tratarás con señorones de levita instruyete hija aprende lo que puedas lee por todos los papeles que se te ofrezcan y si se tercia agarra también la pluma pero luego que estés bien aprendida no desprecies a los pobres ignorantes porque buena desgracia tienen ellos además el orgullo no sienta bien a ningún cristiano yo que comí más de una vez a la mesa con los clérigos te lo puedo certificar y el Espíritu Santo ha dicho si te ensalzas te humillaré y si te humillas te ensalzaré así habló el hombre más profundo que guardaba entonces el valle de la Viana y quizá las riberas todas del nalón caudaloso padre padre ¿por qué me dice usted eso? exclamó Demetria angustiada sin embargo pronto se llega la hora de partir la desdichada Felicia no tiene fuerzas para acompañar a su hija y queda en casa exhalando gemidos un grupo numeroso de zagalas y en medio de él Demetria desciende por la calzada de Entralgo detrás marchan también algunos hombres que rodean al tío Goro en Entralgo los esperaba ya regalado con los caballos enjaezados Demetria abraza a todas sus amigas y sube al que tienen las jamugas el mayordomo monta en el suyo brioso adiós adiós el tío Goro pálido como la cera se acerca todavía a su hija le estrecha las manos se las besa y le vierte al oído estas memorables palabras aprende hija aprende a leer por los papeles que la persona que no sabe semeja aunque sea mala comparanza a un buey luego se retira demudado como si fuera a caer adiós adiós capítulo décimo cuarto trabajos y días llegó el otoño las vejas comenzaron a ponerse amarillas el ganado bajó del monte los paisanos se aprestaron a cortar el maíz así que lo cortaron después de tenerlo algunos días en la vega en pequeñas pirámides que llaman cucás lo acarrearon a las casas reinaba en la aldea gran animación quillaban los carros por los caminos derramábase la gente por las eras cantaban los mozos en los castañares sacudiendo con sus varas largas el erizado fruto ahumaban los hogares una brisa fresca perfumada de trébol y madreselva corría por el campo unos iban al río y con los calzones arremangados entraban en él y pescaban con atarraya o con caña las sabrosas truchas salmonadas las anguilas y lampreas otros sacudían los castaños y amontonaban los erizos en un cerco hecho de piedra para que allí se pudran y dejen suelto el fruto otros aguijaban los bueyes delante del carro otros fabricaban almedrañas debajo de un horrio las mujeres los ayudaban y unas veces en las eras otras en casa amasando y cociendo la borona otras por fin en el río lavando su ropa manchada por el polvo y el sudor riendo y cantando siempre esparcían por el valle la alegría cuando la noche se llega los rapaces que apacientan el ganado por las colinas bajan al pueblo tañendo silbatos hechos de caña de sauco y las montañas repiten dulcemente sus sones acordados las fuentes murmuran los sapos cantan la brisa se calla y un manto negro recamado de estrellas se extiende al cabo sobre la campiña feliz por la noche solía ver es follaza la faena de descubrir las mazorcas y atarlas en ristras cada día acudían los vecinos a casa de uno de ellos para ayudarle generalmente eran los jóvenes reunidos en una estancia mozos y mozas a la luz de un candil pasaban la velada alegremente bromeando cantando requebrándose mientras poco a poco las doradas espigas salían de su envoltura y se enristraban para adornar después los corredores y los hórreos pero entre algo era celebrado en todo el país por sus bellas frondosas pomaradas la fabricación de la sidra era aquí un asunto de capital interés primero se recoge la manzana de los árboles y en esta tarea no hay quien aventaje a las zagalas de mi pueblo natal nadie desprende con más cuidado el fruto y lo coloca con delicadeza en su delantal ni distingue con más fina perspicacia la reineta del espinaldo el balsain de la balbona ni sabe cantar mientras trabaja coplas más divertidas ni retoza con tanta gracia ni ríe de mejor gana ni muestra al reír unos labios más rojos unos dientes más blancos regalado preside a esta faena en la gran comarca de don Félix por ausencia de éste sentado bajo el árbol mascopudo rodeado de hermosas jóvenes y tañendo la flauta con destreza semeja al dios pan entre sus ninfas mas a veces deja la flauta abandonada y entonces las ninfas se ponen en guardia porque siempre es con algún fin siniestro quiere probar si la carne de alguna de aquellas manzanitas coloradas es tan dulce y sabrosa como parece y suele encontrarse con un mojicón de cuello vuelto o con algún empellón que le hace dar con sus huesos en el mullido césped porque es hora de manifestar aunque con la debida reserva que el mayordomo de don Félix había perdido bastante de su pristina fortaleza en el comercio de las bellas según se aseguraba tenía las piernas temblonas y estaba más abriguado que un visier ea ya está formado el montón se aguarda unos días a que siente el fruto y mientras tanto bárrese el lagar se revisa y arregla la prensa la viga el uso frieganse los toneles y barricas y se renuevan los arcos que se han perdido un grato aroma de manzana madura se esparce por todo el lagar llegado el momento de pisarla regalado envía recado a Nolo de la braña y jacinto de Fresnedo hijos de sus primos Pacho y Telesboro avisa a algunos inteligentes labradores de canzana entre ellos al tío Pepón padre de la hermosa Telva que ya conocemos y ayudado de Quino Bartolo y otros mozos de Entralgo se comienza solemnemente la fabricación de la sidra los mozos empuñándose en dos mazos machacan el fragrante fruto en duernas de madera después de machacado se transporta a la prensa y cuando hay bastante se oprime mientras dura esta faena no cesan los cánticos y las bromas el grande oscuro lagar dormido despierta y retumba con risas y gritos quien menos ríe y menos grita es el belicoso Bartolo porque es el que más trabaja si alguien pusiera en duda esta verdad oígale a él callad araganes callad no hacéis mi gaja de labor toda la fuerza se os marcha por la boca y no valéis la comida que os dan los gritos quedan para las lumbradas y los hígados para el trabajo puño si no fuese por mí no concluíais de pisar el fruto en ocho días los mozos en vez de enojarse reciben con estampidos de risa los discursos de Bartolo nadie quiere admirar a aquel zagal esforzado que lo mismo en la paz que en la guerra ostenta su constancia y su fortaleza algunos se propasan a embromarle se burlan de su cerviguillo luciente de sus caderas un poco derrengadas de su marcha tortuosa y vacilante Bartolo calla porque es tan prudente como intrépido pero hay uno que lleva su increíble osadía hasta hacer una clara alusión al tonel en que nuestro héroe estuvo guardado cuando fue perseguido por firmo de ribota y entonces puño el hijo de la tía jeroma salta como un leopardo de los bosques levanta su mazo y habría la de roncesvalles si no interviene regalado el tío pepón que otros caracterizados personajes allí presentes sin embargo su primo Quino no se muestra aquel día tan ingenioso y locuaz como otras veces es que pesa sobre su espíritu atormentado una grave preocupación había llegado a los 26 años y esta edad era ya más que suficiente para tomar estado en un país donde los hombres suelen casarse a los 20 empezaba la gente a hacerle cargos y algunas tagalas le llamaban viejo comprendía que se hacía necesario abandonar aquella vida feliz de mariposa gentil si no quería ser la burla y el desprecio de sus convecinos dos mujeres le amaban en aquel momento Telva de Canzana y Eladia de Entralgo allá en las profundidades de su corazón resolvió casarse con una de ellas pero ilustre siempre por su prudencia pesaba con escrupuloso cuidado las ventajas de una y otra antes de elegir las cualidades personales estaban a la vista no había pues que preocuparse por ellas lo que absorbía toda su atención o inquietaba su espíritu eran otras condiciones ocultas y sustanciosas que un mozo tan señalado por su ingenio no podía perder de vista el tío Pepón era un labrador rico y aunque tenía tres hijos a los tres los dejaría bien acomodados todo el valle lo sabía pero igualmente sabía todo el valle que el tío Pepón mientras viviera no soltaría ni un céntimo ni una cabeza de ganado ni un pañuelo de tierra como las patatas sólo daría el fruto dentro de la tierra en cambio los tíos de Ladia eran de condición más espléndida martinán no cultivaba la tierra pero había agenciado bastante dinero con su taberna compró fincas que tenía arrendadas y ganado que había dado en la parcería lo mismo el que su esposa tenían hecho testamento a favor de su sobrina según se decía de público además martinán si no con palabras claras de un modo indirecto había hecho saber a nuestro héroe que si casaba con su sobrina le daría cuatro mil reales en dinero una pareja de novillas y un prado que poseía camino de canzana que producía seis o siete carros de hierba quien no deseaba saber si uniéndose con Telva podría obtener las mismas o mayores ventajas decidióse pues hablar con el tío Pepón para efectuarlo se colocó a su lado mientras pisaban la manzana en un momento de descanso le dirigió estas palabras afectando ruda franqueza entonces tío Pepe ¿me da usted a Telva o no me la da? rascó se pepó en el cogote sin contestar sacó una petaca mugrienta de cuero tomó una hoja del librillo de papel y la sujetó entre los labios por una esquina luego se echó una polvarada de tabaco sobre la gran palma callosa de su mano y ofreció otra a Quino las molieron mejor que lo estaban entre las palmas liaron los cigarros en silencio encendió el tío Pepe la yesca después de dar veinte golpes al pedernal con el eslabón y cuando comenzaron a fumar sin otros preámbulos le metió el puño por el vientre al mozo de Entralgo y exclamó riendo ve por ella cuando quieras pillo Quino Quino agradeció la caricia tanto como la gentil respuesta una sonrisa feliz y socarrón a la vez se dibujó en sus labios pero no será de vacío verdad ah grantuno ahí te duele profirió pepón sin dejar de reír y metiendo de nuevo el puño por el estómago de su futuro yerno que se dobló como un arco luego añadió gravemente eso no se pregunta siquiera Quino yo no soy rico pero mientras estéis en mi compañía nos faltarán la borona y el potaje comeréis de lo que haya como nosotros y el día que os marchéis porque la familia os cunda Telva llevará un ajuar de ropa como la primera de la parroquia y tú podrás trabajar a medias conmigo algunas de las tierras y seguir algún prado la perspectiva no le pareció muy risueña al industrioso Quino apagóse la sonrisa que contraía su rostro y quedó más serio que un regidor después de dar algunas profundas chupadas al cigarro signo de intensa meditación preguntó mirando a las vigas del techo ¿y de cuartos nada? ni uno chavo respondió Pepón poniéndose más serio que él si cabe Telva tiene el dote en la cara hubo una pausa y no da otros cuantos chupetones al cigarro pues Martinán me da cuatro mil reales y me caso con eladia pues yo no te doy nada respondió Pepón con firmeza pues entonces hasta otra tío Pepe hasta otra Quino ambos empuñaron de nuevo los mazos y se pusieron a trabajar sin volver a dirigirse la palabra por la noche hubo en follaza en el palacio del capitán se efectuaba en una amplia estancia que había en la parte trasera y que llamaban el granero regalado en su calidad de divinidad campestre presidió también esta faena agrícola y más rumboso que los demás vecinos en vez del acostumbrado candil colgó del techo un velón de cuatro mecheros reuniéronse casi todos los mozos y mozas de Entralgo vinieron también algunos de Canzana y en cuanto las doradas mazorcas comenzaron a descubrirse dieron comienzo igualmente los cánticos las risas las bromas y los gritos ellas tiraban de las hojas y arrancaban las que sobraban ellos trenzaban las espigas en largas ristras que subían luego al desván Jacinto se sentó al lado de Flora que desde hacía ya algunos días acompañaba a doña Robustiana y la ayudaba en las faenas del otoño Quino hizo lo mismo al par de la día resuelto ya desde aquella tarde a favor de la sobrina de Martínán el precto que hacía tiempo ardía en su cabeza festejábala empleando en ello todos los recursos de su claro ingenio maestro consumado en el arte de galantear tenía la pobreza gala suspensa de sus discursos artificiosos confusa y ruborizada algunas otras parejas amarteladas había diseminadas por los rincones oscuros del recinto pero la gran mayoría departía bromeando unas veces y otras cantaba regalado espíritu sarcástico llevaba la voz en todas las bromas resuelto resuelto estoy de una vez decía desde su silla con voz confungida arrepentirme del cariño que hasta ahora sentí por una rapaza de esta parroquia estoy casado el cura me regaña tuve más de un disgusto con la mujer creo que harto escándalo diya y que es hora de echar algunas paletadas de tierra en la hoguera que me consume pero dígolo en verdad por nada de este mundo quisiera que la rapaza cayera en poder de algún zorro cloco que no tuviera para mantenerla que la matara de hambre o le diese mala vida por eso he pensado en buscar para ella un mozo rico guapo valiente formal y trabajador y quien reúne en estralgo estas cualidades nadie más que el mozo que tengo a la vera mi amigo Bartolo a ver si hay alguno que le ponga al pie delante en el trabajo ni que se atreva a saludarle el hocico en la romería además la tía Jeroma no le dejará marchar de casa sin su porqué y como la moza es limpia y honrada si se tercia también la meterá en casa y los mantendrá a cuerpo de rey vaya vaya regalado si quiere divertirse llame al gato interrumpió la tía Jeroma con acritud hay que saber que a esta le parecía que el noviazgo cosa ridícula como a todo el mundo porque aparte la espantable fealdad de Maripepa su hijo contaba quince años menos pero tal idea tenía de su juicio y de su gusto que todo era de temer y vivía sobresaltada desde que ha regalado se le había metido en el majín casarle con la coja Maripepa se había puesto colorada porque en el fondo no le parecía mal para marido aquel joven derrengado Bartolo dejaba escapar gruñidos de disgusto cuanto venía de la boca de regalado le parecía execrable el coro reía no sé por qué se enoja la tía Jeroma repuso el mayordomo tiene algo que decir de la novia no es limpia no es honrada no tiene manos de oro para el trabajo tendrá todo eso y mucho más que nunca se lo he negado pero ella se está bien en su casa y mi Bartolo en la suya nada se deben y por tanto nada tienen que pagarse ya lo pienso yo que nada se deben exclamó desde un rincón la señora Pacha mi hermana no debe nada a nadie y si tratara de buscar mozo mejor que este encontraría ni mejor ni peor Bobalicona no ves que regalado quiere divertirse a vuestra costa y hacer reír a la gente exclamó con ímpetu la vinagrada Jeroma respondió Pacha con otras palabras no menos resquemantes y comenzó una batalla de sarcasmos y denuestos que regalado procuraba atizar para que no se extinguiese tan presto la alegre tertulia gozaba en el altercado Maripepa lloraba y Bartolo dejaba escapar cada vez resoplidos más incorrectos al fin comprendiendo que estaban sirviendo de befa callaron las irritadas comadres y se cambió de conversación pero Pacha rebosaba de ira todavía la tía Jeroma igual como de algún modo tenían que desahogarla la primera llamó con violencia a su hermana sobre texto de que estaba muy cerca de regalado la dócil y vetusta zagala obedeció alzándose de su asiento pasó por delante del mayordomo y Bartolo entonces el primero al cruzar la pizcó en una pierna Maripepa lanzó un grito regalado con increíble malicia se volvió hacia Bartolo y le amonestó severamente cuidado Bartolo no hagas esas cosas que todavía no tienes derecho a ello oír estas palabras la tía Jeroma y lanzarse sobre su hijo y propinarle un soberbio bofetón fue todo uno el inocente mozo puso el grito en el cielo y protestó de tamaña injusticia con tan fieras voces que parecía llegado el día del juicio final mientras tanto Pacha administraba una buena dosis de pellizcos a su hermanita por rebelde por mentecata y ésta protestaba también aunque no con gritos sino de un modo virginal con sentidos hoyozos y lágrimas todo lo cual se celebraba en la tertulia con Algazara cuando ésta subo calmado llegaron a renovarla unos cuantos mozos de la pola que entraron en la es follaza con más ganas de retozar y divertirse que de enristrar espigas los de Entrargo le siguieron el humor y por espacio de media hora aquel recinto fue un babel se chillaba se reía se arrojaban las mazorcas unos a otros se tiraba de los pañuelos a las zagalas se defendían ellas dando algunos vigorosos empujones que no pocas veces hacían caer de bruces a sus contrarios de tal modo que en regalado adivinando que de seguir así las cosas no se terminaría la faena ni a la medianoche se puso serio y los llamó al orden repetidas veces pero no logró nada hasta que no se hartaron de retozar no se dieron cuenta de que las mazorcas estaban allí para otra cosa que para servirte proyectiles amorosos justamente en aquel instante fue cuando apareció en la es follaza Don Lesmes el apuesto capellán de Iguanzo pasaba de Villoria oyó la algazara y se aprió para disfrutar de ella algunos momentos y en cuanto entró sin más preámbulos se sentó a la par de flora y comenzó en voz baja a requebrarla sin darle un comino por Jacinto que se hallaba del otro lado desde la paliza nocturna que el capitán le propinó había crecido su afición a la zagala donde quiera que la tropezase nunca dejaba de mostrársela con palabras bien melosas o con palmaditas en el rostro no menos insinuantes flora rechazaba las últimas con energía pero escuchaba las primeras con benévola sonrisa era traviesa y un tanto coqueta la rapaza y era el capellán peritísimo en las lides de amor así es que en cuanto se hallaban juntos comenzaba un tiroteo gentil donde si él lucía su destreza y sus recursos galantes ella mostraba su fácil palabra y su ingenio picaresco al pobre jacinto no se le ocultaban las intenciones del capellán porque las ponía bien de manifiesto pero era harto inocente para saber contrariarlas ni aún se atrevía a quejarse en cuanto don lesmes entró en la esfolaza se puso más triste que la noche así que comenzó a departir con su novia quedó repentinamente mudo y sombrío al fin no pudiendo vencer su desconsuelo con pretexto de ir a beber agua se levantó y salió de la estancia no hizo mucho alto en ello flora pero como se tardase demasiado hubo de inquietarse al cabo también ella se levantó con el mismo pretexto y se dirigió a la cocina de los mayordomos se hallaba esta solitaria y esclarecida débilmente por un candil que pendía de la campana de la chimenea jacinto reposaba sobre uno de los bancos al pie del llar y tenía la cabeza metida entre las manos ¿qué te pasa jacinto? ¿qué tienes rapaz? le preguntó acercándose a él sonriente jacinto separó las manos y alzó los ojos también sonriente pero sus mejillas estaban bañadas de lágrimas entonces la sonrisa de flora se apagó ¿cómo llora rapaz y por qué? no lo sé flora respondió dulcemente el mozo de fresnedo flora quedó un instante pensativa y replicó colérica pues yo sí lo sé es porque tienes celos de ese capellanazo que lleve el diablo mira jacinto si te ofende que hable con él no lo haré más pero aunque te ofenda me dejarás que te diga una cosa y es que eres un papanatas y acompañó esta reflexión con un pellizco tan elocuente que jacinto no tuvo más remedio que darse por convencido en un instante quedaron hechas las paces pero transcurrió más de un instante primero que saliesen de la cocina y entrasen de nuevo en la es follaza el capellán quiso proseguir su obra de seducción sentándose otra vez al lado de la graciosa morenita pero ésta hizo pedazos sus redes con un desdén tan manifiesto que irritado y mohino no tardó en despedirse de la reunión montar a caballo y emprender la vuelta de Iguanzo en vez de evadar el río prefirió dar un rodeo yendo por puente de arco no era nuestro capellán hombre osado más que con las bellas antes de llegar al puente tropezó con un grupo de mozos bien comprendió enseguida que era una cuadrilla de mineros pues los mozos de la viana no blasfemaban del modo que aquellos lo venían haciendo en altas voces un poco se sobrecogió porque aquellos cafres no se distinguían por un respeto exagerado al clero y la nobleza por eso al pasar dijo en alta voz y muy finamente buenas noches nos de dios algunas risotadas indecentes fueron la única respuesta a tan cortes aludo don lesmes quedó cortado pero dijo para su capote menos mal si paso con esto pero no pasó antes que se hubiera alejado muchos pasos una piedra hirió a su potro y le hizo botar otra le hirió a él en la espalda y a entrambos lados cayó una nube de ellas el capellán encomendándose de todo corazón al santo cristo de tanes hincó las espuelas al caballo y logró ponerse en poco tiempo fuera de tiro los mineros riendo de su hazaña siguieron hasta Entralgo al pasar por detrás de la casa del capitán oyeron el ruido de la esbollaza y a Plutón que los capitaneaba no se le ocurrió cosa más divertida que agarrar una piedra del camino y arrojarla contra la ventana del granero donde se celebraba no fue pequeño el susto que esto produjo en el elemento femenino de la reunión los mozos se pusieron serios y quisieron salir para castigar al insolente pero Quino ilustre siempre por su prudencia desprevino que tal vez fuese una piedra extraviada y no dirigida a aquel sitio y que sería mejor aguardar a que secundasen todos escuchaban con respeto estas juiciosas palabras y las aprueban pero el belicoso Bartolo sediento siempre de pelea no pudo contenerse Puño exclamó arrebatado de furor no sois más que unas ruines mujeres vais a dejar que ese cerdo se vaya riendo de la gracia no será mal rayo mientras Bartolo de Entralgo tenga cinco dedos en cada mano y alzándose con toda la presteza que le consentía la magnitud de su trasero se dirigió a la puerta y la abrió con violencia mas apenas había sacado la cabeza afuera recibió sin saber por donde le viniera el más soberano el más concienzudo bofetón que pudo verse desde que el ser humano dejó de servirse con las uñas como los animales y supo dar bofetadas la incógnita mano al tropezar con el moflete de nuestro famoso guerrero produjo un estallido pavoroso los mozos y mozas de la esfolaza dieron un salto de sorpresa Bartolo quedó unos instantes sin saber si estaba en este mundo o en el otro pero volviendo en su acuerdo supo con admirable serenidad mantener su dignidad y el prestigio de su glorioso nombre anda cochino exclamó apresurándose a cerrar la puerta corre corre que ya llevas bastante hoy y marchando a colocarse de nuevo a su sitio añadió resoplando como un buey era un mozaco de ribota puño que bofetón le di pensé que me quedaba la mano allá todos le miran con sorpresa y admiran su valor intrépido y la fuerza incontrastable de sus manos pero Quino en quien por desgracia el escepticismo había hecho presa hacia ya largo tiempo le clavó una mirada escrutadora y dijo con sorna sabes Bartolo que esa bofetada que soltaste me parece que dio la vuelta antes de llegar a su sitio ¿por qué lo dices puño? preguntó encrespándose el hijo glorioso de la tía Jeroma porque tienes la cara como si antes de llegar hubiese rebotado no sabes burro que mi madre acaba de pegarme en ella exclamó cada vez más fosco su primo Quino no pudo menos de rendirse a la evidencia mas he aquí que al odioso regalado se le ocurre efectuar una nueva investigación en el rostro del héroe como resultado de ella manifiesta con sonrisa diabólica está bien eso Bartolo pero tu madre te pegó en el carrillo derecho y el que tienes hinchado es el izquierdo verdad verdad exclamó la reunión en masa y se armó una de carcajadas tan estruendosas que era imposible oír la voz excentoria del guerrero de estralgo que protestaba rebosando indignación de aquel gratuito supuesto pero en aquel momento en que la alegría brotaba de todos los pechos y fluía de todas las bocas en francas interminables carcajadas un estampido horrible le cortó repentinamente Plutón por divertirse había colocado un cartucho de pólvora de los que sirven en las minas para los barrenos sobre el alfizar de la ventana y le había dado fuego la ventana saltó hecha pedazos los cuatro mecheros del velón se apagaron un grito de espanto salió de aquel antes apacible recinto a las carcajadas sucedieron las voces de terror y los lamentos que hacían más triste aún la oscuridad en que quedaron sumidos por fin regalado encendió una cerilla nadie había sido herido los mozos repuestos del susto se arrojaron a la calle resueltos a castigar el atentado capítulo décimo quinto carta de Demetria llegó el invierno la peña mayor al norte la peña mea al sur envolvieron su cabeza en toca de nubes para no dejarla ver sino tal cual día señalado y comenzó la lluvia suave pertinaz y fertilizante que debía transformar el valle en ameno vergel allá en la primavera ni una teja ni una rama de árbol ni una brisna de hierba sin su gotita de agua el ganado rumiaba la hierba seca en el fondo de los establos los paisanos mascaban las castañas al amor de la lumbre y sólo salían cuando escampaba para abrir y limpiar las pequeñas acequias de los prados o revisar las paredillas o setos que las cierran también solían ir al monte a cortar leña o en busca de lecho o argoma para hacer cama a las reses pero muchos días sólo ponían el pie fuera para llevar el ganado a beber lo ordeñaban y de nuevo al pie del llar donde se entretenían unas veces en tallar mangos para los aperos de la branza o los enseres del carro otras en fabricar quesos o bien en tejer y remendar las atarrayas para pescar las truchas y mientras ejecutaban estas menudas labores de partía no narraban cuentos para que se estuviesen quietos los pequeños el tío goro de canzana cuando no trabajaba aprovechaba el tiempo para aumentar el caudal ya prestigioso de sus conocimientos leyendo por cuantos papeles impresos llegaban a sus manos quien le viese sentado en su escaño de madera enegrecido por el tiempo y el humo con un libro entre las piernas y el candil pendiente sobre su cabeza no podría menos de sentirse sobrecogido de respeto acaso algún filósofo antiguo o moderno le haya sobrepujado por la viveza del ingenio por la visión rápida y clara de los grandes problemas de la ciencia pero ninguno tuvo jamás un rostro más grave más absorto más genuinamente científico que el tío goro cuando de las ocupaciones manuales pasaba a las intelectuales ningún sabio tampoco logró la dicha de poseer una compañera que con más diligencia supiera aplicar adecuados coscorrones a la familia para que no turbasen sus meditaciones más aparte de esta preciosa cualidad hay que confesar que la esposa del tío goro no se mostraba digna de él en la mayoría de las ocasiones especialmente en todo lo que tocaba a la expansión de los sentimientos mostraba una libertad censurable una falta de moderación por completo antifilosófica que contrastaba por la actitud siempre admirable de su marido así por ejemplo mientras ella no cesaba de verter lágrimas y lamentarse y hasta llegar a veces a la desesperación por la ausencia de su hija adoptiva el tío goro mostraba un semblante profundo y tranquilo y reprimía con dulzura y severidad a la par los ímpetus de su esposa pero mujer repara que Demetria se está destruyendo ya lo veo coro ya lo veo pero yo no puedo vivir sin ella no puedo aquí se podría destruir también loca estás a lo que entiendo Felicia quieres comparar a los maestros de esta aldea con los de Oviedo es lo mismo pongo por caso que si comparases un carnero con un buey pues el señor maestro de Entralgo enseña muy bien todo el mundo lo dice el señor maestro de Entralgo tiene gran cabeza que ha aprendido mucho por los libros pero es un carnero Felicia no lo dudes es un carnero al par de los maestros de Quijón o de Oviedo la tía Felicia rendía al cabo su juicio débil ante el poderoso de aquel hombre superior pero no lograba consuelo sino con las cartas que de cuando en cuando recibía de su hija no eran muy frecuentes al parecer doña Beatriz su madre verdadera no lo consentía y hasta procuraba con todas sus fuerzas que Demetria olvidase a la aldea de Canzana y a sus habitantes pero no conseguía su propósito la hermosa zagala sin comprender lo que debía al rango de aquella familia esclarecida como que el cielo inesperadamente la había dotado se aferraba en acordarse de los rudos labradores que la habían criado y en amarlos es más en vez de sentirse lisonjeada con su nueva posición semejaba a despreciarla no solamente no admiraba los modales distinguidos de las señoritas de Moscoso ni la severa etiqueta que se usaba en aquella noble mansión sino que la infringía a cada instante con inocente osadía le habían puesto maestros y maestras gramática historia francés música labores todo esto querían las nobles señoras que aprendiese en poco tiempo además el profesor de música y baile lo era al propio tiempo de urbanidad la enseñaba a saludar y hacer reverencias a sonreír con gracia y comer con cuchillo pero Demetria no quería reconocer la trascendencia de aquellas sonrisas y reverencias sus modales siempre rústicos confundían e indignaban a su mamá y a su tía en particular esta última se mostraba altamente desabrida con su sobrina y declaraba con dolorosa emoción a sus conocidos en voz baja para no causar más pena a su hermana que aquella muchacha nunca dejaría de ser una zafia aldeana aunque la colocase entre las mismas azafatas de la reina este pronóstico reservado alarmaba mucho a las visitas de la gran casa de Moscoso pero casi nada a la nueva huéspeda y heredera su inclinación campestre se delataba a cada instante si la llevaban de paseo por los alrededores de la ciudad deteníase a contemplar con éxtasis las tierras plantadas de maíz y daba su opinión en voz alta sobre el resultado de la cosecha lanzaba gritos de admiración delante de algún prado feraz saltábansele las lágrimas se oía el tallido lejano de la gaita y cuando por las carreteras tropezaban con alguna vacada mientras su madre y su tía corrían asustadas a refugiarse detrás de algún seto ella marchaba resultamente hacia aquellos animales los tomaba por los cuernos les acariciaba la cabeza y hasta oh colmo de indecencia llegaba a palparles la ubre más aún al menor descuido Demetria se escapaba a la cocina y departía familiarmente con las criadas y aún retozaba con ellas la misma doña Beatriz por sus propios ojos la vio pellizcar a la cocinera y recibir de ésta en cambio algunos azotes y liarse y triscar como becerras todo entre groseras carcajadas y gritos reprimidos por cierto que la noble señora estuvo a punto de caer desfallecida a influjo de la impresión tan penosa a duras penas pudo llegar hasta su habitación y meterse en el lecho como consecuencia de este suceso trágico quedó decidido que Demetria pasase a un colegio y allí permaneciese algún tiempo a ver si lograban desasnarla con esto las cartas que de cuando en cuando escribía a Canzana eran cada vez más tristes y caso extraño cuanto más tristes eran más alegraban a la tía Felicia allá en el fondo de su corazón la buena señora se decía no me olvida no, no la olvidaba ni tampoco a Nolo para quien daba siempre cariñosos recuerdos en sus cartas el mozo de la braña sentía cada vez que la tía Felicia o el tío Goro se los transmitían un íntimo gozo mezclado de tristeza a pesar de aquellos recuerdos comprendía que Demetria se alejaba de él cada vez más por eso se esforzaba en borrarla de su memoria aunque sin conseguirlo tampoco lo conseguía que en cuanto le era posible hallar un leve pretexto se escapaba a Canzana para visitar a los padres de su novia y hablar de ella estos que siempre le habían creído bien ahora le agasajaban con más entrañable amor si cabe le retenían en su compañía cuando podían le regalaban y mimaban como a un hijo así que el tío Goro tenía algún trabajo extraordinario que ejecutar en su hacienda nunca dejaba de llamar a Nolo para que le ayudase en el mes de febrero se le resquebrajó el horno al honrado labrador del Canzana por efecto de las fuertes heladas que cayeron ya estaba viejo también era pequeño pensó en hacer otro mayor llamó para ello a un cantero de oficio y a Nolo también para que le ayudase a arrancar la piedra transportarla batir la cal etcétera tres días hacía que el zagal de la braña estaba en Canzana cuando un vecino que había ido a la pola a pagar la contribución entregó al tío Goro una carta que había para él en la estafeta era de Demetria el tío Goro la tomó gravemente y se la metió en el bolsillo juzgando que todo lo que guardaba relación con las letras fuesen impresas o manuscritas merecía que se tratase con el debido respeto consagrándole tiempo y espacio suficiente nunca leía las cartas cuando se las entregaban aguardaba la noche y después de cenar y rezar el rosario y meter en la cama a los pequeños se desplegaba solemnemente el documento y se leía en alta voz con igual calma y aparato que si fuese un rescripto imperial tratándose de las de Demetria la tía Felicia protestaba aunque tímidamente del aplazamiento pero no le valía de nada su marido con la inflexibilidad propia del hombre de conciencia rechazaba toda injerencia profana en los asuntos que atañían a la manifestación gráfica del pensamiento Nolo también hubiera deseado ardientemente que se hubiera leído enseguida pero no se atrevió siquiera a proponerlo llegó por fin la noche de aquel día que a la tía Felicia y a Nolo les pareció el más largo del año reunióse en la cocina la familia con los jornaleros y Felicia se dispuso a darles de cenar el tío Goro y Nolo se sentaban en el escaño que tocaba en el yar debajo de ellos y entre sus piernas los dos pequeños enfrente y en sendas tajuelas el cantero y el zagal del ganado en cuanto a Felicia andaba de un lado a otro sin sentarse jamás ni aun después de hacer plato a todos era su costumbre comer en pie para mejor atender a las necesidades de los otros al dar comienzo a la cena llamaron a la puerta era Celso el impetuoso guerrero de Canzana se la cogió con agrado todos amaban a aquel joven valiente y leal y le perdonaban de buen grado el corto apego que tenía a su tierra la tía Felicia en cuanto le saludó subió a la sala y no tardó en bajar con una guitarra entre las manos que le entregó en silencio era una guitarra portuguesa con un gran lazo colorado que Celso había traído del servicio la guardaba en casa del tío Boro porque su abuela la tía Basilisa tenía amenazado rompérsela en las costillas si alguna vez le encontraba tocándola el pobre mozo obligado a ocultar sus aficiones flamencas sólo les daba suelta por las noches cuando su abuela y su madre se iban de fila a casa de algún vecino entonces aprovechando su ausencia iba en busca del adorado instrumento y a solas y a oscuras en la cocina de su casa se daba un hartazgo de malagueñas peteneras y soleares mientras su buen padre otro aerrojado como él roncaba como un bendito allá arriba como estaba allí su gran amigo Nolo se quedó un rato de tertulia mientras cenaban al hacer plato la tía Felicia Celso no pudo reprimir una sonrisa irónica acompañada de un resoplido deseñoso y mirando con estupefacción aquel manjar despreciable murmuró por lo bajo mal rayo navos y berzas lo mismo que si no los hubiera visto en su vida aunque su abuela se los hacía tragar la mayor parte de los días pero cada vez era más grande su aborrecimiento y desprecio por el sistema alimenticio del país que le vio nacer después del potaje vinieron los puches de harina de maíz Celso volvió a sonreír y a resoplar redíos farrapas y escupiendo por el colmillo al uso gitano les propuso que ya que tenía la desgracia de alimentarse con tal basura le echasen siquiera un poquito de azúcar y de canela todos soltaron la carcajada como si hubieran oído un gran disparate lo que es la ignorancia entonces desplegó ante su vista el cuadro mágico de la comida andaluza el gazpacho caliente el gazpacho frío la sopa del cuarto de hora el pescado frito las bocas de la isla etcétera etcétera y la lengua se le pegaba al paladar y los ojos le humedecían el recuerdo de aquel régimen nutritivo digno de eterna veneración las dulces memorias de la Bética vivían siempre en su corazón y sólo morirían cuando éste cesase de la tierra un día en un rapto de expansión le dijo a su abuela abuela ¿conoce usted el país donde florecen los limoneros? ¿lo conoce usted? ay allí quisiera que usted me llevase por cierto que la tía Basilisa en vez de compadecer aquel miñón de montera y calzón corto le respondía alzando el garbo sobre su cabeza y diciéndole que donde le iba a llevar era la cuadra por burro y por holgazán cuando hubieron terminado la cena se despidió rezaron después el rosario y concluido Felicia subió a acostar a los pequeños cuando volvió tomó la ruica y se puso a hilar el cantero y el zagal se fueron a la cama entonces el tío Goro después de colocar su pipa delicadamente sobre el escaño desplegó con más delicadez aún el precioso documento que guardaba en el bolsillo y lo acercó bien al candil mis queridísimos padres ven acá Nolo arrepara que modo de plumear tiene mi cordera que te parece esta M vaya una letra maja y estas otras merudicas que la siguen van o no van bien te digo rapaz que ni el señor cura ni el señor maestro las dibujaría mejor Nolo ardía de impaciencia y aunque admiraba de buena voluntad los progresos caligráficos de su novia hubiera deseado que el tío Goro no se estasease tanto con ellos al cabo siguió repitiendo el comienzo mis queridísimos padres me alegraré que al recibo de esta carta se encuentren ustedes buenos y Pepín y Manolín también y el ganado igualmente yo tengo salud gracias a Dios aunque no tanta como en esa muchos días no tengo ganas de comer y dicen que me he quedado más delgada las señoras se alegran de ello porque dicen que así estoy menos ordinaria pero ustedes no se alegrarían porque siempre deseaban verme gorda ya lo creo que no nos alegraríamos exclamó la tía Felicia sofocada por los hoyozos dejando caer el uso y llevándose las manos a la cara ay mi clavellina encarnada quien te volviera a ver por aquí como eres hermosa como la flor de mayo con tus hartas de corales y tu melena dorada ay mi cerecina cuca qué penas me estás dando el tío Goro suspendió la lectura y miró a su mujer con ojos severos donde se traslucía la emoción con trabajo reprimida no los había puesto pálido y miraba al suelo fijamente bueno basta mujer al cabo siguió la lectura porque siempre deseaban verme gorda pues habrá madre como las señoras me han traído a un colegio porque dicen que en casa aprendo poco yo bien lo entiendo que aprendo poco aunque no es por falta de voluntad pero no me entran en la cabeza tantas cosas como me enseñan sin duda la tengo muy dura cada día que pasa me acuerdo más de canzana qué vida tan descansada llevaba ahí madre cómo me gustaba amasar con usted el pan o la borona cómo me gustaba ir al río a lavar la ropa y sallar con mis amigas el maíz y por la noche hilar al par del fuego pero de estas cosas no se puede hablar aquí las señoras se enfadan si hablo de canzana y no quieren que me acuerde de ustedes ni que la llame a usted madre pero esto no puede ser usted siempre será mi madre y mi padre será mi padre y Pepín y Manolín serán mis hermanos y me estoy acordando de ustedes todo el día y a veces también toda la noche porque no duermo tan bien como dormía ahí también me acuerdo mucho de las visitas que nos hacían holo los sábados por la noche si viene por canzana arrepara Nolo arrepara esta C parece totalmente dibujada por un escribano querrás José qué plumeo el pobre Nolo no tuvo más remedio que admirar aquella artística letra en el momento crítico en que deseaba comerse las que seguían si viene por canzana díganle que no le olvido ni lo olvidaré mientras viva pues madre sabrá como estas maestras son buenas para mí y la directora también pero las niñas me provocan mucho todas son más pequeñas que yo y a pesar de eso todas se burlan de mí me llaman aldeana me pintan en los cuadernos de escritura con salla corta y con dengue y me ponen una azada en la mano si se me escapa una palabra al uso de esa tierra al instante sueltan la carcajada y la repiten todas a un tiempo y en muchos días no me llaman por otro nombre sobre todo se burlan de mis manos porque son grandes y duras y cuando me las tocan se ponen a gritar como si se pincharan no sabe madre la broma que gastan estas niñas con mis pobres manos yo lloro mucho pero en cuanto estoy en mi cuarto porque si lo hago delante de ellas se ríen más y se alegran pero lo que más siento todavía no es esto sino que la directora me tiene prohibido escribir a ustedes esta carta la empecé ya más de una docena de veces y la escribo a escondidas luego la mandaré al correo por una criada que es de langreo y se ha hecho muy amiga mía cuando me contesten manden la carta a la posada de Felisa en la puerta nueva que allí la recogerá la muchacha adiós queridos padres muchos besos muchos muchos Demetria un silencio profundo interrumpido solamente por los hoyozos de la tía Felicia siguió a la lectura de esta carta el tío Goro y Nolo quedaron largo rato y móviles con la cabeza baja y mirando al suelo al cabo el mozo de la braña alzó la suya por sus mejillas se deslizaba una lágrima pero en sus ojos altivos se leía una firme resolución cuyo fruto pronto hemos de ver se despidieron tristemente para ir a la cama más antes de llegar a ella oyeron gran tumulto en la casa vecina que era la de la Basilisa gritos lamentos imprecaciones asustados todos salieron a la calle y se precipitaron a ver lo que tanto ruido significaba la puerta de la tía Basilisa estaba abierta y por ella vieron a la terrible vieja tratando de desasirse de su hija y de su yerno para arrojarse sobre el desgraciado celso que tenía la guitarra metida en la cabeza hasta el cuello y forcejeaba por arrancársela su feroz abuela viniendo de la fila más presto de lo que él pensaba le había sorprendido en plena zambra andaluza entonando con voz quejumbrosa una seguidilla gitana cuando yo me muera mira que te encargo que con la trenza de tu pelo negro me ates las manos y sin convencerse por lo dulce del canto ni respetar el encargo fatídico que su nieto dirigía a través de los montes a una lavandera sevillana cayó sobre él como una pantera le arrancó la guitarra de las manos y se la rompió en la cabeza no satisfecha con esto todavía aspiraba a desembarazarse de las manos que la sujetaban sin duda para despedazarle no pudiendo llevar a cabo tan inhumano proyecto dejaba caer sobre la cabeza con guitarra y todo del sinventura Celso las más tremendas maldiciones de su repertorio que era muy variado con pena lograron Goro Felicia y Nolo apaciguarla un poco sacaron a Celso de su cepo le curaron con sal y vinagre algunos arañazos y cuando lo hubieron enviado a la cama y vieron sosegada a la abuela se volvieron a casa capítulo décimo sexto Martinán el filósofo los anhelos del sobrino de don Félix caminaban con paso rápido hacia su realización el valle de la Viana se transformaba bocas de minas que fluían la codiciada huya manchando de negro los prados vecinos alambres terraplenes vagonetas lavaderos el río recorriendo agua sucia los castañares talados fraguas que vomitaban mucho humo espeso esperando que pronto la sustituirían grandes fábricas que vomitarían humo más espeso todavía bien lo decía el joven antero en una de las cartas que cada poco tiempo enviaba el eco de Asturias el sol de la industria ilumina ya este valle antes tan oscuro y esparce sus rayos vivificantes sobre estos pobres campesinos subviniendo a sus necesidades llevando a su frío hogar el alimento y el bienestar etcétera etcétera porque el antiguo sol iluminaba bastante bien el valle cuando no lo ocultaban las nubes y el nuevo no podía hacerle la competencia en punto a claridad pero la segunda no hay duda de que estaba más ajustada a la verdad corría dinero entre el paisenaje las cuadrillas de mineros y operarios traídos de otros puntos se alojaban en casa de los labradores de carrio en tralgo y canzana y dejaban allí parte de su salario verdad que los huéspedes no eran cómodos agresivos pendencieros alborotadores tenían siempre con el alma en un hilo a los vecinos además no cesaban de proferir unas blasfremias tan horrendas que los caballos de los inocentes campesinos se erizaban de terror sobre todo las mujeres sentían indignación tan profunda que sin temor la dejaban estallar en su presencia pero esto los hacía reír y no los corregía poco a poco aquellos mineros se enseñaron su oficio a los zagales de carrio y canzana muchos padres enviaron sus hijos a la mina al principio ganaban corto jornal pronto subió este y a las casas de aquellos pobres labrigos entró un chorro no despreciable de dinero con esto la alegría de los paisanos fue grande sin embargo no poco se amortiguó al ver que con el oficio los mineros enseñaron a los zagales sus vicios aquellos mozos antes tan parcos y sumisos se tornaron en pocos meses díscolos derrochadores y blasfemos no solamente cambiaron su pintoresco traje aldeano por el pantalón largo y la boina sino que se proveyeron casi todos de botas de montar bufanda reloj y lo que es peor de navaja y revólver con esta indumentaria se creyeron en el caso de visitar las tabernas como sus maestros alborotar en ellas y sacar de cuando en cuando la navaja a relucir al poco tiempo hubo en aquel valle atrasado tantos tiros y puñaladas como en cualquier otro país más adelantado el juzgado comenzó a trabajar de lo lindo y los actuarios particularmente el troglodita don Gassiano se quedaba entre las uñas no sólo con las quincenas de los hijos sino también con las vacas de los padres sólo un vecino de la parroquia de Entralgo tocó las dulzuras de la invasión minera sin percibir el amargor recogió las flores sin pincharse con las espinas tal mortal afortunado fue nuestro amigo Martinán este incansable polemista iba en camino recto de hacerse rico el consumo de su taberna había crecido de modo tan prodigioso que ya no le bastaba el vino y aguardiente que por el puerto de San Isidro le traían los arrieros de León él mismo se vio necesitado hacer algunos viajes a Palencia y traer algunos carros bien cargados con lo cual ganaba más aún pues negociaba el género más barato y se ahorraba la comida de los arrieros día y noche la taberna de Entralgo resonaba con cánticos desacordados disputas y blasfemias y día y noche penetraba en el cajón del mugriento mostrador una cascada de monedas de cobre y plata con esto el buen humor proverbial del filósofo se había hecho más alegre si cabe sus facultades dialécticas se habían desarrollado de modo tan desmesurado que nadie osaba hacerle frente a no ser que estuviese borracho perdido por lo cual muchas veces se veía obligado a forjarse un adversario mentido con quien contenía en voz alta era por lo general alguno de los que habían quedado dormidos sobre un banco de la taberna después que todos habían salido martinán martinán ejercitaba sobre él sus férreos y logismos respondiendo y replicando por los dos tú me dirás el hombre que no come no puede vivir yo te responderé el que come lo que no le conviene se pone enfermo y pierde en pocos días toda la carne y toda la sangre que ha ido guardando en medio año tú me dirás entonces pero ven acá martinán burro ¿cómo quieres que sepamos lo que nos conviene antes que haya hecho a operación en el cuerpo? yo te responderé alto amigo poco a poco ¿por qué no lo sabes? ¿por qué no lo has visto? ¿ya has visto la Extremadura? y entonces ¿por qué sabes tú que hay la Extremadura? después que le dejaba bien convencido le despertaba y le echaba a la calle para cerrar la tienda igualmente había contribuido a aumentar su jovialidad el próximo matrimonio de su sobrina Eladia con Quino el mozo le gustaba tenía buena idea formada de su capacidad entre todos los paisanos que frecuentaban la taberna era el único que sabía desprenderse de la apretura de sus silogismos y se escapaba de cuando en cuando sin pagar tales cualidades le habían hecho digno de respeto para nuestro tabernero fijose la boda para la primavera y Quino en virtud de esto frecuentaba la casa con toda confianza y aparentaba ser en ella ya un copartícipe de las ganancias por lo menos atendía con más escrupulosidad si posible fuera que su futuro tío a los vasos y copas que cada parroquiano consumía si bien en cualquier rara ocasión al buen Martinan se le pasaba sin cobrar alguno Quino se lo recordaba al oído con esto la estimación que el filósofo le profesaba crecía algunos palmos no dudaba que el hijo de la tía brígida haría enteramente feliz a su sobrina por ausencia de Martinan estaba una noche Quino ayudando a Eladia en el despacho detrás del mostrador desatando los pellejos de vino y escanciando y cobrando semejaba ya el asociado afortunado del afortunado Martinan la taberna estaba llena de paisanos y mineros Martinan se había levantado aquel día muy de madrugada para ir a Cabaña Quinta a comprar una vaca había vuelto por la tarde bastante fatigado y se había tendido un poco a descansar en la cama pero no tardó mucho en levantarse se presentó desperezándose en la taberna cuando esta hervía de parroquianos los cuales le acogieron con algazara casi todos los hombres cuando duermen la siesta se levantan de mal humor con Martinan no rezaba esta miseria fisiológica se levantaba más alegre que nunca fresco y risueño como una mañana de primavera mírale mírale qué fresco y qué colorado se levanta este zorro de la cama exclamó uno como un clavel de la Italia manifestó gravemente Martinan abriendo una boca de a cuarta para abostezar y haciendo la señal de la cruz sobre ella y clavel cómo está preguntó otro aludiendo a su esposa que como ya sabemos todos conocían por este nombre que el propio Martinan le había puesto esa como una rosa de Alejandría que el diablo me lleve si no ha engordado este bribón de pocos meses a esta parte dijo el paisano cómo no dijo un minero si todo lo que sudamos pasa al cajón de su mostrador no habéis reparado que cuando más gana este ladrón peor vino nos da de eso debéis estar agradecidos respondió el tabernero yo lo hago por vuestro bien a ver si se os quita ese maldito vicio de la borrachera pero ni por esas aunque os diese petróleo con pimentón vendríais aquí a dejarme la quincena que el diablo te coma el alma bandido exclamó el minero irascible mientras los demás reían otro que estaba ya borracho levantó la tapa del mostrador y se aproximó al tabernero diciéndole con palabra estropajosa martinán estás gordo déjame tomarte en peso vamos abajo esas patas dijo martinán rechazándole el borracho insistió tratando de abrazarle por las piernas para levantarle quieto melchor o te voy a dar agua de aceitunas para quitarte la borrachera hombre vas a quitarme en un instante lo que tanto dinero me ha costado paisanos y mineros celebraron con grandes carcajones la ocurrencia del borracho este animado por los aplausos se arrojó de golpe a abrazar a martinán y le alzó del suelo y le sacó por la abertura del mostrador donde se hallaban los parroquianos más antes que llegasen al centro de la taberna tropezó y ambos dieron con su cuerpo en el suelo gran risa y algazara entre los contartulios eso eso retoza grandísimo holgazán comedor toda la tarde roncando en vez de ordeñar las vacas de jarana dijo una vocecita aguda quien profería estas ásperas razones era la avinagrada esposa del tabernero una mujerzuela bajita menuda rugosa de frente ceñuda y ojos pequeños y fieros martinán se levantó del suelo riendo bendito sea tu pico palomita exclamó dirigiéndose a su mujer nada dices mi alma que no esté puesto en razón ahora mismito voy a ordeñar eladia enciende el farol vamos déjate de palabras necias y arrea que viva decía martinán guiñando el ojo a los contartulios vaya una mujercita despachada os digo en conciencia que es una bendición de dios tener una mujer que todo lo vea en la casa que todo lo arregle y que de cuando en cuando le arree a uno cuando se haga el tumbón ven acá clavel no te marches sin darme un abrazo que lo necesito como los chotos la teta clavel le arrojó una mirada despreciativa y se dispuso a salir pero su marido la atajó antes que pudiese penetrar en el interior que no que no te vayas sin darme un abrazo ¿no quieres? pues te lo doy yo a ti y diciendo y haciendo la estrechó tiernamente entre sus brazos y le aplicó un par de sonoros besos en las mejillas enfurecida a la mujeruca se desasió violentamente cubriéndole de dicterios y se metió en el interior de la casa martinán sin preocuparse de su cólera sonreía beatíficamente y le enviaba besos con la punta de los dedos los parroquianos aplaudían riendo ¿quién habrá más feliz que yo? decídmelo exclamaba restregándose las manos de placer en jamás de la vida me ha dado el más pequeño disgusto esta mujercita que Dios la bendiga que hacendosa que ahorradora que limpia los chorros del oro muchachos que tiene el genio vivo que es un poco gruñona y que eso consiste amigos en que el alma no le cabe dentro del cuerpo los bueyes tardos necesitan quien los aguije seguro estoy que en esta parroquia no hay uno que no me envidia clavel iba a proseguir en su monólogo venturoso pero en aquel instante entraron joyana y plutón y sin dar siquiera las buenas noches pidieron dos cuartillos de aguardiente martinán se apresuró a servir por sí mismo a los mejores barroquianos que tenía como eran sin disputa los mineros más hábiles que hasta entonces trabajaban en el coto de carrio ganaban mucho más que los otros y como no tenían familia más de la mitad de su quincena entraba en el cajón de martinán sin embargo la entrada de los dos mineros produjo como siempre malestar en la taberna se los temía y se los odiaba generalmente hasta sus mismos compañeros de trabajo les hablaban con cierto cuidado todo el mundo sabía que ambos habían estado en presidio que eran insolentes agresivos y que tanto les importaba sacar las tripas a un hombre como matar una gallina solo martinán les hablaba con libertad filosófica a que no sabes Plutón dijo poniéndole familiarmente una mano sobre el hombro por qué bebes tanto aguardiente el minero que se había sentado y acababa de vaciar una copa miró a su compañero joyana y ambos soltaron una grosera carcajada pues por hacerte un favor los contertulios rieron también martinán no se desconcertó y con mayor jovialidad repuso gracias Plutón no esperaba menos de tus buenos sentimientos y de paso por qué me gusta hombre tienes talento pero no hagas tantos esfuerzos de inteligencia porque te van a saltar los sesos el feroz minero dejó de reír y le lanzó una mirada torva los parroquianos rieron discretamente y admiraron el valor de martinán este prosiguió cada vez más alegre lo bebes porque te gusta ¿verdad? y ¿por qué te gusta? porque lo necesitas ¿y por qué lo necesitas? porque consumes en la mina el calor que todos los animales tienen dentro de su cuerpo vaya vaya ojo con lo que hablas porque si te descuidas te va a quedar la lengua fuera de los dientes ¿qué? ¿te ofendes porque te comparo con los animales? pues querido lo mismo tú que yo todos tenemos algo mayormente del animal será en las uñas ¿no? ¿será en los dientes? tampoco entrando en el terreno filosófico que era su fuerte martinán se hallaba en el colmo de la alegría entablóse una acalorada disputa el dialéctico tabernero llevó como es natural la mejor parte al cabo deshizo pulverizó a su adversario por medio de una habilísima treta dialéctica le demostró también que si todos los hombres tenían algo de común con los animales él Plutón guardaba más relación con el asno que con otro alguno como hubo murmullos de aprobación y risa reprimida el minero quedó fuertemente desabrido martinán una vez derrotado su adversario ya no se acordó más de él y se mezcló a otro grupo buscando un nuevo contendiente ¿por qué no sangras a ese cerdo? dijo Joyán al oído a su amigo Plutón guardó silencio se escanció dos copas de aguardiente y se las vertió en el estómago una tras otra luego se alzó del asiento y se acercó con indiferencia al grupo en que se hallaba martinán Jesús exclamó este poniéndose pálido me han herido se llevó ambas manos a la cintura vaciló un instante y cayó desplomado tú le has herido Plutón exclamaron varios encarándose con el feroz minero Joy profirió este fingiendo con admirable serenidad la sorpresa si tú dijeron los paisanos que se hallaban cerca con qué arma aquí tenéis mi navaja respondió sacándola del bolsillo y presentándola Plutón como criminal experto llevaba siempre dos navajas la que había herido al tabernero estaba en el suelo ensangrentada mientras unos recriminaban al asesino otros atentían al herido Gladia exhalaba penetrantes lamentos su tía acudió corriendo y al enterarse en vez de verter lágrimas comenzó a increpar a su marido ¿lo ves burro? ¿lo ves? ¿ves lo que te está pasando por esta afición al palique por no hacer caso de mí? si hubieras ido a ordeñar las vacas no te hubiera pasado nada Martinán a quien conducían entre varios al interior de la casa todavía tuvo fuerza para sonreír y decir con voz apagada tienes razón mujer si hubiera estado ordeñando las vacas no me hubieran ordeñado a mí los demás paisanos en tanto quisieron sujetar a Plutón y llevarle a la presencia del juez en la pola pero navaja en mano y ayudado de su compañero Joyana logró tenerlos a raya y evadirse sin embargo no faltó quien diese parte a la autoridad y a la medianoche se presentó la guardia civil en Canzana y prendió al criminal en su alojamiento no estuvo más de dos meses en la cárcel los paisanos temerosos de la venganza no dieron declaraciones muy explícitas Martinán cuya herida cicatrizó antes de los 30 días no por temor sino por motivos puramente dialécticos tampoco quiso declarar contra su agresor ¿qué gano yo con que él vaya a presidio? ¿lo sufrido no está sufrido? ¿podrá alguien quitarmelo? pues entonces capítulo 17 miseria humana por fin silbó sí silbó la locomotora Dios la bendiga por encima de Entralgo cruzó soberbia abriendo enorme brecha en los castañares que lo señoreaban taladró con furia a cerezangos aquel dorado retiro del capitán y siguió triunfante vomitando humo y escorías hasta Villoria arrastraba una plataforma engalanada donde se acomodaban los cospicuos de la pola el alcalde el recaudador el joven Nantero el farmacéutico Teruel el médico don Nicolás don Casiano el actuario los ingenieros el químico belga y el personal administrativo de la empresa todos iban en pie contemplando con satisfacción orgullosa los prados y los árboles los campesinos y los ganados que dejaban tras sí más los prados los árboles y los seres vivientes que se agitaban en aquel delicioso paisaje no recibían con igual satisfacción la visita del huésped sus penetrantes silvos estremecían la campiña volaban los pájaros corrían las reses hasta despeñarse huían los niños ladraban los perros en los caseríos como si en vez del bienestar y la riqueza les trajese aquel glorioso artefacto la oscuridad la maldición y la guerra y los conspicuos al ver la general desbandada reían llenos de lástima y excitaban al maquinista para que hiciese más ruido gozándose como los antiguos conquistadores con el espanto que su paso producía sentado allá en el templete griego de su fundo de arvín entre pan y las ninfas don César de las matas también oyó el ronquido estridente de la máquina dejó caer el libro que tenía entre las manos y las llevó a la cara murmurando desgraciado Félix no pensó en sí mismo antes que el fragor de la industria viniese a turbar sus arrobos clásicos en las alturas de Arvín transcuría bastante tiempo y él no contaba vivir mucho pensaba en el dolor de su buen primo cuando al volver hayase profanado destruido el agreste retiro donde tanto se placía los cospicuos al regresar de Villoria se detuvieron frente a Entralgo y bajaron al lagar de Don Félix donde les tenían preparado un banquete se festejaba con él la feliz inauguración del ferrocarril minero decir que al final hubo brindis calurosos cánticos desafinados discursos filosóficos sociales del joven entero y que estos produjeron tal emoción en algunos comensales que lloraban berreando como niños casi parece inútil pero no lo es añadir que en algunos el exceso de emoción fue tan grande que no pudiendo sobreponerse a ella arrimaron su cabeza febril a la pared y arrojaron por la boca toda la sidra que habían bebido mientras otros caían desplomados debajo de la mesa para no levantarse hasta el día siguiente no faltó tampoco quien como el farmacéutico Teruel permaneciese algunas horas en pie al lado del tonel firme inconmovible como una estatua de bronce acercando por intervalos regulares el vaso a sus labios mientras se dibujaba en ellos una sonrisa de lástima todo todo lo tiene este hombre salud inmejorable una esposa modelo hijos robustos fama de sabio hasta una cabeza privilegiada que no se marea con cien vasos de sidra exclamaba el médico don Nicolás cuya envidia disimulada brotaba groseramente en estas ocasiones la misma envidia le impulsó a buscar quimera al inofensivo boticario hubo muchos gritos y algunos pescozones pero el recaudador que andaba ya cerca del periodo heroico separó con toda la energía de sus músculos a los contendientes aunque al hacerlo el exceso mismo de su energía sin duda le hizo dar con el cuerpo en el suelo este fue el único incidente desagradable que se registró en aquel gran banquete conmemorativo sofocado al cabo y con deseo de respirar al aire libre salieron los que se hallaban en disposición de salir al campo de la bolera y allí prosiguieron los cánticos los brindis y los discursos filosóficos sociales de antero mas he aquí que cuando más vivo era su entusiasmo y mayor el ruido ven aparecer de lejos la figura estrafalaria del señor de las matas de Arvin venía don César montado en un jamelgo escuálido escuálido sí porque toda la hierba que segaba el buen hidalgo era poca para la vaca y el rocín lo enviaba a la gramática por las callejas y trochas de los contornos vestía el imprescindible frac el pantalón abotinado contra villas la corbata de suela que mantenía su cabeza siempre erguida y el sombrero alto de felpa gris los alegres comensales contemplaron a don César con sorpresa y curiosidad como si no le hubieran visto en su vida sin duda la sidra y el vino les habían borrado el recuerdo cielos el dorio dijo uno el ingenioso hidalgo manifestó otro el enemigo de pericles apuntó un tercero y todos guiñan el ojo con maliciosa alegría y se prometen un sainete divertido para fin de fiesta mientras tanto el señor de las matas avanzaba al paso lento majestuoso de su rocín cuando estuvo cerca de la reunión se llevó la mano al sombrero y les hizo un gentilísimo saludo mezcla de la exquisita urbanidad de la corte de Luis XIV con la fable gravedad de los tiempos heroicos de la Grecia aquellos bárbaros no comprendieron su delicadeza y les produjo risa don César hizo un signo imperativo a regalado para que se acercase ¿qué noticias hay de los señores? le preguntó regalado que estaba alegrísimo y tenía en el cuerpo una razonable cantidad de sidra quiso poner la cara triste de repente pero no resultó más que una mueca odiosa inadmisible que no podía convencer a nadie muy malas don César muy malas la señorita se ha puesto tan grave que mi amo no ha querido que muriese en Málaga y la ha traído a Oviedo allí están desde hace seis días según creo se espera de un momento a otro una desgracia don César se llevó la mano a la frente con abatimiento y al cabo de unos instantes de silencio exclamó así es la vida regalado así es la vida oh raza de mortales miserable generación de un día hijos del acaso y la fatiga razón tenía el sabio sileno lo mejor para vosotros en primer lugar es no haber nacido en segundo lugar morir pronto regalado no estaba tan desengañado de la existencia pero quise mostrarse amable y elevó los ojos al cielo en señal de asentimiento el hidalgo apretó de nuevo las riendas y trató de dar la vuelta a su casa pues no a otra cosa había venido que a saber noticias de su primo y sobrina pero los alegres conspicuos que habían frustrado su esperanza no lo consintieron cinco o seis manos acudieron solicitas a tener al rocín por el freno y más de veinte bocas comenzaron a instar a don César para que se apiase un momento hizo así al cabo por no desmentir su proverbial cortesía pero se mostró grave y reservado como esto no convenía a los amigos hicieron esfuerzos para tirarle de la lengua nada consiguieron en un principio al cabo unos vasitos de vino traidoramente administrados lograron su propósito don César comenzó por sonreír con extraña benevolencia sus ojos pequeños hicieron más pequeños aún y brillaron dulcemente su nariz aquilina enrojeció súbito sus labios finos se plegaron con ironía clásica y al cabo extendiendo la mano echando atrás la cabeza y cerrando sus ojillos profirió con pausa académica ignoro señores míos todos y muy queridos amigos algunos si esos que llamáis progresos industriales van tan estrechamente unidos a la causa de la civilización como os complacéis en suponer el genio del hombre excitado por la necesidad e irritado por los obstáculos se arroja a la conquista de la tierra y descubriendo sus secretos los utiliza para su alivio más con frecuencia o amigos y señores míos va más allá de lo que le dicta la santa naturaleza esta les dice come y el hombre encuentra placer en comer le dice vístete y el hombre encuentra placer en vestirse quiero decir que lo que se nos ha dado como un medio lo convertimos en fin de aquí se origina siempre un grave desequilibrio que engendra la corrupción y los vicios entonces la sabia naturaleza que vela por los destinos del hombre dice basta y las naciones corrompidas degeneran y se extinguen y las ciudades opulentas desaparecen otra humanidad más inocente renace pueblos jóvenes y vigorosos sustituyen a los viejos y la obra de Dios que parecía un momento interrumpida prosigue su marcha sublime a través del tiempo y del espacio todo comedida ha dicho el genio helénico todo comedida nos repite sin cesar el universo en que habitamos el exceso se paga más tarde o más temprano no se hizo el espíritu para el mundo sino el mundo para el espíritu temo en conciencia o señores míos que confundáis lamentablemente la civilización con el industrialismo yo sé de países muy industriales donde la cultura del espíritu no corre parejas con las comodidades y refinamientos de la vida penetrad en una de las ciudades fabriles de Francia o de Inglaterra cuán suntuosas son aquellas viviendas cuán delicados los manjares que allí se gusten cuán blandos los lechos cuanto por menor delicado que alaga la vida corporal pero escuchad aquellos hombres en sus refectorios en sus cafés y en sus teatros y tengo por seguro que no quedaréis maravillados ni de la agudeza de su ingenio ni de la elevación de su espíritu francos por aquí libras esterlinas por allá tal es el alimento ordinario de su inteligencia sus artes son siempre imitadoras su literatura igualmente su filosofía reproduce las hipótesis de la India y de Grecia hasta sus fiestas son eco y remedo de las costumbres y fiestas del paganismo clásico ninguna invención peregrina ningún rasgo feliz todo vulgar todo abatido todo triste pero venid conmigo ahora a la agora al liceo o a los jardines de academo los hombres que allí veis paseando y departiendo se alimenta con manjares que rechazarían hoy vuestros obreros duermen sobre pieles tendidas en el suelo visten una túnica y un manto que no querría para sí un mendigo de nuestras ciudades no caminan en ferrocarril ni transmiten su pensamiento por telégrafo no conocen la inmensa variedad de nuestros utensilios pero aquel puñado de hombres miradlos bien señores míos aquel puñado de hombres ha creado en poco tiempo el arte la filosofía la ciencia y las costumbres de que aún vivimos es decir ha creado la civilización un arte y una filosofía jamás sobrepujados una ciencia estudiada no con un fin industrial sino espiritual no para regalo del cuerpo sino del alma unas costumbres tan bellas y originales que sólo cuando las imitan adquieren las nuestras alguna nobleza salid conmigo a Atenas salgamos por la puerta dipila atravesemos los cerámicos y entremos en los jardines de Academo ¿quién es aquel anciano de cuerpo robusto y un poco cargado de espaldas de frente espaciosa y grave mirada que marcha con tal majestad y decoro es Platón es el divino Platón ¿quién es aquel joven flaco y seco de ojos pequeños y centelleantes tan acicalado en el vestir que marcha junto a él es Aristóteles el ingenio más portentoso que ha producido el mundo ¿cómo se llama aquel otro joven que camina más allá pálido y enteco que mueve de cuando en cuando los hombros de un modo particular se llama Demóstenes al llegar aquí la risa que retozaba en los labios de los próceres de la pola desde el comienzo de la oración estalló en francas sonoras carcajadas quien primero la dejó escapar fue el troglodita don Casiano se arrimó a uno de los nogales y durante un buen rato salieron de su boca ciclopea profundos temerosos estallidos mientras su vientre se agitaba como la montaña de un volcán en erupción dejadle dejadle no podía más aquello era lo más gracioso que había oído en su vida también el alcalde arrimado a otro árbol reía y tosía hasta creer reventar y los otros con más o menos discreción todos se entregaban a una cordial y envidiable alegría don César quedó sorprendido los miró unos instantes estupefacto y al fin dejando caer su mano que tenía levantada sonrió con expresión humilde bien comprendo que mis palabras suenen mal en vuestros oídos no abezados a escuchar los ecos de la sabia antigüedad de igual modo los ostrogodos y logobardos reían cuando los filósofos y retóricos del lancio pretendían doctrinarlos pero no es menos cierto que vuestra alegría inocente me alegra y que ruego de todo corazón a los dioses para que la prosperidad que hoy celebráis sea tan próspera como apetezco pronunciadas estas palabras que el concurso acogió con un redoble de hilaridad el noble señor de las matas de Arvín se llevó la mano a su sombrero de felpa hizo un saludo digno del mariscal Richelieu y montando de nuevo en su jamelgo dio la vuelta hacia su casa solariega aquella noche hubo fila como todas en el palacio del capitán doña Robustiana se placía mucho en reunir a las comadres del pueblo y pasar entre ellas la velada oficiando de señora también regalado gustaba de dar rienda suelta a su temperamento jocoso y maleante a costa de las mujerucas por eso aunque era ya bien entrada la primavera se persistía en aquellas tertulias nocturnas propias del invierno hombres asistían pocos y eran los que celebraban con algazara los donaires del humorista mayordomo se hallaba este de vena esta noche sin duda como residuo de la alegría de la tarde y de los vasos de sidra que tenía entre pecho y espalda cuando de pronto retumbaron en el gran caserón solariego dos fuertes aldabonazos todos levantaron con sorpresa la cabeza pero el más sorprendido fue regalado ningún paisano podía llamar en aquella hora en tal forma imperativa alzose de la silla y se dirigió al balcón en medio de la curiosidad y expectación del concurso salió al corredor de la parra y esforzándose en penetrar las tinieblas de la calle preguntó ¿quién llama? abrid es el señor dijo con voz recia Manolete el fiel criado que había acompañado al capitán a Málaga gran movimiento en la sala todos se levantan regalado toma el velón de la mesa y se precipita a la escalera y detrás de él algunos con tertulios y también el perro talín que aúlla de un modo lamentable se abre la puerta y a la luz del velón se ve al capitán cuyo rostro pálido demudado les dice bien claramente lo que había acaecido el perro se arroja a acariciarle y cae al suelo accidentado por vejez y exceso de alegría don Feli sin pronunciar palabra entra en el portal y sube al salón nadie osa preguntarle pero doña Robustiana y todas sus comadres estallan en sollozos el capitán se lleva la mano a los ojos y permanece algún tiempo inmóvil y silencioso ya no era aquel viejo apuesto vigoroso que en fuerzas y agilidad podía competir con cualquier joven en pocos meses se había transformado en un viejo caduco gracias gracias murmuró con voz débil dejadme solo llorando y en silencio fueron saliendo todos los contartulios cerraronse las puertas y don Feli sin querer tomar nada de lo que doña Robustiana le ofrecía se retiró a su habitación Manolete en la cocina de abajo estuvo largo rato narrando a los mayordomos y a la servidumbre los incidentes de la enfermedad y muerte de la señorita al día siguiente don Félix no quiso salir de su cuarto ni recibir a nadie sin embargo antes de ponerse el sol deslizóse furtivamente sin que nadie se percatase de su marcha y llegó hasta su finca de cerezangos era una curiosidad insana la que le arrastraba hasta allí un deseo de añadir más dolor a su dolor y encenagarse por completo en él el hermoso florido campo que tanto amaba había sido partido destrozado una trinchera bien ancha separaba las dos mitades por medio de la trinchera cruzaba la vía férrea el encanto silencioso la dulzura agreste la amable soledad de aquel retiro habían desaparecido don Félix lo rodeó todo lentamente apoyándose en su bastón miraba con terrible insistencia aquella brecha que la piqueta del progreso había abierto en su campo otra brecha mayor aún acababa de abrir la muerte en su corazón cuando llegó a lo más alto se detuvo apoyó los codos en la paredilla y metiendo la cabeza entre las manos permaneció largo rato en contemplación estática con los ojos secos y fijos mirando quizá más a su alma dolorida que al cuadro que tenía delante una mano le tocó suavemente en el hombro experimentó fuerte sacudida y se volvió con su peculiar viveza don Prisco el párroco de Entralgo estaba frente a él ambos abrieron los brazos a un tiempo y quedaron estrechamente enlazados largo rato estuvieron de este modo el viejo militar sollozaba el sacerdote le encomendaba silenciosamente a Dios al fin se apartaron y don Prisco llevándose el pañuelo a los ojos para enjugar una lágrima murmuró sordamente miseria humana don Félix miseria humana el capitán bajó la cabeza resignado en aquel momento se oyó el silbo prolongado de la locomotora que cruzó rauda con infernal estrépito uno y otro la miraron con más estupor que cólera don Prisco al cabo sacudió el brazo a su amigo y le dijo vamos el capitán le siguió obediente don Prisco se apartó de aquellos sitios y se internó cuesta arriba en las frondosas arboledas de castaños y robles por trochas escondidas caminaron en silencio uno en pos del otro al fin llegaron a un delicioso paraje donde emanaba una fuente oculta entre espinos y avellanos rodeada de menudos despedes se sentaron don Prisco sacó de las profundidades de su balandrán una fiambrera que contenía tortilla de jamón luego un pedazo de queso envuelto en muchos papeles pan y un frasco de vino todo ello lo exhibió con sosiego ante los ojos atónitos de su amigo hizo la señal de la cruz rezaron un padre nuestro y se pusieron a merendar en silencio pero tranquilo ya el corazón el sol descendía rápidamente hacia el ocaso sobre sus cabezas cantaba el ruiseñor cuando hubieron dado buena cuenta de la tortilla y el queso don Prisco que vio un número prodigioso de vasos de agua era su manía y su vicio el capitán solo algunos sorbos de vino entonces don Prisco volvió a meter la mano en las profundidades del balandrán y sacó una baraja una abrisquita bueno respondió el capitán tres juegos nada más nada más capítulo decimo octavo la hija del capitán el capitán paseaba de un ángulo a otro por el vasto salón de su casa en la mañana siguiente andaba encorvado y a paso lento alguna vez se detenía frente al retrato al óleo de su hija María un artista famoso que viajaba por Asturias lo había pintado el año anterior lo contemplaba con atención anhelante algunos instantes se llevaba el pañuelo a los ojos y proseguía su paseo doña Robustiana entrevió la puerta y asomó tímidamente la cabeza señor ahí abajo está Flora que viene a darle el pésame don Félix se estremeció echó una rápida mirada de angustia al retrato de su hija y después de una pausa dijo con voz insegura no puedo dile que no puedo recibir la hora que venga otro día el ama de gobierno retiró su cabeza y bajó para transmitir la nada grata respuesta el capitán siguió midiendo el salón tristemente por espacio de tres o cuatro días sólo con don Prisco cambió algunas palabras pero su temperamento vivo y locuaz no tardó en levantar la cabeza comenzó a departir con la gente y a mezclarse entre los grupos de aldeanos buscando conversación algunos días montaba a caballo y se iba a la pola de allí visitaba a los amigos y conversaba con ellos largamente más a pesar de esta nueva explosión de vida el hidalgo decaía visiblemente su espalda se doblaba sus mejillas se hundían sus ojos iban perdiendo el brillo hasta en su locuacidad extraordinaria había algo de anormal que inquietaba a los conocidos el tema de su conversación casi siempre era el mismo a saber el ningún deseo que tenía ya de aumentar su riqueza ni aún de cuidar de su hacienda llegaba un paisano y le proponía la compra de algún trozo de terreno don feliz se ponía encrespado como si le hiciese alguna ofensa ven acá necio para qué quiero yo ahora tierras ni prados no sabes que ya no tengo a quien dejarlos no sabes que esta misma casa se haya destinada a servir de nido a los pájaros y tanto se exaltaba que el campesino marchaba haciendo cruces y decía a sus amigos que el capitán no estaba enteramente bueno de la cabeza en ocasiones cuando algún caballero de la Paula venía a visitarle repentinamente comenzaba a dar furiosos paseos en su presencia y parándose de improviso y señalando con extravío a las paredes y al techo de la estancia exclamaba ¿ve usted ese salón? pues los pájaros no tardarán mucho tiempo en anidar aquí es de advertir que tal idea extraña le perseguía sin cesar ¿por qué sentía tanto horror a que los pájaros anidasen en su domicilio? supuesto que estos animalitos a todos parecen bellos e inofensivos ¿por qué el capitán se fijaba en ellos en sus vaticinios sombríos y no se acordaba de los ratones de las arañas o de las cucarachas animales más feos y temerosos? imposible sería explicar este fenómeno si no se conociese el antiguo y profundo resentimiento que don Félix guardaba hacia los gorriones los cuales todos los años le comían la simiente de las coles había vestido un maniquí con frac y tricornio para espantarlos pero estos desvergonzados volátiles se posaron a su lado sin temor alguno comieron tranquilamente la semilla y llevaron su osadía hasta picotear el tricornio del maniquí tal desprecio había llegado a lo más vivo a don Félix desde entonces les declaró guerra a muerte y los perseguía cruelmente a tiros cargando con mostacilla un enorme fusil de chispa que procedía de la guerra de la independencia al compás de su amo también descaecía talín y también se agriaba su carácter aquel perrillo siempre gruñón y fantástico se había hecho ahora insoportable algunas raras veces solía mostrarse amable y retozón pero muy pronto caía en su acceso sombrío de bilis gustaba de la soledad y pasaba largas horas acostado en las inmediaciones del cementerio como si ya sintiese la nostalgia de la tumba sobre todo le descomponía le ponía fuera de sí el sonido de la flauta de regalado mientras don Félix estuvo de viaje lo sufría regañadientes comprendía que el mayordomo ejercía la suprema autoridad en la casa y que era insensato malquistarse con él más desde el momento en que regresó no se creyó en el caso ya de tolerarlo lo mismo era ver arregalado con el odiado instrumento en la mano que un vértigo de cólera se apoderaba de su cabeza ladraba hasta reventar y en poco estaba que no se arrojase sobre él en cuanto comenzaba el dulce son acordado Talín se sentaba sobre las patas traseras alzaba sus ojos al cielo clamando venganza y despedía de su boca tan horribles fatídicos aullidos que el mayordomo indignado no atreviéndose a castigar la insolencia desarmaba con violencia la flauta y jurando amenazas la guardaba en el bolsillo transcurrieron bastantes días Flora no apareció por entre algo sin duda la repulsa sufrida la había herido y no quería exponerse a otra un día que don Félix después de comer se hallaba de mejor humor y departía amigablemente con los mayordomos debajo del corredor emparrado doña Robustiana se aventuró a decirle mañana es día de amasijo señor y además tengo que colar la ropa de dos semanas quiere que mande un aviso a Flora para que venga a ayudarme los ojos del capitán se oscurecieron frunciose su frente y dijo sordamente no hay necesidad de avisar a nadie arréglate con las criadas como has hecho otras veces doña Robustiana quedó confusa y triste no volvió ya a mentarle el nombre de su gentil amiguita pero a los pocos días el mismo don Félix se acercó a ella y rápidamente y en voz baja como si la vergüenza le embargase dijo cuando quieras puedes avisar a Flora acaso la necesitemos porque la faena de la hierba va a comenzar pronto el ama de gobierno vio el cielo abierto sí señor sí va a comenzar pronto ya lo creo que comenzará como que el tiempo se echa encima de un modo no era cierto faltaban aún más de quince días para pensar en la siega pero doña Robustiana no vaciló en mentir con tal de facilitar el viaje de su protegida llegó Flora el capitán la recibió con afabilidad pero sin gran calor en los días siguientes aunque se mostraba atento con ella no buscaba su conversación como otras veces antes huía a las ocasiones de hablarle en particular la zagala no pudo menos de sentir tal frialdad y un día con lágrimas en los ojos le dijo a doña Robustiana que se iba que su presencia en la casa no era grata al amo la mayordoma trató al instante de disuadirla eres tonta rapaza no comprendes que el amo está bajo el peso de una desgracia que para él se ha concluido el mundo que todo lo ve ahora negro deja que transcurra el tiempo y ya verás cómo todo vuelve a su ser cómo al cabo os irá calmando su pena y serás para él lo que siempre fuiste no te apures ni te disgustes querida mía pues el mismo amo fue quien envió a llamarte Flora se dejó convencer y permaneció en la casa cierto suceso imprevisto vino a dar la razón a la mayordoma nuestra linda morenita en su deseo de agradar a todos en la casa y hacerse simpática solía gasajar hasta al mismo Talín le llamaba rico mío precioso salado aunque bien sabemos que Talín no merecía en conciencia estas lisonjas cuando recibía de regalo alguna golosina se apresuraba a compartirla con él el bilioso Khan no cogía con gratitud las pruebas de consideración comía lo que le daban pero inmediatamente se alejaba con grosera frialdad de su bienhechora y si ésta quería pasarle la mano y acariciarlo comenzaba a gruñir como si no la conociese esta conducta tenía sorprendida y disgustada a Flora porque si bien el perro de Don Félix no había brillado nunca por su amabilidad tampoco se había mostrado con ella a tal punto desabrido una tarde en que se hallaba a Don Félix hablando con regalado en la sala grande llegó Flora con encargo de Doña Robustiana para traer una cesta de ropa al pasar vio a Talín durmiendo enroscado sobre una silla y con la mayor inocencia se acercó a él y le puso la mano encima para acariciarlo el neurasténico perro gruñó irritado Don Félix volvió la cabeza y dijo no tengas miedo que no hace nada entonces la zagala más por obedecer a Don Félix que por deseos de seguir acariciándolo volvió a pasarle la mano sobre la cabeza Talín dejó escapar otro gruñido más áspero abrió la boca y le clavó los dientes Flora dio un grito la mano quedó al instante manchada de sangre verlo Don Félix y volverse loco fue cosa de un instante se arrojó como un león sobre el ingrato perro lo hartó de punta pies y maldiciones y no contento aún tomó el bastón que tenía rimado a una esquina y lo molió a palos Talín chillaba aullaba como un condenado viendo su muerte cercana al cabo regalado abrió piedosamente la puerta de la sala y el desgraciado pudo huir sustrayéndose a la negra parca cuando se vio lejos de las iras de su amo sin dejar de exhalar gemidos lastimeros tuvo espacio para reflexionar aquello era muy extraño mucho por qué tal cólera insensata ni cuando se comió el arroz con leche que doña Robustiana tenía destinado al marqués de Cotorraso un día que éste le visitó ni cuando mordió los zapatos morados de su ilustrísima el obispo de Oviedo que vino a girar la visita pastoral a la viana y alojó en su casa le vio tan descompuesto cosa más extraña Talín comenzó a sospechar que allí existía un gran secreto de familia no sabía qué era pero lo había vaya si lo había en su consecuencia determinó acomodarse mejor al giro de los sucesos capear el temporal y ver en qué paraba aquello desde entonces no sólo prescindió de todo gruñido inesperado con Flora sino que procuró sin arrastrar su dignidad por los suelos con algunos adecuados meneos de rabo hacer olvidar su desmán el capitán por su parte en cuanto vio al perro fuera del alcance del palo corrió hacia Flora la llevó al gabinete de su hija María llamó a gritos a doña Robustiana y mientras ésta llegaba él mismo le lavó la herida se hizo traer hilas extendió un ungüento que para casos análogos poseía lo puso sobre la herida y ciñó la mano con un pañuelito de seda todo con tanta habilidad y delicado esmero que parecía un cirujano y una madre cariñosa al mismo tiempo después de un rato le dijo a regalado no sin cierta vergüenza que se le traslucía en la voz hoy tienes que ir a Pola ¿verdad? sí señor a entablar la demanda de reconocimiento del foro de piñeres pues si ves a don Nicolás explícale lo que ha pasado y dile que me alegraría de que diese esta tarde una vuelta por aquí el mayordomo quedó petrificado llamar al médico para una sencilla mordedura de perro esto marcha viento en popa le dijo a su mujer doña Robustiana sonrió con pespicacia desde aquel día en efecto cambió mucho ya la actitud de don Félix con la zagala sin embarazo alguno fueron tantas y tan vehementes las pruebas de afecto que le prodigó que Flora quedó tan admirada como conmovida en casa la hablaba y la mimaba cuando salía a dar algún corto paseo por el contorno la invitaba para que le acompañase aunque tuviese que abandonar alguna faena doméstica le mostraba sus haciendas y comunicaba con ella sus planes de reforma nada de esto escapaba al ojo avizor de los campesinos que al paso de ello se dirigían miradas y sonrisas de inteligencia don Félix en aquellos días hizo un viaje a Arbín y celebró largas y frecuentes conferencias con el párroco de la Pola persona muy avisada y de letras por último una mañana poco antes de comer dijo a doña Robustiana pon descubiertos hoy en la mesa que espero un convidado hizo lo así el ama de gobierno pero viendo que sonaban las doce mostró su extrañeza ya es el mediodía y ese señor no aparece puedes poner la sopa que no tardará en llegar mientras doña Robustiana se preparaba a dar cumplimiento a la orden no sin salir con frecuencia al balcón y echar ojeadas al camino por ver si divisaba al huésped don Félix llamó aparte a Flora y la condujo por la mano al gabinete más lejano de la casa cerró sigilosamente la puerta y plantándose delante de ella y volviendo a tomarle la mano dijo con voz alterada Flora ya sabes quién ha sido tu madre pero tu padre ¿sabes quién es? la zagala se puso roja como una amapola tardó algunos momentos en contestar al cabo bajando los ojos al suelo articuló con voz débil no lo sé pero lo presumo entonces el capitán abrió los brazos y el padre y la hija quedaron estrechamente enlazados así estuvieron largo rato llorando dulcemente en silencio al cabo don Félix se apartó y secando con su pañuelo las lágrimas de la joven y besándola repetidas veces en la mejilla le dijo al oído que no turbe hija mía la alegría de este momento un pensamiento de dolor desde que mantienes amores hace tiempo con un muchacho de Fresnedo pues bien no temas que al darte mi nombre y mi fortuna arranque tus ilusiones y contraríe las inclinaciones de tu corazón cásate con quien mejor te plazca cásate con un aldeano yo me alegro de ello si me alegro añadió en voz más alta porque quiero que se cree esta casa basta de tísicos quiero que corra por mi descendencia sangre nueva y generosa quiero morir rodeado de niños frescos sonrosados Flora embargada por la emoción se apoderó de una mano de su padre y la besó basta basta ya exclamó este ahora vamos a comer se limpiaron de nuevo los ojos y salieron del gabinete justamente en aquel momento llegaba doña Robustiana diciendo en alta voz señor señor que la sopa ya está fría al ver los cogidos de la mano y con los ojos enrojecidos quedó sorprendida Robustiana aquí tienes a mi hija manifestó el capitán presentándola la mayordoma pasó instantáneamente de la sorpresa a la alegría oh señor todos lo sabíamos y todos ansiábamos que llegase pronto este momento luego abrazó y besó a Flora con entusiasmo y la felicitó de todo corazón que sea por muchos años Dios y la Virgen del Carmen le dé señor larga vida para gozar el cariño de una hija tan buena y tan hermosa así pasaron al comedor llevando a Flora en el medio una vez allí se dibujó en los labios del ama de gobierno una sonrisa maliciosa y profirió dirigiéndose a Flora siéntese señorita siéntese frente a su padre Flora se dejó caer en sus brazos ruborizada oh por Dios no me hable usted así capítulo décimo noveno señorita y aldeana no lo había tenido tiempo a meditar su resolución de día y de noche no pensaba en otra cosa se llegaban las ferias de la ascensión en Oviedo y pocos días antes manifestó a su padre el deseo de dar una vuelta por allá y comprar si lo hallaba razonable una yegua para cría como el proyecto era aceptable y no lo jamás había estado en la capital tanto por interés como por dar un respiro a su hijo el tío Pacho cedió de buen grado y le facilitó los medios para realizarlo el mozo de la braña encargó en la pola un traje de pantalón largo hecho de pana gris mercó un sombrero de piel amarilla así ataviado y con su faja de seda encarnada la cintura y camisa fina con botones de plata más parecía un chalán segoviano que un rústico de las montañas de Asturias y en verdad que no desmerecía su gallarda figura con el nuevo atavío antes bien resaltaba iba tan suelto y airoso como si toda la vida lo llevase puesto cuando llegó el día señalado una hora antes de amanecer montó su jacotordo que él había criado con mimo al cual había puesto por nombre el lucero y bajó por el camino de Villoria hasta el llano cuando pasó por Entralgo aún no había amanecido dirigió una mirada a Canzana y estuvo por subir a despedirse del tío Goro y la tía Felisa pero llevaba él ciertos proyectos en la cabeza quién sabe quién sabe mejor era guardarlos en el corazón vadeó el río siguió hasta la pola y pasó inadvertido como él deseaba entró en la carretera del angreo y cuando llegó a Sama ya estaba el sol hacía rato sobre el horizonte muchas fábricas mucho carbón muchas chimeneas despidiendo columnas de humo negro y espeso no lo miraba con ojos torvos todo aquello y tenía vivos deseos de dejarlo atrás ya lo dejó ya camina por la carretera llamada descolgada a causa de sus agrias pendientes ya pasa por delante de Villa hermosas praderas hermosas pomaradas hermosas niñas con sus testas sobre la cabeza por la carretera más de una volvió la cara para seguir con la vista al mancebo de cabello ensortijado y ojos altivos cuando dio vista a Oviedo eran bien sonadas las diez de la mañana cómo latió su corazón al contemplar por vez primera aquella ciudad que guardaba el más caro tesoro de su existencia la torre de la catedral con sus festones primorosos con sus calados de encaje se alzaba ante sus ojos atónitos como una maravilla entró por el arrabal de la puerta nueva preguntó por la posada de la felisa y no tardó en dar con ella esta felisa mientras le ofrecía un par de huevos y algunas lonjas de jamón le enteró de todo lo que quiso y lo que no quiso supo como Demetria había dejado ya el colegio y estaba otra vez con su mamá y con su tía supo cómo se llamaba la calle en que éstas habitaban y las señas que la casa tenía y supo también el nombre de todos los hijos de la señora felisa y el temperamento especial que cada uno de ellos poseía así como las pruebas brillantes de ingenio que el penúltimo Joaquinín había dado en más de una ocasión de su existencia aunque sólo contaba cuatro años y cinco meses también se enteró por separado de ciertas costumbres poco correctas del señor Ramón marido de la propia Felisa cuando regresaba al hogar por la noche con algunos vasos de vino en el cuerpo fuera de estas ocasiones era un bendito un pedazo de pan candeal incapaz de levantar la mano a nadie ni siquiera de aplastar una mosca y así que almorzó se fue a dar una vuelta por la ciudad y por la feria una y otra estaban bien animadas pululaban los forasteros por las calles en muchedumbre apretada y en mucho mayor número piafaban los caballos allá en el real de la feria más ni la muchedumbre ni los monumentos ni los escaparates de las tiendas ni siquiera los hermosos jacos de cuatro y cinco años lograron llamar la atención de nuestro aldeano pasaba por delante de todo ello como si no lo viese del encargo de su padre ni se acordó siquiera no tenía ojos más que para el oscuro y vetusto caserón de moscoso que negra era aquella casa que grandes y severos los balcones de hierro que imponente aquel casco de piedra que coronaba el escudo esculpido sobre la fachada la impresión que no lo produjo fue de pena casi de terror le parecía que Demetria debía estar allá cautiva como en una cárcel y sometida a crueles tormentos examinó con profunda atención el edificio que estaba situado en la calle llamada de tras la cerca y formaba a esquina una callejuela solitaria lo rodeó repetidas veces escrutó sus balcones y ventanas pero no consiguió divisarla en las horas que allí permaneció disimulándose en un portal o detrás de algún carro solo vio salir dos o tres mujeres que parecían criadas que entrar y salir un sacerdote mas cuando ya pensaba en retirarse se abrió un balcón de la fachada principal y apareció una señorita que rico vestido que peinado extraño que blanca que majestuosa quien será virgen sagrada del Carmen es ella ella así no lo sintió un frío intenso en el corazón las sienes comenzaron a latirle fuertemente y se apoyó en la pared para no caerse luego pegado a silla se deslizó cautelosamente temblando de ser reconocido y cuando estuvo lejos se dio a correr locamente hacia su posada subió al mezquino cuarto que le habían destinado y se dejó caer sobre el lecho llorando como un niño no aquella señorita tan rica tan hermosa tan elegante quizá no recordaría ya al pobre aldeano de la braña quizá se avergonzaría si le recordasen que había correspondido a su amor y en prueba de él le había regalado los cordones de su justillo sintió la necesidad de marcharse de huir de aquel sitio donde todo le avergonzaba de volver otra vez a su rincón de la braña alzose resueltamente se lavó se lavó los ojos y bajó a la cuadra a enjaezar su jaco mientras ejecutó esta operación se fue tranquilizando ya estaba avanzada la tarde y consideró que saliendo a tal hora de oviedo sólo muy de entrada la noche podría llegar a su casa temió asustar a sus padres y no saber explicar su vuelta intempestiva mejor sería aguardar a la mañana siguiente volvió a quitar el aparejo del caballo y salió a refrescar un poco su cabeza calenturienta caminó a la aventura huyendo de aproximarse a la casa de Moscoso el sol acababa de ponerse y comenzaba el crepúsculo dio algunas vueltas por las calles principales paseó por el parque de San Francisco y al cabo notó con sorpresa que estaba perfectamente tranquilo aquel amor no había sido más que un sueño pero si una señorita tan encopetada no podía amar a un rústico también pensó que era hacerle una ofensa al sospechar que se avergonzaría de conocerle las cartas cariñosas que enviaba a Canzana no podían infundirle semejante recelo poco a poco y haciendo justicia al carácter de Demetria se puso a imaginar que si ésta le viese no apartaría de él los ojos antes le saludaría afectuosamente sino como amante al menos como un buen amigo suyo y de sus padres adoptivos y cuando meros lo pensaba se encontró de nuevo frente a la severa y heráldica casa de Moscoso acababa de oscurecer y empezaban a encender los faroles discurría alguna gente no mucha por aquella calle apartada del centro Nolo fingiendo ser un mozo que torna alegre de la feria pasó por delante de la casa entonando en alta voz este cantar que hemos repetido alguna vez cuantos nacimos en el valle de la Viana dicen que tus manos pinchan para mí son amorosas también los rosales pican y de ellos nacen las rosas no llores niña no llores no no llores niña que aquí estoy yo se detuvo en la esquina aguardó algunos momentos y al cabo repitió en voz más alta el estribillo no llores niña no llores no no llores niña que aquí estoy yo chirrió un balcón se asomó una cabeza Nolo Demetria da la vuelta a la esquina y arrímate a esa ventana de rejas el joven hizo como se lo mandó entró en la estrecha callejuela y se acercó a la ventana un minuto después una linda frente coronada de cabellos rubios se apoyaba en la reja ¿cómo estás aquí? he venido a la feria para amercar una yegua qué salto me dio el corazón cuando oí tu voz temí engañarme por eso aguardé a que cantases otra vez pero te había oído muy bien la primera ¿y cómo han quedado todos allá arriba? buenos y recordándote sin cesar no sabes cuánto llora la tía Felicia no será más que yo exclamó sordamente la joven hubo algunos momentos de silencio ¿cuándo piensas marcharte? mañana bien temprano ¿y te ibas sin darme aviso de que estabas aquí? Nolo vaciló y dijo sonriendo melancólicamente pensaba que no te importaría mucho el verme ¿y por qué pensabas eso? preguntó con inocencia Demetria porque porque tú eres una señorita y yo no soy más que un pobre aldeano no esperaba eso de ti Nolo exclamó ella cerca de romper a llorar ¿te he dado algún motivo para sospechar que no te estimaba como antes? ¿has sabido de alguno de por allá a quien no le haya hablado como siempre cuando le vi por aquí? ¿piensas que soy señorita que he visto este traje por mi gusto? no si pudiera no lo vestiría desde que vine a este pueblo soy tan desgraciada si supieras Nolo qué desgraciada soy y no pudiendo más tiempo retener sus lágrimas las dejó correr a Nolo se le humedecieron también los ojos por el acento verdaderamente desesperado con que la joven pronunció las últimas palabras cuando éstas hubo desahogado un poco dijo en voz baja secándose las lágrimas bien está Nolo vete con Dios cuando veas a mis padres cuando veas a mis padres diles que el día menos pensado me planto en canzana que un día u otro me escaparé porque no puedo sufrir más es de veras eso exclamó Nolo en el colmo de la sorpresa y tan de veras no lo he hecho ya porque no he tenido ocasión para ello el mozo permaneció silencioso al cabo preguntó con timidez ¿te atreves a venirte conmigo? Demetria guardó silencio también después profirió con firmeza sí me atrevo pues ya está dicho todo exclamó el mancebo recobrando su carácter resuelto mañana bien temprano tomamos el camino de la viana mañana no esta noche de día llamaríamos demasiado la atención y nos detendrían no lo quedó admirado aunque ya conocía el valor y la firmeza de su amada en los casos difíciles espera siguió ella esta noche voy con mi tía Rafael a un baile en casa de Valledor un caballero que vive frente a la fortaleza en el paseo de Poliag cualquiera te podrá dar razón de la casa iremos a las diez poco más o menos espérame en el portal yo buscaré un pretexto cualquiera para salir del salón y tomaré la escalera tener caballo aparejado donde mejor te parezca ¿crees que podrá llevarnos a los dos? ya lo creo que podrá es el lucero ¡ah! es el lucero exclamó ella con alegría adiós que ya me están buscando no faltes aunque tarde mucho aguarda siempre en el portal adiós hasta luego Nolo se apartó de la ventana lleno de gozo y de zozobra al mismo tiempo no se le pasó por la imaginación que aquel paso arriesgado pudiera tener consecuencias graves para ambos era demasiado valeroso para pensar en el resultado de sus acciones lo que temía era que Demetria se volviese atrás después que hubiera reflexionado o que le fuera imposible realizar lo que proyectaba corrió a la posada cenó apresuradamente manifestó a su huéspeda que necesitaba partir aquella misma noche con unos amigos de su parroquia pagó la cuenta y bajó a enjaezar el caballo pero una vez que lo enjaezó con toda prolijidad y esmero como que iba a sentarse allí Demetria quedó vacilante y confuso frente a él ¿qué iba a hacer ahora? ¿dónde dejarlo? aunque meditó un largo rato ninguna inspiración pudo obtener de su cerebro al cabo aburrido de tanta perplejidad resolvió dejarlo en la cuadra bien cerca de la puerta para poder tomarlo al instante cuando le pluguiese antes de salir le dio pienso Lucero quedó maravillado de la enorme cantidad de cebada que le echó en el pesebre este chico se va a arruinar con tanta cebada había para seis veces se echó a la calle y dio vueltas en todos sentidos esperando a las diez cuánto tardaban en sonar media hora antes se situó frente al palacio del prócer desde allí vio entrar muchas señoras y caballeros ellas arrebujadas en largos abrigos con faldas resonantes de seda ellos con botas de charol y sombrero de copa alta más reluciente aún que las botas al cabo también ella vino la reconoció por su estatura por sus cabellos de otro modo en nada se parecía aquella arrogante dama a la aldeana de canzana pero la vio volver la cabeza uno y otro lado hasta que le divisó y su corazón experimentó un consuelo indecible su tía era más baja detrás de ellas marchaba un criado que se retiró en cuanto llamaron a la puerta y les abrieron una hora de espera no se atrevió a meterse en el portal porque de cuando en cuando todavía llegaba algún contartulio pero sonaron las once y como hacía ya rato que nadie acudía decidió colocarse a la puerta como le ordenaron sonaron las once y media a las doce menos cuarto nada la impaciencia de Nolo iba degenerando en tristeza profunda no menos impaciente se hallaba Demetria ni el brillo del salón le seducía ni las notas del piano le alegraban ni conseguían llamar su atención las sonrisas burlonas de las damas ni las miradas codiciosas de los caballeros porque es de saber que aquellas la encontraban ordinaria hasta el extremo una verdera moza de cántaro y se reían de su encogimiento y rudeza pero estos la consideraban un bocado exquisito o un pimpollo y chasqueaban la lengua y ponían los ojos en blanco siempre que de la niña de moscoso se hablaba por eso aunque solo hacía un mes que Demetria asistía a los bailes semanales que se celebraban en aquella casa ya tenía una muchedumbre de adoradores que giraban en torno suyo zumbando lisonjas y ansiando olivar la miel de tan espléndida rosa mas su ingenuidad y simpleza los desconcertaba no pocas veces uno de aquellos pisaberdes contaba noches atrás en el casino coreado por las carcajadas de sus amigos como en el momento crítico de estar espetando una sentida declaración de amor a la gentil aldeanita esta se bajó repentinamente para llevar la mano a un pie exclamando Dios mío qué daño me está haciendo este zapato no importa a pesar de eso todos convinieron en que con su rusticidad a cuestas se quedarían de buen grado con ella después de largo vacilar Demetria se resolvió al cabo protestando una necesidad urgente salió del salón se dirigió a uno de los guiados que había en la antesala y le dijo deme usted el abrigo va a salir la señorita si voy a casa Pepe volvió a decir el criado dirigiéndose a otro enciende un farol y acompaña a la señorita es inútil repuso esta con la presencia de espíritu que caracteriza a las niñas enamoradas en los momentos más difíciles mi criado debe aguardar en el portal porque tenía orden para ello venga usted sin embargo a ver el doméstico la siguió por las escaleras y adelantándose luego abrió la puerta de la calle ¿verdad es? aquí aguarda manifestó tibisando la silueta de Nolo retires usted muchas gracias adiós se apresuró a decir ella el criado cerró la puerta Demetri avanzó por el portal y salió a la calle pasando por delante de Nolo sin dirigirle la palabra éste la siguió emparejándose con ella ¿dónde está el caballo? lo tengo en la posada porque no sabía dónde dejarlo manifestó el mozo con timidez no importa vamos allá retíete un poco hacia el arroyo para que parezcas mi criado perdona rapaz pero no hay más remedio tira ese garrote con harto sentimiento dejó Nolo su nudoso palo de acebuche arrimado a la pared de una casa y se apartó un tracho de la elegante señorita caminando sin embargo a su lado ella le siguió a través de las calles hacia la puerta nueva pocos transeúntes cruzaban a la sazón y los que cruzaban se contentaban con dirigir una mirada a la dama sin curarse para nada del criado cuando llegaron al alojamiento de Nolo este se adelantó unos pasos para ver si había alguien en el portal no había nadie entraron Nolo fue a la cuadra sacó el caballo a la calle y cerciorándose de que ningún transeúnte cruzaba la sazón llamó en voz baja a Demetria en un instante la subió sobre el potro montó el detrás de un salto y arre lucero como se hallaban en un arrabal de la ciudad pocos instantes tardaron en salir al campo subieron a galope tendido por la carretera de Castilla hasta el paraje en que se bifurca con la del angreo entonces volvieron por primera vez la cabeza atrás la noche era oscura y caliente allá abajo las luces de Oviedo brillaban como una gran constelación destacándose sobre ella la silueta de su torre allá arriba espesos nubarrones tapaban casi por completo el firmamento dejando solamente algunos móviles agujeros por donde se vislumbraba el centellío de las estrellas arre lucero up up la gallarda pareja marcha al través de la noche sombría up up el lucero botaba corría como si en vez de dos cuerpos robustos llevase sobre el lomo un acecillo de paja y resoplando furiosamente parecía decirles no tengáis cuidado queridos que por mí no quedará nadie aparecía por la desierta carretera los árboles las granjas las ventas quedaban atrás como si no valiesen nada como si no significasen nada para aquel potro valeroso un perro que salió furioso a ladrarle no logró aminorar su escape y se retiró pronto mohino jurando que jamás en su vida había visto correr de aquel modo a un caballo con dos jinetes lejos ya tropezaron una carreta tirada por dos bueyes el carretero que dormía tendido sobre la carga al sentir el galope del caballo levantó la cabeza los miró cruzar raudos y la dejó caer de nuevo como diciendo no tengáis cuidado huid que por mí no quedará up lucero galopa cuesta abajo como cuesta arriba sin embargo Nolo previsor comprende que en aquella forma no podría resistir las cinco leguas que lo separaban del valle de la viana determina apearse mas no por eso se amengua mucho la rapidez de su marcha arrimado al caballo que solo monta Demetria y deslizándose velozmente por la cuesta abajo parece que los lleva ambos sobre sus hombros hercúleos atrás atrás los árboles las casas y los órreos los maizales los pomerales masas informes terribles en medio de la noche tenebrosa mas si aquí que cuando menos lo soñaban la luna asoma su disco argentado por encima de una colina súbito la campiña se ilumina brillan las aguas del río tiemblan los árboles y los maizales todo parece un espejo donde se repiten hasta el infinito sus imágenes Nolo y Demetria se estremecen y piensan con terror en que están ya cerca del angreo pero no la luna los mira un instante y se oculta enseguida detrás de negros nubarrones huid huid hijos míos que por mí tampoco quedará sin embargo las nubes no se mostraban tan propicias comienzan a caer algunas gotas enormes de lluvia y poco después un aguacero torrencial se refugian debajo de un orrio y aguardan bastante tiempo Demetria quería seguir pero Nolo se opone porque teme que una mojadura le haga daño al cabo salen del cobertizo y emprenden con más ganas su carrera atraviesan la villa de Sama las altas chimeneas como negros fantasmas ni aun en aquella hora avanzada de la noche deja de vomitar vapores infernales Nolo y Demetria los contemplan con horror y se muestran satisfechos cuando las dejan atrás llueve de nuevo y de nuevo se refugian bajo el corredor de una casa por fin llegan a la pola siguen a Entralgo y para abader el río se ve necesitado Nolo a mojarse hasta la cintura porque teme que el caballo resbale por los dos y dé con ellos en el agua así montada solo Demetria y llevando él a Lucero por el diestro se salvan de un percance cuando tocan en las casas de Entralgo comienza a llover con violencia debajo del corredor emparrado de la casa del capitán se guarecen era ya cerca del amanecer al verse en su parroquia tan próxima a su casa se le dilata el pecho a Demetria y se le suelta la lengua que ajena estaría su madre de la sorpresa que iba a darle como dormirían los pobrecitos de sus hermanos era necesario guardar allí a que rayase el alba para no darles un susto no lo halló bueno el pensamiento y abriendo el establo de don Félix meteó y amarró el caballo dentro para ir a Canzana no lo necesitaban ya sentáronse en el famoso canapé de piedra delicia de su amo la lluvia batía con monótono son la gran pomarada que tenían delante y repicaba sobre la parra esta agua es una bendición para el maíz no lo profirió Demetri al oído del mozo cómo está la siembra de mi padre buena levanta ya más de un palmo oh es que mi padre sabe trabajar la tierra y sabe abonarla exclamó con arrogante alegría y vuestra escanda y vuestro centeno tampoco marcha mal nuestra tierra es peor que la de tu padre añadió sonriendo sí sí pero vosotros cogéis un caudal de avellana y nosotros muy poca además creáis un ganado qué ganado virgen en ninguna parte lo he visto tan lucido no los resistía a concederlo por modestia ella insistía preguntaba por todas las vacas que conocía perfectamente se interesaba por las que habían parido y quería saber el sexo de la cría y si estaban gordas o flacas también se informó de las de sus padres y quedó sorprendida cuando no lo le dijo que habían vendido la salia como han vendido la salia y no me han avisado exclamó con despecho no lo le manifestó que la venta era muy reciente y que no habían tenido tiempo se tranquilizó pero de todos modos lo sentía cuántas veces la había ordeñado qué noble era qué lechar qué mantequera no adivinaba la razón que su padre habría tenido para desprenderse de ella la lluvia seguía redoblando sordamente sobre los bombares y la parra allá en el establo detrás de ellos se oían de cuando en cuando los mugidos del ganado sin embargo una débil claridad comenzaba a esparcirse por el oriente era necesario pensar en marcharse aguardaron todavía algunos minutos y cuando observaron que la lluvia cedía un poco se lanzaron fuera del techado y a paso rápido llegaron al campo de la bolera atravesaron el riachuelo sobre el puente de madera y comenzaron a subir por el retorcido y pintoresco sendero que conducía a Canzana no se fatigaba no aquella gallarda pareja por lo agrio de la cuesta sus piernas la conocían bien y cada piedra podía dar testimonio de la presión de sus pies los de Demetria iban calzados ahora de un modo bien distinto con zapatos de baile no importa las piedrecitas lo reconocían perfectamente y les daban la bienvenida algunas veces he subido y bajado este camino con un cesto bien grande de ropa sobre la cabeza cuando venía a lavar con Flora profirió alegremente la joven Flora está en Entralgo está en Entralgo ahora ha venido a ayudar a doña Robustiana como ahora ya está el amo ahí no se alegrará poco de verme pero no sabes lo que ha pasado hace pocos días Demetria no sabía nada entonces no lo le notificó lo que había ocurrido dos días antes de su salida para Oviedo el reconocimiento de Flora por hija del capitán y los satisfechos que estaban todos los paisanos con aquella señorita criada entre ellos Demetria dejó escapar también exclamaciones de alegría ya lo creo que se alegraba estaba segura de que Flora aunque rica y señorita sería su buena amiga pero tú también eres señorita apuntó Nolo en voz baja y sonriendo el semblante de la joven se oscureció calla calla no hables de eso llegaron por fin a las primeras casas de Canzana como le latía el corazón a Demetria se acercaron a la del tío Goro este se hallaba ya en el establo ordeñando Nolo le llamó desde la puerta el hombre más sabio de Canzana quedó altamente sorprendido de verle en aquella hora por allí mas cuando salió y se encontró frente a Demetria de aquel modo ataviada se puso densamente pálido y dejó caer al suelo el jarro con la leche Demetria le abrazó sollozando pocas explicaciones bastaron para darle cuenta de la escapatoria el tío Goro se vio tan perplejo en aquella ocasión que a pesar de su reconocida profundidad no supo decir una palabra y se contentó con llorar como cualquier ignorante era necesario prevenir a Felicia que aún dormía el tío Goro subió las escaleras y la llamó diciéndole que se vistiese deprisa que la necesitaba pero Demetria no esperó a que bajase en cuanto oyó sus pasos en la sala sin poder contenerse subió la escalera gritando madre madre la buena mujer cayó en sus brazos madre 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 ya estoy aquí madre 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 Demetria abrazada a ella repetía con frenesí este sagrado nombre como si quisiera indemnizarla del tiempo en que no había podido dárselo Manolín y Pepín saltaron de la cama en camisa y se abrazaron a sus faldas gritando de alegría Demetria los cogió al fin y elevándolos del suelo los besó con arrebato infinitas veces dejándolos luego exclamó traedme mi vestido traedme mi dengue mi salla de estameña mis corales no quiero más estos trapos y con tal impetu comenzó a despojarse de su rico traje que en vez de quitárselo lo desgarraba la seda crujía entre sus dedos robustos de paisana al poco entró en su cuarto y pocos instantes después salió vestida de aldeana no lo sintió latir su corazón con violencia y un rayo de alegría iluminó su semblante la tía Felicia sofocada por el llanto no supo más que exclamar cuánto más hermosa estás así mi reitana pero el tío Goro supo al fin encontrar en lo recóndito de su cerebro una sentencia adecuada la verdadera hermosura Felicia no está en el cuerpo sino en el alma sin embargo un paisano que cruzaba a la sazón se enteró de lo que ocurría en casa del tío Goro y le faltó tiempo para comunicarlo a las vecinas que ya se habían levantado la noticia circuló como una chispa por el pueblo pocos minutos después se amontonaba delante de la casa del tío Goro un grupo bien compacto de mujeres deseando ver a Demetria y saludarla ésta se asomó al corredor y fue vitoreada como un diputado pero sus amigas no se contentaban con esto fue necesario que bajase y se dejase abrazar y besar por todas y cada una mientras tanto Nolo que sentía vergüenza entre tanta gente se deslizó sin despedirse prometiéndose volver enseguida por si algo ocurría las amigas de Demetria aunque se mostraban alegrísimas y no cesaban de pellizcarla y empujarla para dar testimonio de ello ocultaban no obstante en el fondo de su alma una amarga decepción todas habían contado hallar la vestida de señorita mientras había permanecido por allá habían corrido en la aldea entre el elemento femenino rumores de gran sensación noticias estupendas se hablaba de una cola larga larga de terciopelo que dos pajes llevaban cuando Demetria salía a la calle de una ristra de brillantes como avellanas que se ponía a guisa de corales en el cuello de unos zapatos con tacón de oro y de otras maravillas inenarrables que sobresaltaban la fantasía de las zagalas hasta un punto imposible de describir una de ellas no pudiendo contenerse al cabo le dijo tímidamente Demetria si no te incomoda has de ponerte luego para que la veamos la cola de terciopelo nosotras te la llevaremos en lugar de los pajes Demetria la miró estupefacta y soltando una gran carcajada se abrazó a ella besándola capítulo vigésimo rapto de Demetria naturalmente la noticia llegó al instante hasta Entralgo naturalmente Flora acudía pocos minutos después a Canzana tan roja por el placer como por lo agrio de la pendiente abrazaba estrechamente a Demetria la besaba la pellizcaba y la mordía y lo que es menos natural pero no menos cierto poco después convencía a su padre de que debía montar inmediatamente a caballo y trasladarse a Viedo y manifestar a sus cuñadas que aquello ya no tenía remedio el capitán hizo como se lo mandaba en cuatro patas se hubiera puesto si Flora se lo hubiera pedido en aquellos días no fue tan difícil su comisión como temía las señoritas de Moscoso se hallaban profundamente irritadas contra Demetria no querían verla más delante de sus ojos don Félix se guardó de decirles que la interesada estaba resuelta a secundar de todo corazón su deseo pero se aprovechó para sacarles a cambio de tanta crueldad algún dinero para constituir una dote a Demetria este dinero no era mucho en la ciudad pero en la aldea representaba una suma fabulosa satisfecho de su astucia y alegre por causar un placer a su hija dio la vuelta a nuestro hidalgo para la viana las noticias que traía llenaron de gozo a todos pero Flora todavía tenía otra cosa que pedir cuando cerraría el pico aquella vivaracha niña quería todo trance que la boda de Demetria se celebrase cuando la suya en los primeros días de agosto así se convino comenzaron los días felices era ya entrada la primavera su hérito fragante corría por la calle de la viana tiñéndolo de todos los verdes imaginables desde el más claro hasta el más oscuro caían las flores de los árboles y caían sin tristeza porque en su puesto dejaban pequeños botones que muy pronto se trocarían en sazonados frutos los pájaros principiaban su certamen de amor modulando canciones en el bosque murmuraba el río batiendo los cristales de sus aguas contra los pedruscos que le interceptaban el camino reían las fuentes discretamente bajo su emparrado de avellanos saltaba los chotos en la pradera de esmeralda las altas montañas se desembarazaban majestuosamente de su cendal y exponían la blanca cabeza al sol para que ya la derritiese todo esto sucedía cada año en verdad pero en este no eran más verdad los prados no eran más claras las fuentes no corría más limpio el río no cantaba más dulcemente los mirlos y los jilgueros no lo sé pero si así no era debiera ser así porque de algún modo estaban en el deber de celebrar la próxima unión de tan gallardas parejas de todos modos digámoslo con entereza importaría poco aquel año que el soplo de la primavera corriese o no corriese por el valle de la viana bastarían los ojos incomparables de Demetria para iluminarlo todo bien claramente bastaría la risa argentina de flora para tornarlo alegre y regocijado como ningún otro valle de la tierra sin embargo mucho negro había en el valle de la viana este año las bocas de las minas vomitaban cada día más carbón las fraguas despedían más humo la locomotora dejaba más escorias a su paso a través de los campos pero lo más negro de todo lo negro que había en la viana era Plutón aquel hombre ya no era hombre sino un pedazo de carbón con brazos y piernas desde Carrio donde se alojaba se había venido a Canzana donde un incauto vecino la recibió por huésped lo fue tan molesto que a los pocos días de buena gana le hubiera echado pero no se atrevió a hacerlo porque al instante le inspiró un gran terror como a todos los que se le acercaban lo mismo le importaba aquel malvado dar una puñalada que beberse una copa de aguardiente Demetria le tropezaba de cuando en cuando unas veces en la aldea otras camino de la fuente y siempre que le veía no podía menos de estremecerse el recuerdo del agravio que aquel hombre asqueroso le había hecho a la orilla del río asaltaba a su imaginación y siempre estaba temiendo que se repitiera pero no Plutón se contentaba con dirigirle largas miradas entre codiciosas y burlonas sin dirigirle la palabra una vez sin embargo al asomarse al corredor por la noche creyó ver en la calle relucir unos ojos entre las tinieblas mirándola fijamente se retiró con presteza y en toda la noche no pudo conciliar el sueño otra vez al entrar a la hora acostumbrada en la glorieta de la fuente a llenar su herrada le encontró allí dentro sentado sobre el banco de piedra corriendo dio la vuelta a casa sin llenar la herrada de estos recelos y sobresaltos no daba cuenta a nadie era la zagala reservada y valerosa y por otra parte imaginaba que si no los enteraba podría buscar quimera al minero yo sabe lo que entonces sucedería porque era un traidor aquel hombre un diablo del infierno pero una tarde como viniese emparejada con su novio de la pola a donde había ido a comprar algunos enseres de cocina se cruzaron con algunos mineros que lejos de saludarlos al uso tradicional de la tierra los miraron con burlón a curiosidad caminaron algunos instantes en silencio heridos de aquella hostilidad inmotivada Demetria exclamó de pronto no quisiera vivir más en Canzana a Nolo llévame a la braña llévame lejos de estos hombres blasfemos y malditos Nolo alzó los hombros con desesperación dondequiera que vayamos Demetria nos seguirán dentro de poco tiempo no quedará en este valle en ningún sitio sin agujerear había sido convenido que Nolo después de casado viniese a habitar a Canzana con Demetria y sus padres el tío Goro se hacía ya viejo y necesitaba a quien le ayudase a cultivar las tierras su labranza era mucha sus hijos tan pequeños que largo tiempo aún no debía contar con ellos por otra parte el capitán había resuelto comprar con la dote de Demetria algunos prados y tierras labradías en la parroquia de Entralgo para que allí se asentasen Flora rogaba por Dios y por la Virgen que no la apartasen de aquella amiga tan querida que por afinidad era ya próxima deuda de su padre al día siguiente de este insignificante suceso se amasaba al laborona en casa de tío Goro Felicia solía enviar a sus chicos a los castañares a buscar hoja para cubrir la pasta y echar el rescolto encima Demetria quiso hacerlo por sí misma esta vez pues los chicos iban a perder la escuela salió a la tarde provista de una pequeña hoz de mango corto y se internó por los bosques de castaños que rodean a Canzana buscando uno que era propiedad de su padre se hallaba bastante lejos era necesario bajar al fondo de la garganta por donde corría un arroyo que separaba la parroquia de Entralgo de la de Carrio y subir luego un trecho más así lo hizo y en esto se placía mucho su corazón después de la estancia en la ciudad estaba ansioso de la libertad de los bosques del canto de los pájaros de aquella luz tan suave de aquella brisa fragante que recordaba con dolor mientras estuvo prisionera en Oviedo llegó por fin a su castañar que no había visto hacía cerca de un año y se sintió enternecida conocía los árboles y tenía de cada uno algún recuerdo al pie de este hicimos una hoguera telva Rosaura y yo y asamos castañas desde tan alto se cayó Celso el de la tía Basilisa antes de ir al servicio del rey y no se hizo daño ninguno qué susto nos dio en ese otro escribió Juanín de Mardana mi nombre aquí está tales recuerdos dilataron su corazón comenzó a cortar algunas pequeñas ramas aquellas que no hacían falta a los árboles y mientras tanto soltó el torrente de su voz cantando una de las baladas del país en Oviedo no podía cantar de aquel modo con todo el aliento de su pecho siempre el horrible solfeo el aburrido piano en cuanto daba una voz más alta que otra silencio aunque estaba bien distraída al cabo de un rato creyó percibir detrás un leve ruido y se volvió frente a ella y bastante próximo se hallaba Plutón negro y endemoniado como un tizón y con su lámpara encendida colgada del brazo como si acabase de salir de la mina se puso pálida pero no dio un paso atrás buenas tardes Demetria dijo él felices respondió ella secamente ¿por qué no sigues cantando? porque no tengo ganas ¿soy yo quien te las quito? quizá hubo una pausa Plutón dijo avanzando un paso hacia ella pues más que las rosquillas de Santa Clara bañadas de azúcar más que el vino de rueda y el aguardiente de sobre mar me gusta oírte a ti cantar Demetria te digo que no tengo gana no te acerques y retrocedió algunos pasos asustada si no es para hacerte daño mujer profirió él deteniéndose solo quiero decirte dos palabras al oído dos palabras solamente pues yo no quiero oírlas no te acerques Plutón avanzó algunos pasos y ella retrocedió otros tantos blandiendo en su mano derecha la hoz en cuanto te las diga me marcho manifestó era sonriendo diabólicamente no te acerques exclamó de nuevo retrocediendo esto era lo que apetecía a Plutón detrás de ella a dos pasos nada más se hallaba una chimenea o boca de respiración de la mina que él mismo había concluido de abrir el día anterior y que nadie conocía ¿por qué no quieres escucharme? ¿por qué no? vete retrocedió a los dos pasos que le faltaban y cayó en el agujero pero ya Plutón había dado un salto prodigioso y antes que desapareciese la agarró por el brazo no la alzó sin embargo sino que teniéndola suspendida el mismo se precipitó en el agujero y con su agilidad de mono y adiestrado en bajarlo y subirlo descendió con su carga velozmente apoyándose con los pies en las escalerillas que su mano había tallado bajaron hasta la galería de la mina y allí cayeron Plutón de pie Demetria de espalda aquel quiso ayudarla a levantarse pero ella se alzó bravamente enseguida y recogiendo precipitadamente la pequeña hoz que brillaba en el suelo porque la había dejado caer en su descenso se alejó de él blandiéndola con su mano crispada se hallaban casi en cineblas por el largo y estrecho agujero por donde habían descendido apenas penetraba un tenue rayo de luz estás en mi poder Demetria no te escapes porque es inútil dijo el minero sordamente recogiendo del suelo su lámpara no se había apagado se oía la respiración anhelante de la joven que no respondió una palabra me tienes miedo ¿verdad? pues dentro de poco llorarás por mí pichona te parezco feo ¿verdad? pues no tardarás en besar esta cara tan fea y tan negra y no temerás marcharte acercando a ella la tuya blanca como la leche y suave como la manteca ya verás como debajo de esta capa de carbón hay un hombre que sabe tratar como se merecen a las niñas bonitas aquí Plutón soltó una formidable carcajada su triunfo le embriagaba Demetria estaba muda ¿quién te había de decir hermosa cuando arrastrabas hace poco la cola por Oviedo que tan pronto habías de llegar a pedir perdón a este pobre minero y a besarle los pies ¿por qué has de besármelos? ¿sabes? de otra suerte no saldrás más de aquí no quisiste ser señorita preferiste ser aldeana no te aplaudo el gusto y menos que lo hayas hecho por amor a ese zote de Villoria pero no creas que me opongo a que te cases con él sigue tu camino lo único que quiero es que antes me pagues el portazgo volvió a soltar Plutón otra satánica carcajada enteramente seguro de que Demetria sucumbiría a su deseo vamos ven acá cacho de cielo algo bueno no sabía de tocar una vez siquiera a estos pobres que nos pasamos la vida dentro de la tierra como los topos comiendo y respirando carbón tú no sabes palomita que estoy envenenado desde que te robé aquellos besos junto al río tú no sabes que me he pasado muchas veces en vela pensando en ti no sabes que aquí dentro del pecho todo el gas que tenía se ha inflamado de pronto y estoy ardiendo en vida por ti ven acá rosa temprana ven cerecita dulce Plutón avanzó unos pasos con los brazos extendidos Demetria cuyos ojos se habían acostumbrado ya a la oscuridad le vio venir y retrocedió por la galería no te acerques granuja malvado ¿qué? ¿nos hacemos remolones? de nada te valdrá princesa dijo el monstruo escucha Demetria has caído en una ratonera en esta galería nadie trabajará ni nadie pasará hasta que yo abra otra chimenea y tardaré en lo menos quince días figúrate si hay tiempo para que se pudra ese cuerpecito amasado con rosas y leche gritarás y no te oirán tratarás de salir y te extraviarás cada vez más porque no conoces ni los pisos ni las galerías y marcharás a oscuras así pues allánate a ser un poco dulce o me marcho y te dejo aquí sepultada en vida márchate ya bandido déjame morir que si no las pagas en este mundo las pagarás en el infierno el infierno exclamó Plutón riendo estás en él querida no has aprendido en la doctrina que el infierno está debajo de la tierra pues debajo te encuentras y nada menos que en compañía del diablo mayor pero este diablo que tú aborreces cuando está enamorado es más blando que un cordero y sabe hacer caricias como los ángeles ya verás ya verás la sangre que corre debajo de esta corteza de carbón es encarnada como la de ese palurdo de la braña y es más caliente ya verás ya verás nadie nos oye nadie nos ve al fin saldrás de aquí te lavarás y como si no hubiera pasado nada Plutón se quedará en el infierno y tú volverás al cielo ven a mis brazos terrón de azúcar ven pedazo de gloria Plutón avanzó rápidamente y quiso echar mano a la zagala pero ésta arrojándose atrás con igual presteza alzó la pequeña hoz y la descargó con toda la fuerza de su brazo sobre la cabeza del traidor cayó al suelo Demetria le vio inmóvil y creyó ver también la sangre que le cubría el rostro pensó que la había matado huyó despavorida por la mina y quedó envuelta al instante en completa oscuridad sin embargo marchaba marchaba siempre no pensaba en su situación sino en la muerte que acababa de cometer pero las tinieblas se espesaban y sus pies iban dando tropezones hasta que al fin cayó alzóse y siguió marchando y volvió a caer y tornó a levantarse al cabo creyó percibir un tenue rayo de luz a lo lejos marchó hacia él con la esperanza de hallar salida pero la luz procedía de una chimenea como aquella por donde habían descendido dio gritos a la boca de ella nadie le respondió gritó hasta que quedó sin voz solo entonces se dio cuenta de su situación horrible intentó volver sobre sus pasos al sitio donde había estado pero las piernas se negaron a obedecerla veía aquel hombre tendido y manando sangre sus cabellos se erizaban de terror siguió avanzando y otra vez cayó y otra vez se alzó tropezaba con las paredes con los puntales de sostén caminaba con las manos extendidas siguiendo el trayecto de la galería algunas veces penetraba en el hueco de un tajo pero se encontraba sin salida y volvía atrás y de nuevo seguía el curso de la mina al cabo volvió a percibir otro rayo de luz su corazón se dilató con la esperanza de hallar salida pronto se disipó no obstante la luz procedía de otro respiradero sin embargo al acercarse a él observó que era menos largo que los otros allá en lo alto se divisaba un puntito de cielo entonces con las pocas fuerzas que le quedaban gritó hasta romperse la garganta nadie respondió quiso seguir pero comprendió que ya era inútil un sudor frío bañaba su frente mirando aquel puntito claro del cielo permaneció largo rato con los ojos muy abiertos poco a poco aquel puntito también se fue oscureciendo la tarde declinaba pronto se borró por completo quedó en tinieblas entonces cayó de rodillas lloró con fervor pidiendo a la virgen su salvación oró hasta que no pudo más y al cabo cayó deshecha sobre el duro suelo y quedó dormida y soñó en poco tiempo multitud de cosas creía estar en Oviedo en los salones de Valledor de pronto se abría la puerta aparecía un hombre y preguntaba por ella todos la miraban con sorpresa aquel hombre era un confesor la sacaba del salón la llevaba a la catedral y la encerraba en un confesionario luego se marchaba y las puertas del templo se cerraban qué angustia qué desesperación pero a fuerza de golpes lograba romper la puerta y sin saber cómo se encontraba en medio del campo un golpe de gente venía hacia ella gritando huye Demetria huye ahí viene ahí viene quién viene preguntaba ella un lobo un lobo que está rabioso y ella se daba a correr pero no podía las piernas le pesaban como si fuesen de plomo los demás corrían y ella no podía seguirles y detrás escuchaba el jadear de la fiera se volvió para mirarla el lobo tenía la cabeza de Plutón lanzó un grito y despertó al principio no se dio cuenta de su situación quería estar en la cama como todos los días y sintió alegría al verse libre de aquella pesadilla horrible pero cuando se recobró y se hizo cargo de donde se hallaba un estremecimiento un estremecimiento de terror paralizó sus miembros no pudo gritar ni moverse al cabo se incorporó sus labios murmuraron Jesús asísteme comprendió que era necesario morir y pidió al cielo que no le hiciese sufrir mucho tiempo se despidió con el pensamiento de sus padres de sus hermanos de sus amigas de Nolo y un sollozo que se había ido formando poco a poco dentro de su pecho estalló al cabo como una nube cargada de agua lloró largo rato lloró copiosamente las lágrimas bañaban su rostro caían sobre sus manos y las escaldaban cuando ya no pudo llorar más sintió una seta abrasadora pero gotas de agua se filtraban por las paredes y por el techo con el hueco de las manos recogió a tientas alguna de estas gotas y las bebió sabía el agua a carbón pero no importaba al cabo su sed se calmó volvió a orar con todo fervor se encomendó a Dios de todo corazón y de nuevo quedó dormida al despertar penetraba ya la luz por la chimenea de nuevo sintió una seta abrasadora y otra vez volvió a calmarla con el agua sucia que emanaba de las paredes miró por el agujero y vio el puntito del cielo esta vista infundió en su pecho una ansia loca de vivir se levantó haciendo un esfuerzo y quiso proseguir su marcha buscando la salida mas apenas había dado algunos pasos sus piernas se doblaron y no pudo seguir cayó desfallecida un sudor frío el sudor de la agonía volvió a correr por su frente pero en aquel instante crió oír una voz que llegaba a ella de la tierra por el respiradero se alzó se aproximó más a él y con más claridad oyó la voz de un hombre que cantaba allá arriba el canto no era del país sino playera andaluza entonces arrimando la boca al agujero gritó con todas las fuerzas que le quedaban Celso fue un grito horrible extraño semejante a un aullido como si con él exhalara toda la vida que aún tenía después de lanzarlo cayó al suelo desmayada capítulo vigésimo primero purificada Demetria tardaba mucho en venir con la hoja Felicia impaciente despachó al zagalillo que tenían para el ganado en su busca volvió diciendo que no la había visto por ninguna parte entonces la buena mujer hizo llamar a su marido que estaba en la huerta y le envió al castañar ya con algún cuidado tampoco el tío Goro encontró allí a su hija aunque la llamó repetidas veces en alta voz el agujero de la chimenea recién abierta estaba disimulado por la maleza y no pudo verlo dio la vuelta a la casa tanto él como su esposa comenzaron a sentir zozobra bajó a Entralgo por si acaso su hija se hallaba con Flora no la halló ni supieron darle razón de ella entonces subió a Carrio porque el castañar donde había ido a cortar hoja no estaba lejos de este pueblo en Carrio nadie la había visto desde allí atravesando el río por la barca se trasladó a la pola tampoco nadie la vio por allí mientras tanto la tía Felicia había despachado a toda prisa al zagal a la braña sospechando que hubiera podido oír hablar con Nolo este quedó muy sorprendido de la noticia y se vino a toda prisa con el zagal a Canzana cuando llegó poco después el tío Goro y les dio cuenta del resultado infructuoso de sus viajes quedaron consternados un mismo pensamiento los había asaltado a los tres aunque no se atrevían a manifestarlo Demetria se había ido de nuevo a Oviedo la vida de la aldea se le hizo sin duda aborrecible después de ser señorita y por vergüenza de explicarse se había escapado los tres guardaron silencio sin comunicarse sus sospechas el día había tocado ya su término y era noche cerrada el tío Goro bajó de nuevo a Entralgo y comunicó sus sospechas al capitán este no quiso confirmarlas le costaba mucho trabajo suponer que Demetria después de lo acaecido tuviese deseos de volver a Oviedo sin embargo hizo montar a caballo a su criado Manolete y le envió allá con objeto de averiguarlo Felicia enloquecida y acongojada quiso marcharse al monte y buscar por todas partes a su hija no lo trató de disuadirla en aquella hora no era posible que la encontrasen aunque le hubiera pasado algún accidente además el mozo de la braña dudaba que le hubiese acaecido nada malo se inclinaba más bien a creer en la huida a Oviedo su amor era grande pero receloso y aunque Demetria nunca le diera motivos para dudar de él le parecía bien extraordinario que se allanase a ser aldeana pudiendo ser señorita no le fue posible persuadir a la tía Felicia ésta salió de Canzana antes que el tío Goro volviese de Entralgo Nolo no quiso que fuese sola y la acompañó tomaron un farolito y se lanzaron al campo y comenzaron a recorrer escrupulosamente todos los caminos y senderos próximos al pueblo y a registrarlos hicieron lo mismo con los que conducían al castañar anduvieron por los contornos de carrio subieron al monte nada sus registros resultaban siempre inútiles la desventurada Felicia lloraba sin cesar no lo hacía esfuerzos por animarla pero tanto como ella necesitaba él de alientos aunque por diferente motivo él se afirmaba cada vez más en que Demetria se había marchado a Oviedo ella más pespicaz porque él amaba con corazón de madre se aferraba en que le había acaecido un percance más por complacerle que por esperanza de obtener resultado alguno no lo consintió en recorrer los montes que dominaban el castañar del tío Goro vagaron por ellos a la aventura sin tropezar con ser viviente al cabo divisaron entre los árboles una luz ¿dónde estamos? preguntó Felicia que con la pena y tanto paseo se había mareado cerca de la cabaña de Pepa la Pura esta Pepa la Pura era una mujer a quien apenas muertos sus padres cuando contaba veinte años sus dos hermanos varones arrojaron de casa la desgraciada en vez de expatriarse o ponerse a servir de criada prefirió marcharse al monte y dando pruebas de una energía maravillosa casi sobrenatural construyó por sí misma o ayudada solamente de algún vecino caritativo una choza para aguarecerse se puso a cultivar la tierra baldía con esto y con algún jornal que solía ganar en Canzana ayudando en sus labores a los vecinos se había podido mantener aunque habitaba enteramente sola y cuando joven era bella supo defender su honestidad tan bravamente que los mozos de la parruquia le pusieron por sobrenombre La Pura este apodo le quedó bien ahora ya era vieja aunque no tanto como aparentaba los rudos trabajos las privaciones y la acción de la intemperie habían arrugado su rostro antes de tiempo al acercarse a su choza pudieron verla a través de la puerta entreabierta estaba lavando la pobre escudilla en que había cenado y disponiéndose para acostarse en el mísero camastro que ocupaba la mitad de su vivienda Felicia la llamó ¿Quién va? preguntó ella sin mostrar susto alguno y dirigiéndose a la puerta Ah, eres tú Felicia y tú también Nolo ¿Qué viento os trae por aquí? La pobre Felicia se echó a llorar sin responderla no lo dijo Demetria ha desaparecido desde esta tarde y nadie sabe dónde se encuentra ¿Sabes tú algo? No, no yo no sé nada ¿Cómo quieres que sepa? respondió con agitación El castañar donde fue por hoja no está lejos de aquí pudieras bien haberla visto No, no yo no la he visto yo estuve todo el día asallando el maíz ahí arriba no la he visto no si Nolo estuviera dotado de más perspicacia o malicia no le hubiera pasado inadvertido el aturdimiento de la pura pero nada hecho de ver y cuando aquella los invitó a descansar un momento aceptó y entraron la tía Felicia tenía en verdad necesidad de reposo Pepa la agasajó y la consoló cuanto pudo se comprendía que las lágrimas de la desdichada madre le hacían daño se había puesto pálida y temblorosa cuando al fin salieron de la choza los acompañó un rato Felicia quería proseguir sus investigaciones mas Nolo se opuso resueltamente a ello sobre ser inútil el estado de fatiga en que se hallaba no lo permitía por la mañana bien temprano volverían a comenzar según caminaban por el monte abajo la pura se había ido quedando un poco rezagada tiró un poco de la manga de la camisa a Nolo y acercándose a su oído cuanto pudo le dijo con voz apenas perceptible tengo que hablarte vuelve enseguida turbado quedó el mancebo acompañó en silencio hasta a Canzana a la que pronto debía ser su madre y se despidió de ella a la puerta de casa ¿cómo? eso no podía ser Felicia quería todo trance retenerle y que durmiese aquella noche en Canzana Nolo se obstinó en volverse a la braña protestando que nada había dicho a sus padres y podían estar con cuidado mañana al amanecer volvería para continuar la busca de Demetria no fue posible a la buena mujer convencerle se despidió de él llorando y de este modo entró en la casa Nolo permaneció un instante fuera luego en vez de tomar el camino de la braña se salió de la aldea a toda prisa por el extremo opuesto buscó el sendero del monte y se emboscó por los castañares que en aquella hora estaban lóbregos y medrosos el mozo los atravesaba con paso vivo y resuelto más emboscado aún en sus propios pensamientos y recelos la primavera pródiga siempre en aquel valle amontonaba la hoja en los árboles y la fronta de los helechos en el suelo de tal modo que ni un rayo de luz penetraba en los parajes que recorría pero no lo era hombre de las montañas y si no conocía los senderos los adivinaba cuando salió de los castañares y se encontró en el monte descubierto el resplandor pálido de las estrellas le pareció una gran iluminación con paso aún más rápido ascendió en poco tiempo hasta divisar la cabaña de la pura no vio luz y le sorprendió porque contaba que le estuviese esperando se acercó la puerta estaba cerrada detuvose un momento lleno de confusión y al cabo llamó dando un golpe ¿quién está ahí? preguntó la mujer como si despertase sobresaltada soy yo Peppa ¿quién es? volvió a preguntar como si no le conociese soy yo Nolo perdona Nolo pero ya estoy en la cama no acabas de decirme que volviese enseguida pues ya estoy aquí abre profirió el mozo irritado aguardó un momento respondió ella con acento de bar humor se echó sus pobres vestidos encima encendió el candil y abrió la puerta no me has dicho hace un momento que tenías que hablarme di ya no me acordaba rapaz no era más que una chanza respondió ella humilde al ver el rostro contraído del mancebo ¿cómo chanza? exclamó él rebosando ya de cólera esto no es un asunto de chanza Demetria ha desaparecido y tú debes de saber algo de ella di lo que sepas ahora mismo no sé nada de ella ni la he visto hace tres días respondió la pura con voz temblorosa entonces ¿por qué me has mandado venir? ya te he dicho que era una chanza el rostro del mozo se contrajo aún más terriblemente clavó una larga mirada amenazadora en pepa que abatió la suya al suelo luego encogiéndose de hombros dijo sordamente está bien desde aquí voy a la pola a despertar al señor juez para que envíe por ti ¿qué dirás en la cárcel lo que sepas? el rostro de la pura se cubrió de intensa palidez y balbució haz lo que quieras yo nada sé pues adiós hasta pronto Nolo dio unos cuantos pasos precipitados monte abajo venga acá le gritó pepa tornó a subir y acercándose a ella con semblante airado le preguntó ¿quieres hablar? la pura guardó silencio unos instantes luego dijo si te doy alguna noticia ¿me juras que no dirás de quién la ha sabido? ¿que nunca saldrá de tu boca mi nombre? lo juro ¿por qué lo juras? por lo que tú quieras júralo por la salud de tus padres lo juro por la salud de mis padres que no te cases jamás con Demetria ni vuelvas siquiera a verla que todo eso suceda si yo llego a declarar tu nombre la pura vaciló todavía le parecían pequeños aquellos juramentos al fin encontró otro más terrible que se os muera de la peste todo el ganado que tenéis en la cuadra que se nos muera pues bien te diré que esta tarde mientras recogía un poco de argoma para encender el fuego vi en el castañar del tío Goro a Demetria cortando hoja luego vi que se acercaba ella a Plutón ese minero tan malo que ya conocerás sí, sí adelante pues hablaron algunas palabras y mientras yo me entretuve en atar la carga desaparecieron no volví a ver ni a uno ni a otro pensé que habían tomado por el monte abajo y se habían ido y se habían ido a carrio me admiró porque no creía que Demetria tuviese amistad con ese pícaro guardó silencio Nolo inmóvil y pálido esperó todavía algunos instantes a que prosiguiese eso es todo todo no sabes más nada más bien pues muchas gracias y hasta la vista la pura le detuvo cuando se disponía a marchar y le dijo temblando acuérdate Nolo del juramento que me has hecho mira hijo mío que si ese malvado llegas a ver lo que te he dicho cualquier noche viene acá y me asesina pierde cuidado vuelvo a jurarte que no sabrá nada bajó de nuevo a saltos por el monte y se internó por los castañares a despecho de la agilidad y soltura con que marchaba llevaba el corazón oprimido muy oprimido se representaba aunque vagamente cosas horribles de las prendas aquel bandido era muy capaz de abusar de ella y asesinarla llegó a Canzán agitado convulso sin pasar por casa del tío Goro a noticiar lo que sabía se dirigió a la del vecino que albergaba a Plutón estaba cerrada y todos durmiendo no se arredró por eso llamó suavemente por el ventanillo que estaba contigo a la cocina donde supuso que dormía el minero no respondieron llamó de nuevo y oyó la voz del tío José el dueño de la casa ¿quién anda ahí? soy yo tío José ¿quién eres tú? Nolo de la Braña vengo de parte del tío Goro a decirle a usted dos palabras es cosa muy urgente se abrió el ventanillo que además de la compostura tenía una reja de hierro y asomó las narices el tío José un país anuco viejo y narigudo ¿qué ocurre? preguntó con sorpresa ya sabrá usted respondió Nolo bajando cuanto pudo la voz que Demetria ha desaparecido si eso me han dicho antes de acostarme pues bien dicen que la han visto hablando con Plutón tenemos miedo que le haya sucedido algo malo ya sabe usted quién es descuida Nolo respondió el tío José bajando todavía más la voz eso que dices no puede ser Plutón estuvo todo el día trabajando en la mina por cierto que le cayó una piedra sobre la cabeza y le hizo bastante daño tuvo que ir a la pola y se curó en la botica llegó bastante tarde y se acostó enseguida arriba está durmiendo no le despiertes porque tiene malas pulgas el hombre como sabes y pudiera ocurrir cualquier chascarrillo no, no le despertaré replicó Nolo con sonrisa irónica no sea cosa de que nos mate a los dos aguardaré a mañana para decirle dos palabras adiós tío José buenas noches se alejó el mozo y cuando se vio solo acudieron a su mente mil dudas era extraño aquel precance de Plutón mas por otra parte si había estado en la mina trabajando todo el día la noticia de la pura resultaba falsa en estas cavilaciones enfrascado estuvo algún tiempo miró al cielo vio que era tarde ya para ir a la braña y volver a la mañana tampoco quiso llamar en casa del tío Goro entonces resuelto a pasar la noche en Canzana escaló la primer tinada cayó al paso se metió en ella y se acostó sobre la hierba cuando la luz del día le dio en el rostro se alzó precipitadamente y saltó a la calle procuró que no le viesen y se puso a rondar la casa del tío José en efecto como esperaba vio salir al cabo a Plutón con la frente vendada y la lámpara colgada del brazo en disposición de marchar a la mina se adelantó a él sin ser visto y en cuatro saltos bajó por los prados a un sendero por donde forzosamente tenía que pasar el minero se ocultó detrás de un árbol y esperó pocos momentos después pasaba a Plutón Nolo le salió al paso y poniéndole una mano sobre el hombro le dijo hola amigo buenos días Plutón dio un salto atrás y lanzándole una mirada de odio y de recelo contestó sordamente yo no soy tu amigo ni tengo gana de serlo no importa aunque no quieras que seamos amigos vamos a hablar un instante como si lo fuéramos vamos a hablar de Demetria si el feroz minero no tuviese el rostro como siempre embadurnado se lo hubiera visto palidecer se repuso pronto sin embargo y exclamó vaya vaya parece que tienes ganas de reír ya sabrás que no soy aficionado a chanzas déjame en paz antes que otra cosa sea Nolo le dirigió una larga mirada de curiosidad era gracioso el tono amenazador que aquel renacuajo usaba frente a él no es broma amigo dijo lentamente apoyando sobre cada una de sus palabras es que Demetria ha desaparecido de casa y quiero que me digas si sabes algo de ella quieres quieres no sé nada de ella pero aunque supiese lo que menos me importaría a mí es que tú quisieras o dejaras de querer una ola de indignación subió al rostro del mozo y lo tiñó de carmín sus ojos chispearon y clavando en el monstruo una mirada irritada le dijo sabes que me está apeteciendo agarrarte por las piernas y batirte en la cabeza contra ese árbol prueba a hacerlo replicó el minero llevando la mano al bolsillo no lo hago porque siendo malo como eres tendría que pagarte por bueno sé que se ha hablado con Demetria ayer si algo malo le ha sucedido y eres tú quien se lo ha hecho no tengas miedo de ir a la cárcel ya me encargaré yo de impedirlo adiós al diablo grandísimo zopenco si creerás palurdo que por ser tan espigado te tengo miedo los árboles más altos son los que caen con más facilidad cuando sopla el viento recio no lo que ya se había alejado unos pasos se volvió y dijo al caer este árbol te aplastará como lo que eres como un escarabajo cuenta conmigo si le ha pasado algo a Demetria y tú conmigo le gritó Plutón cuando el mozo de la braña llegó a casa del tío Goro había ya en derredor un tropel de gente se comentaba con calor la desaparición de Demetria todas las comadres hablaban a un tiempo y nadie se entendía dentro se hallaba la tía Felicia hecha a un mar de lágrimas a su lado estaba Flora hecha a un mar mucho mayor aún y era cosa en verdad que impresionaba ver que era aquella criatura traviesa y vivaracha nacida para la risa ni ella ni la tía Felicia querían aceptar el supuesto de que Demetria se hubiese fugado entre las comadres de la aldea tampoco hallaba gran aceptación semejante idea pero los hombres en general se inclinaban a pensarlo el mismo don Félix que estaba rodeado por el tío Goro y otros cuantos paisanos aunque con las debidas reservas para no causar pena al padre adoptivo de la joven también manifestaba sus sospechas de que se hallase ya noviado era menester a guardar sin embargo a Manolete suponiendo que llegase la capital antes de amanecer y diese la vuelta enseguida como se le había ordenado al mediodía debía de estar en Entralgo en el grupo de los hombres encontrábase también el intrépido Celso este no dudaba se le conocía perfectamente en la sonrisa de bordaz ironía que vagaba por sus labios a él no se la daba nadie un hombre que había estado en Sevilla y había recorrido las provincias de Badajoz y de Cáceres y había entrado un poco también en la de Salamanca no era fácil que creyese en la virtud y en la inocencia de las mujeres bueno que aquellos infelices que no habían visto más tierra que la que se divisa desde el pico de la Varga se tragaran la castaña pero él Celso un militar un macareno que había corrido más huelgas orilla del Guadalquivir que pelos tenía en la cabeza vamos hombre y escupía por el colmillo con pesimismo tan desolador que el mismo Buda se hubiera estremecido si lo viese cuando se hubo hartado de escupir de sonreír y de lanzar resoplidos escépticos en torno de los grupos estacionados ante la casa del tío Goro entró en la suya tomó la macona y la guadaña y se marchó al prado de la tejera a segar el verde para el ganado estaba el prado lejos y mientras caminaba hacia allá no cesaba de pensar en el lance murmurando con la penetración que le caracterizaba re Dios lo siento por Nolo porque al fin y al cabo es un amigo y un mozo cabal pero quien que tuviera los sesos en su sitio había de pensar que Demetria pudiera comer con gusto ya las farrapas y los nabos vamos hombre al que prueba las tajadas se le hincha la barriga con el verde y mayormente que no semos caballerías para jamar tanto forraje luego la chavalilla aquí más de la verdad merecía otra cosa que un paisano quedándose en Oviedo no le faltaría algún señorón de levita que la tuviera en casa como una imagen chupando caramelos y haciendo calceta y si a mano viene acaso podría casar hasta con un teniente redios un teniente un gachó que manda sobre diez escuadras de hombres casina y silbando fagina y después retreta llegó hasta el prado dejó la macona en el suelo y se puso a segar el verde pronto se le olvidó el caso de Demetria y volvieron a su imaginación las dulces memorias del país donde florecen los naranjos una solea muy gitana se le escapó de la garganta y como allí no podía oírle su abuela cantó con todo el aliento de sus pulmones a mí me gusta me gusta entrarme por las tabernas vengan cañas de Sanlúcar más apenas había salido de sus labios la última palabra de la copla cuando oyó un grito por un respiradero que la empresa de las minas había abierto en el prado por cierto que el tal boquete le había valido a su abuela más de 300 reales habían pronunciado su nombre y la voz era de mujer quedó estupefacto se acercó al boquete y gritó a su vez repetidas veces ¿quién llama? ¿a quién llama? nadie respondió entonces sospechó que se trataba de alguna broma que algún minero quería darle imitando voz femenina se alejó del agujero y tomó de nuevo la guadaña pero en aquel instante una idea terrible cruzó por su mente creía reconocer la voz se parecía a la de Demetria y el grito que había sonado más que de alegría era de angustia fue de nuevo al boquete y llamó con toda la fuerza de sus pulmones Demetria Demetria tampoco obtuvo respuesta sin embargo la creencia de que la voz que había sondado era la de la hija del tío Goro penetraba cada vez con más fuerza en su espíritu dejó la guadaña y la macona en el prado y emprendió una carrera veloza hacia Canzana todavía se hallaba mucha gente delante de la casa del tío Goro entre los hombres divisó a Nolo se acercó a él y le dijo algunas rápidas palabras al oído el mozo se puso horriblemente pálido y sin responderle se fue recto al tío Goro y le habló también al oído el desgraciado padre empalideció también igualmente vamos vamos gritó con voz ronca y seguido de dos mozos se lanzó a la carrera ¿qué hay? ¿qué sucede? gritaron varias voces Celso sin dejar de correr volvió la cabeza y dijo Demetria se ha caído a la mina por un pozo entonces de aquella muchedumbre salió un grito de dolor hombres mujeres y niños todos se lanzan detrás de los tres hombres que les llevaban ya bastante delantera Nolo y Celso saltaban como corzos por la montaña pero el tío Goro no se quedaba atrás la fuerza que faltaba a las piernas sobraba al corazón pronto llegaron al prado de la tía Basilisa llamaron de nuevo a la joven por el boquete ninguna voz fuerte ni débil le respondió algunos dudaron de las palabras de Celso pero este cada vez más firme en su convicción propuso descender a la mina no quisieron que expusiese su vida pues sólo los mineros muy expertos eran capaces de bajar por los pozos alguien propuso avisar al capataz todos aprobaron la idea se le fue a buscar se hallaba en la herrería no lejos de allí vino enseguida le acompañaron algunos mineros uno de ellos descendió por el respiradero hubo algunos minutos de silencio al cabo se oyó la voz del minero llamando a su jefe Ruperto Manuel la rapaza está aquí pero muerta nadie oyó estas palabras más que él y los mineros que se hallaban inclinados sobre la misma boca del pozo el capataz se alzó del suelo con el rostro contraído y sin responder a nadie seguido de sus hombres se lanzó por la pendiente abajo en busca de la boca de la galería que se hallaba próxima al pueblo de Carrio un estremecimiento de terror corrió por aquella muchedumbre todos adivinaron algo terrible y lo siguieron sólo la tía Felicia Flora y algunas mujeres permanecieron en el prado la desgraciada madre al comprender lo que pasaba cayó atacada de un síncope largo tiempo le costó hacer que recobrara el sentido quisieron llevarla a casa la infeliz se negó a apartarse de aquella boca maldita como si esperase ver surgir por ella la adorada figura de su hija pero he aquí que cuando ya la habían convencido y se disponían a alejarse de aquellos sitios llega un chico jadeante y le grita Demetria vive acaban de sacarla de la mina en efecto Demetria que sólo estaba desmayada en cuanto la sacaron al aire y le rociaron las sienes con agua volvió a la vida se observó con estupor que no estaba magullada siquiera se le hicieron numerosas preguntas pero no quiso satisfacerlas ya diría más adelante lo que había pasado llevaronla a casa y se acostó y estuvo dos días enferma manifestó a su madre que se había caído casualmente por el respiradero abierto en el castañar y cuya existencia ignoraban todos no dijo una palabra de Plutón creía haberle matado y esta idea la llenaba de terror cuando supo casualmente que estaba vivo su corazón se dilató a tal punto que rompió a llorar se deshizo en un mar de lágrimas gran sorpresa causó esto en los presentes pero don Nicolás el médico que también se hallaba allí y conocía al dedillo los resortes del organismo humano manifestó profundamente que no había que alarmarse pues aquello no era más que una crisis nerviosa desde entonces comenzó Demetria a mejorar tan rápidamente que a los cuatro o cinco días estaba ya como si no le hubiera pasado nada anudóse de nuevo la felicidad de aquellas horas que habían de terminar pronto en la de su boda sólo turbaba su dicha el recuerdo que alguna vez le asaltaba de la escena con el bandido Plutón cuando le veía aunque fuese de lejos el corazón le daba un vuelco temía su venganza sin embargo a nadie daba cuenta de sus recelos al cabo se descubrió el secreto comenzó a correr por la aldea el rumor de que Demetria no había caído por el pozo sino que había estado dentro de la mina porque Plutón la había llevado sólo los mineros creyeron semejante patraña en Canzana nadie la daba crédito pero Plutón se jactaba entre sus compañeros y amigotes de haberla tenido algunas horas en su poder y esta noticia llegó a oídos de Nolo quedó el mozo aturdido más que si le hubieran dado con un mazo en la frente por desgracia aquello tenía avisos de verosimilitud la caída de Demetria no podía explicarse aunque ella decía que había quedado suspendida poco antes de llegar al suelo de uno de los postes y que esto amortiguó considerablemente la violencia sin embargo costaba trabajo creerlo por otra parte cuando la sacaron de la mina se negó a dar por menores de su accidente además aquellas lágrimas cuando se habló de Plutón no se le ocurrió al mancebo que éste pudiera rivalizar con él en el amor de Demetria porque sería monstruoso pero que engañada pudiera llevarla al fondo de la mina que allí abusara de su situación le parecía bien creíble desde que tal idea penetró en su mente no volvió por Canzana el primer día se le echó de menos porque todo os venía pero el segundo causó verdaderas sorpresas su ausencia la tía Felicia tuvo miedo que se hubiera puesto enfermo y propuso enviar un recado a la braña Demetria se opuso tenía el presentimiento de lo que había ocurrido no se tardó mucho en que quedase confirmado un paisano que venía de Villoria les dijo que había visto a Nolo transcurrieron algunos días lo mismo el tío Goro que la tía Felicia sintieron gran indignación cuando observaron que el mozo no aparecía y se hicieron cargo de que renunciaba al matrimonio proyectado el tío Goro quiso ir a la braña a pedirle explicaciones pero Demetria se mostró tan contraria a este paso y le rogó con tanto calor para que desistiese de él que su padre no se atrevió a ejecutarlo la misma sorpresa y casi tanta indignación que en casa del tío Goro produjo en toda canzana la conducta de Nolo por más que muchos sabían a qué atribuirla en entre algo lo mismo Flora se hallaba tan enfurecida que no hablaba de otra cosa y calentaba las orejas al pobre Jacinto de un modo que este casi maldecía ya de su parentesco con el ingrato mozo de la braña sólo Demetria se mostraba en apariencia tranquila su silencio y su palidez denunciaban sin embargo lo que pasaba en su alma así estaban las cosas cuando una tarde Flora pasó recado a Demetria para que bajase a Entralgo y le hiciese merced de acompañarla a la pola donde tenía que comprar algunos objetos era un pretexto que la traviesa Zagala tomaba para distraer a su amiga obedeció ésta sin gusto sólo por complacer a la que tantas pruebas le había dado siempre de cariño cuando regresaron a casa iba a comenzar el crepúsculo detuviéronse a orilla del río en un paraje sombreado de avellanos donde se tomaba la barca y esperaron que ésta volviese de la otra orilla de improviso se presentó en aquel sitio Nolo que también quería atravesar el río al verla se inmutó visiblemente se puso colorado hasta las orejas y vaciló en dar la vuelta o quedarse al fin se quedó y pronunció las buenas tardes en aquel momento llegaba el barquero Flora sintió que la cólera le subía de la garganta y dijo en voz baja a su amiga voy a hablar a ese mequetrefe verás cómo le ajusto las cuentas pero Demetria que tenía el rostro demudado la retuvo con fuerza de la mano déjame a mí Flora cedió de buen grado saltaron los tres a la barca y aquella fue a situarse en la proa para dejar solos a los novios no lo hubiera querido quedarse en tierra hubiera querido también ir a la proa hubiera querido que la barca se hundiese todo menos quedarse mano a mano con Demetria pero no hubo remedio el barquero en pie empujaba la barca por medio de la maroma tendida de una otra orilla Demetria clavó sus ojos grandes límpidos inocentes en Nolo y le dijo ¿qué tienes conmigo Nolo? ¿te he hecho algo malo? el mozo turbado hasta lo indecible y sin osar mirarla la cara apalbució nada me has hecho Demetria pero hay cosas hay cosas ¿qué cosas di? articuló impetuosamente la zagala corren por el valle unos rumores di cuáles son dilo pronto Nolo vaciló movió los labios repetidas veces sin articular ninguna palabra luego profirió rápidamente se dice que no has caído en la mina que Plutón te ha llevado engañada y que allí hizo contigo cuanto quiso ¿y tú lo crees? el mozo guardó silencio pues bien yo te juro que eso no es cierto Plutón no me ha llevado engañada me caí yo y él me sostuvo pero en vez de sacarme bajó conmigo por la chimenea dentro de la mina quiso aprovecharse pero le salió caro porque le di con la hoz en la cabeza y le tumbé en el suelo creí que la había matado escapé por la mina y me perdí no lo guardó silencio unos momentos luego dijo ¿y por qué no has hablado así cuando saliste de la mina? te he dicho que pensé haberlo muerto temí que me llevasen presa no lo cejijunto sombrío se obstinó en callar Demetria le miró largamente de modo que no me crees no, no te creo Demetria manifestó impetuosamente el joven el rostro el rostro de la doncella se cubrió de intensa palidez permaneció algunos instantes inmóvil y muda luego dijo con voz enronquecida pues bien Nolo mi vida dará testimonio de la verdad que te he dicho adiós y sin que el mancebo pudiera evitarlo porque estaba mirando a otro lado se dejó caer hacia atrás en medio del río la corriente la arrastró velozmente Nolo se precipitó en pos de ella Flora gritaba y quería arrojarse igualmente pero el barquero la detuvo la corriente en aquel sitio aunque viva no era impetuosa Nolo nadaba con todas sus fuerzas para alcanzar a su amada antes que llegase a sitio donde el río se precipitaba en torbellino semejante a una cascada en efecto la alcanzó pero al tocarla con la mano ya no pudo sostenerse él mismo y ambos rodaron envueltos entre las rugientes espumas del agua felizmente Nolo no perdió el conocimiento cuando llegaron a otro remanso pudo a costa de grandes esfuerzos acercarse a la orilla y asirse de la rama de un árbol teniendo sujeta Demetria con la otra mano la sacó del agua sin sentido y la dejó sobre el césped esperando a que llegase en Flora y el barquero pero antes que esto acaeciese Demetria abrió los ojos y dibujándose en ellos una sonrisa triste dijo ¿me crees ahora Nolo? te creo Demetria y por primera vez el mozo de la braña estampó un tierno beso en su rostro de azucena capítulo vigésimo segundo la envidia de los dioses voy a terminar la tarde de clina y mi mano cansada se niega a sostener la pluma o valle de la viana o ríos cristalinos o verdes prados y espesos castañales cuánto os he amado que vuestra brisa perfumada acaricie un instante mi frente que el eco misterioso de vuestra voz suene todavía en mis oídos que vuelva a ver ante mis ojos las figuras radiosas de aquellos seres que compartieron las alegrías de mi infancia voy a daros el beso de despedida y lanzaros al torbellino del mundo una voz secreta me dice que jamás deberíais salir del recinto de mi corazón y la llegada de nuevo la fiesta de nuestra señora del Carmen dos días antes se había celebrado en la pequeña iglesia de Entralgo la unión de Jacinto y Flora de Nolo y Demetria con tal fausto motivo el capitán invitó el día de la romería a todos los próceres de la pola y algunos también de Langreo debajo de los manzanos frondosos de la apomarada se colocaron varias mesas el número de convidados entre indígenas y forasteros pasaba de ciento para proveer el banquete se mataron algunos corderos y muchos pollos y gallinas se cazaron algunas docenas de perdices y se pescaron salmones y truchas en abundancia don César de las matas de Arvín encontraba poco todo aquello atacado de un vértigo de grandeza heroica decía que para celebrar suceso de tal magnitud era menester una hecatombe el sacrificio de cien bueyes o por lo menos de cien carneros una banda de gaitas acompañada de tamboriles amenizaba el festín haciendo sonar los aires del país y delante del lugar en el campo de la bolera otra banda mucho más numerosa de zagales y zagalas bailaba con todo el ímpetu de su juventud lanzando a cada momento hurras vivas a los novios estos eran objeto de todas las miradas y todas las atenciones de los comensales nunca ni en ninguna parte se vieron más hermosas parejas Nolo y Jacinto vestían el traje de ciudadanos el pantalón largo y el sombrero de fieltro de anchas alas ellas habían querido conservar su traje típico de aldeanas aunque rico y suntuoso el dengue de terciopelo la salla de fino merino los zapatos de tafilete las medias de seda colgaban de sus orejas ricos pendientes de diamantes y hechos también de piedras preciosas eran los collares que adornaban sus gargantas y el capitán quien le vieran aquel día moverse de un lado a otro como si estuviese atacado de la tarántula reír beber y bromear apenas pudiera reconocerle parecía cosa de magia la transformación que en poco más de dos meses se había apoderado de aquel caballero estaba tan alegre que abrazaba a cuantos venían a felicitarle sin exceptuar al ingeniero de Madrid y al químico belga y es fama que cuando éste se acercó a él le dijo en voz baja monsieur tienen ustedes razón hay que extraer la riqueza que se haya oculta en este valle yo no lo necesito ya pero pronto he de tener nietos y quiero dejarlos bien acomodados cuenten ustedes con mi dinero para cualquier empresa lucrativa por supuesto que nadie tomó en serio tales palabras y las achacaron al mareo del vino hubo brindis en prosa y en verso discursos y epitalamios se rió se cantó y se disparató un soplo de alegría desenfrenada corría por la pomarada levantando todas las cabezas enronqueciendo todas las gargantas tan solo el señor de las matas de arvín se mostraba taciturno y reservado allá en el extremo de una mesa a solas con una botella de jerez libaba el néctar andaluz pausadamente sin tomar parte en la algazara hasta creyeron ver algunos que una lágrima se deslizaba de sus ojos y caía sobre la mesa miren ustedes el dorio exclamó el troglodita don Casiano pues no está llorando en mi vida he visto un hombre tan gracioso el alcalde antero y otros barrios se acercaron a él ¿qué es eso don César? ¿cómo estamos tan melancólicos en momentos como este? don César se llevó la mano a la frente con abatimiento y exclamó con voz temblorosa señores míos dispensadme la alegría desenfrenada que en torno mío contemplo me causa sobresalto la excesiva prosperidad en los humanos rebaja la dignidad de los inmortales nuestra felicidad aunque sea merecida parece que les humilla y apenas nacida se dispone en acabar con ella perdonadme señores míos en este momento no puedo sentirme alegre porque temo en verdad la envidia de los dioses una carcajada estrepitosa acogió tan severas palabras imposible imposible encontrar en el mundo un hombre más chistoso que el dorio la tía Felicia que estaba roja como un tomate y unas veces reía y otras lloraba y otras abrazaba a todo el que se ponía al alcance de su brazo quería lucir a su hija a todo trance quería presentarla en la romería la tía Agustina que también deseaba lucir a Nolo se juntó calurosamente este proyecto nadie se opuso a él los novios se alzaron de la mesa y seguidos de los comensales salieron al campo de la bolera fueron recibidos con estruendosos vivas una muchedumbre se apiñó en torno de ellos todos querían hablarles y apretarles la mano allí estaba el ingenioso Quino que casado recientemente con el Adia encontraba ya harto pesada la dialéctica de su tío Martiñán y sólo la soportaba porque algún día le tragaría la tierra y le dejaría encima algunos doblones allí estaba Mari Pepa y su hermana Pacha convencidas ambas de que antes de mucho tiempo se celebraría otra fiesta parecida para festejar la boda de la primera allí estaban la tía Brígida la tía Jeroma Elisa y la vieja Rosenda que deseando hacer olvidar sus desacatos antiguos se inclinaba sonriente y melosa delante de Flora y le besaba las manos detrás del enorme corro de la gente con el rostro ceñudo y sombrío hallábase el homicida Bartolo no podía participar de la alegría insensata de sus convecinos porque como siempre su alma se hallaba inflamada por el torbellino de sentimientos belicosos pocas noches antes los mineros habían maltratado a dos mozos de Entralgo que venían de cortejar en Tiraña desde entonces no respiraba más que venganza y exterminio los mineros puño se las habían de pagar o dejaría de ser Bartolo el hijo de la tía Jeroma de Entralgo a la romería a la romería se gritó el numeroso cortejo se puso en marcha a su frente el impetuoso Celso dando fuego a los cohetes era su especialidad amaba a los cohetes porque su olor y su estampido le recordaban la vida militar hacia la cual profesaba hasta la muerte amor entrañable vivan los novios la pequeña aldea de Entralgo se estremecía de júbilo chillaban las gaitas redoblaban los tambores estallaban los cohetes las urnas atronaban el espacio vivan los novios nadie podía ver cruzar aquellas gallardas parejas sin exhalar este grito del fondo del corazón marchaba flora encarnada y brillante como una rosa de Alejandría marchaba Demetria blanca y esbelta como una azucena de mayo cierro los ojos miro hacia adentro y aún os veo cruzar por delante de mi casa llenas de atractivos como dos estrellas descendidas de la región azul del firmamento para iluminar mi valle natal aún veo vuestros labios de coral plegados por una sonrisa divina mis manos infantiles batieron las palmas y grité con toda la fuerza de mi pecho vivan los novios adiós me dijisteis enviándome un beso y partisteis ay pluguiera al cielo que no dierais un paso más el cortejo anupcial cruzó el pueblo y ascendió por el estrecho camino de la iglesia sombreado de avellanos al desembocar en el campo de la romería ésta se hallaba en todo su apogeo pero la entrada de tan grande y lucido concurso no causó en ella el movimiento natural porque en aquel momento se iniciaba una reyerta formidable entre mineros y aldeanos tiempo hacía que palpitaba el odio entre unos y otros en los caminos por la noche en las es follazas y romerías se habían producido repetidos choques pero los mineros llevaron siempre la mejor parte porque empleaban las armas blancas y alguna vez también las de fuego mientras se valían solo de sus palos los montañeses llegó un instante sin embargo en que estos desesperados resolvieron combatirlos con los mismos medios algunos zagales de Villoria de Tolivia y Entralgo se proveyeron de navajas otros de pistolas compradas en langreo se aguardaba con impaciencia la romería del Carmen para tomar la revancha de tantos y tan injustificados agravios y en efecto apenas llegados los novios y sus acompañantes al campo de la iglesia estalló la lucha terrible sangrienta como jamás se viera ni pensara verse en aquel pacífico valle la muchedumbre se arremolinaba las mujeres se salaban lamentos desgarradores se oían tiros imprecaciones blasfemias horrendas el alcalde comprendió que era inútil intervenir sin disponer de fuerza para ello y mandó retirarse iban a hacerlo todos hacia el pueblo cuando Jacinto vio que uno de sus parientes caía herido y se lanzó en su auxilio más antes que llegase al sitio un minero de baja estatura de mísero aspecto aquel joyán amigo y compañero de Plutón se le plantó delante y le desterrajó un tiro en el pecho dejándole muerto no lo brincó como un león dejando abandonada a Demetria en aquel momento una mano criminal la mano de Plutón avanzó por encima del hombro de aquella y le dio una terrible cuchillada en la garganta cayó desplomada la hermosa doncella un grito de horror salió del pecho de cuantos la rodeaban algunos corrieron en persecución de los criminales que huían por el monte arriba otros acudieron a socorrerla Demetria se revolcaba en el suelo soltando torrente de sangre que enrojecían el alabastro de su cuerpo y el verde de la pradera don Frisco se dejó caer de rodillas a su lado para recoger su último aliento y enviarlo a Dios con el perdón de sus pecados el capitán teniendo a su hija desmayada en los brazos lloraba como un niño en aquel momento el noble hidalgo don César de las Matas de Arbín se hirguió arrogante en medio del campo y trémulo de indignación con sus blancos cabellos flotando los ojos chispeantes los puños crispados se dirigió al grupo de los próceres de la pola gritándoles decís que ahora comienza la civilización pues bien yo os digo oídlo bien yo os digo que ahora comienza la barbarie fin de la aldea perdida de la aldea perdida de la aldea perdida